Bienvenido a Libraudio. Nuestro equipo se esfuerza mucho todos los días para traerte audiolibros de la mejor calidad y narración. Te pedimos que nos apoyes suscribiéndote al canal y dándole like al vídeo. Comencemos. Historia de Azán de Basora, el orfebre. Se cuenta también que en lo más antiguo del tiempo, en épocas pasadas y siglos remotos, vivió un hombre que era comerciante y estaba instalado en tierra de Basora. Este comerciante tenía dos hijos varones y muchísimas riquezas. Dios, el oyente, el omnisciente, dispusó que el comerciante muriera, compareciendo ante la misericordia de Dios, ensalzado sea, y abandonando aquellas riquezas. Los dos hijos lo prepararon y lo enterraron. Después partieron las riquezas y cada uno se quedó la mitad y abrió una tienda. Uno de ellos era mercader de cobre y el otro orfebre. Cierto día, mientras éste se hallaba sentado en su tienda, apareció un persa que recorría el mercado cruzando entre la gente. Pasó por la tienda del orfebre, observó su producción y la contempló como un experto. Le gustó. El joven orfebre se llamaba Azán. El persa meneó la cabeza y dijo, por Dios, eres un buen orfebre. Continuó mirando su trabajo y leyendo en un libro viejo que tenía en la mano. La gente admiraba la hermosura, belleza, talle y bellas proporciones de Azán. A la hora de lezar la gente desalojó las tiendas. Entonces el persa se acercó a Azán y le dijo, hijo mío, eres un hermoso muchacho. ¿Qué libro es este? Yo no tengo hijos, pero sé un arte que no tiene par en el mundo. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 779, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que el persa prosiguió. Mucha gente me ha preguntado por él para que se lo enseñara, más no he querido explicárselo a nadie. Pero me permitiré explicártelo y hacer de ti mi hijo, extenderé un velo que te separará de la pobreza y podrás descansar con este oficio de las fatigas del martillo, carbón y fuego. Azán replicó, señor mío, ¿cuándo me lo enseñarás? Mañana vendré aquí y en tu propia presencia transformaré el cobre en oro puro. Azán se alegró y se despidió del persa. Marchó a ver a su madre, entró, la saludó y comió con ella, pero se encontraba absorto, distraído y sin atención. La madre le preguntó, ¿qué te pasa, hijo mío? Guárdate de escuchar las palabras de la gente, en especial las de los persas. No los obedezcas en nada, pues son unos enredones que ejercen el arte de la alquimia y engañan a la gente robándole sus riquezas y gastándolas en cosas fútiles. Madre mía, nosotros somos pobres y no tenemos nada que puedan apetecer. Por tanto, no se molestarán en engañarnos. Me ha visitado un hombre persa, que es un buen anciano y tiene aspecto de ser un hombre bondadoso, Dios lo ha mandado en mi auxilio. La madre, indignada, cayó. El hijo siguió meditabundo y no pudo conciliar el sueño en toda la noche por la gran alegría que le causaban las palabras del persa. Al amanecer se levantó, cogió las llaves y abrió la tienda. El persa acudió. Azán se puso en pie y quiso besarle las manos. Pero aquel se lo impidió y no lo admitió. Después dijo, Azán, pon el crisol y monta el soplete. Hizo lo que el persa le mandaba y encendió el carbón. El persa siguió, hijo mío. ¿Tienes cobre? Tengo una bandeja rota. Le mandó que recortase el metal y lo dejase en pequeños pedazos, luego lo arrojó al crisol e inyectó aire con el soplete hasta que quedó fundido. El persa metió la mano en un turbante, sacó una hoja doblada, la abrió y espolvoreó en el crisol por peso de medio direm. El polvo en cuestión parecía ser un col amarillo. Ordenó a Azán que inyectase aire con el soplete y éste hizo lo que le había mandado, hasta que todo se hubo transformado en un lingote de oro. Azán, al verlo, quedó boquiabierto, las ideas se le confundieron por la alegría que experimentaba. Tomó el lingote, lo examinó por todos lados, tomó la lima y vio que era oro puro, de la mejor ley. Había perdido la razón y quedado estupefacto por la gran alegría. Se inclinó y besó la mano del persa quien le dijo, toma este lingote, llévalo al soco, véndelo, cobra su precio y no hables. Azán se marchó al soco y entregó el lingote al corredor. Éste lo cogió, lo limó y vio que era oro puro y abrió la subasta con diez mil diremes. Los comerciantes fueron pujando y lo vendió por quince mil diremes. Azán tomó el dinero, se marchó a su casa y contó a su madre todo lo que había hecho. Dijo, madre mía, he aprendido a hacerlo. La madre rompió a reír y replicó, no hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche setecientas ochenta, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que después, turbada, se cayó. Azán, ignorante de todo, cogió un mortero y se fue con él en busca del persa. Éste seguía sentado en la tienda. Se lo colocó delante y el hombre preguntó, hijo mío, ¿qué quieres hacer con este mortero? Lo meteremos en el fuego y haremos lingotes de oro. El persa rompió a reír y replicó, hijo mío, ¿estás loco para llevar al soco dos lingotes en el mismo día? ¿Es que no sabes que la gente nos reprueba? Perderíamos la vida. Una vez que te haya enseñado este arte, hijo mío, no debes utilizarlo más que una vez al año, pues ello te basta para ir viviendo de año en año. Tienes razón, señor mío. Se sentó en la tienda, montó el crisol y echó carbón en el fuego. El persa le preguntó, hijo mío, ¿qué quieres? ¿Que me enseñes el arte? El persa rompió a reír y dijo, no hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. Eres corto de entendederas, hijo. Este arte no te conviene. Es que alguien, en plena vida, lo enseña en medio de la calle o en los socos. Si nos ponemos a trabajar en este lugar la gente se echará sobre nosotros diciendo, hacen alquimia. El gobernador oirá hablar de nosotros y perderemos la vida. Si quieres que te enseñe este arte, hijo mío, acompáñame a mi casa. Azán se puso en pie, cerró la tienda y se marchó con el persa. Pero en el camino recordó las palabras de su madre y por la cabeza le pasaron mil sospechas. Se detuvo y permaneció mirando el suelo durante una hora. El persa se volvió hacia él y al verlo rompió a reír y le dijo, ¿estás loco? Yo, en mi corazón, solo te deseo bien, en cambio tú crees que te voy a perjudicar. Si es que temes venir a mi casa, yo iré a la tuya y te enseñaré en ella. Sí, tío. Pues ve delante. Azán le precedió y se dirigió hacia su casa. El persa le seguía detrás. Así llegaron a su domicilio. Azán entró en la casa y encontró a su madre. Le explicó que el persa había llegado con él y que estaba esperando en la puerta. La madre arregló y puso en orden la casa y una vez terminada sus faenas se marchó. Entonces Azán permitió al persa que entrara. Entró y el muchacho tomó una bandeja y se marchó al mercado para comprar de comer. Fue y regresó con la comida. La colocó ante él y le dijo, come, señor mío. Así existirá entre nosotros el lazo del pan y de la sal. Dios, ensalzado sea. Castiga al que traiciona la alianza del pan y de la sal. Dices verdad, hijo mío, replicó el persa sonriéndose. A continuación añadió, quien sabe el poder del pan y de la sal. El persa se acercó a Azán y comieron juntos hasta quedar hartos. Después, aquel, dijo, Azán, hijo mío, danos algunos dulces. Azán marchó al soco y regresó con diez bandejas de dulces. El joven estaba muy contento de las palabras del persa. Le ofreció los dulces y comieron parte de ellos. El anciano le dijo, Dios te recompense con bien, hijo mío. Las gentes que se parecen a ti son dignas compañeras, se les descubren los secretos y se les enseña lo que es útil. Azán trae los utensilios. El muchacho apenas daba crédito a estas palabras. Salió corriendo como si fuera un potro al que se diera suelta en primavera, fue a la tienda, tomó los instrumentos y regresó. Los colocó delante de él. El persa sacó un pedazo de papel y le dijo, Azán, juro por el pan y la sal que si tú no me fueses más querido que mi hijo, no te enseñaría este arte. Solo me queda este papel de elixir, pero fíjate cuando machaque los simples y los coloque ante ti. Sabe, hijo mío, Azán, que por cada diez ratl de cobre has de poner medio direm de esto que contiene el papel. Entonces los diez ratl se transforman en oro purísimo. Añadió, en este papel hay tres onzas egipcias de piedra filosofal. Cuando se termine lo que contiene te fabricaré más. Azán cogió la hoja y vio que contenía algo amarillo, más menudo aún que lo de la vez anterior. Preguntó, señor mío, ¿cómo se llama? ¿Dónde se encuentra? ¿De qué se fabrica? El persa se rió por la avidez demostrada por Azán y le replicó, ¿por qué preguntas? Trabaja en silencio. Azán sacó un recipiente que tenía en su casa, lo cortó, lo arrojó en el crisol y puso encima un poco de polvo que contenía aquel papel, se transformó en un lingote de oro puro. Azán se alegró muchísimo al verlo y se quedó perplejo y preocupado examinando el lingote. El persa sacó rápidamente una bolsita que llevaba en la cabeza, la cortó y colocó el contenido en un pedazo de dulce. Dijo, Azán, tú eres mi hijo, me eres más caro que mi espíritu y mis bienes. Tengo una hija y te casaré con ella. Yo soy tu paje. Dios, ensalzado sea. Tendrá en cuenta cualquier cosa que hagas conmigo. Hijo mío. Sé comprensivo, ten paciencia y recibirás bien. A continuación le entregó el pedazo de dulce. Azán lo cogió, le besó la mano y se lo metió en la boca sin saber lo que el destino le había preparado. Engulló el dulce, la cabeza le cayó a los pies y perdió el mundo de vista. El persa, al verlo en poder de la desgracia, se alegró mucho. Se puso en pie y dijo, ya has caído, carne de orca, perro árabe. Hace muchos años que te busco. Te he encontrado, Azán. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 781, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que se quitó el cinturón, lo ató y le ligó, juntos, pies y manos. Cogió una caja, sacó las cosas que contenía, metió a Azán en el interior y lo encerró en ella. Vació otra caja, metió en ella todos los bienes propiedad del joven y los lingotes de oro hechos la primera y la segunda vez y la cerró. Salió, fue al soco, contrató un faquín y éste cargó con las dos cajas y las llevó a un barco anclado que había sido fletado por el persa. El capitán le estaba esperando. Los marineros, al verlo, le salieron al encuentro, cargaron las dos cajas y las colocaron en el buque. El persa chilló al capitán y a los marineros, en marcha. El asunto está listo. Hemos conseguido nuestro deseo. El capitán chilló al equipaje, levad las anclas. Desplegad las velas. La nave se puso en marcha con viento favorable. Esto es lo que hace referencia al persa y a Azán. He aquí lo que se refiere a la madre de Azán, ésta guardó hasta la cena, pero como ni oyera voces, ni tuviera noticia alguna se dirigió a la casa, la encontró abierta y no vio a nadie en ella. No encontró ni las cajas ni las riquezas y comprendió que su hijo había desaparecido cumpliéndose así el destino. Se abofeteó la cara, desgarró sus vestidos y empezó a gritar y a emitir alaridos de dolor. Decía, hijo, fruto del corazón. Recitó estos versos. Mi paciencia disminuye y mi ansiedad crece. Después de vuestra marcha aumentan mis sollozos y mis gemidos. Por Dios, he agotado la paciencia después de vuestra partida. Después de haber perdido la esperanza, ¿cómo puedo tener paciencia? ¿Cómo he de disfrutar del sueño después de la marcha de mi amado? ¿Quién goza llevando una vida vil? Te has marchado y has dejado desierta la casa, solos a sus habitantes. Has enturbiado la pureza de mi fuente, tan clara hasta ahora. Eras mi auxilio en todas las calamidades, mi fuerza, mi honra y mi intermediario con los hombres. El día en que permanecías lejos de mi vista, no existía hasta que estabas de regreso. Siguió llorando y sollozando hasta la mañana. Los vecinos acudieron a preguntarle por su hijo y les explicó lo que había sucedido con el persa. Convencida de que no le volvería a ver jamás, empezó a dar vueltas, llorando, por la casa. Mientras recorría su domicilio vio escritas en la pared dos líneas. Mandó llamar al alfaquí quien se las leyó. Decían. Cuando el sueño me venció apareció, antes del amanecer, el fantasma de Laila. Mis compañeros dormían en el desierto. Al desvelarme para ver el fantasma que había acudido vi el aire vacío, la meta lejana. La madre de Hazán, al oír tales versos, gritó y dijo, Sí, hijo mío. La casa se ha quedado vacía y la meta está lejos. Los vecinos le rogaron que tuviera paciencia y le auguraron que se reuniría pronto con su hijo, después se despidieron. La madre de Hazán siguió llorando durante toda la noche y el día. Construyó en el centro de la casa una tumba sobre la cual puso el nombre de Hazán y la fecha en que había desaparecido, no se separó ya de la tumba desde el momento de la desaparición de su hijo. Esto es lo que a ella se refiere. He aquí lo que hace referencia a su hijo Hazán y al persa. Este era un mago que odiaba muchísimo a los musulmanes. Cada vez que se apoderaba de uno de estos le mataba, era un estupendo y maldito alquimista, como sobre él dijo el poeta. Es un persa, su padre era un perro y su abuelo también, no puede esperarse bien de un perro que desciende de otro perro. Ese maldito se llamaba Baram el mago y todos los años raptaba y degollaba a un musulmán para conseguir un tesoro. Cuando hubo triunfado mediante su estratagema de Hazán el orfebre, viajó con éste desde el principio del día hasta la noche. Entonces el buque ancló junto a la tierra. Al día siguiente, al salir el sol, la nave reanudó el viaje. El persa mandó a sus esclavos y pajes que le llevasen la caja en que se encontraba Hazán. La llevaron, la abrieron, le sacaron de ella, le hicieron oler vinagre y le puso en la nariz unos polvos. Hazán toció, vomitó el narcótico, abrió los ojos y miró a derecha e izquierda. Se encontró en alta mar mientras la nave seguía su ruta. El persa estaba sentado a su lado. Se dio cuenta de que había sido víctima de la astucia del maldito persa y que había caído en aquello que su madre temía. Pronunció las palabras que no avergüenzan a quien las dice, o sea, no hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. Nosotros somos de Dios y a él volvemos. Señor mío, sé bondadoso conmigo en la ejecución de tus deseos y haz que tenga resignación en las desgracias, Señor de los mundos. A continuación se volvió hacia el persa y le habló con palabras suaves. Le dijo, Padre mío, ¿qué significan estos actos? ¿Dónde están el pan, la sal y los juramentos que me has hecho? El otro le miró y le replicó, Perro, ¿es que uno como yo reconoce el pan y la sal? He matado 999 jóvenes como tú. Tú serás el milésimo. Le chilló y a Zancayó, se dio cuenta de que la saeta del destino le había alcanzado. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 782, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que entonces aquel maldito mandó que le quitasen las ligaduras. Después le dieron un poco de agua mientras el mago reía y le decía, juro por el fuego y la luz, la tiniebla y el calor que jamás había creído que cayeras en mi red. Pero el fuego me ha dado fuerzas y me ha ayudado a capturarte para que pudiera realizar mi deseo de regresar contigo y hacerle así un sacrificio para que quede satisfecho de mí. Has traicionado el pan y la sal. El mago levantó la mano y le dio un golpe. Azán cayó y mordió el suelo con sus dientes, se desmayó mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El mago ordenó que le encendiesen fuego. Azán preguntó, ¿qué harás con él? Esto es el fuego, el señor de la luz y de las chispas. Yo le adoro. Si tú le adoras como yo, te regalaré la mitad de mis riquezas y te casaré con mi hija. Azán le chilló, ¡ay de ti! Tú eres todopoderoso, creador de la noche y del día, eso es una desgracia y no una religión. El persa se enfadó y le replicó, no acepta si entras en mi religión, perro árabe. Azán no le contestó. El maldito persa se incorporó y se prosternó ante el fuego ordenando a sus pajes que pusiesen a Azán de bruces. El mago le azotó con un látigo anudado de piel hasta que le desgarró los flancos. Azán pedía clemencia, pero no le era concedida, pedía auxilio, más nadie acudía. Levantó su vista hacia el rey todopoderoso y pidió la intercesión del profeta elegido, la paciencia se había terminado y las lágrimas corrían sobre sus mejillas como si fuesen lluvia. Recitó estos dos versos. Paciencia ante tu ciencia en los juicios, Dios mío. Si eso te satisface, yo tengo paciencia. Hemos sido vejados, ofendidos y maltratados. Tal vez con tu benevolencia perdonarás lo pasado. A continuación el persa mandó a los esclavos que se sentasen y ordenó que le dieran algo de comer y de beber. Lo sirvieron pero Azán se negó a comer y a beber. El persa le atormentaba de noche y de día a todo lo largo del camino. Pero el joven tenía paciencia y se mostraba humilde ante Dios, gloriado y ensalzado sea. El corazón del mago era cada vez más duro con él. Navegaron sin cesar por el mar durante tres meses. Azán era constantemente atormentado por el mago. Al cabo de los tres meses, Dios, ensalzado sea, envió un viento contra la embarcación, el mar se enturbió, el fuerte viento hizo cabecear a la nave. El capitán y los marineros dijeron, esto, por Dios, ocurre a causa de este muchacho, al que este mago hace tres meses que está atormentando. Esto no es lícito ante Dios, ensalzado sea. Fueron en busca del mago y mataron a sus pajes y a todos los que le acompañaban. El mago, al ver que mataban a sus pajes se convenció de que iba a morir, temiendo por sí mismo quitó las ligaduras a Azán, le quitó los vestidos de harapos que llevaba, le puso otro, se reconcilió con él y le prometió que le enseñaría su arte y le devolvería a su país. Añadió, hijo mío, no me reprendas por lo que he hecho contigo. ¿Cómo he de tener confianza en ti? Hijo mío, si la culpa no existiera, ¿cómo iba a existir el perdón? Todo lo que te he hecho no tenía más objeto que el de ver hasta donde llegaba tu paciencia. Tú sabes que todas las cosas están en manos de Dios. Los marineros y el capitán se alegraron de verlo en libertad. Azán hizo votos por ellos y lo hoy dio gracias a Dios, ensalzado sea. El viento se calmó, las tinieblas se disiparon, el viento sopló favorablemente y el viaje siguió bien. Azán preguntó al mago, persa, ¿a dónde vas? Hijo mío, me dirijo al monte de la nube en el cual se encuentra el elixir que empleamos en la alquimia. Juró por el fuego y por la luz que no ocultaba nada a Azán. El corazón de éste se tranquilizó y se alegró al oír las palabras del persa. Comía, bebía y dormía con él y éste le vestía con sus trajes. Siguieron viajando durante otros tres meses al cabo de los cuales la nave ancló ante una tierra muy larga repleta de guijarros blancos, amarillos, azules, negros y de todos los colores. Al detenerse la nave, el persa se incorporó y dijo, Azán, ven, desembarca. Hemos llegado a nuestro objetivo, a donde queríamos. Azán desembarcó con el persa y éste recomendó sus cosas al capitán. Azán y el persa se marcharon, se alejaron de la nave y se perdieron de vista. El mago se sentó, sacó del bolsillo un tambor de cobre y una acción de seda con hilos de oro que llevaba inscritos nombres mágicos y golpeó el tambor. Inmediatamente, al terminar, se levantó una nube desde el suelo. Azán se admiró de lo que había hecho, pero se llenó de miedo y se arrepintió de haber desembarcado con él, perdió el color. El persa lo vio y le preguntó, ¿qué te sucede, hijo mío? Juro por el fuego y la luz que no has de temer nada de mí. Si no fuera porque sólo conseguiré mi deseo gracias a tu nombre, no te hubiese hecho desembarcar. Aguarda toda suerte de bienes, pues esta polvareda la produce algo que nosotros montaremos y que nos ayudará a cruzar esta tierra, evitándonos las fatigas. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 783, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que al cabo de poco, debajo de la nube, se vieron tres camellos de pura raza. El persa montó en uno, Azán en otro y los transportó al tercero. Viajaron durante siete días. Al octavo llegaron a una amplia tierra. Al apearse vieron una cúpula que se levantaba sobre cuatro columnas de oro rojo. Descendieron de los camellos, entraron en el pabellón, comieron, bebieron y descansaron. En un momento dado, Azán vio algo elevado y preguntó, ¿qué es eso, tío? El mago replicó, es un palacio. ¿Por qué no entramos en él para descansar y visitarlo? El mago se indignó, no me menciones ese palacio. Pertenece a un enemigo mío y hay una historia acerca de lo sucedido entre nosotros dos. No es este momento de contártela. Golpeó el tambor, acudieron los camellos, volvieron a montar y prosiguieron el viaje durante siete días. Al octavo el mago dijo, Azán, ¿qué ves? Nubes y niebla que se extienden desde oriente a occidente. No son ni nubes ni niebla, es un monte elevado en el cual chocan las nubes, en el no hay nubes dada la gran altura de su cima, su gran elevación. Este es el monte al que me dirigía. En su cima está lo que buscamos, eso por lo cual te he traído conmigo, puesto que sólo puedo conseguirlo por tu mano. Azán desesperó de conservar la vida y dijo al mago, por aquel al que adoras y en cuya religión crees. ¿Qué necesidad es esa por la que me has traído aquí? La alquimia sólo puede ejercerse con una hierba que crece en el lugar por donde pasan y chocan las nubes. Este es el monte y la hierba se haya en su cima. Cuando consigamos la hierba te haré ver algo de este arte. De tanto miedo como tenía, Azán replicó, sí, señor mío. Desesperaba ya de salir con vida y lloraba por encontrarse separado de su madre, de su familia y de su patría, se arrepintió de haber contrariado a su madre y recitó este par de versos. Contempla los hechos de tu señor como si te trajeran la alegría inmediata que deseas. No desesperes cuando te alcanza una desgracia, cuanta bondad divina puede encontrarse en esa desgracia. Siguieron el viaje hasta llegar al monte. Se detuvieron en su pie y Azán vio que en la cima del monte había un alcázar. Preguntó al mago, ¿qué es este alcázar? Es la morada de los genios, de los ogros y de los demonios. Se apeó del camello y mandó a Azán que bajase. Después se acercó a éste, le besó en la cabeza y le dijo, no me reprendas por lo que te hice. Yo me preocuparé de ti mientras subes al alcázar, pero es preciso que tú no me ocultes nada de lo que traigas. Tú y yo nos lo repartiremos por mitad. O irés obedecer, replicó. A continuación, el persa abrió un saco, extrajo de él un molinillo y una cierta cantidad de grano. Molió este último, amasó con la harina tres tortas, encendió fuego y las cosió. Después sacó el tambor de cobre y la acción. Repicó en el tambor acudieron camellos de raza y escogió uno de ellos, lo degolló y lo despellejó. A continuación se volvió a Azán y le dijo, escucha, hijo mío, Azán, lo que te voy a recomendar. Sí, métete en este pellejo. Yo coseré la piel y la dejaré en el suelo. Acudirán los pájaros de presa, quienes te recogerán y subirán volando contigo hasta lo más alto del monte. Tú coge este cuchillo. Cuando hayan terminado su vuelo y tú estés convencido de que te han depositado en la cima, abre la piel con el cuchillo y sal. Los pájaros se asustarán y se alejarán volando de tu lado. Entonces asómate por la cima del monte y háblame para que yo pueda informarte de lo que has de hacer. Le preparó las tres tortas y una cantimplora con agua, colocó esto a su lado en el interior de la piel y después la coció. El persa, luego, se alejó. Se acercó un ave de presa, lo cogió y remontó el vuelo con él hacia lo más alto del monte, depositándolo allí. Azán, al darse cuenta de que el ave le había depositado en la cima, hendió la piel, salió de ella y llamó al persa. Este se puso muy contento al oír sus palabras y bailó de alegría. Le dijo, ponte a andar en la dirección de tu espalda y dime todo lo que veas. Azán obedeció. Vio muchos huesos y mucha leña de quemar. Le explicó todo lo que veía. El mago le replicó, esto es lo que buscaba y quería. Coge seis botes de leña y echa melos, pues con ellos practicaremos la alquimia. Le arrojó los seis atos. El mago, al tenerlos consigo, gritó a Azán, carne de orca. He conseguido el servicio que quería que me prestaras. Si quieres puedes quedarte en ese monte o si lo prefieres puedes matarte arrojándote aquí abajo. El mago se marchó y Azán exclamó, no hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. Ese perro me ha engañado. Se sentó a llorar por sí mismo y recitó estos versos. Cuando Dios quiere que suceda algo a un hombre por más que éste sea inteligente, tenga buen oído y vista. Lo hace sordo de oídos, ciega su corazón y le quita la inteligencia del mismo modo que se quitan los cabellos. Una vez realizada su voluntad le devuelve el entendimiento para que reflexione. No preguntes cómo ocurrió lo ocurrido, todas las cosas tienen lugar según el decreto y la voluntad de Dios. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 784, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que se puso en marcha y anduvo por la cima del monte a derecha e izquierda. Se convenció de que estaba destinado a morir y siguió paseando hasta llegar a la otra vertiente. Descubrió, en el flanco del monte, las olas del mar azul de ondas encrespadas y espumosas, cada una de ellas era tan alta como un monte enorme. Se sentó, recitó la sección que más convenía del Corán y rogó a Dios, ensalzado sea, que le facilitase o bien la muerte o bien la salvación de esas calamidades. Rezó por sí mismo las oraciones propias del entierro y se arrojó al mar. Las olas, gracias al favor que Dios, ensalzado sea, le había concedido, le transportaron, por decreto de Dios, ensalzado sea, sano y salvo por el mar. Asán se alegró, salió del agua indemne y le dio las gracias y lo alabó. Empezó a andar buscando algo de comer. Mientras hacía esto, se encontró, de pronto, en el mismo lugar en que había estado con Varam el mago. Siguió andando un rato y llegó a un gran alcázar que se elevaba por los aires. Entró. Era el palacio sobre el cual había preguntado al mago recibiendo la respuesta, este alcázar es de mi enemigo. Asán se dijo, por Dios, es necesario que entre en este alcázar. Tal vez Dios me conceda una alegría. Se acercó y vio que la puerta estaba abierta. La cruzó y vio, en el vestíbulo, un banco. En él estaban sentadas dos jóvenes que parecían la luna en la noche del plenilunio. Delante tenían un tablero de ajedrez y jugaban. Una de ellas levantó la cabeza, lo vio y dio un grito de alegría. Exclamó, por Dios. Este es un ser humano. Creo que es el que ha traído este año Varam el mago. Al oír tales palabras, Asán se arrojó al suelo ante ellas, rompió a llorar a lágrima viva y dijo, señoras mías. Yo soy ese desgraciado. La hermana menor dijo a la mayor, da fe, hermana mía, de que este es mi hermano, ante la ley y el tribunal de Dios, moriré si muere y viviré si vive, me alegraré de sus alegrías y sentiré sus penas. A continuación se puso de pie, lo abrazó, lo besó, lo cogió de la mano y le hizo entrar en el Alcázar. Su hermana le acompañaba. Le quitó los harapos que llevaba puestos, le llevó una túnica propia de un rey y se la endosó. Le preparó comida de todas clases y se la ofreció. Ella y su hermana se sentaron a comer con él. Le dijeron, cuéntanos tu historia con ese perro perverso y brujo desde el momento en que caíste en su poder hasta que te libraste de él. Nosotras te contaremos lo que nos ha ocurrido con él desde el principio hasta el fin para que estés en guardia cuando lo vuelvas a ver. Azán, al oír estas palabras y la buena acogida que le hacían, se tranquilizó, recuperó sus entendederas y les refirió todo lo que le había ocurrido con él desde el principio hasta el fin. Le preguntaron, y le interrogaste acerca de este Alcázar. Sí, le pregunté y me contestó, no quiero oír hablar de él, pues este Alcázar pertenece a los demonios y los espíritus malignos. Las dos jóvenes se encolerizaron de mala manera y exclamaron, es que ese descreído nos coloca entre los demonios y los espíritus malignos. Azán dijo, sí. La pequeña, la hermana de Azán, exclamó, por Dios. He de matarlo del peor modo posible privándole del aliento del mundo. ¿Cómo llegarás hasta él y le matarás? Preguntó Azán. Le contestó, él vive en un jardín que se llama Almusayá. Lo he de matar dentro de poco. Su hermana intervino, Azán, ha dicho la verdad y todo lo que ha contado de ese perro es cierto. Pero cuéntale toda nuestra historia para que le quede en la cabeza. La muchacha más joven refirió, sabe, hermano mío, que nosotras somos hijas de reyes y que nuestro padre es el rey de reyes de los genios, es muy importante y tiene genios, auxiliares y criados que son marides. Dios, ensalzado sea. Le concedió siete hijas de su única mujer. Él es completamente tonto, celoso y engreído de tal modo que no nos quiso casar con ningún hombre. Mandó llamar a sus ministros y amigos y les preguntó, ¿conocéis algún lugar en el que no pueda llamar ningún viandante, sea hombre o sea genio? Debe tener muchos árboles, frutos y ríos. Le preguntaron, ¿qué vas a hacer, oh rey del tiempo? Quiero llevar ahí a mis siete hijas. Oh, rey. Lo más apropiado para ellas es el alcázar del monte de las nubes que ha construido un efrit de los genios marides que se sublevaron en tiempos de Salomón, sobre el cual sea la paz. Desde que éste los aniquiló no lo han ocupado ni genios ni hombres, ya que está muy alejado y nadie puede llegar hasta él, a su alrededor hay árboles, frutos y ríos y por éstos fluye un agua más dulce que la miel y más fresca que la nieve. Cualquier leproso, enfermo de elefantiasis o de otra enfermedad la bebe y queda curado al acto. Cuando nuestro padre oyó tales palabras nos envió a éste al cazar escoltadas por un ejército de genios. Acumuló aquí cuanto podíamos necesitar. Cuando quiere montar a caballo toca un tambor, acuden todos sus soldados, escoge a los que le han de acompañar y concede licencia al resto. Si quiere que seamos nosotras las que vayamos, ordena a los brujos de su séquito que nos hagan comparecer. Vienen, nos cogen y nos conducen ante él para que goce de nuestra compañía y satisfacemos nuestros deseos con él. Después nos devuelve a nuestra morada. Tenemos cinco hermanas que han salido de casa por este desierto, en el cual se encuentran tal cantidad de fieras que es imposible contarlas. Dos de nosotras, por turno, hemos de quedarnos aquí para preparar la comida. Ahora nos toca a mí y a esta hermana prepararles la comida. Rogábamos a Dios, glorificado y ensalzado sea, que nos deparase un ser humano para distraernos con él. Gracias a Dios que te ha hecho llegar a nuestro lado. Tranquilízate y alegra tus ojos, pues no te ha de ocurrir ningún daño. Asán se alegró y exclamó, gracias a Dios que nos ha conducido por este camino de salvación y que ha hecho que los corazones tengan compasión de nosotros. La joven se puso de pie, le cogió por la mano, le hizo entrar en una habitación y sacó ropas y tapices tales como ninguna criatura podía poseer. Al cabo de un rato regresaron sus hermanas de caza y pesca. Les explicaron la historia de Asán y se alegraron mucho de su llegada. Entraron en su habitación, le saludaron y le felicitaron por haberse salvado. Se quedó con ellas viviendo en la más dulce vida y en la más feliz alegría, salía con ellas de caza y pesca y mataba a las presas. Asán vivía amigablemente con ellas y en esta situación siguió hasta que su cuerpo se hubo repuesto y curado de lo que había padecido, recuperó fuerzas, engordó y echó carnes debido a lo bien tratado que estaba y a permanecer con ellas en aquel lugar, se divertía con ellas en aquel palacio fastuoso, en todos los jardines y entre las flores. Las jóvenes le trataban bien y le hablaban dulcemente haciéndole olvidar las fatigas. Las muchachas estaban cada vez más contentas y también él lo estaba, incluso más que ellas. La pequeña explicó a sus hermanas la historia de Varam el mago y cómo éste las había llamado genios malignos, demonios y obros. Le juraron que lo matarían. Al año siguiente el maldito llegó con un hermoso joven musulmán que parecía la luna. Le llevaba encadenado y completamente extenuado por el tormento. Desembarcó con él al pie del alcázar en el que se encontraba Asán con las muchachas. Aquel estaba sentado junto al río, debajo de los árboles. Al verlo, el corazón de Asán empezó a palpitar. Cambió de color y palmoteo. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 785, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que Asán dijo a las muchachas, por Dios, hermanas mías. Ayudadme a matar a este maldito. El ha venido y lo tenéis en vuestro puño, lo acompaña, preso, un musulmán de buena familia, le martiriza con toda clase de torturas dolorosas. Voy a matarlo, a tranquilizar mi corazón, a librar a ese joven de sus tormentos para ganar la recompensa y para que ese musulmán regrese, salvo, a su patría y se reúna con sus amigos, familiares y personas queridas. Esto constituirá una buena acción por vuestra parte y recibiréis la recompensa de Dios, ensalzado sea. Las muchachas le replicaron, hay que escuchar a Dios, obedecerlo y hacerte caso, Asán. Se pusieron el velo, tomaron los instrumentos de guerra, ciñeron las espadas y ofrecieron a Asán un espléndido corcel, le pusieron todos sus arreos y le armaron del mejor modo. Todos se pusieron en marcha. Alcanzaron al mago cuando éste ya había degollado el camello y, atormentando al muchacho, decía, métete en esta piel. Asán se le aproximó por la espalda sin que aquel se diese cuenta, chilló aturdiéndose y atontándole. Acercándose le increpó, levanta tu mano, maldito. Enemigo de Dios y de los musulmanes. Perro. Traidor. Adorador del fuego. Viandante por el camino extraviado. ¿Cómo adoras al fuego y a la luz? ¿Cómo juras por las tinieblas y el calor? El mago se volvió y reconoció a Asán. Le preguntó, hijo mío, ¿cómo te salvaste? ¿Por dónde bajaste al suelo? Me salvó Dios. Este ha entregado tu alma en mano de tus enemigos. Del mismo modo que me atormentaste a lo largo del camino, incrédulo y sendo, has caído en la angustia y te has apartado de la recta senda. Ni madre ni hermano ni amigo ni pacto solemne te han de salvar. Tú eres quien ha dicho que Dios se venga del que traiciona el pan y la sal. Tú has traicionado el pan y la sal y Dios te ha hecho caer en mi poder. No podrás escapar de mí. Por Dios, hijo mío. Me eres más querido que mi propia vida, que la luz de mis ojos. Asán se acercó a él, se apresuró a darle un golpe en el cuello y la espada salió brillando con los tendones. Dios precipitó su alma en el fuego, qué pésima morada. Asán tomó el saco que llevaba, lo abrió, sacó el borilación, repiqueteó con ésta sobre aquel y al momento, como relámpagos, acudieron los camellos. Quitó las ligaduras del joven, le hizo montar en un camello y en los restantes colocó los víveres y el agua. Le dijo, vete a donde quieras. Dios le había librado de las dificultades gracias a la mediación de Asán. El joven se marchó. Las muchachas se alegraron muchísimo al ver cómo Asán cortaba la cabeza del mago. Formaron círculo a su alrededor admiradas de su valentía y de su bravura. Le dieron las gracias por lo que había hecho, le felicitaron por haberse salvado y añadieron a Asán. Has hecho algo que ha saciado al sediento y que ha satisfecho al rey, al excelso. Regresó con las muchachas al palacio y siguió con ellas comiendo, bebiendo, jugando y divirtiéndose. De tanto como le gustaba vivir con ellas olvidó a su madre. Siguió en esta vida agradable hasta que un día se levantó, desde el suelo, una polvareda enorme que oscureció el horizonte. Las jóvenes le dijeron a Asán, métete en tu habitación y escóndete. Si prefieres ir al jardín, ocúltate entre los árboles y las vides, no te ocurrirá nada malo. Marchó, entró, se escondió en su habitación y la cerró por dentro. Al cabo de un rato aclaró la polvareda y debajo distinguió un ejército que avanzaba como si fuese el mar tumultuoso. Lo había enviado el rey, padre de las muchachas. Estas alojaron con muchos miramientos a los soldados durante tres días y, transcurridos estos, les preguntaron cómo se encontraban y qué noticias llevaban. Respondieron, el rey nos envía a buscaros, ¿qué quiere el rey? Un rey prepara una gran boda y quiere que estéis presentes en la ceremonia para que os divirtáis. ¿Cuánto tiempo permaneceremos ausentes de nuestro domicilio? El tiempo de ir, volver y quedaros allí durante dos meses. Las jóvenes entraron en el Alcázar e informaron a Asán de lo que ocurría. Le dijeron, este sitio te pertenece, nuestra casa es la tuya. Tranquilízate, refresca tus ojos y no temas ni entristezcas, ya que nadie puede llegar hasta este lugar. Tranquiliza tu corazón y distrae tu pensamiento hasta que volvamos a tu lado. Aquí tienes las llaves de todas nuestras habitaciones pero, hermano nuestro, por el derecho que concede la amistad te conjuramos a que no abras esta puerta, ya que no la necesitas. Para nada. Después se despidieron y se marcharon acompañadas por los soldados. Asán se quedó solo en el palacio. El pecho se le angustió, terminó la paciencia, la pena creció, se sintió intranquilo y se entristeció muchísimo por hallarse separado de ellas. El palacio, a pesar de su tamaño, le pareció pequeño. Al verse aislado e intranquilo y al acordarse de ellas recitó estos versos. Todo el espacio se ha vuelto pequeño ante mis ojos, todos mis pensamientos son confusos. Desde el momento en que mis amados han partido se ha enturbiado mi serenidad, las lágrimas desbordan mis ojos. El sueño ha abandonado mi pupila desde el momento de su partida, todos mis pensamientos son negros. ¿Volverá el tiempo a unirnos con nuestro deseo? ¿Volveré a regocijarme con ellos y hacer su contertulio? Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 786, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que empezó a salir de casa, solo, por la campiña, cobraba las piezas, las degollaba y las comía. La soledad y la inquietud por estar aislado fueron en aumento. Recorrió el Alcázar, husmeó por todas partes, abrió las habitaciones de las jóvenes y encontró en ellas riquezas capaces de hacer perder la razón a cuantos las viesen. Pero, como las muchachas estaban ausentes, nada le satisfacía y su corazón se inflamaba al pensar en la puerta que su hermana le había recomendado que no abriese, que no se acercase ni la traspasara jamás. Se dijo, mi hermana me ha recomendado que no abra esa puerta, puesto que tras ella hay algo que no quiere que vea nadie. Por Dios, he de abrirla y ver lo que contiene aunque eso haya de causarme la muerte. Cogió la llave y abrió, pero no vio ninguna riqueza, solo distinguió, en la testera del lugar, una escalera construida con onyx yemení. Subió por ella hasta llegar a la azotea del Alcázar. Se dijo, esto es lo que me prohibía hacer. Recorrió la terraza y descubrió, al pie del palacio, un lugar lleno de cultivos, jardines, árboles, flores, animales y pájaros que cantaban y loaban a Dios el único, el Todopoderoso. Clavó los ojos en aquellos paseos y descubrió un mar proceloso cuyas olas entrechocaban. Siguió paseando por el palacio, a derecha e izquierda, hasta llegar a un pabellón construido sobre cuatro columnas. En él se hallaba un asiento que tenía engarzadas toda clase de piedras, jacintos, esmeraldas, rubíes y gemas. Estaba construido de ladrillos de oro, plata, jacintos y verdes esmeraldas. En el centro había una alberca repleta de agua que contenía un enrejado de sándalo y aloe que tenía incrustadas varitas de oro rojo, esmeralda verde y toda suerte de aljófares y perlas, cada grano de éstas tenía el tamaño de un huevo de paloma. Al lado de la alberca había un trono de madera de aloe cuajado de perlas, aljófares entrelazados con oro rojo, gemas coloreadas de todos los tipos y metales preciosos, todo ello dispuesto simétricamente. A su alrededor había pájaros que cantaban con distintas voces y que alababan a Dios, ensalzado sea, con sus más bellos trinos y más variadas melodías. Un palacio como ese no lo habían poseído ni Cosroes ni César. Azán había quedado estupefacto ante lo que veía. Se sentó para contemplar lo que le rodeaba. Permanecía quieto y admiraba lo bien hecho que todo estaba, la hermosura de las perlas y jacintos que contenía, la perfección de todo lo que allí había y los sembrados y pájaros que alababan a Dios, el único, el todopoderoso, examinaba los indicios del poder de Dios, ensalzado sea, que quedaban manifiestos en la construcción de dicho alcázar que era algo imponente. De pronto aparecieron diez pájaros que llegaban por el lado de tierra y se dirigían hacia el pabellón y la alberca. Cuando Azán se dio cuenta de que se dirigían a la alberca a beber agua se ocultó, pues temía que le vieran y huyeran. Los pájaros se posaron en un árbol muy grande y hermoso y dieron vueltas en torno de éste. Azán se fijó en un pájaro mayor, estupendo, que era más bonito que los otros. Estos le rodeaban y estaban a su servicio. El muchacho quedó admirado. Aquel pájaro empezó a picotear a los otros nueve, mostrándose superior a estos que huían de él. Azán lo observaba todo desde lejos. Después se sentaron en el trono. Cada animal abrió con sus garras la piel y salió. Se trataba de un vestido de plumas de cuyo interior surgieron diez muchachas vírgenes cuya hermosura afrentaba a la de la luna. Se quitaron los trajes, se metieron todas en la alberca, se lavaron y empezaron a jugar y a retosar. El pájaro que las mandaba salpicaba y sumergía a la fuerza a las demás que huían de ella, pues no podían alcanzarla con su mano. Azán al verla perdió la razón y la inteligencia y comprendió que las jóvenes le habían prohibido abrir la puerta por eso. El muchacho quedó prendado al contemplar su belleza, hermosura, su talle y bellas proporciones. La muchacha jugaba, bromeaba y salpicaba de agua a las demás mientras Azán las observaba y suspiraba por no poder encontrarse a su lado. Su entendimiento había quedado perplejo y su corazón preso en su amor, cayó en las redes de la pasión, los ojos miraban mientras el corazón ardía y el alma era presa del sufrimiento. Azán rompió a llorar de pasión por su belleza y en sus entrañas prendieron las brasas del afecto, una llama cuyas chispas no se apagan y una pasión cuya impresión no se esconde. Las muchachas salieron de la alberca sin descubrir a Azán. Este no las perdía de vista y seguía admirando su belleza y hermosura, sus atractivos y sus buenos modos. Al volver la vista contempló a la muchacha mayor, que estaba desnuda y descubrió entre sus muslos una cúpula magnífica, redondeada, con cuatro pilastras, parecía un tazón de plata o de cristal que recordaba el decir del poeta. Cuando quitó el vestido que cubría sus partes encontré un desfiladero que era tan angosto como mi carácter y mis recursos. Metí la mitad y ella suspiró. Le pregunté, ¿por qué? Respondió, por lo que falta. Cada una de ellas se puso el vestido al salir del agua. La joven mayor se cubrió con una túnica verde y su belleza sobrepujó a la hermosura de los horizontes, su rostro relució más que la luna llena cuando aparece por el horizonte y sus cimbreos superaron los de las ramas haciendo perder la cabeza por la incitación del deseo. Era tal como dijo el poeta. Apareció una muchacha nerviosa, el sol la había pedido en préstamo la mejilla. Llevaba puesta una camisa verde, verde como las ramas del granado. Le pregunté, ¿cómo se llama este vestido? Respondió con palabras de dulce significado. Hemos despedazado el corazón de nuestros enamorados y el céfiro quema los corazones. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 787, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que las muchachas, puestos los vestidos, se sentaron a hablar y reír mientras Azán no las perdía de vista y seguía sumergido en el mar del amor y perdido en el valle de sus pensamientos. Se decía, por Dios. Mi hermana me dijo, no abras esa puerta, únicamente a causa de estas muchachas, pues debía temer que me prendase de alguna de ellas. Siguió observando los encantos de la joven que era el ser más perfecto creado por Dios en su época, pues sobrepujaba con su belleza a todos los seres humanos. Tenía una boca que parecía el sello de Salomón, un cabello negro como la noche en que el amante triste se separa de la amada, su frente brillaba como la luna de Ramadán, los ojos competían con los de las gacelas, nariz resplandeciente y aguileña, mejillas como anémonas, labios que parecían de coral y dientes alineados como perlas engarzadas en un collar de oro, el cuello parecía un lingote de plata que se hubiese extendido sobre una rama de sauce, el vientre tenía pliegues y rincones sobre los cuales levantaba sus súplicas el amante, el ombligo tenía capacidad para una onza del mejor almiscle perfumado. Los muslos eran llenos y redondos como si fuesen columnas de mármol o dos cojines de pluma de avestruz, entre ellos se veía algo que era mayor que un gran collado o que una liebre con las orejas gachas, tenía azoteas y columnas. Esta muchacha sobrepujaba en belleza y en talla a la rama de sauce y a la caña de bambú, tal como dijo el poeta enamorado. Es una muchacha cuya saliva compite con la miel, tiene una mirada más penetrante que la espada india. Al moverse vergüenza a las ramas de sauce y cuando sonría parece en su boca un relámpago. He comparado su mejilla a rosas ensartadas, pero se ha apartado y ha dicho, ¿quién se atreve a compararme con la rosa y? ¿A decir que mi seno se parece a la granada? ¿No se avergüenza? ¿Desde cuándo el granado tiene ramas como la que sostiene mi seno? Juro por mi belleza, mis ojos y la sangre de mi corazón, por el paraíso que se encuentra en mi amor y lo duro que resulta mi separación. Si vuelve a compararme le privaré de la dulzura de mi unión, le castigaré apartándome de él. Dicen, en el jardín hay rosas ensartadas. Pero sus rosas no son como mi mejilla ni sus ramas como mi talle. Si en los jardines encuentra algo que se me parezca, ¿qué es lo que ha venido a pedirme? Las muchachas no pararon de reír y jugar bajo la mirada de Azán que seguía de pie. Este se olvidó de comer y beber hasta la tarde. La muchacha dijo a sus compañeras, hijas de reyes. El tiempo pasa y nuestro país queda lejos. Hemos estado a placer en este lugar. Marchémonos y regresemos a nuestro domicilio. Cada una de ellas se puso el vestido de plumas. Una vez endosados volvieron a ser aves como antes y remontaron todas el vuelo llevando en el centro a la muchacha. Azán desesperó. Quería levantarse y bajar pero no podía ponerse en pie. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. La pena se apoderó de él y recitó estos versos. Si después de vuestra partida conozco las dulzuras del sueño, jamás seré fiel a un pacto. Después de vuestra partida no he pegado los ojos, no he tenido reposo después de vuestra marcha. Creo veros en sueños, ojalá los sueños fuesen realidad. Aunque no lo necesite quiero dormir, quizás os encuentre en sueños. Azán anduvo un poco sin acertar a seguir el camino para descender a la planta inferior del palacio. Se arrastró hasta llegar a la puerta de su habitación. Entró, cerró tras él y se tendió, enfermo, sin poder comer ni beber. Estaba sumergido en el mar de sus pensamientos. Lloró y se lamentó hasta el día siguiente. Al amanecer recitó estos versos. Por la tarde los pájaros han levantado el vuelo gritando, pero quien muere de amor no tiene alas. Guardo secreto el relato de mi amor mientras puedo, pero cuando me desborda la pasión queda al descubierto. El fantasma de aquel cuyo rostro se parece a la aurora viene de noche a visitarme. Mi noche, en la pasión, no conoce a Aurora. Me lamento por ella mientras que los que no aman, duermen, los vientos de la pasión juegan conmigo. He dado suelta a mis lágrimas, después a mis bienes, a mi sangre, a mi razón y a mi alma. En la generosidad reside la ganancia. Las peores desgracias y penas se experimentan cuando las hermosas resisten. Dicen que es pecado unirse a las mujeres castas y que es lícito derramar la sangre de los enamorados. El único remedio del amante extenuado reside en darse con generosidad en amor, aunque sea en broma. Grito de pasión y de dolor por el amado, gritar es el único bien del apasionado. Al salir el sol abrió la puerta de su cuarto y subió al sitio en que había estado, se sentó allí, en frente del pabellón, hasta la caída de la noche. Pero no acudió ningún pájaro. Permaneció sentado en su espera y lloró muchísimo, hasta el punto de caer desmayado y quedar tumbado en el suelo. Al volver en sí se arrastró y fue a la parte baja del palacio. Llegó la noche, el mundo le pareció algo desdeñable, siguió llorando y sollozando durante toda la noche. Así llegó la aurora y el sol se levantó sobre colinas y llanuras. Ni comía, ni bebía, ni dormía, ni podía estarse quieto, durante el día vivía perplejo y durante la noche desvelado, estupefacto y ebrio por el pensamiento que le atormentaba, dada la mucha pasión. Recitó las palabras del poeta. Oh, tú, que afrentas los rayos del sol matutino. Oh, tú, que, sin saberlo, desbancas las ramas. ¿Permitirán los días que vuelvas y apagues los fuegos encendidos en mis entrañas? ¿Nos reunirá el abrazo en el momento del encuentro y tu mejilla rozará con la mía y tu seno se apoyará en el mío? ¿Quién ha hablado de las dulzuras del amor? En el amor hay días más amargos que el asíbar. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 788, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, que mientras él era presa de la pasión se levantó una polvareda desde el suelo. Se apresuró a bajar al alcázar y a ocultarse, pues se dio cuenta de que llegaban las dueñas del castillo. Al cabo de un rato descabalgaron los soldados y rodearon el alcázar. Las siete muchachas se apearon, entraron en el palacio, se quitaron los arreos y las armas de guerra que llevaban puestos. Pero la hermana menor, la hermana de Azán, no se quitó las armas sino que corrió a la habitación del joven. No le vio. Le buscó y la encontró en una celda, estaba débil, delgado, el cuerpo había enflaquecido y tenía los huesos desechos, se había vuelto pálido y los ojos se le habían hundido en la cara por lo poco que había comido y bebido y las muchas lágrimas que había derramado a causa de su pasión y de su amor por la muchacha. Su hermana, la genio, al verlo en esta situación quedó estupefacta, perdió la mesura y le preguntó por lo que le ocurría, por la situación en que se encontraba y por el mal que le había herido, añadiendo, cuéntamelo, hermano mío, para que yo pueda ingeniármelas y hacer desaparecer tu mal. Yo seré tu rescate. El joven rompió a llorar amargamente y recitó. El enamorado, cuando se ha apartado de la amada, no puede estar más que triste y atormentado. Su interior está enfermo, su exterior lleno de pasión. Lo primero lo debe a la memoria y lo segundo al pensamiento. Al oírle recitar esto su hermana quedó admirada de su elocuencia, de su facilidad de palabra y de la hermosa dicción de que daba muestras al responderle en verso. Le preguntó, hermano mío, ¿cuándo has caído en la situación en que te encuentras? ¿Cuándo te ha sucedido esto? Veo que hablas en verso y derramas abundantes lágrimas. Te conjuro por Dios y por el sagrado lazo de amor que hay entre nosotros, hermano mío, a que me expongas tu situación y me des a conocer tu secreto. No temas daño por mi parte por aquello que te haya podido suceder en nuestra ausencia, mi pecho está acongojado, la vida me es dura por tu causa. El muchacho suspiró, derramó lágrimas tan abundantes como la lluvia y replicó, hermana mía. Temo que si te lo explico no me ayudes a conseguir mi deseo y me dejes morir de pena sumergido en mi desgracia. Hermano mío, por Dios, no te abandonaré aunque me cueste la vida. Le explicó lo que le había sucedido y lo que había visto al abrir la puerta. Le informó de que la causa de las penas y de las aflicciones era el amor que sentía por la muchacha a la que había visto, que estaba enamorado de ella, que llevaba diez días sin probar bocado ni beber. Rompió a llorar amargamente y recitó estos dos versos. Devolved, como tenía, el corazón a la víscera, las pupilas al sueño, después, partid. ¿Creéis que las noches cambian el pacto de amor? Muera aquel que cambia. Su hermana le acompañó en el llanto, se apiadó de su situación y tuvo misericordia de su exilio. Le dijo, hermano mío, tranquilízate y refresca tus ojos. Arriesgaré mi vida por ti y perderé mi existencia por satisfacerte. Aunque me cueste la vida he de idear un estratagema para que consigas, si Dios, ensalzado sea. Lo quiere, tu propósito. Pero te aconsejo, hermano mío, que ocultes tu secreto a mis hermanas y que no expongas a ninguna de ellas tu situación, pues los dos perderíamos la vida. Si te preguntan si has abierto la puerta, contesta, jamás la he abierto, pero tenía el corazón preocupado porque estaba y separadas de mí, deseaba veros y estaba solo en el palacio. Sí, eso es lo correcto. Azal la besó en la cabeza, tranquilizó sus ideas y dio reposo a su pecho. Antes, por haber abierto la puerta, había temido a su hermana. Pero después de haber estado a punto de morir, por el mucho miedo, recuperó el ánimo. Pidió a la muchacha algo de comer. Esta salió de su habitación y fue llena de pena y llorando a ver a sus hermanas. Le preguntaron qué le ocurría y les respondió que estaba preocupada por su hermano que se encontraba enfermo y que no había probado bocado desde hacía diez días. Le preguntaron por la causa de la enfermedad y contestó, lo largo de nuestra ausencia hasta el punto de que le ha entrado morriña. Estos días que hemos permanecido lejos de él, le han parecido más largos que mil años. Tiene perdón porque es un extranjero y estaba solo. Le hemos dejado aislado, sin nadie que le hiciese compañía y le distrajese. En todo caso es un muchacho joven y tal vez se haya acordado de su madre, que es una mujer mayor y haya pensado que debe estar llorando de tristeza por él a todo lo largo de la noche y durante todas las horas del día. Hemos de consolarle con nuestra compañía. Sus hermanas, al oír estas palabras, rompieron a llorar, llenas de tristeza, y le dijeron, por Dios que tiene disculpa. Salieron al encuentro de los soldados, los despidieron y entraron a saludar a Asán. Vieron que su belleza se había alterado, su rostro, palidecido, su cuerpo, adelgazado. Rompieron a llorar de compasión, se sentaron a su lado, le trataron con cariño y tranquilizaron su corazón contándole todos los prodigios y maravillas que habían visto y lo que había ocurrido entre el novio y la novia. Las muchachas permanecieron a su lado durante un mes entero, le trataron con cariño y amabilidad, pero su enfermedad siguió empeorando. Siempre que le veían así lloraban copiosamente y el llanto más abundante era el de la hermana menor. Al cabo de un mes las muchachas desearon montar a caballo y salir de caza y pesca. Se decidieron a hacerlo y rogaron a su hermana pequeña que las acompañase, pero ella les replicó, por Dios, hermanas mías. No puedo acompañaros dejando a mi hermano en este estado. Antes debe desaparecer la situación en que se encuentra y curar. Me quedaré con él para atenderlo. Al oír estas palabras le dieron las gracias por su generosidad y añadieron, serás recompensada por todo lo que haces con este extranjero. La dejaron en el Alcázar, montaron a caballo y tomaron consigo provisiones para veinte días. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche setecientas ochenta. Y nueve, refirió. Me he enterado, o rey feliz, de que la hermana pequeña se quedó con Azán en el palacio. Cuando calculó que sus hermanas se habían alejado mucho se acercó a su hermano y le dijo, levántate y muéstrame el lugar en que has visto a las muchachas. Respondió, en el nombre de Dios, enseguida. Se puso muy contento y se convenció de que iba a conseguir su propósito. Quiso incorporarse para ir a enseñarle el sitio, pero no tuvo fuerzas para andar. La joven lo cogió en brazos y lo llevó al Alcázar. Cuando llegaron a la azotea le mostró el lugar en que había visto a las muchachas, le enseñó el trono y la alberca de agua. Su hermana le dijo, descríbeme el modo como han llegado. Le explicó lo que había visto y en especial lo que se refería a la joven de la que se había prendado su corazón. Al oír su descripción la reconoció, palideció y se puso nerviosa. El muchacho le preguntó, hermana mía, tu rostro palidecido y estás intranquila. Hermano, sabe que esa joven es la hija del rey de reyes de los genios, del rey más poderoso. Su padre es señor de hombres y genios, de brujos y sacerdotes, de clanes y servidores, de regiones y numerosas ciudades. Posee un sinfín de riquezas y nuestro padre es uno cualquiera de sus lugartenientes. Dado los muchos soldados de que dispone, la magnitud de su reino y la gran cantidad de riquezas que posee nadie puede hacerle frente. Ha concedido a las muchachas que has visto, sus hijas, terrenos que miden un año completo a lo largo y a lo ancho. Este territorio lo ha rodeado por un río al que nadie, sea genio o sea hombre, puede alcanzar. Dispone de 25.000 amazonas que guerrean con la lanza y con la espada, cada una de ellas monta a caballo, cine los instrumentos de guerra y es capaz de hacer frente a mil caballeros valientes. Siete de estas, por su valor y adiestramiento, equivalen a todas las restantes o aún más. Ha confiado el gobierno de la región que te he citado, a su hija mayor, la cual es la mayor de las hermanas. Es más valiente, caballeresca, hábil, lista y bruja que todos sus súbditos. Las muchachas que la acompañaban eran los grandes de su reino, sus servidoras y sus allegadas. El manto de plumas con el cual vuelan es un producto de la magia de los genios. Si quieres poseer a esa muchacha y casarte con ella, quédate aquí y espérala. Esas muchachas acuden a este lugar al principio de cada mes. Cuando veas que llegan ocúltate y guárdate de aparecer, pues si te viesen perderíamos todos la vida. Fíjate en lo que te digo y consérvalo en la memoria. Permanece en un lugar próximo de aquel en que ellas estén y obsérvala sin que te vean. Una vez se hayan desnudado, pon tus ojos en el manto de plumas que pertenece a la mayor, esa a la que deseas. Cógelo y no toques nada más. Esto te permitirá llegar a su país. Mientras tengas el vestido, tendrás a la mujer. Pero hay de ti si te dejas engañar. Ella te dirá, oh, tú, que has robado mi vestido, devuélvemelo, ya que yo estoy ante ti, a tu disposición y en tu poder. Si se lo entregas, te matará, arruinará nuestros palacios y matará a nuestro padre. Entérate ahora de lo que te va a suceder. Sus hermanas, al darse cuenta del robo del vestido, levantarán el vuelo y la dejarán sola. Entonces te acercarás a ella, la cogerás por los cabellos y la atraerás hacia ti, la poseerás y será tu propiedad. Después guarda bien el manto de plumas, pues mientras esté en tu poder ella será tuya, será tu prisionera, ya que no podrá levantar el vuelo hacia su país si no es con él. Cuando te hayas apoderado de ella, cógela en brazos, bájala a tu habitación, pero no le dejes ver que te has apoderado del vestido. El corazón de Asán se tranquilizó al oír las palabras de su hermana, su temor desapareció y cesó su dolor. Se puso de pie, la besó en la cabeza y bajó de la azotea. Ambos se fueron a dormir y él se cuidó de sí mismo hasta la mañana. Al salir el sol se puso de pie, abrió la puerta, subió a la azotea, se sentó y no se movió hasta la caída de la tarde. Su hermana le llevó algo de comer y de beber. Después durmió. Este sistema de vida siguió hasta que apareció el novilunio del nuevo mes. Asán, al ver el creciente, se puso al acecho de las muchachas. Estas aparecieron como el relámpago. Al verlas escondió en un lugar desde donde las veía y no le veían. Los pájaros descendieron y cada uno se posó en un sitio. Se quitaron los mantos y lo mismo hizo la joven a la que amaba. Esto ocurría en un sitio muy próximo de aquel donde estaba Asán. La joven se metió en la alberca con sus hermanas. Entonces el muchacho se incorporó, anduvo un poco, escondiéndose, y Dios lo ocultó. Cogió el manto sin que ninguna de ellas lo viese, puesto que jugaban unas con otras. Al terminal salieron y cada una se puso su traje de plumas. La que él amaba buscó su vestido, pero no lo encontró. Gritó, se abofeteó la cara y desgarró sus ropas. Las hermanas se acercaron y le preguntaron qué le ocurría. Les explicó que había perdido su vestido de plumas. Lloraron, gritaron y se abofetearon la cara. Pero cuando se aproximó la noche no pudieron continuar a su lado y la dejaron en el pabellón. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 790, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que Asán, al ver que levantaban el vuelo y que la abandonaban, escuchó con atención y oyó que decía, oh, tú, que has cogido mi vestido y me has desnudado. Te ruego que me lo devuelvas para cubrir mis vergüenzas. Ojalá Dios no te haga probar mi pesar. Asán, al oír estas palabras, perdió la razón de amor, quedó aún más prendado de ella y no pudo contenerse. Abandonó el lugar en que se encontraba y corrió a arrojarse encima. La cogió, la trajó hacia sí, la llevó a la parte inferior del castillo, la metió en su habitación y le dio un manto suyo. Ella seguía llorando y mordiéndose las manos. Asán cerró la puerta, corrió a buscar a su hermana y le informó de que la había conseguido y que se había apoderado de ella haciéndola bajar a su habitación. Añadió, ahora está sentada llorando y mordiéndose las manos. Su hermana, al oír estas palabras, se incorporó, se dirigió a la habitación y entró. La encontró llorando y triste. Besó el suelo ante ella y la saludó. La joven le increpó, muchacha, hija de reyes. ¿Las gentes como tú hacen cometer atentados detestables con las hijas de los reyes? ¿Tú sabes que mi padre es un rey poderoso, que todos los reyes de los genios le respetan y temen su ira, dispone de brujos, sabios, sacerdotes, demonios y marides a los que nadie puede resistir? Solo Dios conoce el número de criaturas que le obedecen, como, pues, ¿os parece bien, hijas de reyes, acoger a seres humanos enseñándoles nuestra situación y la vuestra? Si no fuese así, ¿cómo habría llegado este hombre hasta nosotras? La hermana de Hazán replicó, hija del rey. Este hombre es un perfecto caballero, no se propone nada deshonesto. Pero el te ama y las mujeres fueron creadas para los hombres. Si él no te amase no habría enfermado por ti hasta el punto de morir de amor. Siguió contándole toda la historia del amor de Hazán como éste se la había referido, como habían llegado volando las muchachas y se habían bañado, que ella era la única que le había gustado, puesto que era la que podía sumergir a las demás en la alberca mientras que ninguna de las otras podía extender su mano en contra. Al oír estas palabras la joven desesperó de salvarse. La hermana de Hazán se puso de pie, se marchó y regresó con una túnica preciosa que le hizo vestir. Le llevó algo de comer y beber. Comieron juntas las dos jóvenes y la hermana tranquilizó el corazón y calmó el temor que la otra sentía. La trató con cariño y dulzura y le dijo, concédele tu mirada, pues está muerto de amor por ti. Siguió hablándole con cariño, tranquilizándola y halagándola. Pero la joven siguió llorando hasta la aparición de la aurora. Cuando se convenció de que había caído y que no tenía posibilidad de escapar, se tranquilizó, detuvo su llanto y dijo a la hermana de Hazán, hija del rey. Dios ha decretado que mi destino sea el de estar ausente y separada de mi país, mi familia y mis hermanas. Hay que tener una bella paciencia con lo que mi señor ha decretado. La hermana de Hazán la instaló en la habitación más hermosa del palacio. Siguió a su lado, consolándola y tranquilizándola hasta que se resignó, se ensanchó su pecho y rompió a reír, dejando de lado la pena y la angustia que experimentaba por encontrarse separada de su familia, de la patria, de sus hermanas, de su padre y de su reino. Entonces la hermana de Hazán fue a buscar a este y le dijo, vamos. Entra a verla en su habitación y bésale manos y pies. Acudió, hizo lo que le había indicado y la besó entre los ojos diciendo, hermosa señora. Vida del espíritu. Regocijo de los videntes. Tranquiliza tu corazón. Yo solo te he capturado para transformarme en tu esclavo hasta el día de la resurrección. Esta, mi hermana, es tu servidora y yo, señora mía, solo quiero casarme contigo según la asuna de Dios y de su profeta y marcharme a mi país. Tú y yo viviremos en la ciudad de Bagdad. Te compraré doncellas y esclavos. Tengo madre, una de las mejores mujeres, que estará a tu servicio. No hay país más hermoso que el nuestro. Todo lo que éste contiene es mejor que lo de cualquier otra región. Sus habitantes, sus súbditos, son gentes buenas, de rostro luminoso. Mientras le hablaba, la halagaba y ella no contestaba ni una letra. Alguien llamó a la puerta del Alcázar. Hazán salió a ver quién llamaba, eran las muchachas que regresaban de casa. Se alegró de volverlas a ver, salió a recibirlas y las saludó. Estas le desearon que se encontrase bien y con salud y el joven hizo las mismas manifestaciones. Después se apearon de los caballos, entraron en el Alcázar y cada una de ellas se fue a su habitación. Se cambiaron los vestidos usados por hermosas ropas. Habían salido de casa y habían cobrado gran número de gacelas, vacas salvajes, liebres, fieras, hienas, etcétera. Degollaron una parte de estos animales y el resto lo enjaularon en el palacio. Hazán, de pie entre ellas, con la cintura ceñida, los degollaba mientras ellas jugaban y se divertían muchísimo. Cuando terminaron de sacrificar los animales se sentaron para preparar algo de comer. Hazán, entonces, se acercó a la hermana mayor y le besó la cabeza. Después besó la cabeza de las restantes. Le dijeron, hermano nuestro, tú te has humillado ante nosotras. Nos admira el mucho amor en que nos tienes siendo, como eres, un hombre y nosotras genios. Las jóvenes rompieron a llorar y el muchacho hizo lo mismo. Le preguntaron, ¿qué ocurre? ¿Qué te hace llorar? Tu llanto nos amarga el día de hoy. Parece ser que deseas volver a ver a tu madre y a tu país. Si tal es tu deseo, haremos nuestros preparativos y te acompañaremos a tu patria, junto a las personas a las que amas. Les replicó, por Dios. No quiero separarme de vosotras. Entonces, ¿cuál de nosotras te ha turbado hasta el punto de preocuparte? Hazán tuvo vergüenza de contestar que era el amor por la joven que estaba escondida el que le hacía estar así, temeroso de que le reprendieran. Cayó y no les explicó nada de lo que le ocurría. Pero su hermana se puso de pie y les dijo, ha sido presa del pájaro del amor. Os pide que le ayudéis a domesticarlo. Todas las jóvenes se volvieron hacia él y le dijeron, nosotras estamos a tu servicio, haremos cualquier cosa que nos pidas, pero cuéntanos tu historia y no nos ocultes nada de lo que te sucede. Hazán, volviéndose a su hermana, dijo, cuéntales lo que me ha sucedido, ya que yo siento vergüenza y no puedo decir tales palabras. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 791, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que la joven contó, hermanas mías. Cuando salimos de viaje y dejamos solo a este desgraciado, Hazán se encontró intranquilo y temeroso de que alguien le saliese al encuentro. Ya sabéis que los hijos de Adán son miedosos. Abrió la puerta que conduce a la azotea del palacio mientras se sentía angustiado y solo, subió, se sentó allí y contempló el valle sin perder de vista la puerta por temor de que alguien penetrase en el Alcázar. Cierto día, mientras estaba allí sentado, vio que diez pájaros se acercaban hacia él, pues venían hacia el Alcázar. Volaron sin cesar hasta posarse en la alberca que está al pie del mirador. Hazán clavó la vista en el más hermoso, en el que picoteaba a los demás que no podían extender sus manos hacia él. A continuación llevaron las garras a sus collares, abrieron los vestidos de plumas y salieron, cada uno de ellos se había transformado en una joven parecida a la luna en la noche del plenilunio y se quitaron los vestidos que llevaban puestos mientras Hazán las contemplaba. Se metieron en el agua y jugaron. La muchacha mayor la sumergía sin que ninguna de ellas pudiese extender su mano hacia ella que era la de rostro más hermoso, la de talle más sutil y la de vestidos más limpios. Continuaron así hasta mediada la tarde. Entonces, salieron de la alberca, se pusieron los vestidos, se metieron en el manto de plumas y, volviéndole la espalda, remontaron el vuelo. Quedó con el corazón preocupado, el fuego prendió en sus entrañas a causa del pájaro mayor y se arrepintió de no haberle robado el manto de plumas. Enfermó. Se quedó en la azotea del palacio esperándola, perdió el apetito, la sed y el sueño. En esta situación continuó hasta que apareció el creciente. Mientras se encontraba allí sentado, las jóvenes se presentaron de nuevo según su costumbre, se quitaron los vestidos y se metieron en la alberca. Hazán robó el manto de la mayor, puesto que se había dado cuenta de que no podía levantar el vuelo sin él. Lo cogió y lo escondió bien, temeroso de que lo descubrieran y lo mataran. Esperó hasta que remontaron el vuelo. Entonces se puso en pie, la capturó y bajó con ella a los aposentos inferiores del palacio. Sus hermanas preguntaron, ¿y dónde está? Está con el ental aposento. Hermana. Descríbenosla. La pequeña siguió, es más hermosa que la luna en la noche del plenilunio. Su rostro es más brillante que el sol. Su saliva más dulce que un sorbete. Su cintura más esbelta que una caña. Tiene mirada de orí, rostro luminoso, frente brillante, un pecho que parece de aljófares y dos senos como granadas. Sus mejillas parecen dos manzanas. El vientre tiene pliegues y el ombligo parece de marfil repleto de almiscle. Las piernas parecen dos columnas de mármol. Arroba los corazones con sus miradas alcoladas, con la esbeltez del talle, la pesadez de sus caderas y con palabras capaces de curar al enfermo. De hermosas formas y graciosa sonrisa, aseméjase a la luna en el plenilunio. Las jóvenes, escuchada esta descripción, se volvieron a Hassan y le dijeron, deja que la veamos. El muchacho, lleno de amor, las acompañó hasta la habitación en que se encontraba la hija del rey. Abrió la puerta, entró y ellas lo siguieron. Al verla y al contemplar su belleza, besaron el suelo ante ella, quedaron boquiabiertas de la hermosura de su aspecto y lo lindo de sus cualidades. Le dijeron, por Dios, hija del gran rey. Esto es algo enorme. Si tú oyeras lo que las mujeres dicen de ese hombre, quedarías boquiabierta ante él durante toda tu vida. Está completamente enamorado de ti, pero no te solicita para ninguna mala acción y solo te pide algo lícito. Si supiéramos que las muchachas pueden prescindir de los hombres, le hubiésemos disuadido de su deseo, a pesar de que no te ha enviado ningún mensajero y se ha presentado, en persona, ante ti. Nos ha dicho que ha quemado el manto de plumas, de lo contrario se lo hubiésemos arrebatado. Después, una de las jóvenes se puso de acuerdo con la princesa, realizó las negociaciones para el matrimonio y estipuló las condiciones del mismo con Hassan. Hassan le dio la mano y la intermediaria, obtenido el consentimiento, la casó con él. Las muchachas prepararon las cosas que eran propias de la hija de un rey y condujeron a Hassan ante ella. Este abrió la puerta, le quitó el velo, le arrebató la virginidad y su amor por ella creció así como la pasión. Al conseguir su deseo se felicitó y recitó estos versos. Tu figura seduce, tus ojos son de Uri, en tu cara gotea el agua de la belleza. Has quedado grabada en mi retina del mejor modo, la mitad eres jacinto, el tercio al jófar, el quinto al miscle y el sexto ámbar. Te pareces a una perla, pero brillas más. Eva no ha dado a luz a nadie que pueda compararsete y en el paraíso eterno no existe una mujer como tú. Atormentame si quieres, pues es ley de amor, si quieres perdonarme, a ti te incumbe. Oh, adorno del mundo. Oh, sumo deseo. ¿Quién puede prescindir de la belleza de tu rostro? Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 792, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que las otras jóvenes estaban plantadas detrás de la puerta. Cuando oyeron los versos le dijeron, hija del rey. ¿Has oído las palabras de este ser humano? ¿Cómo puedes censurarnos si recita versos sobre tu amor? La princesa, al oír esto, sonrió y se puso contenta y alegre. Azán permaneció con ella durante 40 días, estaba contento, feliz, satisfecho y alegre. Las jóvenes renovaban cada día, en su honor, la alegría, los dones, los regalos y los presentes. Entre ellas el muchacho se encontraba bien y la princesa estaba tan satisfecha que terminó por olvidar a su familia. Al cabo de los 40 días Azán vio ensueños a su madre, estaba apenada, con los huesos descoyuntados, el cuerpo exhausto y el rostro pálido, había cambiado su situación mientras él se encontraba estupendamente. La madre, al verlo así, le dijo, hijo mío. Azán, ¿cómo puedes ser feliz en el mundo y olvidarme? Mira la situación en que me encuentro después de tu marcha, yo no te olvido, mi lengua no dejará de mencionarte hasta el momento de la muerte. Para no olvidarte te he construido, en casa, una sepultura. Viviré, hijo mío, para volver a verte a mi lado y vivir juntos como en el pasado. Azán se despertó llorando y sollozando, las lágrimas resbalaban por sus mejillas como si fuesen agua de lluvia. Se encontraba triste, afligido y no podía ni contener el llanto ni reconciliar el sueño, no podía estar quieto ni tener paciencia. Al amanecer las jóvenes fueron a verlo y a distraerse con el conforme tenían por costumbre. Pero no les hizo caso. Preguntaron a su esposa qué le ocurría. Replicó, no lo sé. Le dijeron, pregúntaselo. Se acercó a él y le dijo, ¿qué te sucede, señor mío? Azán, entre suspiros y lamentos, le informó de lo que había visto en sueños. Después recitó este par de versos. Hemos permanecido irresolutos y perplejos buscando una vecindad imposible de alcanzar. Las calamidades del amor crecen sobre nosotros, pesado es el lugar que en nosotros ocupa el amor. Su esposa les explicó lo que había dicho. Las jóvenes, al oír al verso, tuvieron piedad de su situación y le dijeron, en el nombre de Dios, haz lo que bien te plazca. Nosotras no podemos impedirte que vayas a visitarla, al contrario, te auxiliaremos en todo lo que podamos. Pero para ello es necesario que no cortes tus relaciones con nosotras y nos visites, aunque solo sea una vez al año. Les replicó, oír es obedecer. Las jóvenes se pusieron enseguida de pie, prepararon víveres y engalanaron a la novia con joyas, vestidos y muchas cosas de gran valor cuya descripción es imposible. Para él prepararon regalos que ninguna pluma puede describir. Después, repicaron en el tambor y de todas partes acudieron camellos de raza. Escogieron algunos para que transportasen todo lo que habían preparado e hicieron montar a Hasan y su esposa. Les llevaron 25 literas de pro y 50 de plata. Los acompañaron durante tres días en los cuales recorrieron una distancia de tres meses. Entonces se despidieron de los dos y se dispusieron para el regreso. La hermana pequeña rompió a llorar hasta el punto de desmayarse. Al volver en sí recitó este par de versos. Ojalá jamás hubiese existido el día de la separación que arrebata el sueño a las pupilas. Ha roto, entre nos y vos, la unión destruyendo las fuerzas y el cuerpo. Al terminar estos versos se despidió de ellos. Hasan le había asegurado que una vez llegado a su país, reunido con su madre y tranquilizado su corazón, acudiría a verlas una vez cada seis meses. La joven le dijo, si algún asunto te preocupase o temieses alguna faena, toca el tambor del mago y acudirán los camellos. Monta, regresa a nuestro lado y no te separes de nosotras. Hasan se lo juró. Después les rogó que regresasen y, tras despedirse, se marcharon tristes por tener que separarse de él. Pero su hermana pequeña estaba más triste que las demás, no podía estarse quieta, había perdido la paciencia y lloraba noche y día. Esto es lo que a ella se refiere. Aquí lo que hace referencia a Hasan, viajó durante toda la noche y el día y cruzó con su esposa campiñas, desiertos, valles y terrenos rocosos por la mañana y por la tarde. Dios les prescribió que quedaran a salvo y así llegaron a la ciudad de Basora. Siguieron camino hasta hacer arrodillar sus camellos en la puerta de su casa. Desmontaron, despidió los camellos, se acercó a la puerta para abrirla y oyó que su madre lloraba y con voz tenue, por el fuego que abrazaba su corazón, recitaba estos versos. ¿Cómo ha de gustar el sueño quien vive en el insomnio y vela durante la noche mientras las gentes reposan? Poseía bienes, familia y poder, pero ha pasado a ser un extraño y a vivir solo. La brasa ardiente está entre sus costillas, tiene tal amor que no admite más. Ha sido vencido por la pasión y ésta le señorea, jime, a pesar de su ánimo, por lo que ha llegado. El amor le mantiene triste, cabizbajo, las lágrimas lo atestiguan. Ha-san rompió a llorar al oír sollozar y llorar a su madre. Llamó con fuerza a la puerta. La madre preguntó, ¿quién hay? Abre, contestó. Abrió, le vio y al reconocerlo cayó desmayada. El muchacho la trató con cuidado hasta que volvió en sí. Entonces se abrazaron y ella le besó. Trasladó, después, sus cosas y objetos al interior de la casa, mientras la princesa examinaba a Ha-san y a su madre. Ésta, cuando hubo tranquilizado su corazón, puesto que Dios la había reunido con su hijo, recitó estos versos. El tiempo tuvo misericordia de mi situación y se apiadó de mi largo sufrimiento, uniéndome con lo que ansiaba y poniendo fin a lo que temía. Perdonémosle de las faltas que cometió en el pasado e incluso la de haber vestido mi cabeza con cabellos blancos. Sarasad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 793, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que Ha-san y su madre se sentaron a conversar. Ella le preguntó, ¿cómo te trató el persa, hijo mío? Le contestó, madre. No era un persa sino un mago que adoraba al fuego prescindiendo del rey todopoderoso. A continuación le explicó lo que había hecho con él desde el momento en que emprendieron el viaje hasta aquel en que le metió dentro de la piel de camello, le cosió en el interior y los pájaros le agarraron y le depositaron en la cima de la montaña. Le explicó las criaturas muertas como consecuencia de los engaños del mago que había hallado en la cima del monte. Este los había abandonado allí después de haber satisfecho sus instintos. Le refirió cómo se había arrojado al mar desde la cima y, como Dios, ensalzado sea, le había salvado y le había conducido hasta el alcázar de las muchachas, una de las cuales se había convertido en su hermana, como había vivido con ellas y como Dios le había hecho apoderarse del mago, después le explicó cómo se había enamorado de la adolescente y la había casado, y le terminó de referir la historia hasta el momento en que Dios los había unido. La madre quedó boquiabierta al oír su relato y dio gracias a Dios, ensalzado sea, porque estaba bien y con salud. Se acercó a los fardos, los examinó y le preguntó por ellos. Le dijo lo que contenían. La madre se alegró muchísimo. Después se aproximó para hablar con la princesa y la trató afectuosamente. Al verla quedó estupefacta ante tanta belleza, se alegró y se maravilló de su hermosura, belleza, talle y justas proporciones. Dijo, hijo mío, loado sea Dios que te ha salvado y ha permitido que regrese sin contratiempos. Después se sentó al lado de la joven, la trató con cariño y la tranquilizó. Al día siguiente por la mañana se dirigió al mercado, compró diez de las más preciosas túnicas que había en la ciudad, preparó magníficos tapices e hizo que la princesa se pusiese lo mejor de todo aquello. Después se acercó a su hijo y le explicó, hijo mío, con semejantes riquezas no podemos vivir en esta ciudad. Sabes que somos personas pobres, la gente nos acusará de practicar la alquimia. Pongámonos en viaje y marchémonos a Bagdad, ciudad de la paz, así estaremos bajo la protección del califa. Tú abrirás una tienda, venderás y comprarás y temerás a Dios, gloriado y ensalzado sea. Este te auxiliará con esos bienes. Azán escuchó estas palabras, las encontró justas y al momento salió, vendió la casa, hizo comparecer los camellos, cargó en ellos todos sus bienes y enseres, ayudó a montar a su madre y a su esposa y viajaron sin descanso hasta llegar a orillas del Tigris. Allí alquiló una embarcación para llegar a Bagdad, trasladó a ella todos sus bienes y enseres, hizo embarcar a su madre y a su esposa y después subió él a bordo. El viento le fue favorable y al cabo de diez días divisaron Bagdad. Al verla se alegraron. El buque entró con ellos en la ciudad e inmediatamente después desembarcaron. Azán alquiló un almacén en una caravanera y trasladó a éste las mercancías que tenía en la nave. Pasaron la noche en la fonda. Al día siguiente cambió los vestidos que llevaba puestos. El corredor, al verlo, le preguntó si necesitaba algo y lo que quería. Le contestó, quiero una casa amplia y espaciosa. Le mostró las casas de que disponía. Le gustó una que había pertenecido a un vizir. Azán la compró por cien mil dinares de oro y le pagó su precio. Después volvió a la fonda en que se había hospedado y trasladó todas sus riquezas y enseres a la casa. Salió al soco a comprar los vasos, tapices y demás enseres que necesitaba. Además compró criados y un pequeño esclavo para la casa. Vivió tranquilo con su esposa en la más dulce y alegre de las vidas durante tres años. Su mujer le dio dos hijos, a uno le llamó Nassir y al otro Mansur. Después de este tiempo se acordó de sus amigas, las muchachas, pensó en los favores que le habían hecho y en cómo le habían ayudado a conseguir su propósito. Deseó volver a verlas. Recorrió los socos de la ciudad comprando joyas, telas preciosas y golosinas como ellas no habían visto ni conocido jamás. Su madre le preguntó por la causa de la compra de tales regalos. Le replicó, he decidido ponerme en viaje para ir a ver a mis hermanas, aquellas que me hicieron tanto bien, la situación desahogada en que ahora me encuentro es debida a sus beneficios y favores. Quiero ir, a verlas y regresar en breve si Dios, ensalzado sea. Lo quiere. Hijo mío, no te ausentes. Sabe, oh, madre, que te quedarás con mi esposa. El manto de plumas está guardado en una caja enterrada en el suelo. Vigila para que no lo encuentre, pues si lo cogiese remontaría el vuelo llevándose a sus hijos. Yo, al no tener noticias de ella, moriría de dolor. Sabe, madre, que te prevengo para que no hables de esto con ella. Sabe también que es hija de un rey de los genios y que ninguno de estos es más grande ni posee mayores ejércitos y riquezas que él. Sabe también que ella gobierna a sus propios súbditos y que su padre la quiere mucho. Es una mujer de mucho valor, por tanto sírvela tú misma y no le permitas que cruce la puerta o que se asome por la ventana o por encima de la tapia. Yo temo que el soplo del viento la dañe. Si le ocurriese alguna desgracia yo me suicidaría. La madre le replicó, Dios me libre de no hacerte caso, hijo mío. ¿Es que estoy loca para desobedecerte y que tengas que hacerme tales recomendaciones? Vete tranquilo y sin preocupaciones. Cuando regreses, si Dios, ensalzado sea, lo quiere, volverás a verla y te explicará mi comportamiento. Pero, hijo mío, no te entretengas más que el tiempo necesario para el camino. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 794, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que el lado había querido que la mujer oyera las palabras que decía a su madre sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Asán salió fuera de la ciudad, tocó el tambor y al instante aparecieron los camellos. Cargó 20 con regalos del Irak, se despidió de su madre, esposa e hijos. Uno de estos tenía un año y el otro dos. Regresó al lado de su madre, le dio sus consejos por segunda vez, montó y se puso en camino para ir a ver a sus hermanas. Viajó sin cesar noche y día por valles, montes, llanuras y pedregales durante diez días. El undécimo llegó al Alcázar. Entró a ver a sus hermanas llevándole sus regalos. Cuando le vieron se alegraron muchísimo y le felicitaron por encontrarse a salvo. Su hermana engalanó el Alcázar por dentro y por fuera. Cogieron los regalos y le instalaron en una habitación, como de costumbre. Le preguntaron por su madre y por su esposa y les refirió que ésta había dado a los dos hijos. Su hermana menor, al verle también, se puso muy contenta y recitó este verso. Pregunto al viento, cuando sopla, por vos, sólo vos habéis ocupado siempre mi corazón. Permaneció con ellas como huésped honrado durante tres meses. Vivía alegre, contento, satisfecho y feliz, dedicado a la caza y a la pesca. Esa es su historia. He aquí la historia que hace referencia a su madre y a su esposa. Después de la marcha de Azán, ésta permaneció con su madre el primero y segundo día. El tercero le dijo, Gloria a Dios. He vivido con él durante tres años sin haber ido nunca al baño. Rompió a llorar y la madre se apiadó de ella. Le dijo, hija mía, nosotras somos extrañas en este lugar y tu marido no está en la ciudad. Si estuviera aquí permanecería a tu servicio. Yo no conozco a nadie. Pero, hija mía, te calentaré agua y te lavaré la cabeza en el baño de casa. Señora mía, si dijeras tales palabras a las esclavas, éstas pedirían ser vendidas en el soco y no querrían seguir contigo. Pero, señora mía, los hombres tienen excusa, pues padecen de celos y su razón les dice que si la mujer sale de casa va a cometer una torpeza. Las mujeres, señora mía, no son todas iguales. Sabes bien que nadie puede conseguir impedir a la mujer hacer lo que quiere ni puede guardaría ni protegerla ni impedirla ir al baño o a otro lugar cualquiera o hacer lo que le plazca. Rompió a llorar, se lamentó de su situación y se recriminó por encontrarse en tierra extraña. La madre se apiadó de su situación y comprendió que era verdad lo que le había dicho. Preparó los utensilios que eran necesarios para tomar un baño las dos, los cogió y salieron. Al entrar en el baño se desnudaron. Todas las mujeres la miraron, loaron a Dios, ensalzado y gloriado sea, y contemplaron la bella figura creada por él. Todas las mujeres que pasaban por la puerta entraban a contemplarla. La noticia se difundió por la ciudad, las mujeres se aglomeraron y no se podía entrar en el baño dado el gran número de mujeres que lo llenaban. Coincidió este hecho portentoso con la ida al baño, aquel día, de una de las esclavas del emir de los creyentes, Aruna al-Rasid, llamada Túfala de Laud. Esto observó la aglomeración de mujeres y vio que no se podía transitar dado el gran número de viejas y jóvenes. Preguntó por lo que ocurría y le informaron de la joven que allí estaba. Se aproximó, la miró y la examinó, ante su belleza y hermosura quedó con la razón en suspenso y alabó a Dios, todopoderoso y excelso, por los hermosos seres que había creado. No siguió adelante ni se lavó, se quedó sentada admirando a la joven hasta que ésta, habiendo terminado de lavarse, salió y se vistió añadiendo belleza a su belleza. Cuando salió de la terma, se sentó en el tapiz y los almohadones. Las mujeres la miraban. Se volvió hacia ellas y salió. Túfala de Laud, la esclava del califa, salió en pos de ella, averiguó la casa en que vivía y regresó al alcázar del califa sin detenerse hasta llegar a presencia de la señora Subaida. Besó el suelo ante ella y ésta preguntó, Túfa, ¿cuál es la causa de que te hayas retrasado en el baño? Señora mía, he visto un prodigio como jamás han visto hombres ni mujeres, esto me ha distraído, aturbado mi entendimiento y me ha dejado perpleja hasta el punto de no lavarme ni la cabeza. ¿Y qué era, Túfa? Señora mía, en el baño he visto una joven acompañada por dos muchachos pequeños que parecían dos lunas como no se han visto antes ni se verán después, pero en todo el mundo no hay una mujer como ella. Juro por tus favores, señora mía, que si el emir de los creyentes la conociera, mataría a su esposo para apoderarse de ella, ya que no hay mujer que pueda comparársela. He preguntado por el marido y me han respondido, es un comerciante que se llama Asana al-Basri. La he seguido, al salir del baño, hasta que ha entrado en su casa. Esta es la del vizir, aquella que tiene dos puertas, una cara al río y la otra cara a la tierra. Temo, señora mía, que si el emir de los creyentes oye hablar de ella, va a violar la ley, a matar al marido y a casarse con ella. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 795, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que la señora Zubaida replicó, hay de ti, tufa. Esa muchacha alcanza tal grado de belleza y hermosura como para hacer que el emir de los creyentes trueque su religión por el mundo y por su causa desobedezca la ley. Es preciso que vea a esa muchacha. Si no es tal como dices haré que te corten el cuello, libertina. En el harén del emir de los creyentes hay 360 jóvenes, tantas como días tiene el año, es posible que ninguna se parezca a la que citas. Señora. No, por Dios. En todo Bagdad no hay una mujer como esa, ni tan siquiera la hay ni en la tierra de los persas o de los árabes. Dios, todopoderoso y excelso, no ha creado otra igual que ella. Entonces, la señora Zubaida llamó a Masrur. Este compareció y besó el suelo ante ella. Le dijo, Masrur, ve a la casa del vizir, una de cuyas puertas da al río y la otra a la tierra. Tráeme a la adolescente, a los hijos de esta y la vieja que encuentres allí. Vuelve enseguida y no te entretengas. Oíres obedecer, contestó Masrur. Se marchó, corrió a la puerta de la casa y llamó. La anciana, la madre de Asán, salió y preguntó, ¿quién está en la puerta? Masrur, el criado del emir de los creyentes. Le abrió la puerta, le saludó y le preguntó qué necesitaba. Contestó, la señora Zubaida, hija de Al-Qasim y esposa del emir de los creyentes, Harun al-Rasid, sexto de los descendientes de Al-Abbas, tío paterno del profeta, Dios le bendiga y le salve, te manda llamar, al igual que a la mujer de tu hijo y a tus nietos. Las mujeres le han hablado de su belleza y hermosura. La madre de Asán replicó, Masrur, nosotros somos extranjeros, el esposo de la muchacha, mi hija, no se encuentra en la ciudad, él no me ha autorizado a salir ni a mí ni a ella ni a ninguna de las criaturas de Dios, ensalzado sea. Temo que ocurra alguna cosa y que al regresar mi hijo se suicide. Pido de tu bondad, Masrur, que no nos obligues a hacer lo que no podemos. Señora mía, si creyera que esto constituye un peligro para vosotros no os obligaría a salir. Pero la señora Subaida quiere verla y después la dejará regresar. No me contradigas, pues te arrepentirás. Del mismo modo como ahora os llevo os traeré de nuevo aquí, a salvo, si Dios, ensalzado sea. Lo quiere. La madre de Asán no pudo negarse. Pasó al interior, arregló a la joven y salió con ella y con sus hijos siguiendo a Masrur. Este las precedía en el camino al Alcázar del Califa. Las hizo pasar hasta colocarlas ante la señora Subaida. Besaron el suelo ante ella y formularon los votos de rigor. La joven tenía el rostro cubierto. La señora Subaida le dijo, ¿por qué no destapas tu cara para que la vea? La joven besó el suelo ante ella y descubrió un rostro que avergonzaba a la luna en el momento de aparecer por el horizonte del cielo. La señora Subaida, al verla, clavó los ojos en ella, el Alcázar resplandeció con su luz y el brillo de su cara. Ante tanta hermosura Subaida quedó estupefacta, lo mismo ocurrió a todos los que estaban allí. Todo aquel que la veía enloquecía y no podía decir palabra. La esposa del califa se puso de pie, se acercó a la princesa, la estrechó contra su pecho, la obligó a sentarse a su lado en el trono y mandó que engalanase en el Alcázar. A continuación ordenó que le llevasen una túnica del más precioso tejido y un collar hecho con las más valiosas gemas. Ella misma se lo endosó a la princesa y le dijo, hermosa señora, me has dejado admirada y mi vista se recrea en ti, ¿qué tesoros posees? Señora mía, tengo un vestido de plumas. Si me pusiese ante tiberías cosas magníficas, quedarías admirada de él y hablarían de su belleza, de generación en generación, todos aquellos que lo viesen. ¿Y dónde está ese vestido? En el domicilio de mi suegra. Pídeselo. La señora Subaida dijo, madre, te conjuro a que vayas y me traigas el vestido. De plumas para que podamos ver lo que hace, después volverás a recuperarlo. Señora mía, es una embustera. ¿Es que se ha visto alguna vez una mujer con un vestido de plumas? Así solo van los pájaros. La princesa terció, por tu vida señora. Ella tiene un vestido de plumas que es mío. Está en una caja enterrada en una alacena que hay en la casa. La señora Subaida se quitó del cuello un collar de aljófares que valía tanto como los tesoros de Cosroes y de César y le dijo, madre mía, toma este collar. Se lo entregó y añadió, te conjuro, por mi vida, a que vayas y me traigas el vestido para poder verlo. Después te lo volverás a llevar. La anciana juró que jamás había visto tal vestido y que no sabía cómo conseguirlo. La señora Subaida chilló a la vieja, le arrancó la llave y llamó a Marrur. Este compareció y le dijo, coge esta llave, ve a la casa, ábrela y entra en la alacena cuya puerta es así y asá. En el centro hay una caja. Sácala, fuérzala, coge el vestido de plumas que contiene y tráelo. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 796, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que, Marrur, contestó, o ir es obedecer. Tomó la llave que le tendía la señora Subaida y se marchó. La anciana madre de Asán lo acompañó, lloraba y se arrepentía de haber hecho caso a la muchacha y haberla llevado al baño, ya que ésta solo lo había utilizado como un medio. Llegó a la casa con Marrur y abrió la alacena. Ésta entró, sacó la caja, extrajo de ella la camisa de plumas, la envolvió en un paño y la llevó a la señora Subaida. Ésta la cogió, la miró por todas partes y quedó admirada de lo bien hecha que estaba. Después se la entregó a la princesa y le preguntó, ¿es éste tu vestido de plumas? Sí, señora. La joven alargó su mano hasta el traje y lo cogió llena de alegría, lo examinó y vio que estaba intacto, como antes, que no había caído ni una pluma. Se puso contenta y se acercó a la señora Subaida. Tomó la camisa, la abrió, colocó a sus hijos en su seno, se metió dentro y, por un decreto de dios excelso y todopoderoso, se transformó en un pájaro. La señora Subaida y todos los allí presentes quedaron admirados, boquiabiertos por lo que había hecho. La princesa empezó a balancearse, a andar, bailar y jugar. Nadie la perdía de vista, todos estaban maravillados de sus actos. A continuación dijo con lengua elocuente, señora mía, ¿es esto hermoso? Todos contestaron, sí, señora de la belleza. Todo lo que haces es magnífico. Pues lo que voy a hacer será más hermoso aún, señora. Extendió las alas y remontó el vuelo con sus hijos, se colocó encima de la cúpula y se detuvo en la azotea de la habitación. Todas las pupilas estaban fijas en ella. Gritaron, por Dios. Esto es prodigioso, maravilloso. Jamás lo habíamos visto. Dispuesta a levantar el vuelo hacia su país y acordándose de Asán dijo, escuchad, señores, y recitó. Oh, tú, que abandonaste esta morada y te marchaste raudo y veloz junto a tus seres queridos. ¿Es que creías que yo era feliz entre vosotros, que vuestra vida no me disgustaba? Cuando fui aprisionada y quedé prendida en las redes del amor, él hizo de este mi cárcel y se alejó. Cuando escondió mi traje quedó convencido de que yo no iba a rogar al único, al Todopoderoso. Y entonces recomendó a su madre que lo guardase en un rincón, fue injusto y tirano conmigo. Yo oí lo que decían y lo aprendí de memoria en espera de obtener un beneficio creciente y abundante. Mi ida al baño solo fue un medio, por mí, los entendimientos quedaron perplejos. La esposa de Al-Rasid quedó admirada de mi belleza después de haberme examinado de izquierda a derecha. Dije, mujer del califa. Poseo un vestido de plumas magníficas, preciosas. Si me lo pusiera verías cosas maravillosas capaces de hacer desaparecer las preocupaciones y disipar las angustias. La mujer del califa me preguntó, ¿dónde está? Contesté, en casa de ese está oculto. Masrur corrió a buscarlo y lo trajo, relucía de luz. Lo tomé de sus manos y lo vi, vi el hueco y los botones. Me metí en el interior con mis hijos, extendí las alas y emprendí la huida. Madre de mi esposo, infórmale, cuando vuelva, que si quiere reunirse conmigo ha de abandonar su casa. Al terminar de recitar estos versos la señora Zubaida le dijo, ¿por qué no desciendes a nuestro lado para que podamos gozar de tu belleza, señora de las hermosas? Gloria a quien te ha concedido tal elocuencia y esplendor. Jamás volveré al pasado, y a continuación, dirigiéndose a la madre de Asán, que estaba triste y desamparada, le dijo, por Dios, señora mía, madre de Asán. Me aflige el separarme de ti. Si regresa tu hijo y los días de la separación le son largos y ansia reunirse conmigo y los vientos del amor y el deseo le agitan, puede venir a buscarme a la isla de Bat. A continuación remontó el vuelo con sus hijos en busca de su país. Al verlo, la madre de Asán rompió a llorar y se abofeteó la cara hasta caer desmayada. Al volver en sí la señora Zubaida le dijo, señora peregrina, yo no sabía que esto iba a ocurrir, si me lo hubieses advertido no te hubiese llevado la contraria. Pero yo no he sabido que ella fuese un genio pájaro volador hasta ahora. Si hubiese conocido esta característica suya no le hubiese permitido ponerse el traje ni la hubiese dejado coger a sus hijos. Señora, perdóname. La anciana no supo qué decir y contestó, quedas perdonada. Después salió del alcázar del califa y anduvo sin parar hasta llegar a su casa. Entró y se abofeteó en la cara hasta caer desmayada. Al volver en sí, se encontró desolada por la ausencia de la princesa, de sus nietos y de su hijo y recitó estos versos. El día de vuestra separación me hace llorar por el daño que me causa vuestra marcha. Grité por el dolor de la separación que me abrazaba, las lágrimas ulceraban con su fluir mis párpados. Tal es la separación. ¿Volveremos a encontrarnos? Vuestra marcha ha hecho que deje de guardar el secreto. Ojalá volváis a guardar el pacto de fidelidad. Tal vez, si volvéis, yo recupere mi buena suerte. A continuación cabó en la casa tres tumbas y se acercó a ellas para llorar a todo lo largo de la noche y a todas las horas del día. Al prolongarse la ausencia de su hijo y aumentar su intranquilidad, ansia y tristeza, recitó estos versos. Tu imagen está clavada en el dorso de mis párpados. Pienso en ti tanto en la sístole como en la diástole. Tu amor recorre mis huesos como recorre la savia los frutos de las ramas. El día que no te veo mi pecho se angustia y los censores no me reprochan. Oh, tú, cuyo amor me domina y cuyo afecto llega más allá de la locura. Teme al misericordioso y sé clemente, tu amor me ha hecho probar las angustias de la muerte. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 797, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que la madre de Asán siguió llorando noche y día por su hijo, su nuera y sus nietos. Esto es lo que a ella se refiere. De aquí lo que se refiere a su hijo Asán, éste llegó junto a las muchachas, las cuales le conjuraron a que permaneciese con ellas durante tres meses. Al cabo de éstos prepararon riquezas y diez fardos, cinco de oro y cinco de plata, dispusieron además una carga de víveres. Le pusieron en camino, salieron con él y le conjuraron a que regresase. En el momento de la despedida se acercaron a abrazarlo. La menor de las hermanas se le acercó, lo abrazó y rompió a llorar hasta caer desmayada. Después recitó estos dos versos. Cuando se apagará el fuego de la separación con vuestro regreso y conseguiré mi deseo de volver a vivir como vivimos. El día de la separación me asusta y me daña. El adiós, señores míos, aumenta mi debilidad. Después se acercó la segunda, lo abrazó y recitó este par de versos. Me despido de ti como me despediría de la vida, perderte es lo mismo que perder un contertulio. Después de tu marcha el fuego abraza mis entrañas mientras que cuando estás cerca me encuentro en el paraíso de la felicidad. Después se acercó la tercera, lo abrazó y recitó este par de versos. Dejamos de despedirnos el día de la separación por inconstancia o mal humor. Tú eres, en verdad, mi espíritu, ¿cómo puedo separarme de mi propio espíritu? Después se le acercó la cuarta, lo abrazó y recitó este par de versos. La historia de su partida me hizo llorar cuando en el momento de la partida me lo dijo. La lágrima es la confidencia que depositó en mi oído y que resbala por mis ojos. Después se le acercó la quinta, lo abrazó y recitó este par de versos. No partáis. Yo no tengo fuerza para acompañaros y despedirme del que parte. Ni paciencia para soportar la partida, ni lágrimas que derramar sobre el campamento abandonado. Después se le acercó la sexta, lo abrazó y recitó este par de versos. Cuando la caravana se puso en marcha con ellos, mientras el deseo desgarraba el corazón, dije. Si hubiese tenido el poder de un rey me hubiese apoderado de todos los navíos por la fuerza. Después se acercó la séptima, lo abrazó y recitó este par de versos. Si ves la hora de la despedida, ten paciencia y no permitas que la separación te desgarre. Espera un pronto regreso, pues el corazón que se marcha, regresa. A continuación Asán se despidió de ellas, lloró por el dolor de tener que separarse hasta caer desmayado y recitó estos versos. El día de la separación mis ojos derramaron perlas como lágrimas que se ordenaron formando un collar. El camellero guió con su canto la caravana sin que yo me resignase, tuviese paciencia ni pudiese aplacarme. Me despedí de ellos, me separé con tristeza, abandoné mi domicilio y dejé de frecuentar los sitios habituales y el campamento. Volví atrás sin saber el camino, solo estaba tranquilo viéndote en el camino de vuelta. Señor mío, escucha las noticias de amor y evita que tu corazón olvide lo que digo. Oh, alma, desde que te has separado de ellas, abandona las dulzuras de la vida y renuncia al deseo de vivir. Después recorrió deprisa el camino, noche y día, hasta llegar a Bagdad, la ciudad de La Paz, protegida por el califato Abbasí, sin sospechar nada de lo que había ocurrido durante su viaje. Entró en su casa y saludó a su madre. Vio que el cuerpo de ésta había enflaquecido y que sus huesos se habían descoyuntado por los sollozos, el insomnio, el llanto y los lamentos, había quedado como un palillo y era incapaz de responder palabra. Despidió a los camellos y se acercó a ella. Al verla en tal situación entró en la casa, buscó a su esposa y a sus hijos y no encontró ni rastro. A continuación examinó la alacena, la encontró abierta, la caja había sido forzada y el vestido no estaba. Entonces comprendió que su esposa había conseguido el traje de plumas y que había remontado el vuelo llevándose a sus hijos. Volvió junto a su madre cuando ésta se hubo repuesto del desmayo. Le preguntó por su esposa y por sus hijos y rompió a llorar. Respondió, hijo mío. Dios, ensalzado sea. Te recompensará con creces por su pérdida. Estas son las tres tumbas, al oír tales palabras, Azán emitió un grito terrible y cayó desmayado. Permaneció inconsciente desde el amanecer hasta el mediodía haciendo crecer la pena que ya tenía su madre, la cual desesperó de poder salvarle la vida. Al volver en sí lloró, se abofeteó el rostro, desgarró los vestidos y deambuló por la casa sin saber qué hacer. A continuación recitó este par de versos. Las quejas de la gente sobre el dolor de la separación me precedieron, vivos y muertos temieron la partida. Pero jamás he oído o visto un dolor como el que encierran mis flancos. Al terminar de recitar estos versos, cogió la espada, la desenvainó y se acercó a su madre increpándola, es que no sabías la verdad. Voy a cortarte el cuello y a matarte. Hijo mío, no lo hagas. Te contaré. Envaina la espada y siéntate para que te pueda contar lo ocurrido. Una vez hubo envainado la espada se sentó a su lado y la madre le refirió la historia desde el principio hasta el fin. Añadió, hijo mío, si no la hubiese visto llorar pidiendo ir al baño y no hubiese temido que al volver tú iba a quejarsete con lo cual te enfadarías conmigo, no la hubiese acompañado, si su baida no se hubiese enfadado conmigo y arrebatado la llave a viva fuerza, no le hubiese entregado el vestido ni aún muerta. Tú sabes, hijo mío, que ninguna mano es tan larga como la del califa. Cuando le mostraron el vestido lo cogió y lo miró por todos lados, pues debía temer que algo se hubiese estropeado, vio que no le faltaba nada y se alegró. Cogió a sus hijos y lo sujetó a su cintura. La señora su baida, para honrarla y en homenaje a su belleza, se quitó todo lo que llevaba encima y se lo dio. Entonces, tu mujer se cubrió con el manto de plumas, se movió en su interior y quedó transformada en un pájaro, recorrió el alcázar bajo la mirada de todos los presentes que quedaron admirados de su belleza y hermosura. Después, remontó el vuelo, se posó encima del palacio y mirándome dijo, si regresa tu hijo y las noches de la separación le son largas, ansia reunirse conmigo y los vientos del amor y del deseo le agitan, puede abandonar su patría y venir a las islas de Bat. Esto es lo que ella dijo mientras tú estabas ausente. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 798, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que al oír estas palabras Asán dio un alarido enorme y cayó desmayado, estuvo inconsciente hasta la caída del día. Cuando volvió en sí se abofeteó la cara y se revolcó por tierra como si fuera una serpiente. La madre se sentó a su cabecera para llorar hasta mediada la noche. Cuando Asán se recuperó del desmayo rompió a llorar y recitó estos versos. Deteneos y observad la situación de aquel al que abandonáis. Tal vez, después de haber sido duros tengáis misericordia. Si lo observáis no lo reconoceréis a causa de su enfermedad, como si, por Dios, no le conocierais. A causa de vuestro amor él es un muerto, si no fuese por los gemidos se contaría entre los muertos. No creáis que la separación es fácil, el enamorado prefiere la muerte a la separación. Al terminar de recitar estos versos se puso en pie y empezó a recorrer la casa sollozando, llorando y lamentándose durante cinco días, en ellos no probó bocado ni bebió. Su madre se le acercó y le conjuró y rogó a que dejase de llorar. Pero no hizo caso de sus palabras y siguió llorando y sollozando, su madre intentaba calmarlo, pero él no le hacía caso. Recitó estos versos. ¿Es así como se recompensa el amor de los esposos? ¿O es una costumbre de las gacelas de ojos negros? Es que, entre sus labios, no está el panal de miel que gotea o el dulce licor. Contadme la historia de aquel que muere de amor. El consuelo da vida a quien está triste. Asán siguió llorando hasta la mañana. Entonces sus ojos se cerraron y vio a su esposa, triste y llorando. Se despabiló, gritó y recitó este par de versos. Tu imagen no se aparta de mí ni un instante, la he consagrado el lugar más noble de mi corazón. Si no tuviese la esperanza de reunirme contigo no viviría ni un segundo y no descansaría si no fuese por tu figura que se me aparece en sueños. Al día siguiente por la mañana fueron en aumento los sollozos y el llanto, ojos anegados en lágrimas, corazón triste, insomne durante la noche y sin probar bocado vivió durante un mes entero. Al cabo de este plazo le pasó por la cabeza el ponerse en viaje e ir a visitar a sus hermanas, las cuales le ayudarían a conseguir el deseo de reunirse con su esposa. Hizo que acudiesen los camellos, cargó 50 dromedarios con preciosos regalos del Irak, montó en uno de ellos y encargó a su madre que cuidase de la casa, excepción hecha de unos cuantos objetos, dejó todo lo demás en depósito y a continuación se puso en camino para ir a reunirse con sus hermanas por si acaso ellas podían ayudarlo a reunirse con su esposa. Anduvo sin cesar hasta llegar al alcázar de las jóvenes situado en el monte de las nubes. Al encontrarse ante ellas les ofreció los regalos. Se alegraron mucho, lo felicitaron por llegar sano y salvo y le preguntaron, hermano nuestro, ¿cuál es la causa de tu vuelta? Hace tan solo dos meses que estabas con nosotras. Hazán rompió a llorar y recitó estos versos. Veo que está pensativo por la pérdida de su amada, no goza ni de la vida ni de sus delicias. Mi enfermedad constituye un mal desconocido para el médico, pero ¿es que quien no es médico puede curar las enfermedades? Oh, tú, que me has privado de las delicias del sueño y me has abandonado haciendo que pregunte por ti al viento cuando sopla. Aún está próximo el tiempo en que estaba con mi amado cuyos atractivos hacían derramar lágrimas a mis ojos. Oh, tú, que corres por su país. Es posible que el aspirar tu aroma de vida al corazón. Al terminar de recitar estos versos dio un alarido y cayó desmayado. Las muchachas, llorando, se sentaron a su alrededor y esperaron a que volviese en sí. Entonces recitó este par de versos. Es posible que el destino, tascando sus riendas, me devuelva el amado, el tiempo es voluble. Que helado me ayude a conseguir mis deseos y que a estas cosas sigan otras. Al terminar de recitar estos versos lloró amargamente y cayó desmayado. Al volver en sí recitó este otro par. Por Dios. Oh, tú, límite de mi enfermedad y de mis males. ¿Estás satisfecho? Yo estoy contento con mi amor. ¿Te alejarás sin causa ni culpa mía? Vuelve a mí y ten piedad de tu pasada partida. Cuando hubo terminado de recitar estos versos lloró amargamente y cayó desmayado. Al volver en sí recitó estos versos. El sueño me ha abandonado, el desvelo ha llegado, el ojo derrama abundantes lágrimas que estaban guardadas. Llora con lágrimas que parecen rojas conchas, crecen y se multiplican a lo largo de su curso. Oh, enamorados. La pasión me ha hecho regalo de un fuego que arde entre las costillas. Cuando te cito, las lágrimas que derramo van acompañadas de relámpagos y truenos. Cuando hubo terminado de recitar estos versos lloró hasta caer desmayado. Al volver en sí recitó estos otros. ¿No estuvisteis próximos en el amor y en la pena como nosotros? ¿Nuestro amor por vos no fue el mismo que sentíais por nos? Maldiga Dios al amor. ¡Qué amargo es! Ojalá supiera qué es lo que el amor desea de nosotros. Vuestros hermosos rostros se muestran ante nuestra vista dondequiera que estemos y aunque la distancia sea mucha. Mi corazón está absorto pensando en vuestra tribu, el sureo de la paloma me turba. Oh, paloma que pasas la noche llamando a tu compañero. Aumentas mi pasión y haces que la tristeza sea mi compañera. Has hecho que mis párpados lloren sin fatiga por unas señoras que hemos perdido de vista. En cada momento, en cada instante, gemimos por ellas, en la cerrada y negra noche la deseo. Cuando hubo terminado de pronunciar estas palabras, su hermana corrió hacia él, lo halló desmayado. Gritó, se abofeteó la cara y sus hermanas se le acercaron. Al darse cuenta de que Hazán estaba desmayado, se inclinaron, llorando, hacia él. Al verle así no se les ocultó más la pasión, el desvarío, el amor y el cariño que le atormentaban. Le preguntaron por su situación. Llorando les explicó todo lo que había ocurrido durante su ausencia y como su esposa, después de coger a sus hijos, había remontado el vuelo. Se entristecieron y le preguntaron por lo que había dicho en el momento de marcharse. Contestó, hermanas mías. Dijo a mi madre, si regresa tu hijo y las noches de la separación le son largas, ansia reunirse conmigo y los vientos del deseo le agitan, puede venir a las islas Bat. Al oír tales palabras las jóvenes empezaron a hacerse signos y hablar. Cada una de ellas miraba a su hermana mientras Hazán las observaba. Después, inclinaron un rato la cabeza hacia el suelo, la levantaron y exclamaron, no hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. Dirigiéndose a Hazán añadieron, levanta tu mano al cielo. Si puedes alcanzarlo, conseguirás reunirte con tu esposa. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 799, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que, las muchachas dijeron a Hazán, si puedes alcanzar con la mano el cielo, te reunirás con tu esposa y con tus hijos. Al oír estas palabras las lágrimas resbalaron por sus mejillas como si fuesen lluvia y empaparon sus vestidos. Recitó estos versos. Las rojas mejillas y las pupilas me han turbado, la llegada del insomnio me ha hecho perder la paciencia. Mi cuerpo se consume por la dureza de las bellas, no queda en el acento de vida como creen las gentes. Ojos de Uri que brillan como los de Gacelas, descubren una belleza capaz de enamorar a los santos si la vieran. Andan como el céfiro matutino cuando cruza los arriates, su amor me ha causado pena e intranquilidad. Mis esperanzas quedaron prendidas de una de sus bellas, por eso se abraza mi corazón en la llama del fuego. Muchacha de miembros armoniosos, graciosa, la aurora reside en su cara y la tiniebla en su cabello. Me turbó. Pero cuántos héroes quedaron impresionados por los párpados y las pupilas de las hermosas. Cuando hubo terminado de recitar estos versos rompió a llorar. Las jóvenes lo acompañaron con sus lágrimas, se apiadaron, tuvieron compasión de él y lo trataron con cariño aconsejándole que tuviese paciencia y deseándole que volviese a reunirse con su esposa. Su hermana se acercó y le dijo, hermano mío, tranquilízate, refresca tus ojos, ten paciencia y conseguirás tu deseo. Quien tiene paciencia y espera consigue lo que quiere. La paciencia constituye la llave de la alegría. El poeta ha dicho, deja que los hados corran según sus riendas y duerme tranquilo por la noche. En el tiempo que transcurre entre cerrar los ojos y abrirlos Dios transforma una cosa en otra. La joven siguió, fortalece tu corazón y ten valor. Quien ha de vivir diez años no muere a los nueve. Las lágrimas, las penas, la tristeza hacen enfermar. Quédate con nosotras, descansa y yo idearé el medio para que te reúnas con tu esposa y con tus hijos y Dios, ensalzado sea. Lo quiere. Asán lloró amargamente y recitó estos versos. Si se curase la enfermedad de mi cuerpo, no se curaría la que hay en mi corazón. El único remedio para las enfermedades de amor consiste en la unión del amante con el amado. A continuación se sentó al lado de su hermana. Esta le habló, lo consoló y le preguntó por la causa que había motivado la partida de su esposa. Se lo explicó. Le dijo, por Dios, hermano mío. Yo quería decirte que quemaras el traje de plumas pero el demonio hizo que me olvidara. Siguió hablando con él y tratándolo con cariño. Pero su situación le pareció insoluble, su intranquilidad creció. Recitó estos versos. Se apoderó de mi corazón un amigo al que traté con cariño, pero no hay modo de detener el decreto de Dios. Poseía toda la belleza de los árabes. Es una gacela a la que mi corazón servía de pasto. He puesto mi paciencia y mi astucia en su amor, lloro por ella cuando de nada sirve el llanto. Era una hermosa que tenía siete más siete años, que parecía ser la luna cuando tiene cinco más cinco más cuatro días. La hermana se dio cuenta de la pasión, el desvarío de amor y el cariño que le tenía. Entonces se dirigió, llorando y con el corazón triste, a sus hermanas, continuó el llanto ante ellas, se echó encima, les besó los pies y les rogó que ayudasen a su hermano a conseguir su propósito, a reunirse con sus hijos y su mujer. Les rogó que ideasen un medio para que pudiese llegar a las Islas Bat. Siguió llorando ante sus hermanas hasta que les contagió las lágrimas y le dijeron, tranquiliza tu corazón. Si Dios quiere, nos esforzaremos en reunirle con tu familia. El joven permaneció con ellas un año entero durante el cual no cesó de derramar lágrimas. Dichas muchachas tenían un tío, hermano de su padre, que se llamaba Abdal Kudus. Este quería muchísimo a la hermana mayor y acudía una vez al año a visitarla para atender a sus necesidades. Las jóvenes le habían referido la historia de Azan y lo que había acaecido a este con el mago y cómo había conseguido darle muerte. Esto le había alegrado. El tío había entregado a la hermana mayor una bolsa conteniendo un saumerio diciéndole, hija de mi hermano. Si alguna cosa te preocupa, si te sucede algo desagradable o te ocurre cualquier cosa, pon este saumerio en el fuego y cita mi nombre. Yo acudiré enseguida para satisfacer tu necesidad. Estas palabras las había pronunciado al principio del año. La joven dijo a una de sus hermanas, ha transcurrido un año completo y mi tío aún no ha venido. Álzate, enciende el fuego y tráeme la caja que contiene el saumerio. La otra se levantó la mar de alegre y le llevó la caja. La abrió, cogió un poco y se lo dio a su hermana. Esta lo tomó y lo echó al fuego pronunciando el nombre de su tío. Aún no se había disipado cuando ya se levantaba, por la desembocadura del valle, una polvareda. Al cabo de un rato se disolvió el polvo y debajo apareció el jeque montado en un elefante que barritaba. Cuando llegó al alcance de la vista de las jóvenes empezó a hacerle señales con las manos y los pies. Al cabo de un rato las alcanzó. Se apeó del elefante, entró a verlas y las abrazó. Ellas le besaron las manos y lo saludaron. Después se sentó, las jóvenes hablaron con él y le preguntaron por su ausencia. Contestó, ahora me encontraba sentado al lado de mi mujer, vuestra tía. Al percibir el olor del saumerio me he apresurado a venir a vuestro lado y he montado en ese elefante. ¿Qué es lo que quieres, hija de mi hermano? Le contestó, tío. Estábamos deseosas de verte, ya que ha transcurrido un año. Tú no acostumbras a estar ausente más de un año. Estaba ocupado. Pero tenía decidido venir a veros mañana. Le dieron las gracias, hicieron los votos de rigor y se sentaron para hablar con él. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche ochocientas, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que la mayor dijo, tío. Ya te hemos contado la historia de Azán Albarrique, que, raptado por Varam el mago, dio muerte a éste, te hemos contado que se enamoró de una muchacha, hija del gran rey, la cual le hizo sufrir mucho y pasar toda clase de amarguras para terminar apoderándose y casándose con ella y que después regresó a su país. Sí, ¿qué le ha ocurrido? Después de haberle dado dos hijos lo ha traicionado, ha cogido a los niños y ha huido a su país mientras él estaba ausente. Dijo a su madre, si regresa tu hijo y las noches de la separación le son largas, ansia reunirse conmigo y los vientos del amor y del deseo le agitan, puede abandonar su patría y venir a las islas de Bat. El viejo movió la cabeza, se mordió los dedos, bajó la cabeza hacia el suelo y empezó a golpear la tierra con los dedos, se volvió a derecha e izquierda y meneó la cabeza. Azán, que estaba escondido, lo observaba. Las mujeres dijeron a su tío, contéstanos. Tenemos el corazón desechó. Levantó la cabeza hacia ellas y replicó, hijas mías. Ese hombre se fatigará mucho, se expondrá a grandes peligros y enormes dificultades, pero no podrá llegar a las islas de Bat. Las jóvenes, entonces, llamaron a Azán. Este acudió, se aproximó al jeque Abdal le besó la mano y lo saludó. El viejo se alegró de verlo y le hizo sentar a su lado. Las muchachas le dijeron, tío, expone a nuestro hermano la verdad de lo que has dicho. Explicó, hijo mío. Olvida este gran tormento, pues no podrás llegar nunca a las islas Bat, aunque fueses un genio volador o una estrella fugaz. Te separan de esas islas siete valles, siete mares y siete grandes cordilleras. ¿Cómo has de poder llegar hasta ese lugar? ¿Quién te llevaría? Te conjuro, por Dios, a que desistas inmediatamente y a que no pienses más en ello. Azán, al oír las palabras del viejo Abdal-Kudus, rompió a llorar hasta caer desmayado. Las muchachas se sentaron a su alrededor llorando. La hermana menor desgarró sus vestidos y se abofeteó la cara hasta caer desmayada. El jeque Abdal-Kudus se apiadó y tuvo compasión de todos al ver su situación y la gran pena, dolor y aflicción que experimentaban. Les dijo, callad. Dirigiéndose a Azán añadió, tranquiliza tu corazón y alégrate. Conseguirás tu deseo, si Dios, ensalzado sea. Quiere. Hijo mío. Ponte en pie, ten valor y sígueme. Después de despedirse de las muchachas y haber hecho acopio de valor lo siguió lleno de alegría, pues su deseo iba a realizarse. El jeque Abdal-Kudus llamó al elefante y éste acudió. Montó en el y Azán se colocó en la grupa. Anduvieron sin cesar durante tres días con sus noches a la velocidad del relámpago cegador. Así llegaron a un gran monte cuyas piedras eran todas de color azul. En dicho monte había una cueva cerrada con una fuente de hierro chino. El jeque tomó de la mano a Azán y lo ayudó a descabalgar. Después despidió al elefante, se acercó a la puerta de la cueva y llamó. La puerta se abrió y apareció un esclavo negro y calvo que parecía un efrit. Con la diestra empuñaba una espada y con la siniestra un escudo de acero. Al ver al jeque Abdal-Kudus soltó la espada y el escudo, se le acercó y le besó la mano. El jeque cogió a Azán de la mano y entró con él. El esclavo cerró la puerta tras ellos. Azán observó que era una cueva muy grande y espaciosa que tenía un vestíbulo con bóveda. Marcharon sin cesar durante una milla. Entonces llegaron a una gran esplanada y se dirigieron hacia un rincón en el que había dos puertas enormes de bronce amarillo. El jeque Abdal-Kudus abrió una de ellas, entró, la volvió a cerrar y dijo a Azán, quédate junto a esta puerta y no la abras ni entres hasta que yo haya regresado a tu lado, lo cual haré pronto. El jeque estuvo ausente durante una hora. Regresó con un caballo encillado y embridado, no galopaba sino que volaba y el polvo no le alcanzaba. El jeque dijo a Azán, monta. Después abrió la segunda puerta y apareció una tierra espaciosa. Una vez hubo montado el joven, los dos salieron por esa puerta y recorrieron dicha región. El jeque le dijo, hijo mío, coge esta carta y ve al lugar al que te lleve este corcel. Cuando se detenga en la puerta de una caverna como esta, pon pie en tierra, coloca las riendas en el arco de la silla y déjalo en libertad si después entrase en la cueva no lo sigas, permanece en la puerta durante cinco días sin cansarte. El sexto día acudirá ante ti un jeque negro, trajeado de negro, pero con luenga barba blanca que le llegará hasta el ombligo. Cuando lo veas, bésale las manos, agárrate al faldón de su traje, ponlo encima de tu cabeza y llora ante él hasta que se apiade de ti y te pregunte qué es lo que necesitas. Entonces dile lo que quieres y entrégale esta carta, la cogerá sin decirte ni una palabra, se volverá adentro y te dejará solo. Quédate en el mismo sitio durante otros cinco días, no te canses, pues el sexto día volverás a verlo y se acercará. Si acude en persona puedes estar seguro de que conseguirás tu propósito, si acude a uno de sus servidores tienes que comprender que quiere matarte. Y la paz. Sabe, hijo mío, que aquel que se expone al peligro encuentra la muerte. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 801, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que Abdal-Qudus prosiguió, si temes por tu vida no te expongas a la muerte, pero si no tienes miedo aquí tienes lo que te interesa. Te he explicado las cosas, si quieres regresar al lado de tus amigas, aquí tienes el elefante, te conducirá junto a mis sobrinas, éstas te facilitarán medios para llegar a tu país, te devolverán a tu patria y Dios te recompensará por la pérdida de la muchacha de la que te has enamorado. Asán contestó al jeque, si no consigo mi deseo, ¿cómo puede serme útil la vida? Por Dios. No desistiré hasta conseguir reunirme con mi amada o que la muerte me alcance. Rompió a llorar y recitó estos versos. Al perder mi amor y aumentar mi desvarío me detuve a gritar mi dolor y mi abatimiento. Mi amor por él me llevó a besar la tierra en que había estado su campamento, pero solo sirvió para aumentar mi pesar. Cuide Dios de los que se alejan. En mi corazón queda su recuerdo. Me he reunido con las penas abandonando la dulzura. Me dicen, paciencia. Pero la paciencia se marchó con ella. El día de la marcha se encendieron mis suspiros. Solo me asustaron los adioses y sus palabras, una vez me haya ido recuérdame y no te olvides de mi compañía. Después de su partida, ¿en quién encontraré consuelo? Eran mi esperanza tanto en el bienestar como en la pena. Oh, pena mía, cuando regresé después de la despedida. Mis odiosos enemigos se alegraron de mi vuelta. ¡Qué tristeza! Esto es lo que temía. Oh, pasión. Aumenta la llama de mi corazón. Después de la marcha de mis amigos he perdido la vida. Si regresasen, ¡qué alegría! ¡Qué satisfacción! ¡Por Dios! Mi llanto por su pérdida no se ha derramado a mares, al contrario, cae gota tras gota. Al oír sus versos y sus palabras el jeque Abdelkudus comprendió que no renunciaría a su deseo y que los consejos no le harían mella. Quedó convencido de que iba a arriesgarse a perder la vida. Le dijo, ¿sabe, hijo mío, que son siete las islas Bak y que en ellas reside un gran ejército? Todo él está formado por mujeres vírgenes. Los habitantes de las islas son genios, demonios, marides, brujos y distintos clanes de gente similares. No regresa ninguno de los viajeros que los visitan y jamás uno de estos ha conseguido llegar a su país. Te conjuro, por Dios, a que regreses enseguida al lado de tu familia. ¿Tú sabes que la muchacha, en cuya búsqueda vas, es hija del rey de todas estas islas, ¿cómo has de poder alcanzarla? Escúchame, hijo mío, y tal vez Dios te compense con creces por su pérdida. Azán replicó, por Dios, señor mío. Aunque se me hiciera pedazos por ella, mi pasión y mi cariño no harían más que crecer. Es necesario que vea a mi esposa y a mis hijos y que llegue a las islas Bat. Si Dios, ensalzado sea, lo quiere, no regresaré más que con ella y mis hijos. El jeque Afdal Kudus replicó, entonces debes continuar el viaje. Sí, solo quiero pedirte que reces por mi pidiendo ayuda y fuerza. Tal vez Dios me reúna dentro de poco con lo que deseo, mi esposa y mis hijos. Rompió a llorar de tanta pasión como experimentaba y recitó estos versos. Vos constituís mi deseo y sois la más bella criatura, me sois tan querido como el oído y la vista. Os habéis enseñoreado de mi corazón que ha pasado a ser vuestra morada, después de que os marchasteis, señores míos, constituye mi amargura. No creáis que yo me he apartado de vuestro amor, vuestro amor causa la pena del mezquino. Os marchasteis y desde el momento de vuestra partida perdí mi alegría, mi serenidad se ha transformado en inmensa pena. Me abandonasteis, el dolor me lleva a contemplar los astros y lloro con lágrimas que se parecen a grandes gotas de lluvia. O noche. Se larga para aquel que, intranquilo por el mucho amor, vela observando la paz de la luna. O viento. Si soplas en el lugar en que han acampado, dals mi saludo, pues la vida es breve. Diles algo del dolor que experimento, mis amigos nada saben de mí. Al terminar a San de recitar estos versos rompió a llorar a lágrima viva hasta caer desmayado. Al volver en sí el jeque Abdal Kudus le dijo, hijo mío. Tú tienes madre, no la hagas experimentar el dolor de tu pérdida. Señor mío. O regresaré con mi esposa o me llegará la muerte. Lloró, sollozó y recitó estos versos. Por el amor. La separación no ha alterado vuestro pacto y yo no soy de los que traicionan los pactos. Tengo tales sentimientos que si se los explicase a la gente dirían, la locura lo domina. Pasión, tristeza, sollozo, quemazón, ¿quién vive de este modo, cómo puede vivir? Cuando hubo terminado de recitar estos versos, el jeque Abdal Kudus comprendió que no renunciaría a su propósito ni a un arriesgo de la vida. Le entregó la carta, rogó por él, le recomendó lo que debía hacer y le dijo, en la carta te recomiendo a Abueler Rubéis, hijo de Vilquis, hija de Muin, es mi jefe y mi maestro, todos los hombres y los genios lo respetan y lo temen. Ahora vete con la bendición de Dios, ensalzado sea. Asán tomó su camino, dio rienda suelta al corcel y éste voló más rápido que el relámpago. Durante diez días sin interrupción corrió a lomos del animal. Así llegó ante un anciano muy viejo más negro que la noche, que ocluía el horizonte comprendido entre oriente y occidente. El caballo relinchó al acercarse. Acudieron a reunirse con el otros caballos tan numerosos como el agua de la lluvia cuyas gotas no se pueden contar ni calcular. Los otros corceles empezaron a acariciarse con el de Asán mientras éste se asustaba y tenía miedo. Pero Asán no paró de avanzar rodeado de caballos hasta llegar a la cueva que le había descrito el jeque Abdal Kudus. El caballo se detuvo ante su puerta. Asán se apeó, colocó las riendas encima de la silla y el corcel entró en ella. Asán se quedó en la puerta, conforme le había mandado el jeque, meditando, perplejo y agitado, en cuáles podían ser las consecuencias de su aventura y sin saber lo que iba a suceder. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 802, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que permaneció al lado de la puerta durante diez días con sus noches. Desvelado, triste, perplejo meditaba en cómo había abandonado su familia, patria, amigos y compañeros, los ojos lloraban, el corazón estaba triste. Pensando en su madre, reflexionando en lo que le había ocurrido, en la separación de su esposa y sus hijos y en lo que había sufrido, recitó estos versos. Junto a vos está la cura de mi corazón, corazón que se me ha escapado, de mis párpados caen lágrimas arraudales. Separación, tristeza, pasión, ausencia, alejamiento de la patria y amor, siempre en aumento, son mis males. Yo solo soy un enamorado lleno de pasión, la desgracia lo ha afligido separándolo de quien ama. Si mi amor me ha lanzado a tal desgracia, decime, ¿a qué hombre generoso no han alcanzado las vicisitudes del destino? Apenas acababa Asán de recitar estos versos cuando ya aparecía el anciano abuele Rubéis, era negro y llevaba vestidos negros. Asán, al verlo, lo reconoció por la descripción que le había hecho el jeque Abdal Kudus, se acercó a él, acarició con las mejillas sus pies y le cogió uno de estos y lo puso encima de su cabeza llorando. El jeque abuele Rubéis le preguntó, ¿qué necesitas, hijo mío? Asán le alargó la carta con la mano y se la entregó. El jeque la cogió y se metió en la cueva sin contestarle. Asán siguió en su sitio, llorando al lado de la puerta, tal como le había dicho el jeque Abdal Kudus. Permaneció allí sin moverse durante otros cinco días. Presa de la intranquilidad, del temor y del insomnio lloró por el dolor de la separación, por el largo insomnio y recitó estos versos. Gloria al Todopoderoso del Cielo. El amante está inquieto. Quien no ha probado el fruto del amor no sabe lo que es la fatiga de la pena. Si pudiese contener las lágrimas, derramaría ríos de sangre. ¿Cuántos amigos tienen el corazón duro y viven ávidos de la desgracia de los demás? Si se muestra compasivo, le respondo, no me quedan más lágrimas. Fui a envolverme en un manto, pero el ojo de la desgracia me hirió. Las fieras lloran por mi soledad y lo mismo hacen los habitantes del cielo. Asán no paró de llorar hasta la aparición de la aurora. Entonces el jeque Abuel Rubey salió a verlo vestido de blanco. Con la mano le hizo gestos para que entrase. Asán pasó. El jeque lo cogió de la mano y entró con él en la cueva. El muchacho se puso muy contento y quedó convencido de que iba a conseguir su deseo. El jeque y Asán anduvieron durante medio día hasta llegar a un arco de medio punto cerrado por una puerta de acero. El anciano abrió la puerta y entró con Asán. Se encontraron en un vestíbulo con bóveda de piedra de onis e incrustada en oro. Siguieron avanzando hasta llegar a una gran habitación de mármol en cuyo centro había un jardín con toda case de árboles, flores y frutos. Los pájaros, sobre los árboles, gorjeaban loando a Dios, el rey todopoderoso. En la habitación había cuatro testeras unas enfrente de otras, en cada una de ellas había un estrado y en su centro un surtidor. En cada ángulo del mismo se encontraba la estatua de un león de oro. En cada estrado había un trono en el cual estaba sentada una persona que tenía delante numerosos libros y una serie de incensarios de oro con brasas y saumerios. Delante de cada uno de estos jeques se hallaban unos estudiantes que leían los libros. Cuando llegó Asán con el viejo todos se pusieron de pie y los trataron bien. Abueler Rubéis se acercó a ellos y les hizo señas para que alejasen a los presentes. Así lo hicieron y los cuatro jeques se quedaron solos. Se sentaron delante de Abueler Rubéis y le preguntaron qué ocurría a Asán. Entonces aquel dijo a éste, cuenta a los reunidos tu historia y todo lo que te ha ocurrido desde el principio hasta el fin. El muchacho rompió a llorar a lágrima viva y les refirió su historia. Al terminar todos los ancianos gritaron, es éste el chico encerrado por el mago dentro de un pellejo y subido por las águilas al monte de la nube. Asán contestó que sí. Entonces se acercaron al jeque Abueler Rubéis y le dijeron, maestro. Baram se las ingenió para hacerle subir al monte pero, ¿cómo consiguió bajar? ¿Qué prodigios vio en la cima del monte? El jeque Abueler Rubéis dijo, Asán, cuéntales cómo bajaste del monte e infórmales de los prodigios que viste. Les explicó lo que le había ocurrido desde el principio hasta el fin y cómo había vencido al mago y le había dado muerte. Les refirió cómo le había traicionado su esposa llevándose a sus hijos y todos los horrores y penalidades pasadas. Los allí presentes se admiraron de lo que les había sucedido. Después se acercaron al jeque Abueler Rubéis y le dijeron, jeque de los jeques. Por Dios, este joven es un desgraciado. Tal vez tú puedas ayudarlo salvando a su mujer y a sus hijos. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 803, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que, Abueler Rubéis replicó, hermanos míos. Es un asunto difícil, peligroso. Este joven es la única persona que conozco que detesta la vida. Vosotros sabéis que es difícil llegar a las Islas Bac y que nadie llega a ella sin exponerse a perder la vida, sabéis cuál es la fuerza de sus habitantes y de sus servidores. Yo he jurado no pisar su país y no causarles molestias. ¿Cómo podría llegar éste hasta la hija del gran rey y quién podría llevarlo hasta ella y auxiliarlo en un tal asunto? Contestaron, jeque de los jeques. Este hombre ha sido presa del amor, ha puesto en peligro su vida y ha llegado hasta ti con una carta de tu hermano, el jeque Abdal Kudus. Por tanto, es necesario que le ayudes. Azán besó los pies de Abueler Rubéis, levantó el faldón de su traje y lo colocó encima de su cabeza llorando. Le dijo, te conjuro, por Dios, a que me reúnas con mis hijos y esposa, aunque ello haya de costarme la vida y la sangre. Los allí presentes rompieron a llorar e intervinieron, da su salario a este desgraciado, hazlo como un favor a tu hermano el jeque Abdal Kudus. Les contestó, este joven es un desgraciado que no sabe lo que está ante él. Pero le ayudaremos dentro del límite de lo posible. Azán se alegró al oír estas palabras y besó las manos de todos los presentes, unos tras otros, al tiempo que les pedía auxilio. Abueler Rubéis tomó una hoja de papel y tinta y escribió una carta. La selló y se le entregó a Azán con una bolsa de piel que contenía saumerios y los instrumentos de hacer fuego como eslabón, etc. Le dijo, guarda esta bolsa, cuando te encuentres en alguna dificultad quema un poco de su contenido y llámame. Yo acudiré a tu lado y te libraré de él. A continuación mandó a uno de los presentes que hiciese comparecer, inmediatamente, a uno de los efrites de los genios voladores. Este acudió al acto. El jeque le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Soy tu esclavo, Danes B, facaz. Acércate. Se acercó. El jeque Abueler Rubéis colocó su boca en el oído del efrit y le dijo unas palabras a las que éste asintió con la cabeza. El jeque dijo a Azán, hijo mío. Monta sobre los hombros de este efrit, Danes el volador. Cuando remonte el vuelo hacia el cielo oirás que los ángeles cantan las glorias de Dios en el firmamento, pero tú no lo alaves, pues perecerías tú y él. Jamás hablaré, replicó Azán. El jeque añadió, oh, Azán. Después de marcharte con él, a la hora de la aurora del segundo día, te depositará en una tierra blanca, pura como el Alcanfor. Una vez en ella avanzarás, solo, durante diez días hasta llegar a la puerta de la ciudad. Cuando estés ante ella, entra y pregunta por su rey. Al llegar ante éste, salúdalo, bésale la mano y dale esta carta. Presta atención a cualquier cosa que te indique. Azán replicó, oíres obedecer. Se puso en pie al mismo tiempo que el efrit. Los jeques se despidieron y le recomendaron al genio. Éste lo colocó encima de su hombro y remontó el vuelo hasta la cúspide de los cielos volando con el día y noche hasta que oyó, en el firmamento, los cánticos de los ángeles. Al llegar la aurora lo depositó en una tierra blanca como el Alcanfor, lo dejó y se marchó. Azán, al darse cuenta de que estaba en aquella tierra y de que nadie lo acompañaba, anduvo día y noche durante diez días hasta llegar a la puerta de la ciudad. Entró, preguntó por el rey y le guiaron. Le dijeron, se llama el rey Azún, es rey de la tierra del Alcanfor y tiene ejércitos y soldados que llenan todo lo largo y ancho de la tierra. Azán pidió audiencia y se la concedió. Al encontrarse ante él se dio cuenta de que era un gran rey. Besó el suelo ante él. El soberano le preguntó, ¿qué necesitas? Azán besó la carta y se la entregó. La cogió, la leyó y meneó un momento la cabeza. Luego dijo a uno de sus cortesanos, coge a este muchacho y alójalo en la casa de los huéspedes. Lo acompañaron y lo hospedaron allí. Residió en ella durante tres días comiendo y bebiendo, pero sin tener a su lado más que un criado. Este hablaba con él, lo trataba con miramientos y le preguntaba por su historia y el modo como había llegado a aquel país. Azán le informó de todo lo que le había sucedido y de la situación en que se encontraba. Al cuarto día, el muchacho lo cogió y le hizo comparecer ante el rey. Este le dijo, Azán, tú has llegado hasta mí pues quieres entrar en las islas Bac según nos dice el jeque de los jeques. Hijo mío, yo te mandaría estos días, pero en tu camino se encuentran muchos peligros y campiñas sin agua que encierran grandes terrores. Ten paciencia pues solo ha de ocurrirte bien. No cabe duda de que he de ingeniármelas para hacerte conseguir lo que desea si Dios, ensalzado sea. Lo quiere. Sabe, hijo mío, que aquí hay un ejército de Dailamíes que quieren invadir las islas Bac. Tienen preparados armas, caballos y refuerzos, pero no podrán ponerse en campaña. Hijo mío, a causa del jeque de los jeques, abuele Rubéis B, Vilquis B, Muin, yo no puedo negarte nada y no puedo hacer más que satisfacer tu deseo. Dentro de algún tiempo llegarán los navíos de las islas Bac, falta ya poco. Cuando toque tierra uno de estos te haré embarcar y te recomendaré a su equipaje para que te traten bien y te hagan llegar a las islas Bac. A todos aquellos que te pregunten por tu situación y tu historia, responde, soy pariente del rey Azún, señor de la tierra del Alcanfor. Cuando la nave ancle en la isla Bac y el capitán te diga, desembarca, desembarca. Verás numerosos bancos en todas partes de la tierra. Escoge uno, siéntate debajo y no te muevas. Cuando la noche despliegue sus tinieblas y veas que el ejército de mujeres rodea las mercancías, extiende tu mano, sujeta a la que se siente encima del banco del cual estás tú y pídele su protección. Sabe, hijo mío, que si ella acepta protegerte conseguirás tu deseo y te reunirás con tu esposa y tus hijos. Si no te protege puedes entristecerte, desesperar de la vida y estar seguro de que vas a morir. Hijo mío, tú te expones al peligro y yo solo puedo hacer esto. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 804, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que Azún prosiguió, sabe que si no hubieses tenido el auxilio del Señor del Cielo no hubieses llegado hasta aquí. Azán, al oír las palabras del rey Azún, rompió a llorar hasta caer desmayado. Al volver en sí recitó este par de versos. No hay escapatoria, tengo un número de días fijado para vivir, cuando estos días concluyan, moriré. Si tuviera que luchar con los leones en la selva los vencería mientras. Durace mi plazo. Cuando Azán hubo terminado de recitar sus versos, besó el suelo ante el rey y dijo, gran rey, ¿cuántos días faltan para que lleguen los navíos? Un mes, permanecen aquí, para la compraventa, un par de meses. Después regresan a su país. No esperes partir antes de que hayan transcurrido seis meses completos. El rey ordenó a Azán que se marchase a la casa de los huéspedes y mandó que le llevasen cuanto pudiera necesitar, comida, bebida, vestidos y todo aquello que es propio de los reyes. Permaneció en la casa de los huéspedes durante un mes, al cabo del cual llegaron los navíos. El rey, acompañado por Azán y los comerciantes, salió a recibirlos. El muchacho se dio cuenta de que se trataba de naves que transportaban un gentío inmenso, tan numeroso que parecía un montón de guijarros y cuyo número solo lo conocía el creador. La nave estaba en medio del mar y pequeñas barcas transportaban las mercancías a la costa. Azán permaneció entre ellos hasta que sus tripulantes hubieron trasladado las mercancías a tierra e iniciaron la compraventa. Cuando solo faltaban tres días para la partida el rey mandó comparecer a Azán, le preparó lo que necesitaba, le hizo grandes regalos y lo recomendó al capitán de la nave. Le dijo, lleva contigo, en el buque, a este muchacho y no informes a nadie. Haz que llegue a la isla Bak y déjalo allí, no regreses con él, o irés obedecer, replicó el capitán. Después el rey dio consejos a Azán y le dijo, no expliques a ninguno de tus compañeros de viaje tu situación, no refieras a nadie tu historia, pues morirías. O irés obedecer, contestó el muchacho. Este se despidió del rey después de hacer votos por su larga vida y desearle que venciese a todos sus rivales y enemigos. El rey le dio las gracias, le deseó que escapase con vida y consiguiese su propósito. Después le confió al capitán. Este le cogió, lo metió en un cofre, embarcó este en un bote y no lo sacó de su interior, en el navío, hasta que vio que la gente estaba ocupada en el acondicionamiento de las mercancías. Los buques arparon y navegaron durante diez días. El día undécimo llegaron a tierra. El capitán le desembarcó de la nave. Azán al encontrarse en tierra vio bancos en tal número que solo Dios lo conocía. Anduvo hasta llegar a uno que no tenía par. Se ocultó debajo. Al llegar la noche apareció tal número de mujeres que parecían una plaga de langosta. Avanzaban a pie, empuñando la espada desenvainada y protegidas por una cota de playa. Las mujeres examinaron las mercancías y se distrajeron con ellas. Después se sentaron a descansar. Una de ellas se sentó en el banco debajo del cual estaba escondido Azán. Este cogió el faldón de su traje, lo colocó encima de su cabeza, se acercó a ella y le besó, llorando, manos y pies. Le dijo, oh, tú, levántate antes de que nadie te vea y te mate. Entonces Azán salió de debajo del banco, se puso en pie y le besó las manos. Le dijo, señora mía, estoy bajo tu protección. Rompió a llorar y añadió, ten misericordia de aquel que está separado de su familia, de su esposa y de sus hijos, de aquel que corre a reunirse con ellos arriesgando su vida. Ten misericordia de mí y serás recompensada con el paraíso. Si no quieres acogerme te ruego por Dios, el grande, el que todo lo oculta, que me escondas. Los mercaderes lo observaban mientras él hablaba. La mujer, al oír estas palabras y ver su humildad, tuvo compasión y su corazón se apiadó. Se dio cuenta de que si había arriesgado su vida y llegado hasta aquel lugar, era debido a algún asunto importante. Entonces le dijo, hijo mío, tranquiliza tu alma, refresca tus ojos, ten corazón y pensamiento firmes, vuelve a tu lugar y permanece escondido debajo del banco, como estabas antes, hasta la próxima noche. Dios hace todo lo que quiere. Se despidió de él y Hassan se escondió debajo del banco del mismo modo que antes. Los soldados pasaron la noche, encendieron velas hechas con una mezcla de aloe y ámbar. Al día siguiente las naves se acercaron a tierra y los comerciantes se dedicaron a desembarcar mercancías y objetos hasta la caída de la noche. Hassan, llorando y con el corazón triste, permaneció escondido debajo del banco sin saber lo que le reservaba el destino. Mientras así estaba, llegó la mujer comerciante que le había tomado bajo su protección, le dio una cota de mallas, una espada, un cinturón dorado y una tanza. A continuación se marchó de su lado por temor a los soldados. Hassan al ver estos objetos comprendió que la comerciante se los había dado para que se los pusiera. El joven endosó la cota de mallas, se colocó el cinturón, ciñó la espada debajo de la axila y empuñó la lanza. Después se sentó en el banco mientras su lengua no paraba de pronunciar el nombre de Dios, ensalzado sea, al contrario, le pedía que le hiciese pasar inadvertido. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 805, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que mientras estaba sentado se acercaron las antorchas, los fanales y las velas y reapareció el ejército de mujeres. Hassan se incorporó y se mezcló con ellas como si fuese una más. Al acercarse la aurora, Hassan y los soldados se pusieron en marcha hasta llegar a sus tiendas. Cada una se metió en la suya y Hassan lo hizo en la de una de ellas, era la de la mujer que le había concedido protección. Una vez en el interior soltó las armas, se quitó la cota de malla y el velo. Hassan soltó a su vez las armas, miró a su dueña y vio que tenía los ojos azules y la nariz grande. Era una calamidad entre las calamidades, era el ser más feo de la creación, rostro picado de viruelas, cejas despobladas, dientes rotos, mejillas arrugadas, cabellos blancos, boca babosa. Era tal como el poeta dijo de una parecida. En los ángulos de su cara hay nueve calamidades, cada una de ellas muestra un infierno. Rostro repugnante y feo como si fuese de un cerdo que remueve lo sucio y come. Era calva como una serpiente pelada. La vieja se admiró al ver a Hassan y le preguntó, ¿cómo has llegado hasta este país? ¿Qué nave te ha traído? ¿Cómo te ha salvado? Quedó maravillada de que hubiese podido llegar y le interrogó. Entonces Hassan cayó a sus pies, los frotó con su rostro y rompió a llorar hasta caer desmayado. Cuando volvió en sí recitó estos versos. El transcurso de los días, cuando permitirá la reunión y nos unirá con el amado después de habernos separado. ¿Cuándo conseguiré aquello que me satisface? Los reproches tienen fin y el amor es eterno. Si el Nilo llevase tanta agua como mis lágrimas no quedaría ningún desierto en el mundo. Habría inundado el Ichaz, todo Egipto y el Irak. Y todo esto porque te alejaste de mí, amigo mío, tenme compasión y regresa. Cuando hubo terminado de recitar estos versos cogió el faldón de la vieja, lo colocó encima de su cabeza y rompió a llorar pidiéndole su protección. La anciana se dio cuenta de su amor, turbación, dolor y pena. Su corazón se apiadó, le concedió su protección y le dijo, no temas. Le preguntó qué le ocurría y él le refirió todo lo que le había sucedido desde el principio hasta el fin. La vieja quedó admirada de su historia y le dijo, tranquiliza tu corazón y tu pensamiento, no temas, has conseguido tu deseo y si Dios, ensalzado sea. Quiere, conseguirás lo que necesitas. Hassan se alegró muchísimo al oírla. La vieja mandó que compareciesen los alcaides de su ejército. Era el último día del mes. Cuando los tuvo delante dijo, salid y congregad todas las tropas para mañana por la mañana. Que nadie desobedezca, pues quien falte será castigado con la muerte. Contestaron, oír desobedecer y se marcharon. Dieron orden a todas las tropas para que se preparasen para partir al día siguiente por la mañana. Después regresaron a informar de lo que habían hecho. Así se enteró Hassan de que ella era la jefe del ejército, su consejero y su comandante. El joven no se quitó las armas de encima del cuerpo durante todo aquel día. La vieja en cuya casa estaba, se llamaba Zabai y la apodaban Yuemem Aldabai. Antes de que terminase de emitir órdenes y prohibiciones apareció la aurora. Las tropas salieron de sus acantonamientos, pero la vieja no les acompañó. Una vez se hubieron marchado dejando vacía sus bases Zabai dijo a Hassan. Acércate, hijo mío. El joven se aproximó y se detuvo ante ella, la cual, a su vez, se acercó y le preguntó, ¿cuál es la causa que te ha hecho arriesgar tu vida y entrar en nuestro país? ¿Cómo puedes ir en busca de la muerte? Cuéntame la verdad de todo tu asunto y no temas nada de mí, no temas pues te he dado mi palabra y te he puesto bajo mi protección y mi clemencia, ya que tu situación me ha conmovido. Si me cuentas la verdad te ayudaré a conseguir tus deseos aunque ello haya de costarme la vida y la pérdida del espíritu. Desde el momento en que has llegado ante mí, no corres ningún peligro y no permitiré a ninguno de los habitantes de las Islas Vak que te cause daño. Hassan le contó toda su historia desde el principio al fin y le explicó lo sucedido con su esposa y con los diez pájaros, cómo la había cazado y se había cazado con ella, cómo habían vivido juntos y le había dado dos hijos y como después de descubrir dónde estaba el vestido de plumas había remontado el vuelo llevándose los niños. No le ocultó ningún detalle de lo que había sucedido desde el primer día hasta aquel en que se encontraba. La vieja movió la cabeza después de haber oído sus palabras. Exclamó, Gloria a Dios que te ha salvado, que te ha hecho llegar hasta aquí y que te ha puesto en mi poder. Si hubieses caído en otras manos hubieses perdido la vida y no hubieses conseguido tu deseo. La pureza de tu intención, tu amor, tu gran pasión por tu esposa e hijos es lo que te permite realizar tu deseo. Si tú no la amases y no estuvieses enamorado no te hubieses arriesgado por ella. Alabado sea Dios que te ha salvado. Es necesario que satisfagamos tu deseo y te auxiliemos a buscarla hasta que, en el plazo más breve, si Dios, ensalzado sea. Lo quiere, consigas lo que apeteces. Pero sabe, hijo mío, que tu esposa vive en la séptima de las Islas Vak y que de ésta nos separan siete meses de viaje de día y de noche. Nos marcharemos desde aquí a una región que se llama Región de los Pájaros, ya que el piar y el aletear de estos impide oír a una persona lo que dice otra. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 806, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que, Zabai prosiguió, en este país andaremos durante once días con sus noches. Después saldremos de él y entraremos en una tierra llamada, tierra de las fieras, ya que en ella sólo se oyen los gritos de las fieras, de las hienas y de los animales, el ulular de los lobos y el rugido de los leones. La cruzaremos en veinte días al cabo de los cuales estaremos en una tierra llamada, tierra de los genios. Los gritos de estos, las llamas de los fuegos, las chispas y el humo que salen de su boca, sus suspiros y sus insolencias nos cerrarán el camino, nos ensordecerán y nos cegarán, no veremos ni oiremos, no podremos volvernos atrás, pues todo aquel que lo hace, muere. El caballero que cruza esa región tiene que llevar pegada la cabeza al arco de su silla y no levantarla durante tres días. Después nos encontraremos ante un gran monte y un río de gran caudal. Ambos están junto a las islas Bac. Sabe, hijo mío, que estas tropas están formadas por muchachas vírgenes y que el rey que las gobierna es una mujer de las siete islas Bac. Un jinete experto necesitaría un año entero para recorrer las siete islas. Junto a la orilla de ese río hay otro monte que se llama Monte de Bac. Se llama así debido a un árbol cuyas ramas parecen ser cabezas de hombres. Estas gritan todas a la vez, cuando sale el sol, Bac, Bac, gloria al rey de las criaturas. Al oír estas palabras sabremos que el sol ha salido. Cuando el sol se pone gritan también, Bac, Bac, gloria al rey de las criaturas. Entonces sabremos que el sol se ha puesto. Ningún hombre puede vivir entre nosotras, llegar hasta aquí o pisar nuestra tierra. Desde allí hasta donde reside la reina que gobierna nuestra tierra, hay una distancia de un mes. Todos los súbditos que hay en esos lugares están a su disposición y lo mismo ocurre con las tribus de los genios y de los demonios. Acatan, además, sus órdenes, brujos cuyo número sólo sabe quién los ha creado. Si tú tienes miedo puedo hacerte acompañar por alguien que te lleve a la costa y que te represente a quien pueda hacerte embarcar y alcanzar tu país. Pero, si tu corazón prefiere permanecer entre nosotras, no he de impedírtelo y tú vivirás conmigo hasta que consigas realizar tu propósito si Dios, ensalzado sea, lo quiere. Azán replicó, señora mía, no me separaré de ti hasta haberme reunido con mi esposa o haber perdido la vida. La vieja le dijo, esto es cosa fácil, tranquiliza tu corazón y conseguirás lo que deseas si Dios, ensalzado sea. Lo quiere. Pero es necesario que yo informe a la reina de tu presencia para que ésta pueda ayudarte a conseguir tu propósito. Azán hizo votos por ella, le besó las manos y la cabeza y le dio las gracias por lo que había hecho y por su gran generosidad. La acompañó pensando en las consecuencias de su acto, en los terrores que había sufrido durante su exilio y empezó a llorar y a sollozar. Recitó estos versos. El céfilo sopla desde el lugar en que está el amado y tú me ves enloquecer por mi gran amor. La noche de la unión constituye una mañana luminosa, mientras el día de la separación es una noche oscura. El adiós del amigo es cosa bien difícil, la separación del contertulio es un asunto grave. Sólo a él me quejo de su dureza, en todo el género humano no existe un amigo sincero. No encuentro consuelo por vuestra separación, un reprobable censor no puede consolar mi corazón. Oh, belleza única. Mi amor también es único. Oh, tú que no tienes par. Mi corazón tampoco lo tiene. Todo aquel que pretende vuestro amor y teme las censuras es digno de ser censurado. A continuación la vieja ordenó que repicaran los tambores dando la orden de partida, el ejército, la vieja y Azán se pusieron en marcha. Este avanzaba sumergido en el mar de sus pensamientos, fastidiado y recitando versos mientras la anciana le aconsejaba tener paciencia y lo consolaba. Pero él no le hacía caso ni oía lo que le decía. Anduvieron sin cesar hasta llegar a la primera de las siete islas, la de los pájaros. Al penetrar en ella, Azán creyó que el mundo se había vuelto al revés dado el continuo piar de las aves, esto le causó dolor de cabeza, confundió sus pensamientos, le cegó la vista y le tapó los oídos. Sintió gran temor y se convenció de que iba a morir. Se dijo, si la tierra de los pájaros es así, como será la de las fieras. La vieja llamada Zabai al ver su situación rompió a reír y le dijo, hijo mío, si te pones así en la primera de las islas, ¿qué harás cuando crucemos las otras? Ruega a Dios, humíllate ante él y pídele que te ayude en las dificultades en que te encuentras y que te haga conseguir tus deseos. Viajaron sin cesar hasta haber cruzado la tierra de los pájaros. Al salir de ésta entraron en la de los genios. Azán, al verlos, se asustó y se arrepintió por haber acompañado a las amazonas hasta aquel lugar. Pidió auxilio a Dios, ensalzado sea, y siguió la marcha junto a las tropas. Al abandonar este territorio llegaron al río, acamparon al pie del grande y elevado monte y levantaron las tiendas a la orilla del río. La vieja colocó aquí un estrado de mármol cuajado de perlas, aljófares y lingotes de oro rojo e hizo sentar a Azán en él. A continuación le mostró a las tropas. Estas colocaron las tiendas a su alrededor, descansaron un rato y después comieron, bebieron y durmieron tranquilas porque habían llegado a su país. Azán se había cubierto la cara con un velo para que sólo pudiesen verle los ojos. Un grupo de amazonas se acercó a la orilla del río, se quitó los vestidos y se metió en el agua. El muchacho las contempló mientras ellas se lavaban, jugaban y se distraían sin saber que un muchacho las estaba observando, ya que creían que era la hija de un rey. Azán se citó al verlas sin sus vestidos, pues contempló las distintas formas de lo que había entre sus muslos, labios tensos, redondeados, gruesos, carnosos, anchos, perfectos y extendidos. Sus caras sin velo parecían lunas y sus cabellos negros constituían la noche que cubría al día. Todas ellas eran hijas de reyes. La vieja había levantado un estrado y había ordenado a Azán que se sentase encima. Cuando las jóvenes hubieron terminado de bañarse salieron del agua desnudas, como si fuesen lunas en la noche de su plenitud. La anciana había ordenado a todas las tropas que se reuniesen ante la tienda del muchacho, que se quitasen los vestidos y que se metiesen en el río para lavarse, pues si su esposa estaba entre ellas la reconocería. La vieja interrogó pelotón tras pelotón, pero sólo obtuvo la respuesta, señora mía. No está entre esas. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 807, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que finalmente se adelantó una joven que tenía a su servicio 30 criadas vírgenes, con los senos tersos. Se quitaron los vestidos y entraron en el agua. La joven empezó a corretear con las criadas, las arrojaba al río y las ambullía. Así siguieron durante una hora. Después, salieron del agua, se sentaron y ofrecieron a su señora toallas de seda ribeteadas de oro. Las cogió y se secó. Luego le dieron los vestidos, las joyas y los adornos, hechos por los genios. Los cogió, se los puso y se dirigió con sus criadas hacia las tropas. El corazón de Asán, al verla, tuvo un sobresalto. Dijo, esta es la que más se asemeja al pájaro que vi en la alberca que está en el alcázar de las jóvenes, mis hermanas. Igual que esta, aquella jugueteaba con su séquito. La anciana le preguntó a Asán, ¿es esta tu esposa? No, señora mía. Por vida de tu cabeza. Esta no es mi esposa y no la he visto jamás en mi vida. Entre todas las jóvenes que hay en la isla no he visto ni una sola que pueda compararse con mi esposa, ni por el talle, ni por la armonía del cuerpo, ni por la belleza, ni por la hermosura. La vieja le dijo, descríbemela y dame a conocer todas sus cualidades para que yo pueda imaginarla. Conozco a todas las muchachas de las Islas Vak, ya que soy la comandante y la gobernadora de todas las tropas de mujeres. Si me la describes la reconoceré e idearé el modo de que la recuperes. Asán explicó, mi esposa tiene un rostro precioso, cintura prodigiosa, terzas mejillas, senos turgentes, grandes ojos negros, gruesas piernas, dientes blancos, dulce lengua, todo su ser es delicado como si fuese una flexible rama, tiene hermosas cualidades, rojos labios, ojos alcolados y labios delgados, en su mejilla derecha hay un lunar y en su vientre, debajo del ombligo, una señal. Su rostro brilla como la luna redonda, tiene el cuerpo delgado, las caderas pesadas y su saliva es capaz de curar al enfermo como si fuese el cautar o el salsabil. La anciana dijo, dame más detalles y que Dios aumente tu amor. Asán siguió, mi mujer tiene un rostro hermoso, mejilla terza, cuello largo, mirada alcolada, mejillas como anémonas y boca que parece un sello de cornalina, sus dientes, brillantes como el relámpago, hacen olvidar la copa y el agua manil. Ha sido formada en el templo de la delicadeza. Entre sus muslos se encuentra el solio del califato, no hay un santuario tal entre los lugares sagrados, es como dijo con razón, en su alabanza, el poeta. El nombre de aquel que me deja perplejo tiene letras bien conocidas. Son cuatro por cinco y seis por diez. Asán rompió a llorar y cantó este mapwal. Mi amor por vos es el amor de un indio que ha perdido su agujero. La vieja bajó la cabeza hacia el sudo y permaneció así durante una hora de tiempo. Después la levantó hacia Asán y dijo, Gloria a Dios, Todopoderoso. Yo me he preocupado por ti, Asán, pero ojalá no te hubiese conocido. Al oír la descripción de la mujer que acabas de citar como tu esposa la he identificado, es la hija mayor del gran rey que gobierna todas las islas Bac. Abre tus ojos y piensa en tu asunto. Si estás durmiendo, despierta, ya que no podrás llegar hasta ella jamás y si llegas no podrás alcanzarla, ya que os separa lo mismo que separa el cielo de la tierra. Desiste, hijo mío, y no te arrojes a la perdición ni causes la mía propia. Creo que no tienes posibilidad de éxito. Vuélvete desde donde estás para que no perdamos la vida. La vieja temía por sí misma. Asán rompió a llorar amargamente al oír sus palabras y cayó desmayado. La vieja le roció el rostro con agua hasta que volvió en sí. Siguió llorando y las lágrimas empaparon sus vestidos debido a la pena y pasión que le habían causado las palabras de la vieja. Desesperando de la vida, le dijo, señora mía, ¿cómo he de volver atrás después de haber llegado hasta aquí? Jamás hubiera creído que tú fueses incapaz de hacerme conseguir mi deseo y más teniendo en cuenta que tú eres la comandante y la gobernante del ejército de las Amazonas. Le replicó, por Dios, hijo mío. Si el ejes una de esas muchachas, te la daré a cambio de tu esposa, pues si cayeras en manos del rey yo no encontraría ningún recurso para salvarte. Te conjuro, por Dios, a que escuches mis palabras y escojas una de esas muchachas prescindiendo de aquella. Regresarás inmediatamente a tu país sano y salvo. No hagas que te cause alguna pena, pues tendría que lanzarte a grandes peligros y fuertes dificultades de las que nadie podría salvarte. Entonces, Azán bajó la cabeza, rompió a llorar y recitó. Dije a mis censores, no me critiquéis. Mis párpados fueron creados para el llanto. Las lágrimas desbordaron de mis ojos e inundaron las mejillas, mis amigos me han rechazado. Dejadme en el amor que ha adelgazado mi cuerpo ya que, del amor, me gusta mi locura. Amigos míos, mi pasión por vosotros va en aumento, ¿qué os sucede que no tenéis piedad de mí? Después de haber prometido y concluido un pacto conmigo, os mostráis injustos. Habéis traicionado mi compañía y me habéis abandonado. El día de la separación, cuando partisteis, fui abrevado al alejaros con el líquido de la humillación. Oh, corazón, ámalos. Ojos. Derramad abundantes lágrimas. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 808, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que cuando hubo terminado de recitar sus versos rompió a llorar hasta caer desmayado. La vieja le roció el rostro con agua hasta que volvió en sí. Insistió, señor mío. Vuelve a tu país. Si yo te acompañase a la ciudad, los dos perderíamos la vida ya que la reina, al enterarse, me reprendería por haberte introducido en su país y en sus islas a las que no ha llegado ningún ser humano, me mataría por haberte llevado conmigo y por haberte mostrado las vírgenes que viste en el río a pesar de que no las ha tocado ningún macho ni se las ha acercado ningún hombre. Asán le juró que jamás las miraría con malas intenciones. La vieja, sin embargo, insistió, hijo mío. Vuelve a tu país y yo te daré riquezas, tesoros y regalos que te harán olvidar a todas las mujeres. Escucha mis palabras, regresa lo antes posible y no arriesgues tu vida. Te he dado un consejo. Asán, al oírla, rompió a llorar, le acarició los pies con sus mejillas y dijo, señora mía, dueña mía, pupila de mis ojos, ¿cómo he de regresar después de haber llegado a este lugar y sin haber visto a quien quiero? Me he acercado al domicilio del amado y espero encontrarlo en plazo breve. Tal vez encuentre algún recurso para reunirme con él. A continuación recitó estos versos. Reyes de belleza. Piedad para el esclavo de los párpados que se han enseñoreado del reino de Cosroes. Habéis superado el olor del almiscle y habéis sobrepasado, como flor, las bellezas de la rosa. Donde estáis sopla el céfiro suave, la brisa sopla impregnada de perfume. Censor. Déjate de criticar y de darme consejos, has venido a aconsejarme con malas artes. ¿Cómo puedes censurarme y reprenderme si no tienes experiencia de mi pasión? Me han cautivado unos ojos lánguidos y me han arrojado al amor con violencia, con ímpetu. Derramo lágrimas cuando compongo versos, he aquí mi historia rimada, mi canción. Sus mejillas sonrojadas han fundido mi corazón y mis miembros arden como si fuesen brazas. Vosotros dos. Decime. ¿Cuándo deje de explicar mi historia, con qué relato aliviaré el pecho? He amado a las hermosas a todo lo largo de mi vida. Después, Dios hará que ocurran nuevos sucesos. El corazón de la vieja tuvo piedad de Hazán cuando hubo terminado de recitar estos versos. Se acercó a él, le tranquilizó y le dijo, tranquiliza el alma, alegra tus ojos y saca la pena que tienes en el pensamiento. Por Dios. Expondré mi vida al mismo tiempo que la tuya para que puedas conseguir tu propósito o iré en busca de la muerte. El corazón de Hazán se tranquilizó, su pecho respiró y se sentó para hablar con la anciana hasta el fin del día. Al llegar la noche las jóvenes se marcharon. Unas entraron en el Alcázar que estaba en la ciudad y otras pernoctaron en las tiendas. Entonces la anciana, tomando consigo a Hazán, entró en la ciudad y lo llevó a un lugar solitario en el que nadie pudiera verlo e informar a la reina de su presencia, pues ésta le daría muerte y haría lo mismo con quien le había llevado. Ella misma le sirvió y le fue inspirando miedo ante la violencia del gran rey, padre de su esposa. Hazán lloraba ante ella y decía, señora mía, para mí he escogido la muerte, puesto que odio la vida mundanal. Si no me reúno con mi esposa y con mis hijos me expondré a los mayores peligros o iré en busca de la muerte. La vieja empezó a meditar en lo que debía hacer para conseguir que llegase ante su esposa y se reuniese con ella, en la treta que debía emplear para favorecer a ese desgraciado que se exponía a la muerte y al que el miedo o cualquier otra consideración no le hacían desistir. De su propósito. Él no se preocupaba de su propia vida. El autor del refrán dice, el enamorado no escucha las palabras de quien no lo está. La muchacha que era reina de la isla en que se encontraban se llamaba Nur Aluda. Esta reina tenía siete hermanas, todas ellas vírgenes, que vivían junto a su padre, el gran rey, el cual gobernaba las siete islas y las regiones Bat. El trono de este rey se encontraba en la mayor de todas las ciudades que había en aquella tierra. Su hija mayor era Nur Aluda y gobernaba la ciudad y las regiones en que se encontraba Hazán. La anciana, al ver que éste ardía en deseos de reunirse con su esposa y con sus hijos, se dirigió al alcázar de la reina Nur Aluda, se presentó ante ella y besó el suelo. La vieja era tenida en mucha estima, pues había criado a todas las hijas del rey y gozaba, ante éstas, de autoridad y respeto, además, era apreciada por el soberano. La reina Nur Aluda se puso de pie en el momento en que vio a la anciana, la abrazó, la hizo sentar a su lado y le preguntó por su viaje. Le contestó, por Dios, señora mía. Ha sido un viaje bendito y te he traído un regalo que te daré enseguida. Pero, oh, reina, la época y el tiempo me han hecho traer una cosa prodigiosa que deseo mostrarte para que tú me auxilies a conseguir su deseo. La reina preguntó, ¿de qué se trata? La anciana le explicó toda la historia de Hazán desde el principio hasta el fin, al hablar temblaba como si fuese una caña azotada por un viento huracanado y acabó cayendo ante la hija del rey diciendo, señora mía. Una persona que estaba escondida debajo de un banco, junto a la orilla del mar, me pidió protección. Yo se la concedí y la he traído conmigo, con el ejército de mujeres, llevaba armas y así nadie le ha reconocido. Le he hecho entrar en la ciudad. He intentado atemorizarla hablando de tu violencia, de tu mal genio y de tu fuerza. Pero cada vez que la amenazaba, empezaba a recitar versos y decía, iré a ver a mi esposa y mis hijos o moriré, pero no regresaré a mi país sin ellos. Él ha arriesgado su vida al venir a las Islas Bach. Jamás en mi vida he visto un hombre de corazón más firme ni que sea más valiente. El amor le ha hecho alcanzar el límite de lo posible. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 809, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que la reina, oídas estas palabras y habiendo meditado en la historia de Azán, se enfadó muchísimo. Durante un rato tuvo inclinada la cabeza hacia el suelo. Después la levantó, miró a la vieja y la crepó, vieja de mal agüero. Tu desvergüenza ha llegado hasta el punto de importar varones, pasearlos por las Islas Bach y traerlos a mi presencia sin temer mi ira. Juro por la cabeza del rey que si no tuviese sobre mí el derecho que te concede el haberme criado, hubiese matado del modo más terrible a los dos, a ti y a él, ahora mismo para que constituyera y su escarmiento para los viajeros que fuesen contigo, maldita, y para que no volviese a cometerse un acto tan enorme que nadie, hasta la fecha, había realizado. Sal y tráemelo ahora mismo para que lo vea. La vieja se marchó aturdida y sin saber a dónde ir. Decía, toda la desgracia que cae sobre mí de parte de la reina, me la ha enviado Dios por mediación de Azán. Anduvo hasta encontrarse ante el joven. Le dijo, ven a hablar con la reina, oh, tú, que has llegado al fin de tu vida. Salió con ella mientras su lengua no dejaba de mencionar a Dios, ensalzado sea. Decía, Dios mío, sé bondadoso conmigo en tus decretos. Líbrame de tus castigos, la vieja lo acompañó hasta dejarlo ante la reina Nura Luda. La anciana le había recomendado en el camino lo que tenía que decirle. Al hallarse en presencia de la soberana se dio cuenta de que ésta se había puesto el velo. Azán besó el suelo ante ella, la saludó y recitó este par de versos. Haga durar Dios sin preocupaciones tu poderío y te conceda cuanto desees. Que nuestro Señor te conceda fuerza y gloria. Que el Todopoderoso te ayude contra tus enemigos. Al terminar de recitar estos versos, la reina hizo señas a la vieja para que ésta le interrogara en su presencia, pues quería oír las contestaciones. La anciana le dijo, la reina te devuelve el saludo y te pregunta cómo te llamas, de qué país vienes, cómo se llama tu esposa y tus hijos por los cuales has venido, cómo se llama tu país. Azán, haciéndose el fuerte y con el auxilio de los hados, contestó, reina del tiempo y de la época. Señora única de nuestro siglo. Yo me llamo Azán, el de las muchas penas, y soy de la ciudad de Basora, desconozco el nombre de mi esposa, pero los nombres de mis hijos son Nasir y Mansur. La reina, al oír sus palabras y el relato preguntó, y desde dónde se ha llevado a tus hijos. Reina, desde la ciudad de Bagdad, sede del califato. Os ha dicho algo en el momento de remontar el vuelo. Dijo a mi madre, si regresa tu hijo y los días de la separación le son largos, ansia de reunirse conmigo y los vientos del deseo y del amor le agitan, puede venir a buscarme a las islas de Bagdad. La reina Nuraluda movió la cabeza y dijo, si no te amara no hubiese dicho a tu madre esas palabras, si ella no te quisiera y gustara de tu compañía no le hubiese dicho donde residían y te hubiese invitado a ir a su país. Azán dijo, señora de los reyes, gobernadora de todos, ricos y pobres, te he contado lo sucedido y no te he ocultado nada. Yo pido protección a Dios y a ti. No me oprimas, ten compasión de mí y ganarás una recompensa y una remuneración. Ayúdame a reunirme con mi esposa y con mis hijos, devuélveme mi perdida felicidad, la alegría de mis ojos y ayúdame a volverlos a ver. Rompió a llorar, a gemir y a quejarse y recitó este par de versos. Te daré las gracias mientras uree la paloma de collar y todavía no habré cumplido mi deber. Me moveré entre copiosos favores reconociendo que tú eres el origen y la causa. La reina Nuraluda inclinó la cabeza hacia el suelo, la movió durante largo rato y después la levantó y le dijo, te tengo compasión, me he apiadado de ti y he decidido mostrarte a todas las muchachas de la ciudad y de las regiones de mi isla. Si descubres a tu esposa te la entregaré pero, si no la encuentras, te mataré y te crucificaré en la puerta de la casa de la vieja. Azán replicó, acepto la condición, reina del tiempo. A continuación recitó estos versos. Animasteis mi pasión de amor y quedasteis tranquilos, mantuvisteis en vela mis párpados ulcerados y os dormisteis. Me prometisteis que no tardaríais en cumplir vuestra promesa, pero en cuanto os hicisteis con las riendas traicionasteis. Os amé desde la infancia, cuando no sabía lo que era el amor, no me matéis, pues he sido vejado. ¿Es que no teméis a Dios si vais a matar a un enamorado que pasa la noche observando las estrellas mientras la gente duerme? Por Dios, gentes mías. Cuando muere escribid sobre la loza de mi tumba. Este fue un enamorado. Tal vez, algún joven como yo, herido de amor, al ver mi tumba me salude. Al concluir de recitar estos versos dijo, acepto la condición que me has impuesto, no hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. Entonces la reina Nur Aluda ordenó que todas las muchachas de la ciudad acudiesen a palacio y desfilasen ante él. Mandó a la vieja Zabai que ella misma bajase a la ciudad y que condujese a todas las jóvenes al Alcázar. La reina hacía que las muchachas se presentasen de cien en cien ante Asán. Así le presentó todas las que habitaban en la ciudad, pero no encontró, entre ellas, a su esposa. La reina le interrogó y le dijo, has visto a esas. Por tu vida, reina. No está. La soberana se encolerizó y dijo a la vieja, entra y saca todas las que viven en el Alcázar. Muestraselas. Las miró a todas pero, entre ellas, no encontró a su esposa. Dijo a la reina, por vida de tu cabeza, oh reina, no está. La soberana se indignó y chilló a todos los que estaban a su alrededor, cogedlo. Arrastradlo boca abajo. Cortadle la cabeza para que nadie más, siguiendo sus pasos, arriesgue su vida para espiarnos, cruzar nuestro país y hollar nuestra tierra y nuestras islas. Le tiraron al suelo, le arrastraron de bruces, le pusieron por encima los faldones de su propio traje, le vendaron los ojos, desenvainaron la espada encima de su cabeza y se quedaron en espera de órdenes. Entonces Abai se acercó a la reina, besó el suelo ante ella, se agarró a sus faldones y los colocó encima de su cabeza. Le imploró, reina, por el derecho que me concede el haberte criado. No te precipites con él. Sabes que es un desgraciado extranjero que ha arriesgado su vida y sufrido más peripecias que las que haya podido soportar persona alguna. Dios, todopoderoso y excelso, le ha salvado de la muerte para toda su vida. Él ha oído hablar de tu justicia, ha venido a tu país y se ha puesto bajo tu protección. Si le matas los viajeros divulgarán noticias diciendo que tú maltratas a los forasteros y que los matas. En cualquier circunstancia él está bajo tu poder y podrás matarle con tu espada si su mujer no aparece en el país, en cualquier momento en que desees hacerle comparecer yo podré traértelo. Yo le protegí porque deseaba que ejercieras la magnanimidad que me debes a causa del derecho que me concede el haberte criado, conociendo tu justicia y tu equidad le garanticé que lo ayudarías a conseguir su deseo, si yo me hubiese imaginado esto no le hubiese introducido en la ciudad. Al contrario, me dije, la reina se alegrará de verlo y de oír sus versos, las hermosas y elocuentes palabras que dice y que asemejan perlas engarzadas. A este, que ha entrado en nuestro país y ha comido de nuestros víveres es necesario que le tratemos con miramientos. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 810, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que, Zabai prosiguió, es necesario que le tratemos con miramientos y más aún teniendo en cuenta que yo le prometí que lo reuniría contigo y tú sabes que la separación es dura y mortal sobre todo cuando se está lejos de los hijos. Ha visto a todas nuestras mujeres excepción hecha de ti, muéstrale tu cara. La reina se sonrió y contestó, ¿de dónde ha de ser él mi esposo? ¿Cómo puede haber tenido dos hijos conmigo? ¿Por qué he de enseñarle mi cara? Mandó que llevasen a Azan ante ella. Lo introdujeron y lo colocaron delante. La reina descubrió su cara. Azan, al verla, dio un alarido y cayó desmayado. La vieja le trató con cariño hasta que volvió en sí. Al despertar de su desmayo recitó, oh, céfiro que soplas de la tierra del Irak hacia los ángulos del país de quien dijo Bak. Informa a los amigos de mi muerte por haber gustado comida de amor, de sabor amargo. Amada mía, sé generosa y ten indulgencia, mi corazón se consume por el tormento de la separación. Cuando hubo terminado de recitar sus versos se puso de pie, miró a la reina y dio un grito tan fuerte que poco faltó para que el palacio se derrumbase encima de todos los que cobijaba. A continuación volvió a caer desmayado. La vieja lo trató amorosamente y cuando recuperó el sentido le preguntó qué le ocurría. Replicó, esta reina o es mi esposa o es la persona que más se le parece. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relata para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 811, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que la reina chilló a la anciana, ay de ti, nodriza. Este extranjero está loco o chiflado, pues me mira fijamente a la cara. La vieja le replicó, oh reina, tiene disculpa. No le reprendas, pues en el refrán se dice, el enfermo de amor no tiene remedio y se parece al loco. Azán rompió a llorar amargamente y recitó este par de versos. Veo sus huellas y muero de pasión, derramo mis lágrimas sobre su domicilio. Ruego a aquel que me puso a prueba con su separación que me conceda el favor de su regreso. Azán dijo a la reina, por Dios, tú no eres mi esposa, pero eres la persona. ¿Qué más se le parece? La reina Nuraluda rompió a reír hasta caer de espaldas y tener que apoyarse por un lado. Le contestó, amado mío, colmate, mírame con atención y contéstame a lo que te voy a preguntar, déjate de locuras, perplejidades e indecisiones, pues está próxima la hora de tu regocijo. Azán le dijo, señora de reyes, refugio de pobres y ricos. He enloquecido desde el instante en que te vi, ya que tú eres mi esposa o eres la persona que más se le parece. Pregúntame ahora mismo lo que quieras. ¿En qué cosa se parece tu mujer a mí, señora mía? La hermosura, la belleza, la armonía de tus proporciones, la dulzura de tus palabras, el color de tus mejillas, el relieve de tus senos, etcétera, se parecen a los suyos. La reina se volvió a Zabay Yuemem Aldabay y le dijo, madre mía, vuelve a llevarlo al lugar en que le tenías y sírvele tú misma hasta que yo haya examinado su caso. Si este hombre tiene honor hasta el punto de conservar la amistad y el afecto, es necesario que le ayudemos a conseguir su deseo, y más aún cuando ha venido a nuestra tierra y ha comido nuestros alimentos a pesar de las calamidades del viaje, de los peligros y terrores que ha tenido que soportar. Cuando le hayas acompañado a tu casa recomiéndale a tus servidores y vuelve enseguida. Si Dios, ensalzado sea, lo quiere, todo será para bien. La vieja salió llevándose a Zan, condujo a éste a su casa y ordenó a sus doncellas, criados y eunucos que se pusiesen a su servicio mandándole que le llevaran todo lo que necesitase y que no descuidasen nada. Después regresó rápidamente al lado de la reina y ésta le ordenó que empuñase las armas y tomase consigo mil valientes amazonas de a caballo. La anciana Zabai cumplió la orden, se puso la coraza, congregó los mil jinetes y cuando los tuvo antes y corrió ante la reina para informarla. Ésta la ordenó que marchasen a la ciudad del gran rey, su padre, que fuese a ver a su hermana Manara Alzana y le dijese, pon a tus dos hijos las cotas de malla que les has confeccionado y envíaselos a su tía. Ésta tiene ganas de verlos. Te recomiendo, madre mía, añadió, que ocultes el asunto de Zan. Cuando tengas a los niños le dirás, tu hermana te ruega que le hagas una visita. Tan pronto como te haya entregado a los chicos y salga para venir a visitarme, tú te adelantarás con ellos y la dejarás que avance lentamente. Tú ven por un camino que no sea el suyo, anda sin parar de noche y de día y procura que nadie se entere de este asunto. Yo te juro del modo más solemne que si mi hermana y su esposa y los dos muchachos son sus hijos, no impediré a Azan el que se marche con su familia. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 812, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que Nuraluda prosiguió, lo ayudaré y favoreceré el regreso a su país. La vieja creyó en sus palabras sin saber lo que aquella desvergonzada ocultaba en su interior, si no era su esposa o los chicos no se le parecían iba a matarlo. La reina añadió, madre mía, si mis ideas son exactas su esposa es mi hermana Manara Alzana. Pero Dios es más sabio, esa descripción corresponde con la suya y todos los detalles que ha citado, belleza prodigiosa y hermosura resplandeciente sólo corresponden a mis hermanas y de modo especial a la menor. La vieja le besó la mano, regresó al lado de Azan y le informó de lo que la reina le había dicho. El entendimiento del muchacho voló de alegría, se acercó a la anciana y le besó la cabeza. Esta añadió, hijo mío, no me beses la cabeza. Tengo el corazón en la boca, sea este beso la dulzura de la salvación, tranquiliza tu alma, alegra tus ojos, dilata tu corazón y no tengas escrúpulos de besarme en la boca, pues yo he sido la causa de que te reúnas con ella, tranquiliza tu corazón y pensamiento, respira sin fatiga, alegra tus ojos y tranquiliza tu ánimo. A continuación se despidió de él y se marchó. Azan recitó estos dos versos. Tengo cuatro testigos de mi amor por vos cuando en cualquier pleito dos son suficientes. Los latidos de mi corazón, la excitación de mis miembros, la delgadez del cuerpo y el tartamudeo de mi lengua. A continuación recitó este par de versos. Hay dos cosas que aunque mis ojos derramaran lágrimas por vos hasta el punto de estropearse. Yo no podría pagar ni en su décima parte, la flor de la juventud y la separación de los amigos. La anciana empuñó sus armas, tomó consigo mil caballeros bien equipados y se marchó hacia la isla en que vivía la hermana de la reina y anduvo sin cesar hasta llegar a ella. Entre la ciudad de Nuraluda y la de su hermana había una distancia de tres días. Zabai, al llegar, corrió a buscar a la hermana de la reina, Manar Alsana, la saludó de parte de Nuraluda y le informó de que ésta deseaba verla al mismo tiempo que a sus hijos, le informó de que su hermana estaba molesta con ella por el largo tiempo que llevaba sin ir a visitarla. La reina Manar Alsana le replicó, mi hermana tiene razón y yo estoy en falta con ella por lo poco que la veo. Pero ahora iré. Ordenó que le preparasen las tiendas en el exterior de la ciudad y tomó los presentes y regalos que más podían convenir a su hermana. El rey, su padre, estaba mirando desde las ventanas del Alcázar y vio las tiendas levantadas. Preguntó por la causa y le contestaron, la reina Manar Alsana ha levantado sus tiendas en aquel camino, ya que se dispone a visitar a su hermana Nuraluda. El rey, al oír esto, ordenó al ejército que la acompañase y sacó del tesoro riquezas, comestibles, bebidas, regalos y aljófares en tal cantidad que se hace imposible describirlo. Las siete hijas del rey eran hermanas uterinas excepción hecha de la menor. La mayor se llamaba Nuraluda, la segunda Nachmalsaba, la tercera Samsaldua, la cuarta Sacharaldur, la quinta Kutalkulub, la sexta Sarafalbanat y la séptima Manar Alsana. Esta era la menor y la mujer de Asán, las demás solo eran sus hermanas por parte de padre. La vieja se acercó y besó el suelo ante Manar Alsana. Esta le preguntó, ¿tienes algún deseo, madre mía? La reina, Nuraluda, tu hermana, te manda que cambies los vestidos a tus hijos, les pongas la cota de malla que tú les hiciste y que se los envíes. Yo los tomaré conmigo, me adelantaré y seré el mensajero que anunciará tu llegada. Manar Alsana, al oír las palabras de la anciana, inclinó la cabeza hacia el suelo, cambió de color y permaneció reflexionando largo rato. Después movió la cabeza, la dirigió hacia la vieja y le dijo, madre mía. Mis entrañas se han asustado y mi corazón palpita desde el momento en que has mencionado a mis hijos, ningún hombre ni varón ni hembra ni genio les ha. Visto la cara desde el momento de su nacimiento. Yo tengo celos del mismo céfiro cuando sopla. La vieja preguntó, ¿qué significan estas palabras, señora mía? ¿Es que no tienes confianza en tu hermana? Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 813, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que, la vieja prosiguió, ten claro el entendimiento, no puedes contradecir a la reina en este asunto, pues ella se enfadaría contigo. Pero, señora mía, tus hijos son pequeños y tienes disculpa por sentir miedo, el amor hace mal pensar. Hija mía, tú conoces mi afición y mi amor por ti y por tus hijos, yo os he criado antes que a éstos. Los tomaré bajo mi responsabilidad, les ofreceré mis mejillas, les abriré mi corazón, los colocaré en su interior, no necesito consejos sobre estas cosas, tranquilízate, alegra tus ojos y enviáselos. No puedo adelantarte más allá de uno o dos días. La anciana insistió tanto y tanto temía la cólera de su hermana que accedió a dejarlos marchar con la vieja sin saber lo que el destino ocultaba. Los llamó, los hizo entrar en el baño, los arregló, les cambió sus vestidos por las cotas de malla y se los entregó a la nodriza. Esta aceleró la marcha, como si fuera un pájaro, por un camino distinto del ordinario e hizo lo que le había ordenado la reina Nuraluda, anduvo sin descanso, temiendo siempre que ocurriese cualquier cosa a los niños y así llegó a la ciudad de la reina Nuraluda, cruzó el río, entró en la villa y corrió a presentarse, con los niños, ante la soberana, su tía. Esta, al verlos, se alegró, los abrazó, los estrechó contra su pecho y sentó a uno en la rodilla derecha y al otro en la izquierda. A continuación, volviéndose hacia la vieja le dijo, tráeme a Asana ahora mismo, yo le he dado mi promesa, le he salvado del filo de mi espada, ha encontrado asilo en mi casa y ha vivido entre mis servidores después de haber pasado miedos y calamidades, después de haber superado peligros mortales y crecientes. Pero, a pesar de todo, aún no se ha salvado de tener que beber la copa de la muerte y de perder el hábito de la vida. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 814, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que la vieja le preguntó, si te lo traigo, ¿vas a reunirle con los niños? Si resulta que estos no son sus hijos, vas a perdonarlo y permitirle que regrese a su país. La reina al oír estas palabras se enfadó de mala manera y dijo, ¡ay de ti, vieja de mal agüero! ¿Hasta cuándo vas a intrigar en favor de ese hombre extranjero que se ha atrevido a venir hasta nosotras, que ha levantado nuestro velo y ha visto nuestra situación? ¿Es que él cree que una vez llegado a nuestro país, vista nuestra cara y profanado nuestro honor a de regresar al suyo sano y salvo para explicar nuestra situación en su país y a sus gentes, transmitiendo nuestras noticias a los reyes de todas las regiones de la tierra? Los comerciantes las difundirían por todas partes diciendo, un hombre consiguió entrar en las islas Bac tras cruzar el país de los brujos y de los sacerdotes y hollar las tierras de los genios, de las fieras y de los pájaros regresando salvo. Esto no ocurrirá jamás. Lo juro por el creador y constructor del cielo, por aquel que alizó la tierra y la extendió, por el creador de las criaturas, cuyo número conoce, que si no son sus hijos he de matarlo. Yo misma le cortaré el cuello con mi mano. A continuación dio un chillido a la vieja, la cual se cayó de miedo, dio orden al chambelán de que la escoltase con veinte mamelucos y les dijo, acompañada a esta vieja y tráedme inmediatamente al joven que está en su casa. La anciana salió acompañada por el chambelán y los mamelucos, estaba pálida, sus venas palpitaban. Avanzó hasta su casa y entró a ver a San. Este, al verla, le salió al encuentro, le besó las manos y la saludó, ella no se lo devolvió. Le dijo, ve a hablar con la reina. ¿Es que no te dije, vete a tu país y déjate de todo esto? Tú no escuchaste mis palabras. Te dije, te daré cosas que nadie tiene pero vuelve enseguida a tu país. Pero tú ni me obedeciste ni me escuchaste, al contrario, me contradijiste y preferiste la muerte para ti y para mí. Ahí tienes lo que escogiste, la muerte está próxima. Ve a hablar con esa perversa, desvergonzada, libertina y tirana. A San salió con las ideas desechas y el corazón triste y amedrantado. Decía, Salvador. Sálvame. Dios mío. Se indulgente conmigo en aquellas penas que hayas decretado. Oh, el más misericordioso de los misericordiosos. Protégeme. Desesperando de la vida avanzó escoltado por los veinte mamelucos, el chambelán y la anciana. Se presentaron a la reina. A San vio a sus hijos Mansur y Nasir sentados en el regazo de la soberana, quien los trataba con cariño y los distraía. Al verlos los reconoció, dio un alarido y cayó desmayado por la gran alegría que experimentaba. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 815, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que al volver en sí los reconoció, los chiquillos, al ver a su padre, llevados por su gran amor, escaparon del regazo de la reina y corrieron junto a San. Dios, todopoderoso y excelso, les concedió la palabra y dijeron, padre. La anciana y todos los presentes rompieron a llorar llenos de misericordia y compasión por él. Exclamaron, alabado sea Dios que os ha reunido con vuestro padre. A San, al volver en sí del desmayo, abrazó a sus hijos y volvió a perder el conocimiento. Al recuperarlo recitó estos versos. Juro que mi alma es incapaz de soportar la separación aunque la unión hubiera de causarme la muerte. Vuestra imagen me dice, el encuentro tendrá lugar mañana. ¿Pero viviré yo, a pesar de los enemigos, mañana? Juro por vosotros, señores míos, que desde el día en que os marchasteis, no he vuelto a gozar de la vida. Si Dios ha decretado que muera por mi amor con vos, moriré por vos como un buen mártir. Hay una gacela que pase en las entretelas de mi corazón, mientras su figura, como el sueño, huye de mis ojos. Si ella, en el campo de la ley, negase haber derramado mi sangre, la que hay sobre sus dos mejillas, testimoniaría en contra suyo. La reina, al darse cuenta de que los niños eran sus hijos y la señora Manara alzana su esposa, aquella en cuya búsqueda había ido, se enfadó de manera inimaginable. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 816, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que, Nura Luda, chilló a Asán y éste cayó desmayado. Al volver en sí recitó estos versos. Os marchasteis, pero sois la persona más próxima a mis entrañas, os alejasteis, pero vivís presente en mi corazón. Por Dios. Mi corazón no se inclina hacia nadie más, yo tengo mucha paciencia ante la tiranía del tiempo. Paso las noches pensando en vuestro amor, en mi corazón hay suspiros y llamas. Soy un muchacho que no podía soportar ni un instante la separación. ¿Qué haré ahora que han transcurrido seis meses? Tengo celos del céfiro que te acaricia, tengo celos por la hermosa mujer. Asán cayó desmayado al terminar de recitar estos versos. Al volver en sí se dio cuenta de que le habían sacado arrastrándolo de bruces. Se puso de pie y empezó a andar endedándose en los faldones de su traje, apenas creía que estuviese a salvo de después de lo que la reina le había hecho sufrir. Esto dolió a la vieja Zabai, la cual no pudo hablar a la reina de lo que hacía referencia a Asán dado el gran enfado de la soberana. Una vez fuera del Alcázar, el muchacho echó a andar desorientado, sin saber ni a dónde ir, hacia dónde dirigirse ni qué camino tomar. La tierra le pareció angosta a pesar de lo ancha que es, no encontró a nadie que le hablara con afecto, ni que lo consolara, no halló a nadie a quien consultar ni a quien dirigirse en busca de refugio. Creyó que iba a morir, ya que no podía marcharse ni conocía a quien pudiera acompañarlo ni sabía el camino ni podía atravesar de nuevo el Valle de los Genios ni la Tierra de las Fieras ni las Islas de los Pájaros. Desesperó de la vida. Rompió a llorar hasta caer desmayado. Al volver en sí pensó en sus hijos, en su esposa, en cómo ésta había llegado junto a su hermana y en lo que podía sucedería por causa de la reina. Se arrepintió de haber llegado hasta esas regiones y por no haber querido escuchar a nadie. Recitó estos versos. Dejad que mis pupilas lloren por la pérdida de los que amo, es difícil que me consuele mientras mis penas aumentan. He bebido el vaso de las vicisitudes de la separación hasta el fin. ¿Quién es el que tiene fuerza ante la pérdida de los seres amados? ¿Habéis extendido entre vos y yo el tapiz de los reproches, cuando te plegarás, tapiz de los reproches, lejos de nosotros? Volé mientras vosotros dormíais, asegurabais que yo me había olvidado de vuestro amor, cuando lo único que he olvidado ha sido el olvido. Mi corazón ansia la unión con vosotros, vosotros sois mis médicos, guardaos de los medicamentos. ¿Es que no veis lo que me ha sucedido con vuestra separación? Me he humillado ante los iguales y los que no lo son. He ocultado vuestro amor cuando la pasión delataba, mi corazón siempre se ha cosido en el fuego del amor. Tened piedad y misericordia de mi situación, ya que yo he sido fiel al pacto de amor en secreto y en la confidencia. Ah, ¿es que crees que el transcurso de los días me reunirá con vos? Sois mi corazón y mi alma por vos arde. Mi corazón está herido por la separación. Ojalá nos enviéis noticias de vuestra tribu. Una vez terminó de recitar los versos siguió andando hasta salir al exterior de la ciudad. Llegó al río y remontó su orilla sin saber hacia dónde iba. Esto es lo que hace referencia a San. Aquí lo que se refiere a su esposa Manar alzana, al día siguiente de la partida de la anciana se dispusó a emprender el viaje. Cuando ya estaba decidida a salir, llegó el chambelán del rey, su padre. Besó el suelo ante ella. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 817, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que el chambelán le dijo, oh reina. Tu padre, el gran rey, te saluda y te pide que te presentes ante él. La joven, acompañada por el chambelán, fue a ver que deseaba el soberano. Este la hizo sentar a su lado, encima del estrado, y le dijo, hija mía. Esta noche he tenido un sueño y estoy asustado por ti, pues temo que como consecuencia de este viaje, caigas en una gran dificultad. Padre mío. ¿Por qué? ¿Qué has visto en sueños? El rey explicó, me ha hecho el efecto de que entrabas en un tesoro. Este estaba repleto de grandes riquezas, aljófares y muchos jacintos. De todo el tesoro solo me gustaban siete perlas que eran lo más precioso que había allí. De las siete escogí una, la más pequeña, hermosa y de mayor luz. Me gustaba tanto que la cogí con la mano y salí del tesoro. Una vez cruzada la puerta abrí la mano lleno de alegría y besé la perla. De pronto apareció un pájaro extraordinario que venía de un país lejano, puesto que no se parecía a los del nuestro. Desde el cielo se abalanzó encima mío, me arrebató la perla que tenía en la mano y se alejó por el mismo lugar por donde había llegado. La pena, la tristeza y la angustia hicieron presa de mí, me asusté de un modo inconcebible y me desperté del sueño. Al desvelarme me encontraba triste y afligido por causa de la perla. Llamé inmediatamente a los oneirólogos y a los ocultistas y les conté mi sueño. Me dijeron, tienes siete hijas, perderás a la menor, la cual te será arrebatada por la fuerza y sin tu consentimiento. Tú eres la menor de mis hijas, eres la que más quiero y aprecio, y ahora tú te marchas al lado de tu hermana. No sé lo que te puede hacer. No vayas y vuélvete a tu alcázar. Las palabras del padre, oídas que fueron por manar alzana, hicieron palpitar su corazón, temió que ocurriese algo a sus hijos y bajó la cabeza durante rato. Después miró a su padre y le dijo, oh, rey. La reina Nuraluda ha preparado fiestas en mi honor y espera mi llegada hora tras hora, hace cuatro años que no me ha visto. Si desisto de visitarla se enfadará conmigo. Permaneceré a su lado, como máximo, un mes y después volveré a tu lado. ¿Quién puede recorrer nuestro país y llegar a las Islas Vak? ¿Quién puede llegar a la Tierra Blanca y al Monte Negro, alcanzar la isla del Alcanfor y a la Fortaleza de los Pájaros? ¿Cómo podría atravesar el Valle de los Pájaros y después el de las Fieras y el de los Genios y alcanzar nuestras islas? Si un extranjero llegase hasta aquí naufragaría en los mares de la perdición. Tranquilízate y refresca tus ojos en lo que se refiere a mi viaje, no hay nadie que pueda hollar nuestra tierra. Siguió dando razones a su padre hasta que éste le concedió permiso para partir. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 818, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que el rey mandó a mil caballeros que la acompañasen hasta el río, debían permanecer en este lugar hasta que llegase a la ciudad y entrase en el alcázar de su hermana. Les ordenó que permaneciesen a su lado hasta que la recogieran y la devolvieran junto a su padre. Luego le aconsejó que solo permaneciese dos días con su hermana y que regresase inmediatamente. La princesa dijo, oíres obedecer. Se puso en pie y salió. Su padre la acompañó para despedirse. Las palabras del padre habían hecho mella en su corazón y temía que sucediera algo a sus hijos. Pero de nada sirve encastillarse contra los embates del destino. Se puso en camino y durante tres días con sus noches avanzó sin cesar hasta llegar al río. Levantaron las tiendas en la orilla. Después lo cruzó acompañada por algunos pajes y escoltada por su séquito y sus vicires. Al llegar a la ciudad de la reina Nura Aluda se dirigió al alcázar, se presentó ante su hermana y vio que sus hijos estaban al lado de ésta llorando y gritando, padre. Las lágrimas resbalaron de los ojos de la princesa. Estrechó a los chiquillos contra su pecho y les preguntó, ¿habéis visto a vuestro padre? Ojalá no hubiera existido la hora en que lo abandoné. Si hubiese sabido que aún estaba vivo os hubiese llevado junto con él. Sollozó por sí misma, por su esposo y por el llanto de los niños y recitó estos versos. Amigos míos, a pesar de la distancia y la dureza os amo y me enternezco dondequiera que estéis. Mi mirada se vuelve en vuestra busca y mi corazón se queja por los días pasados con vosotros. ¿Cuántas noches pasamos libres de angustia, amándonos, gozando de la fidelidad y del cariño? Nura Aluda, al ver cómo abrazaba a los niños y decía, yo hice eso conmigo y con mis hijos arruinando mi familia, Nola saludó y la increpó, Libertina. ¿Cómo tienes esos hijos? ¿Te has casado con alguien sin que lo supiese tu padre o has cometido adulterio? Si es esto último hay que castigarte y si te has casado sin que lo supiéramos nosotros, ¿por qué has abandonado a tu esposo llevándote a tus hijos? Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 819, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que Nura Aluda prosiguió porque te has llevado a tus hijos, separándolos de su padre, regresando a nuestro país y ocultándolos. ¿Es que creías que no nos íbamos a enterar? Dios, ensalzado sea, que conoce perfectamente las cosas ocultas nos ha desvelado tu historia y ha puesto al descubierto tu situación mostrando tus vergüenzas. Después ordenó a sus servidores que la detuviesen. La cogieron, Nura Aluda la cargó con argollas y cadenas de hierros y le dio una paliza muy dolorosa que le desgarró la piel, luego la arrastró tirando de los cabellos y la encerró en la cárcel. Escribió una carta al gran rey, su padre, en la que le contaba toda la historia y le decía. Se ha presentado en nuestra tierra un hombre. Mi hermana Manar Alzana ha confesado que es su esposo legal habiendo tenido, con él, dos hijos, los ha mantenido ocultos ante nosotros y nadie lo hubiese descubierto de no haber llegado ese hombre, ese ser humano. Se llama a San y nos ha informado que se había casado con mi hermana, la cual vivió en su casa un largo periodo de tiempo. Después se marchó llevándose los niños sin que él lo supiera. Pero avisó a su madre a la que dijo, di a tu hijo, que si tiene nostalgia, que venga a buscarme a las Islas Bat. Encontramos en nuestra tierra a ese hombre y entonces mandé a la vieja Zabai que trajese a la madre y a los niños. Manar Alzana se preparó para el viaje, pero yo había ordenado a la vieja que me trajese a los niños antes de que ella llegase. Por tanto se adelantó con estos, después mandé a buscar al hombre que aseguraba ser su esposo. Al llegar ante mí y ver a los chiquillos los reconoció. Entonces me convencí de que estos eran sus hijos y Manar Alzana su esposa, de que las palabras de aquel hombre eran verdad y de que él no había cometido ninguna falta. Comprendí que la falta y la culpa recaían sobre mi hermana, temí que nuestra reputación padeciese entre los habitantes de las islas. Cuando esa libertina traidora se presentó ante mí, me enfadé con ella, la azoté de modo doloroso y la arrastré tirando de su cabellos. Te he informado de lo que ocurre, pero es a ti a quien incumbe el asunto. Haremos lo que nos mandes. Tú sabes que nuestra reputación depende de este asunto, pues constituye una ignominia para todos. Si los habitantes de la isla se enteran nos haremos proverbiales ante ellos. Es necesario que nos contestes inmediatamente. Entregó la carta a un mensajero, el cual se puso en camino. El gran rey, al leerla, se encolerizó enormemente contra su hija Manar Alzana. Contestó a Nuraluda con una carta en la que decía. Te entrego el caso a ti y te concedo poder sobre su vida. Si la cosa es tal como dices, mátala sin pedirme consejo. Al recibir la carta de su padre la leyó y mandó a buscar a Manar Alzana. Esta compareció ante ella anegada en su propia sangre, con el cabello recogido, sujeta por una pesada cadena de hierro y cubierta por un vestido de pelo. La colocaron ante la reina. Permaneció quieta, humillada, despreciada. Al verse tan abatida y caída tan bajo meditó en el puesto tan alto que había ocupado y rompió a llorar amargamente. Recitó este par de versos. Señor, mis enemigos se esfuerzan en perderme y aseguran que no tengo salvación. Pero espero que tú hagas vanas sus obras. Señor, tú eres el refugio de los que temen y esperan. Siguió llorando hasta caer. Desmayada. Al volver en sí recitó estos dos versos. Las vicisitudes se me han hecho familiares y yo misma, después de haberme mantenido apartada, he vuelto a tratarlas, pues quien es generoso es sociable. Las preocupaciones que me oprimen no son de una clase, gracias a Dios lo son de miles. A continuación recitó este par de versos. ¿Cuántas desgracias se abaten sobre el hombre sin que éste pueda hacerles frente? Pero Dios tiene la salida. Cuando sus argollas iban cerrándose más y más llegó la salvación. Ya había creído que no llegaría. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 820, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que la reina mandó que le llevasen una escalera de madera y ordenó a los criados que la extendieran y la atasen con la espalda apoyada en las escaleras. Extendieron sus brazos y los ataron con cuerdas. Después le descubrieron la cabeza y ligaron los cabellos a la escalera de madera. La piedad había desaparecido del corazón de la reina. Manar alzana al verse tan humillada y envilecida gritó y lloró, pero nadie acudió en su auxilio. Dijo, hermana mía, que cruel es tu corazón conmigo. No te apiadas de mí ni de esos niños pequeños. La dureza de la reina aumentó al oír estas palabras. La injurió y le dijo, enamoradiza, desvergonzada. Que Dios no tenga piedad de quien de ti la tenga. ¿Cómo he de apiadarme de ti, traidora? Manar alzana, estirada como estaba, replicó, invoco contra ti al Señor del cielo ya que me calumnias. Soy inocente. Por Dios. No he cometido adulterio. Me he casado legalmente y mi Señor sabe si lo que digo es cierto o no. La dureza de tu corazón ha indignado al mío, como me acusas de adulterio sin saberlo. Pero mi Señor me librará de ti. Si esa acusación de adulterio que me haces es verdad, que Dios me castigue por ello. La reina meditó en las palabras que había oído y le replicó, ¿cómo me diriges ese discurso? Se acercó a ella y la azotó hasta que perdió el sentido. Le rociaron la cara con agua, al volver en sí, los golpes, las ligaduras apretadas y las injurias sufridas habían marchitado su belleza. La joven recitó este par de versos. Si he cometido algún pecado y he hecho algo reprobable. Yo me arrepiento por lo pasado y acudo a vos pidiendo perdón. Nuraluda se indignó aún más al oír estos versos. La increpó, desvergonzada. ¿Aún hablas delante mío y te disculpas, en verso, por las barbaridades que has hecho? Querría devolverte a tu marido para ver tu libertinaje y tu desvergüenza, ya que todavía te vanaglorias de las torpezas, barbaridades y excesos que has cometido. Mandó a los pajes que le llevasen un azote de palma. Se lo entregaron. Se acercó a la víctima, se remangó y empezó a azotarla desde la cabeza hasta los pies, después pidió un látigo anudado de tal modo que si con él se hubiese azuzado a un elefante hubiese emprendido una rápida marcha. Se acercó de nuevo y la azotó por la espalda, en el vientre y en todos sus miembros hasta que perdió el conocimiento. La vieja Zabai, al ver lo que hacía la reina, huyó llorando y maldiciéndola. Pero la reina chilló a los criados, traedmela. Se abalanzaron sobre ella, la sujetaron y se la llevaron. Mandó que la tendieran en el suelo y entonces dijo a las doncellas, arrastradla de bruces y sacarla. La arrastraron y se la llevaron. Esto es lo que a ella se refiere. De aquí lo que hace referencia a San, se cargó de paciencia, anduvo por la orilla del río y avanzó hacia la campiña. Estaba perplejo y afligido y desesperaba de la vida. Aturdido por la dureza de lo que le había sucedido no distinguía la noche del día y avanzaba sin cesar. Así llegó junto a un árbol, había una hoja colgada en él. La cogió, la examinó y vio que tenía escritos estos versos. He dispuesto tus cosas desde que estabas en embrión dentro del vientre de tu madre. Hice su corazón tan generoso contigo que hasta te meció en sus brazos. Nos te bastamos frente a cualquier preocupación o pena que te aflija. Ponte en pie y adóranos, pues te conduciremos de la mano a través de tus preocupaciones. A San, al terminar de leer la hoja, quedó convencido de que se salvaría de las dificultades y que conseguiría reunirse con los suyos. Dio un par de pasos y se halló solo en un lugar desierto y peligroso en el que no había nadie que le hiciese compañía. La soledad y el miedo le hacían perder el corazón. Ese sitio aterrador hacía temblar a sus miembros. Recitó estos versos. Oh, céfiro de la mañana. Si cruzas por la tierra en que están mis caros, dales mis más copiosos saludos. Diles que soy rehén de la pasión y que mi pena está por encima de cualquier otra. Es posible que el céfiro me traiga su recuerdo y vivifique estos huesos carcomidos. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 821, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que siguió andando por la orilla del río, encontró dos niños pequeños que eran hijos de brujos y magos, tenían delante una varita de bronce en que estaban grabados los talismanes, junto a la varita tenían un birrete de piel de tres piezas en el cual se habían grabado en acero los nombres y los sellos. Ambos objetos estaban en el suelo. Los dos niños se pelearon y golpearon por ellos hasta el punto de hacerse sangre. Uno decía, yo seré el único en tener la varita, y el otro le replicaba, no. Seré yo. Asán se interpusó y los separó. Les preguntó, ¿por qué os querelláis? Le contestaron, oh, tío. Haznos justicia. Tal vez Dios, ensalzado sea, te ha conducido para que juzgues de acuerdo con la verdad. Contadme vuestra historia y yo sentenciaré. Somos hermanos uterinos. Nuestro padre era un mago poderoso que vivía en una cueva de este monte. Al morirnos legó el birrete y la varita. Mi hermano dice, yo seré el único en tener la varita, y yo digo, no. Seré yo. Juzga y líbranos al uno de las manos del otro. Asán, una vez oídos, les dijo, ¿cuál es la diferencia que hay entre la varita y el birrete? ¿Cuál es su poder? Según las apariencias, la varita vale seis chudad y el birrete tres. Tú no conoces sus virtudes. ¿Cuáles son? Cada uno de estos objetos tiene poderes ocultos, la varita por sí sola vale tanto como la contribución territorial de todas las islas Bach y lo mismo ocurre con el birrete. Asán le dijo, hijos míos, os conjuro, por Dios, a que me expliquéis sus virtudes. Tío, son inmensas. Nuestro padre vivió durante 135 años mejorando sus cualidades hasta conseguir el máximo de perfección, involucró en ellas secretos ocultos, las utilizó para servicios extraordinarios y las dispusó a semejanza del firmamento que gira y a ellos sometió todos los encantamientos. Cuando hubo concluido de perfeccionarlos le sorprendió la muerte, pues ésta ha de alcanzar, sin remedio, a cada uno de nosotros. El birrete tiene las siguientes propiedades. Todo aquel que se lo coloca en la cabeza se hace invisible y nadie lo ve mientras lo tiene puesto. Todo aquel que posee la varita gobierna a siete taifas de genios y todos ellos lo obedecen y ejecutan las órdenes y decisiones de quien la tiene. Cuando éste golpea con ella el suelo se humillan ante el todos los reyes y todos los genios acuden a servirlo. Azán, al oír estas palabras, inclinó la cabeza hacia el suelo. Se dijo, por Dios, con la varita y el birrete, si Dios, ensalzado sea. Lo quisiera, vencería. Además, ahora, yo tengo más derecho que ellos a poseerlos. He de idear el modo de conseguirlos para poder emplearlos en mi salvación y en la de mi esposa y mis hijos de las manos de esta reina injusta. Nos marcharemos de este lugar depresivo en el cual no hay ningún ser humano y del cual no se puede escapar. Tal vez Dios, ensalzado sea. Me ha conducido hasta estos dos niños para que me apodere de la varita y el birrete. Levantó la cabeza y les dijo, si queréis que yo sange la cuestione de imponeros una prueba. Quien venza a su compañero se quedará con la varita y el que pierda cogerá el birrete. Solo después de haberos examinado y puesto a prueba sabré lo que merece cada uno de vosotros. Tío, te encomendamos que nos examines, nos pongas a prueba y juzgues lo que bien te parezca. Hazán les preguntó, me haréis caso y estaréis conformes con mis palabras. Sí. Cogeré una piedra y la tiraré, aquel de vosotros que consiga llegar primero hasta ella y que la coja antes que su compañero, recibirá la varita, el que quede atrás si no la consiga tendrá el birrete. Aceptamos tus palabras y estamos conformes. Hazán cogió una piedra y la lanzó con tanta fuerza que se perdió de vista. Los dos muchachos se echaron a correr. En cuanto se alejaron, Hazán cogió el birrete y se lo puso, tomó la varita en la mano y se marchó del sitio en que estaba para comprobar si eran verdad sus palabras acerca de los secretos de su padre. El chico más pequeño ganó la carrera, cogió la piedra y regresó al sitio en que se encontraba Hazán. Pero no vio ni rastro de éste. Gritó a su hermano, ¿dónde está el hombre que hacía de juez entre nosotros? El otro replicó, no lo veo, no sé si ha subido al cielo altísimo o ha descendido al fondo de la tierra. Los dos le buscaron, pero no le vieron, mientras Hazán seguía inmóvil en su sitio. Se insultaron el uno al otro y exclamaron, la varita y el birrete se han perdido, no es ni tuya ni mío. Nuestro padre nos había dicho estas mismas palabras pero tú y yo hemos olvidado sus advertencias. Ambos volvieron sobre sus pasos. Hazán, con el birrete en la cabeza y la varita en la mano, entró en la ciudad sin que nadie le viera. Penetró en el alcázar y se dirigió al sitio en que estaba Zabaida Taldabay. Entró con el birrete puesto y la vieja no lo vio, siguió avanzando y llegó a un bastante repleto de vidrio y porcelanas chinas que estaba encima de la cabeza de la anciana. Lo tiró con la mano al suelo. Zabaida Taldabay chilló y se abofeteó la cara. Se puso de pie, volvió a colocar en su sitio todo lo que había caído y se dijo, por Dios. Creo que la reina Nuraluda me ha enviado un demonio que es el que me ha hecho esta faena. Ruego a Dios, ensalzado sea, que me libre de ella y me salve de su enojo. Señor mío, si ella ha hecho tanto mal, azotando y maltratando a su hermana, que tan cara es a su padre, que hará con aquel que le es extraño, como es mi caso, cuando se enfade. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 822, refirió, me he enterado, o rey feliz, de que Zabay prosiguió, te conjuro, demonio, en nombre del compadeciente, el generoso, el todopoderoso, el omnipotente creador de hombres y genios, en nombre del que ha grabado el anillo de Salomón, hijo de David, sobre ambos sea la paz. ¿A qué me hables y me contestes? Azán dijo, yo no soy un demonio, sino Azán, el enamorado, el amante, el perplejo. Se destocó la cabeza y se apareció a la anciana, la cual le reconoció. Se lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué te ha pasado en la cabeza para venir hasta aquí? Vete. Escóndete. Si esa desvergonzada ha infligido a tu esposa el castigo que la ha infligido a pesar de ser su hermana, ¿qué hará si te coge? A continuación le refirió todo lo que había sucedido a su esposa y los tormentos y angustias que pasaba, le contó también el castigo que ella misma había sufrido. Añadió, la reina se ha arrepentido de haberte dejado en libertad y ha despachado un mensajero para que te lleve ante ella, lo recompensará con un quintal de oro y le concederá el cargo que yo desempeñaba, ha jurado que cuando tú vuelvas te matará junto con tu esposa y tus hijos. La anciana rompió a llorar y mostró a Azán lo que la reina le había hecho. Azán la acompañó en el llanto y le dijo, Señora mía, ¿cómo escapar de estas regiones y de esta reina injusta? ¿Qué medio he de emplear para salvar a mi mujer y a mis hijos y regresar, después, a mi país? ¡Ay de ti! Escapa tú solo. No. He de salvar a mi mujer y a mis hijos aunque sea en contra de la voluntad de la reina. ¿Cómo podrás librarlos a la fuerza? Vete y escóndete, hijo mío, hasta que Dios ensalzado sea. Te conceda algún medio. Azán le enseñó la varita de cobre y el birrete. La anciana, al verlos, se alegró muchísimo y exclamó, Gloria a aquel que hace resucitar a los huesos cuando ya son carroña. Por Dios, hijo mío. Tú y tu mujer estabais bien muertos, pero ahora, hijo mío, os habéis salvado los dos junto con tus hijos. Yo reconozco la varita y sé quién es su autor. Él fue mi maestro en brujería. Era un gran sabio que empleó 135 años en terminar la varita y el birrete. Una vez los hubo perfeccionado, le llegó la muerte, que acude sin remedio. Le oí decir a sus hijos, hijos míos. Estos dos objetos no harán vuestra fortuna, pues vendrá un extranjero y os los arrebatará por la fuerza sin que sepáis cómo. Le preguntaron, padre, dinos cómo llegará a arrebatarnoslos. Les contestó, no lo sé. La anciana siguió, hijo mío. Dime cómo llegaste a apoderarte de ellos. Azán le explicó cómo se los había quitado a los dos muchachos. La anciana, al oírlo, se alegró y le dijo, como tu esposa y tus hijos están en tu poder, oye lo que te voy a decir, yo no puedo continuar junto a esta desvergonzada después de haberme dado tormento. Yo me marcharé a la cueva de los brujos y viviré con ellos hasta la muerte. Tú, hijo mío, ponte el birrete y empuña la varita. Preséntate ante tu esposa y tus hijos en el lugar en que están ahora, golpea el suelo con la varita y di, servidores de estos nombres. Estos se presentarán ante ti. Cuando aparezca uno de los jefes de las tribus, mándale lo que desees y prefieras. Azán se despidió de la anciana, se puso el birrete, cogió la varita y entró en el lugar en que se encontraba su esposa, la vio carente de todo, sujeta a la escalera y con los cabellos atados a ésta, lloraba, tenía el corazón triste, se encontraba en el peor de los estados y no sabía por dónde escapar con sus hijos que jugaban al pie de la escalera. Los miraba y lloraba por lo que le había ocurrido, por los tormentos y golpes dolorosos que había soportado. Cuando la vio en tan mala situación recitó estos versos. No queda más que un aliento que tremola y un ojo cuya pupila está apagada. Y un amante en cuyas entrañas arde el fuego aunque él calle. El censor se apiada por lo que ve, hay de aquel de quien se apiada el que injuria. Azán, al ver el tormento, la humillación y la ignominia en que se encontraba su esposa rompió a llorar hasta caer desmayado. Al volver en sí y ver como jugaban sus hijos y al darse cuenta de que su madre se había desmayado por el gran dolor que sentía, se quitó el birrete de la cabeza. Los niños gritaron, padre. Él volvió a ponérselo al tiempo que sus gritos hacían volver en sí a la mujer. Ésta no pudo verlo, los niños lloraban y gritaban, padre. La madre, al oír que se acordaban del padre y lloraban, notó que el corazón se le desgarraba y que sus entrañas se hendían. Desde el fondo de sus entrañas, con el corazón dolorido, exclamó, ¿dónde estáis? ¿Dónde está vuestro padre? Después, acordándose del tiempo en que había permanecido con los seres amados y pensando en lo que le había ocurrido tras su marcha, rompió a llorar tan amargamente que las lágrimas resbalaron sobre sus mejillas, las ulceraron y fueron a empapar el suelo, la gran cantidad de lágrimas le anegaban la cara y como no tenía libres las manos para secárselas, las moscas se saciaban sobre su piel. La pobre mujer no tenía más recurso que el llanto ni otro consuelo que el de recitar versos. Recitó los siguientes. Recuerdo el día de la separación después de alejarme de quien me despidió, las lágrimas corrían a ríos a mi alrededor. El camellero de la caravana entonó la jide pero yo no encontré ni paciencia ni consolación en el corazón se quedó conmigo. Regresé sin saber el camino, no me recuperé n de la angustia ni del dolor ni de la pasión. Pero lo más doloroso fue que a mi regreso se me acercó un malvado de aspecto humilde. Oh, alma, ya que el amado ha partido, abandona las dulzuras de la vida y no ansíes la vida eterna. Amigo mío, escucha la historia de mi amor, que tu corazón oiga lo que digo. Yo cuento mi pasión que va engarzada a hechos prodigiosos, maravillosos, hasta el punto que parece que yo sea al asmaí. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 823, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que la mujer se volvía a derecha e izquierda para ver cuál era la causa de los gritos y de las llamadas de los dos niños a su padre. Pero no vio a nadie, quedó extrañada de que sus hijos llamaran al padre en ese momento. Esto es lo que a ellos se refiere. De aquí lo que hace referencia a San, al oír recitar los versos cayó desmayado y las lágrimas corrieron por sus mejillas como si fuesen lluvia. Se acercó a los chiquillos y se quitó el birrete. Al verlo le reconocieron y gritaron, padre. Al oírles mencionar a su padre, la mujer rompió a llorar y exclamó, no hay subterfugio que permita escapar al decreto de Dios, y se dijo, qué maravilla. ¿Cuál será la causa que les hace acordarse y llamar a su padre en este momento? Rompió a llorar y recitó estos versos. El país ha quedado privado de la lámpara que surgió. Pupilas mías. Sed generosas al derramar las lágrimas. Se marcharon. ¿Cómo podré tener paciencia después de su partida? Juro que no me queda ni corazón ni paciencia. Oh, viajeros. En mi corazón está su morada. Señores míos. ¿Es que después de esto regresaréis? ¿Qué mal ocurriría si regresasen y yo pudiese disfrutar de su compañía y ellos se apiadasen de mis lágrimas y mis sufrimientos? El día de la partida se nublaron mis ojos pero, oh, maravilla, no por eso se apagó lo que ardía en mis costillas. Quería que se quedasen, pero no pude seguir a su lado y mis deseos fueron defraudados por la separación. Por Dios, amados nuestros. Volved a nuestro lado. Ya basta con las lágrimas que he derramado. Azán ya no pudo soportar más, se quitó el birrete de la cabeza. Su esposa lo vio, lo reconoció y dio un grito que conmovió a cuantos estaban en el Alcázar. A continuación preguntó, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Has bajado del cielo o has salido del suelo? Los ojos se le llenaron de lágrimas y Azán también lloró. Ella le dijo, hombre, no es este el momento de llorar ni de hacernos reproches. ¿Se ha cumplido el destino? Los ojos humanos son ciegos y la pluma escribe lo que Dios decreta para el futuro. Te lo suplico por Dios. Vete por donde viniste y ocúltate para que nadie te vea. Si mi hermana se entera nos degollará a los dos. Azán le replicó, señora mía. Señora de todas las reinas. Yo he arriesgado mi vida para llegar hasta aquí, por tanto o muero o te salvo de la situación en que te encuentras. Tú, los niños y yo regresaremos a nuestro país por más que pese a esa desvergonzada de tu hermana. La joven, al oír estas palabras, sonrió, rió, meneó la cabeza largo rato y le replicó, alma mía. Solo Dios, ensalzado sea. Podrá salvarme de la situación en que me encuentro. Ponte a salvo, vete y no te arrojes a la perdición. Esta posee un ejército en marcha al que nadie puede hacer frente. Pero supón que me coges y me sacas de aquí, como llegarás a tu país y escaparás de estas y de las dificultades de estos lugares. Al venir ya has visto los prodigios, maravillas, terrores y penalidades que existen y de los cuales no escaparía ni un genio rebelde. Vete enseguida y no añadas pena a mis penas ni preocupación a mis preocupaciones. No pretendas librarme de esto, pues, ¿quién podrá conducirme a tu país a través de estos valles, de estas tierras desiertas y de estos sitios aterradores? Azán le replicó, por tu vida, luz de mis ojos. No saldré de aquí ni me pondré en viaje si no es contigo. Hombre, ¿cómo podrás hacerlo? ¿De qué raza eres? No sabes lo que dices, aunque fuese señor de genios, efrites, brujos, clanes y servidores, no podrías escapar de estos lugares. Sálvate tú solo y déjame. Tal vez Dios traiga otros acontecimientos después de estos. Azán le replicó, señora de las bellas. Yo he venido aquí a salvarte con el auxilio de esta varita y este birrete, y, a continuación le refirió toda la historia de los dos muchachos. Mientras él hablaba llegó la reina y oyó su conversación. Él, al verla, se puso el birrete. Aquella dijo a su hermana, desvergonzada. ¿Con quién hablabas? ¿Quién hay aquí para hablar si no son los niños? La reina empuñó el látigo y la azotó. Azán permanecía inmóvil mirándola. Los azotes siguieron hasta que la víctima se desmayó. La reina mandó que la trasladasen desde aquel sitio a otro. La desataron y la transportaron a otro lugar. Azán los acompañó. Los carceleros la dejaron desmayada en su nueva habitación y se quedaron allí contemplándola. Al volver en sí recitó estos versos. Me he arrepentido tan completamente de mi separación que mis párpados derraman raudales de lágrimas. He hecho voto de que si el tiempo vuelve a reunirme con el amado jamás mi lengua volverá a pronunciar la palabra, separación. Diré a los envidiosos, morid de pena. Por Dios, yo ya he alcanzado mi deseo. La alegría desbordó en mí hasta el punto de hacerme llorar. Ojo. ¿Por qué te has acostumbrado al llanto? Derramas lágrimas de alegría y de tristeza. Las esclavas se marcharon cuando hubo terminado de recitar sus versos. Entonces, Azán se quitó el birrete y su esposa le dijo, hombre, observa que me ocurre todo esto por haberte desobedecido, no haber hecho caso de tu orden y haber salido sin tu permiso. Te pido por Dios, oh hombre, que no me reprendas por mi culpa. Sabe que la mujer no conoce el valor del hombre hasta que se encuentra separada de él. Yo he cometido una falta y he pecado, pero pido perdón a Dios, el grande, por todo lo que hice. Si Dios nos reúne no volveré a desobedecer tus órdenes jamás. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 824, refirió, me he enterado, o rey feliz, de que Azán, que tenía el corazón dolorido por su causa, le contestó, tú no cometiste falta alguna. Quien la cometió fui yo al irme de viaje y dejarte confiada a quien ni conocía tu valor ni sabía tu rango ni tu posición. Pero sabe, amada de mi corazón, fruto de mis entrañas, luz de mis ojos, que Dios, exaltado sea. Me ha concedido poder para ponerte en libertad, quieres que te haga llegar a casa de tu padre y recibir de él o que Dios te haya decretado o marchar directamente a nuestra tierra, allí donde fuiste feliz. ¿Quién puede salvarme si no es el Señor de los cielos? Regresa a tu país y abandona tus deseos, tú desconoces los peligros de estas regiones. Si no me obedeces, verás. A continuación recitó estos versos. En mí y alrededor mío está la satisfacción que deseas. ¿Por qué me miras enfadado y te apartas? Lo sucedido, el amor que antes nos unía, no puede ser olvidado ni destruido. El calumniador se ha mantenido lejos de nosotros, pero cuando descubrió indicios de ruptura se presentó. Estoy seguro de que piensas bien de mí aunque el calumniador ignorante diga e incite. Callaremos y custodiaremos el secreto que entre nosotros existe, aunque la espada de la injusticia se desenvaine. Paso toda mi jornada observando, tal vez un mensajero tuyo me traiga el consuelo. Ella y los niños rompieron a llorar. Las esclavas, al oír el llanto entraron y vieron a la reina manar al sana llorando junto con sus hijos, pero no consiguieron descubrir a Asán que estaba a su lado. Las jóvenes, llenas de compasión, rompieron también a llorar y maldijeron a la reina Nura Luda. Asán esperó hasta la noche, los guardianes encargados de la custodia de su esposa fueron a acostarse. Entonces se ciñó el cinturón, se acercó a su esposa, la desató, la besó en la cabeza, la estrechó contra el pecho y la besó en la frente. Le dijo, cuán largamente hemos deseado estar en nuestro país y conseguir nuestra reunión allí. Estamos juntos en sueños o despiertos. Él cogió al niño mayor y ella al menor. Salieron del Alcázar y Dios corrió un velo a su alrededor. Marcharon, salieron del Alcázar y llegaron hasta la puerta que daba al cerrallo de la reina. Vieron que estaba cerrada. Asán exclamó, no hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. Nosotros somos de Dios y a él volvemos. Los dos desesperaron de llegar a salvarse. Asán exclamó, oh, tú que disipas las penas, dio una palmada y siguió, todo lo había imaginado y previsto sus consecuencias excepto esto. Cuando se haga de día nos detendrán. ¿Qué hay que hacer en este caso? A continuación Asán recitó este par de versos. Tuviste una buena opinión del transcurso de los días mientras éstos fueron favorables y no temiste las desgracias que trae el destino. Las noches te fueron favorables y te engañaste, tras la serenidad de las noches llega la desgracia. Asán y su esposa rompieron a llorar, ésta derramaba lágrimas por la humillación en que se encontraba y por los dolores que el destino le había reservado. Asán se volvió hacia su mujer y recitó estos dos versos. El destino me hace frente como si yo fuese su enemigo, cada día me aflige con una desgracia. Si busco el bien me trae lo contrario, si un día me favorece al día siguiente me trae una desgracia. Recitó, además, este par de versos. El destino está en contra mío sin saber que yo estoy bien alto y que las calamidades me son leves. Mientras paso la noche me muestra cómo es su enemistad pero, mientras se la pasa, yo le enseño cómo es la verdadera paciencia. La esposa le dijo, por Dios, no tenemos más escapatoria que la de matarnos, así descansaremos de tan grandes fatigas, de lo contrario tendremos que soportar dolorosos tormentos. Mientras así hablaban se oyó una voz que decía desde el otro lado de la puerta, por Dios. No te abriré la puerta, mi señora Manar alzana ni a ti ni a tu esposo asana menos de que me obedezcáis en lo que os diré. Los dos se callaron al oír estas palabras y quisieron alejarse del lugar en que se encontraban. La misma voz siguió, ¿qué os ocurre que os calláis si no me contestáis? Entonces, por la voz, reconocieron que era la anciana Zabaida Taldabai la que les hablaba. Replicaron, haremos cualquier cosa que nos mandes, pero ábrenos la puerta, pues no es este el momento de hablar. Por Dios, no os abriré hasta que no me hayáis jurado que me llevaréis con vosotros y que no me dejaréis en poder de esta desvergonzada. El daño que os ha hecho también me lo ha hecho a mí. Si os salváis me salvaré y si perecéis, pereceré. Esa depravada, perversa, me desprecia y me atormenta a cada instante por vuestra causa. Tú, hija mía, sabes mi valor. Una vez la hubieron reconocido, se tranquilizaron y juraron para tranquilizarla. Después que hubieron prestado juramento solemne, les abrió la puerta y salieron. Encontraron a la anciana montada en una jarra, griega hecha de arcilla roja. En el cuello de la jarra estaba atada una cuerda de palma que giraba debajo y que corría más que una potra del nach. Se acercó a ellos y les dijo, seguime y no temáis nada. Conozco cuarenta capítulos de magia, el más pequeño de los cuales me permitiría transformar esta ciudad en un mar encrespado, cuyas olas entrechocasen o embrujar a esa mujer transformándola en un pez. Y todo esto antes de la llegada de la aurora. Pero yo no puedo hacer ese daño por temor del rey, su padre, y por respeto a sus hermanas, ya que estos son poderosos por el gran número de servidores, clanes y criados de que disponen. Pero os haré ver los prodigios de mi magia. Andad a mi lado con la bendición y el auxilio de Dios, ensalzado sea. Hazán y su esposa se alegraron y estuvieron seguros de que iban a salvarse. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 825, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que una vez fuera de la ciudad Hazán empuñó la varita, golpeó el suelo con ella y haciendo acopio de valor dijo, servidores de estos nombres. Acudid y hacedme conocer a vuestros hermanos. La tierra ascendió y salieron diez efrites, cada uno de ellos tenía los pies en el fondo de la tierra y la cabeza en las nubes. Besaron el suelo tres veces consecutivas ante Hazán y dijeron todos a la vez, enos aquí, señor nuestro. Escucharemos y ejecutaremos cualquier cosa que nos mandes, si lo quieres podemos secar los mares y trasladar los sitios de su lugar. Hazán se alegró de lo que decían y de lo rápidamente que habían contestado. Cobró ánimos y se decidió. Les preguntó, ¿quiénes sois? ¿Cómo os llamáis? ¿A qué tribu, clan y grupo pertenecéis? Besaron otra vez el suelo y contestaron todos a la vez, somos siete reyes y cada uno de nosotros gobierna siete tribus de genios, demonios y marides, somos siete reyes, pero gobernamos cuarenta y nueve tribus que tienen toda clase de genios, demonios, marides, clanes, servidores que vuelan y que bucean, que habitan las montañas, las campiñas, los desiertos y los mares. Mándanos lo que quieras, pues nosotros somos tus criados y tus esclavos, todo aquel que es dueño de esta varita es nuestro dueño y nosotros nos debemos a él. Hazán, su esposa y la anciana se alegraron muchísimo al oír estas palabras. Entonces Hazán dijo a los genios, quiero que me mostréis vuestros clanes, ejércitos y servidores. Señor nuestro, tenemos reparos en mostrarte, a ti y a tus acompañantes, a nuestros vasallos. Estos forman ejércitos numerosos, tienen formas diversas, colores, caras y cuerpos muy distintos, unos tienen cabeza sin cuerpo y otros cuerpos sin cabeza, unos se parecen a los animales y otros a las fieras. Pero si lo deseas te los mostraremos empezando por los que tienen aspecto de animal. Señor mío, ¿qué es lo que quieres ahora de nosotros? Que me llevéis a mí, a mi mujer y a esta mujer pía a Bagdad sin pérdida de tiempo. Al oír estas palabras bajaron la cabeza. Hazán les preguntó, no contestáis. Replicaron todos a la vez, oh, señor que nos gobiernas. En la época de Salomón, hijo de David, sobre ambos sea la paz, juramos que no transportaríamos sobre nuestra espalda a ningún hijo de Adán. Desde entonces no hemos transportado a ningún hombre ni sobre nuestra espalda ni sobre nuestros hombros. Pero ahora mismo vamos a encillar caballos de genios para que te transporten a ti y a quienes te acompañan hasta tu país. Hazán les preguntó, ¿qué distancia nos separa de Bagdad? Siete años para un jinete hábil. Hazán quedó admirado y les dijo, ¿y cómo he podido llegar yo aquí en menos de un año? Porque Dios ha hecho que el corazón de los hombres puros se apiadara de ti. De no haber sido así no hubieses llegado ni a estas regiones ni a este país y jamás lo hubieses visto con tus propios ojos. El jeque Abdal Kudus te hizo montar en un elefante y el corcel afortunado recorrió contigo, en tres días, el camino en que un jinete experto hubiese empleado tres años. El jeque Abul Rubéis te confió a Danes y este, en un día y una noche, recorrió la distancia de tres años. Todo esto ha sido así debido a la bendición de Dios, el grande, ya que el jeque Abuel Rubéis es del estirpe de Asaf B. Varjilla y conoce el gran nombre de Dios. Además, desde Bagdad hasta el palacio de las muchachas hay un año, es decir, siete en total, al oír a Hazán estas palabras quedó admirado y exclamó, gloria a Dios que hace fáciles las cosas difíciles, que reúne lo que está roto, acerca al que está lejos y humilla a todo tirano prepotente, que nos ha hecho fáciles todas las cosas, que me ha traído hasta este país y me ha sometido todos estos seres reuniéndome con mi esposa y con mis hijos. Ignoro si estoy dormido o despierto, si estoy sereno o embriagado. Dirigiéndose a ellos les preguntó, una vez me hayáis instalado al lomo de vuestros caballos, ¿en cuántos días llegaré a Bagdad? Llegarás en menos de un año después de haber pasado apuros, penalidades y terrores, después de haber cruzado valles estériles, desiertos vírgenes y numerosos territorios. Pero, señor mío, no podemos garantizarte frente a los habitantes de estas islas. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 826, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que, los genios le contestaron, no podemos garantizarte frente a los habitantes de estas islas, ni frente a la maldad del gran rey ni la de estos brujos y sacerdotes. Puede ser que nos venzan y os saquen de nuestro poder. Lo sentiríamos. Todos aquellos que se enterasen de esto nos dirían, vosotros tenéis la culpa, como os atrevisteis a desafiar al gran rey y sacasteis del país seres humanos entre los cuales se encontraba su hija. Si fueses tú solo la cosa no sería fácil. Pero aquel que te hizo llegar hasta estas islas puede devolverte a tu país y reunirte con tu madre en breve. Ten valor, confía en Dios y no temas. Estaremos a tu disposición hasta que consigas llegar a tu país. Azal les dio las gracias y les dijo, que Dios os recompense con bien. Apresuraos a traernos los caballos. Oíres obedecer, replicaron. Dieron unas patadas en el suelo y éste se abrió. Desaparecieron un instante y regresaron con tres caballos encillados y embridados, en el arnés de cada silla había una alforja, un lado contenía una cantimplora llena de agua y el otro estaba repleto de provisiones. Les acercaron los caballos y Azal montó en uno colocando delante de él a un niño. La madre montó en el segundo corcel y colocó delante al otro muchacho, la vieja se apeó de la jarra y montó en el tercero. Después se pusieron en camino. Avanzaron sin parar durante toda la noche hasta que apareció la aurora, abandonaron el camino y se internaron por el monte mientras su lengua no paraba de mencionar el nombre de Dios. Viajaron durante todo el día faldeando la montaña. Mientras andaban, Azan vio frente a él algo que parecía ser una enorme columna de humo que ascendía hacia el cielo. Recitó una parte del Corán y buscó refugio en Dios frente al demonio lapidado. Aquella cosa negra se veía mejor conforme se acercaba. Al llegar a sus inmediaciones vieron que era un efrit cuya cabeza parecía ser una cúpula enorme, los colmillos eran garfios, las narices, aguamaniles, las orejas, adargas, la boca, una caverna, los dientes, columnas de piedra, las manos, horquillas, los pies, mástiles de un buque, tenía la cabeza en las nubes y los pies se hundían en el suelo, debajo de la tierra. Azan, al ver al efrit, se inclinó y besó el suelo ante él. Le dijo, Azan, no temas. Soy el jefe de esta tierra, de la primera de las islas Bak. Soy musulmán y profeso la unidad de Dios. Oí hablar de vosotros y me enteré de vuestra llegada. Cuando me informé de vuestra situación tuve ganas de abandonar el país de los brujos y marcharme a otra parte, despoblada, lejos de la tierra de los hombres y de los genios, para vivir yo solo en ella y consagrarme a Dios hasta que me llegue el plazo. Deseo acompañaros y ser vuestro guía hasta que abandonéis estas islas. Yo solo me muestro de noche. Tranquilizad vuestros corazones por lo que a mí se refiere, pues al igual que vosotros soy musulmán. Azan se alegró muchísimo al oír las palabras del efrit y se convenció de que se salvarían. Volviéndose hacia él le dijo, que Dios te recompense con bien. Ven con nosotros con la bendición de Dios. El efrit se puso en cabeza y empezó a hablar y bromear tranquilizando el pecho y distrayendo a los viajeros. Azan explicó a su esposa todo lo que le había sucedido y cuánto había sufrido. Avanzaron sin descanso durante toda la noche. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 827, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que los caballos marchaban como el relámpago cegador. Al aparecer el día, cada uno metió la mano en la alforja, sacó algo de comer y agua para beber. Siguieron avanzando rápidamente, sin detenerse, el efrit que los precedía abandonó el camino y tomó otro apenas hollado que bordeaba la orilla del mar. Continuaron cruzando valles y desiertos por espacio de un mes entero. El día trigésimo primero vieron levantarse una polvareda que ocultaba todas las regiones y apagaba la luz del día. Azan palideció al verla, oyeron un ruido atronador. La anciana se volvió hacia Azan y le dijo, hijo mío, es el ejército de las islas vac que nos da alcance. Ahora mismo van a capturarnos. Azan preguntó, ¿qué haré, madre mía? Golpea el suelo con la varita. Así lo hizo. Los siete reyes comparecieron, lo saludaron y besaron el suelo ante él. Le dijeron, no temas ni te entristezcas. Estas palabras alegraron a Azan. Les replicó, magnífico, señores de los genios y de los efrites. Os ha llegado la hora. Sube con tu esposa, tus hijos y quienes te acompañan a la cima de ese monte. Déjanos solos con ellos, sabemos que vosotros tenéis razón y ellos no. Dios nos auxiliará. Azan, su esposa, sus hijos y la anciana descabalgaron, dieron suelta a los caballos y subieron a la cima del monte. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche ochocientas veintiocho, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que la reina Nura Aluda llegó acompañada, a diestra y siniestra, por sus tropas. Los jefes las recorrían ordenándolas grupo tras grupo. Los dos ejércitos. Chocaron y las dos tropas enfrentaron, los fuegos ardieron, los valientes avanzaron, los cobardes retrocedieron y los genios arrojaron por la boca llamas de chispas hasta que llegó la noche tenebrosa, entonces se separaron los dos grupos y los dos enemigos se alejaron. Al bajar de sus caballos, se plantaron en el suelo, encendieron los fuegos y los siete reyes subieron a presentarse ante Azan y besaron el suelo, el joven se acercó a ellos, les dio las gracias, hizo votos para que consiguiesen el triunfo y les preguntó qué les había sucedido con el ejército de la reina Nura Aluda. Le replicaron, no nos resistirá más de tres días. Hoy le hemos vencido haciendo más de dos mil prisioneros y matando a una multitud cuyo número no puede calcularse. Tranquilízate y respira con tranquilidad. Se despidieron del joven y bajaron a reunirse con sus soldados y a vigilarlos. Los fuegos siguieron encendidos hasta que apareció la mañana y brilló la luz del día. Entonces los caballeros montaron en sus corceles de raza y reanudaron la lucha con las afiladas espadas y se alancearon con las negras lanzas. Montados en sus caballos chocaban como las olas del mar y el ardor de la lucha encendía la llama del fuego. Siguieron combatiendo y compitiendo hasta que las tropas de Bach se dejaron vencer, fue rota su resistencia, su decisión disminuyó, sus pies resbalaron y dondequiera que se dirigían encontraban el desastre. Volvieron la espalda y se confiaron a la fuga. Fueron matados en su mayor parte y la reina Nura Aluda, los grandes de su reino y los cortesanos fueron hechos prisioneros. Al día siguiente los siete reyes comparecieron ante Asán y le erigieron un trono de mármol cuajado de perlas y aljófares. Asán se sentó en él. Colocaron un estrado de marfil chapeado con oro reluciente para su esposa manar alzana y, a su lado, pusieron otro para la anciana Zabaida Taldabay. A continuación hicieron comparecer a los prisioneros entre los cuales se encontraba la reina Nura Aluda con las manos atadas y los pies en grillos. La anciana, al verla, dijo, tu recompensa, desvergonzada tirana, consistirá en atarte junto a dos perras hambrientas, a la cola de caballos, se conducirá los caballos hacia el mar para que así se desgarre tu piel, se te cortará la carne y ésta le servirá de alimento. Es lo mismo que tú hiciste con ésta tu hermana, desvergonzada, a pesar de que ella se había casado lícitamente de acuerdo con la asuna de Dios y de su profeta, ya que en el Islam no existe el celibato, el matrimonio es una de las instituciones de los enviados de Dios, sobre todos ellos sea la paz, además las mujeres han sido creadas para los hombres. Azan ordenó entonces matar a todos los prisioneros y la anciana chilló y dijo, matadlos a todos y no dejéis ni a uno solo. La reina Manar Alzana, al ver la situación en que se encontraba su hermana, en argollas y presa, rompió a llorar y le dijo, hermana mía, ¿quién es el que nos ha hecho prisioneros en nuestro propio país y nos ha vencido? Nuraluda intervino, es algo increíble. Ese hombre que se llama Azan se ha apoderado de nosotros. Dios le ha concedido el gobierno sobre nosotros y sobre nuestro reino, nos ha vencido a nosotros y a los reyes de los genios. Manar Alzana prosiguió, Dios es quien le ha concedido la victoria sobre vosotros, os ha vencido y os ha aprisionado gracias a este birrete y a esta varita. Nuraluda se dio cuenta y quedó convencida de que Azan había puesto en libertad a su esposa con esos objetos. Se humilló ante su hermana y consiguió enternecerla. Preguntó a su esposo Azan, ¿qué quieres hacer con mi hermana? Está a tu disposición. No ha hecho nada por lo que podamos reprenderla. Basta con lo que te ha atormentado. Todo lo que me ha hecho tiene disculpa. Tú eres el que ha abrazado el corazón de mi padre raptándome, ¿qué le ocurrirá si también pierde a mi hermana? Pienso lo que tú piensas. Di lo que quieres y lo haré. La reina Manar Alzana mandó poner en libertad a todos los prisioneros. Lo soltaron y lo mismo hicieron con Nuraluda. Esta se acercó a su hermana, la abrazó y ambas rompieron a llorar. Sollozaron durante una hora. La reina Nuraluda dijo a su pie hermana, hermana mía, no me reprendas por lo que he hecho contigo. Manar Alzana replicó, hermana, eso me estaba predestinado. Después las dos se sentaron en el trono para hablar. La mujer de Azan reconcilió a su hermana con la anciana y las dos quedaron tranquilas y en buenas relaciones. A continuación Azan despidió al ejército que estaba al servicio de la varita y dio las gracias a sus hombres por haber obtenido la victoria sobre los enemigos. Después la reina Manar Alzana contó a su hermana todo lo que le había ocurrido con su esposo Azan, lo sucedido a este y lo mucho que había sufrido por ella. Añadió, hermana mía, desde el momento en que ha acometido estas empresas y esta fuerza es suya, desde el momento en que Dios le ha ayudado con esa resolución que le ha llevado a entrar en nuestro país, acogerte, a hacerte prisionera, a poner en fuga a tu ejército y a intimidar a tu padre, el gran rey que gobierna a los reyes de los genios, desde ese momento. Es necesario que se le dé lo que merece. Nuraluda replicó, por Dios, hermana. Has dicho la verdad en cuanto se refiere a todos los prodigios que a este hombre le han tocado sufrir, pero todo ha sido por tu causa, hermana. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 829, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que Manar Alsana respondió, sí. Pasaron la noche conversando hasta que se hizo de mañana. Al salir el sol se dispusieron a partir, se despidieron unos de otros. Manar Alsana se despidió de la anciana después de haber reconciliado a esta con su hermana Nuraluda. Entonces Azán golpeó el suelo con la varita y comparecieron sus servidores. Le saludaron y le dijeron, loado sea Dios que te ha tranquilizado el corazón. Mándanos lo que desees para que lo ejecutemos más rápidamente que un abrir y cerrar de ojos. Les dio las gracias y les dijo, que Dios os pague tanto bien. Preparadnos dos estupendos corceles. Hicieron enseguida lo que les había mandado y le ofrecieron corceles encillados. Azán montó en uno y colocó delante a su hijo mayor. La esposa montó en el otro corcel tomando consigo al menor. Por su parte la reina Nuraluda y la anciana montaron en sus caballos y regresaron a su país con todo su séquito. Azán y su esposa torcieron a la derecha, Nuraluda y la anciana se volvieron hacia la izquierda. Azán caminó sin cesar en compañía de su esposa y de sus hijos durante un mes entero. Al cabo de éste divisaron una ciudad rodeada de árboles frutales y ríos. Al llegar a la arboleda bajaron del lomo de los caballos y se dispusieron a descansar, se sentaron para hablar. De pronto apareció un gran número de jinetes que se dirigían a su encuentro. Azán, al verlos, se incorporó y le salió al encuentro. Se trataba del rey Azún, señor de la tierra del Alcanfor y de la fortaleza de los pájaros. El joven se aproximó hacia él, besó el sudo y le saludó. El soberano, al reconocerlo descabalgó y se sentó con Azán encima de los tapices, debajo de los árboles. Saludó al muchacho, le felicitó por haberse salvado y se puso muy contento. Le dijo, Azán, cuéntame lo que te ha ocurrido desde el principio hasta el fin. El joven se lo refirió todo. El rey Azán quedó admirado y le dijo, hijo mío, ninguno de los que han llegado a las Islas Baca ha regresado. Tú eres el único y te ha sucedido algo prodigioso. Loado sea Dios que te ha salvado. El rey, después de esto, se incorporó, montó a caballo y mandó a Azán que hiciese lo mismo y le acompañase. Obedeció. Anduvieron hasta llegar a la ciudad. Entraron en la casa del rey y éste concedió hospitalidad durante tres días a Azán, a su esposa y a sus hijos en las habitaciones de los huéspedes. Transcurrieron los tres días comiendo, bebiendo, jugando y divirtiéndose. Al fin de este plazo Azán pidió permiso al rey Azún para reemprender el viaje hacia su país. Se lo concedió. Él, su esposa y sus hijos montaron a caballo. El soberano los acompañó durante diez días. Cuando éste quiso regresar se despidió de Azán, el cual, con su familia, siguió avanzando durante un mes entero, al cabo del cual descubrieron una cueva enorme cuyo piso era de cobre amarillo. Azán dijo a su esposa, contempla esta cueva. ¿La reconoces? Sí. Pues en ella habita un jeque que se llama Abuelerubéis y yo le debo grandes favores, ya que él fue la causa de que yo conociera al rey. Azún. A continuación explicó a su esposa toda la historia de Abuelerubéis. Este salió por la puerta. Azán, al verlo, echó pie a tierra y le besó las manos. El jeque lo saludó, lo felicitó por haberse salvado y se alegró de ello. Lo tomó consigo, entró con él en la cueva y los dos se sentaron a conversar. El joven refirió al jeque Abuelerubéis todo lo que le había sucedido en las Islas Bac. El jeque quedó sumamente admirado y preguntó, Azán, ¿cómo pudiste librar a tu esposa y a tus hijos? Entonces le contó la historia de la varita y del birrete. El jeque, al oír sus palabras, quedó boquiabierto y dijo, Azán. Hijo mío, si no hubieras ido por esa varita y ese birrete no hubieses podido salvar ni a tu esposa ni a tus hijos. Es cierto, señor mío. Mientras estaban conversando, alguien llamó a la puerta de la cueva. El jeque Abuelerubéis salió, abrió y se encontró con el jeque Abdelkudus que llegaba montado encima de su elefante. Aquel salió al encuentro de éste, lo saludó, lo abrazó, se alegró muchísimo y le felicitó por encontrarse bien. Después, el jeque Abuelerubéis dijo a Azán, cuenta al jeque Abdelkudus todo lo que te ha sucedido. El joven empezó a referir al jeque todo lo ocurrido desde el principio hasta el fin y así llegó a lo de la varita. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 830, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que el joven llegó a lo de la varita y a lo del birrete. El jeque Abdelkudus dijo a Azán, hijo mío, tú te has salvado, has recuperado a tu esposa y a tus hijos y ya no te queda ningún deseo. Pero en cambio, yo que he sido la causa de que llegases a las Islas Bak, que te he tratado bien debido a la recomendación de mis sobrinos, tengo que pedir algo de tu generosidad y bondad, dame a mi la varita y entrega al jeque Abuelerubéis el birrete. Al oír a Azán las palabras del jeque Abdelkudus inclinó la cabeza hacia el suelo avergonzándose de tener que decir, no os los entregaré. Se dijo, estos dos ancianos me han hecho un gran favor puesto que ambos han sido la causa de que llegase a las Islas Bak, si no hubiese sido por ellos jamás hubiese llegado a tales lugares ni hubiese salvado a mi esposa ni a mis hijos ni hubiese conseguido el birrete ni la varita. Levantó la cabeza y dijo, sí, os los entrego. Pero, señores míos, yo temo que el gran rey, padre de mi esposa, venga con sus ejércitos a nuestro país y me ataque, yo no podré hacerle frente si os entrego la varita y el birrete. El jeque Abdelkudus contestó a Azán, no temas, hijo mío. Nosotros seremos tus espías y te auxiliaremos desde este lugar. Rechazaremos todo aquel que, enviado por tu suegro, vaya a buscarte, no temas nada en absoluto, tranquilízate, alegra tus ojos y respira hondo pues no te ha de ocurrir daño. Lleno de vergüenza, Azán, al oír estas palabras, entregó el birrete al jeque Abuelerubeis y dijo al jeque Abdelkudus, acompáñame a mi país y una vez en este te daré la varita. Los dos jeques se alegraron muchísimo y prepararon tan grandes riquezas y tesoros para Azán que son imposibles de describir. Permanecieron con él durante tres días al cabo de los cuales se dispusó a partir. El jeque Abdelkudus se preparó para acompañarlo. Azán y su esposa montaron en las respectivas monturas. El jeque silbó y al acto compareció un gran elefante que salía de la campiña y llegaba al trote de sus pies y manos. El jeque Abdelkudus montó en él y, junto con Azán, su esposa y sus hijos, se pusieron en marcha. El jeque Abuelerubeis regresó al interior de la cueva. Los viajeros anduvieron sin cesar cruzando la tierra a todo lo largo y lo ancho, el jeque Abdelkudus les enseñaba el camino más fácil y los atajos. Así se aproximaron a la patria. Azán se puso muy contento al darse cuenta de que regresaba al lado de su madre acompañado por su esposa e hijos. Al llegar a su país después de tantos terrores loó a Dios, ensalzado sea, le dio gracias por sus favores y beneficios y recitó estos versos. Tal vez Dios nos reúna en breve y nos ayude el abrazo. Os contaré las cosas prodigiosas que me han sucedido y lo que me ha hecho sufrir el dolor de la separación. Curaré mis pupilas contemplándoos, pues mi corazón es presa del amor. He guardado en mi corazón una historia para contarosla en el momento del encuentro. Os reprenderé un momento por lo que hicisteis mientras que el amor será eterno. Al terminar de recitar estos versos levantaron la vista y vieron brillar la cúpula verde, el surtidor y el alcázar verde descubrieron a lo lejos el monte de las nubes. El jeque Abdelkudus dijo, Azán, te doy una buena noticia, esta noche serás huésped de mis sobrinas. El joven y su esposa se alegraron muchísimo. Acamparon junto a la cúpula, descansaron, comieron y bebieron y volvieron a caminar hasta llegar a las inmediaciones del alcázar. Entonces salieron a recibirlos las sobrinas del jeque Abdelkudus, saludaron a su tío y a sus acompañantes y ellos les devolvieron el saludo. El anciano dijo, hijas de mi hermano, yo he satisfecho el deseo de vuestro amigo Azán y le he auxiliado a rescatar a su esposa e hijos. Las jóvenes se acercaron a él, le abrazaron, se alegraron de verlo y lo felicitaron por haber escapado sano y salvo y haberse reunido con su esposa y sus hijos, aquel fue un día de fiesta. La hermana pequeña de Azán se acercó, le abrazó y rompió a llorar. El muchacho la acompañó en el llanto debido a la gran soledad en que se había encontrado. La joven se le quejó del dolor de la separación, la pena de su corazón y de lo que había hecho sufrir su alejamiento. Recitó este par de versos. Después de tu marcha mi pupila no ha podido fijarse en nadie sin verte a ti en su lugar. Jamás se plegó al sueño sin contemplarte como si tú te encontrases entre el párpado y el ojo. Una vez recitados los versos se alegró muchísimo. Azán le dijo, hermana mía, yo te doy las gracias, por todo el asunto, con preferencia a las demás hermanas. Dios, ensalzado sea. Te ayude y te auxilie. A continuación le refirió todo lo que le había sucedido, desde el principio hasta el fin, durante el viaje, lo que había sufrido, lo que le había ocurrido con la hermana de su esposa y cómo había recuperado a ésta y a sus hijos, le contó, también, los prodigios y las grandes calamidades que había pasado hasta el punto de que su cuñada había querido matarlo a él, a su esposa y a sus hijos, pero Dios, ensalzado sea. Lo había salvado, luego le refirió la historia de la varita y del birrete y que los jeques Abueles Rubéis y Abdalcudus le habían pedido estos objetos y que él se los había entregado por deferencia hacia ella. La joven le dio las gracias, le deseó una larga vida y Azán le replicó, jamás olvidaré todo el bien que me has hecho desde el principio hasta el fin. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 831, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que la hermana se volvió hacia su esposa Manar Alzana, la abrazó, estrechó a los niños contra su pecho y dijo, hija del gran rey, ¿es que tu corazón no conoce la misericordia para haberlo separado así de sus hijos abrazándole las entrañas? ¿Es que querías matarle con este hecho? Manar Alzana rompió a reír y contestó, Dios, gloriado y ensalzado sea. Lo había decretado así. Aquel que se burla de la gente sufre las burlas de Dios. A continuación le sirvieron algo de comer y beber. Comieron, bebieron y se pusieron alegres. Azán permaneció a su lado, comiendo, bebiendo, distrayéndose y entreteniéndose durante diez días, al cabo de los cuales hizo los preparativos de viaje. Su hermana le arregló riquezas y regalos cuya descripción es imposible de hacer. A continuación, como despedida, le estrechó contra su pecho y le abrazó. Azán la aludió en estos versos. El consuelo de los enamorados está lejos y la separación del amor es bien duro. La crueldad y la lejanía son una desgracia. El que muere de amor es un mártir. Cuán largas son las noches para el enamorado que se ha separado del amigo y ha quedado solo. Las lágrimas corren por sus mejillas y dice, oh, lágrimas. No sois más. Azán entregó al jeque Abdalkudus la varita. Este se alegró mucho, le dio las gracias y una vez la tuvo en la mano montó a caballo y regresó a su residencia. Azán, su esposa y los niños montaron y emprendieron el camino. Las muchachas salieron a despedirlo y después regresaron. A continuación, Azán regresó a su país cruzando campiñas y desiertos durante dos meses y diez días y así llegó a la ciudad de Bagdad, morada de la paz. Entró en su casa por la puerta secreta que daba al desierto y al campo y llamó. Su madre, dado lo largo de la ausencia, había perdido el sueño y solo tenía por compañeros la tristeza, el llanto y los ayes, había caído enferma y no probaba bocado ni gustaba del sueño, al contrario, lloraba de noche y de día y no dejaba de recordar a su hijo, desesperaba de verlo regresar. Azán, al detenerse ante la puerta, la oyó llorar y recitar estos versos. Por Dios, señores míos, curad a vuestro enfermo. Tiene el cuerpo delgado y el corazón partido. Si, generosamente, le concedéis vuestra reunión, el amante quedará cubierto por las gracias del amado. No desespero de reunirme a vos, Dios es todopoderoso y en medio de das dificultades hay suspiros. Cuando terminó de recitar estos versos oyó que su hijo Azán gritaba desde la puerta, madre mía. El transcurso de los días ha permitido que nos reunamos. La anciana lo reconoció al oír estas palabras. Se acercó a la puerta sin saber si debía dar crédito o no a lo que oía. La abrió y encontró a su hijo en compañía de su esposa y sus hijos. La inmensa alegría la hizo proferir un alarido y cayó, desmayada, al suelo. Azán la atendió con cariño hasta que volvió en sí, la abrazó. La madre rompió a llorar, llamó a los pajes y a los esclavos y les mandó que metiesen en la casa todo lo que llevaba su hijo. Entraron los fardos. Después pasaron la esposa y los niños. La anciana se acercó hacia aquella, la abrazó y la besó en la cabeza y en los pies. Le dijo, hija del gran rey. Si he cometido alguna falta en lo que a ti respecta pido perdón de ello a Dios, el grande. A continuación se volvió hacia su hijo y le dijo, hijo mío. ¿Cómo ha sido tan larga la ausencia? Al oír estas palabras le refirió todo lo que le había ocurrido desde el principio hasta el fin. Al oír el relato dio un grito enorme y cayó desmayada en el suelo al recapacitar en todo lo que había ocurrido a su hijo. Este la trató con cariño hasta que volvió en sí. La anciana dijo, has obrado despreocupadamente con la varita y el birrete, si los hubieras conservado serías el rey de la tierra, a todo lo largo y ancho de la misma. Pero, lo ha doce a Dios, hijo mío, que te ha salvado junto con tu esposa y tus hijos. Pasaron una noche feliz. Al día siguiente por la mañana Azán cambió los vestidos, se puso una túnica preciosa, salió al soco y se dedicó a comprar esclavos, esclavas, telas y objetos preciosos, joyas, ropas, tapices y vasos de metales preciosos como no se encuentran ni entre los reyes, a continuación compró casas, jardines, fincas, etc. Él, su esposa, sus hijos y su madre siguieron comiendo, bebiendo, disfrutando y gozando de la vida más dulce y feliz hasta que les llegó el destructor de las dulzuras y el separador de las sociedades. Gloriado sea el poseedor, el rey excelso. Él es el eterno viviente, el que nunca muere. Historia de Jalifa el pescador con las monas. Se cuenta también que en lo más antiguo del tiempo, en los siglos y épocas pasadas, vivía en la ciudad de Bagdad un hombre que era pescador y se llamaba Jalifa. Era pobre, desgraciado y no se había casado jamás en la vida. Cierto día cogió la red y se marchó al río como de costumbre, para pescar antes que los demás. Al llegar, se apretó el cinturón y se arremangó. Se adentró un poco, preparó la jábega y la arrojó una y dos veces sin sacar nada. Siguió echándola hasta la décima, sin conseguir nada. El pecho se le acongojó, quedó perplejo y dijo, pido perdón a Dios, el Grande. No hay más Dios que Él, el viviente, el inmutable. Ante Él me arrepiento. No hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. Sucede lo que Dios quiere, y lo que Él no quiere, no sucede. Dios, todopoderoso y excelso, concede el sustento. Cuando Dios concede algo a su siervo, nada podrá privar a éste de ello. Pero cuando le niega algo, nadie podrá dárselo. Profundamente afligido, recitó estos versos. Si el destino te concede alguna desgracia, ten paciencia y no te acongojes. El Señor de los mundos, con su generosidad, hace que a las dificultades sucedan las alegrías. A continuación se sentó un rato para meditar en lo que le ocurría, tenía la cabeza inclinada hacia el suelo. Después recitó estos versos. Ten paciencia en las horas dulces y amargas, y date cuenta de que Dios hace su voluntad. ¿Cuántas noches pasé entre preocupaciones como un absceso, al que dominé con la llegada de la aurora? Los sucesos transcurren en la vida del hombre hasta borrarse del pensamiento. A continuación se dijo, tiraré la jávega otra vez y pondré en Dios mi esperanza. Tal vez él no me defraude. Se acercó al río y la echó con toda la fuerza de su brazo, dio cuerda y esperó durante una hora, después la retiró y notó que pesaba. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 832, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que la arrastró hacia la orilla, la sacó y vio que contenía una mona tuerta y coja. Jalifa, al ver aquello, exclamó, no hay fuerza ni poder sino en Dios. Nosotros somos de Dios y a él volvemos. ¿Qué significa tanta desgracia y un ascendente tan nefasto? ¿Qué es lo que me sucede en este día bendito? Pero todo ello se debe a los decretos de Dios, ensalzado sea. Cogió la mona, la ató con una cuerda y, dirigiéndose a un árbol que crecía en la orilla, la ató. Tenía un látigo, lo cogió con la mano, lo levantó en el aire y se dispusó a dejarlo caer encima de la mona. Pero Dios concedió la palabra, del modo más elocuente, ave animal, que dijo, Jalifa. Detén tu mano y no me golpees. Déjame atada a este árbol, vuelve al mar, arroja tu red y confía en Dios, pues él te concederá tu sustento. El pescador, al oír las palabras de la mona, se dirigió al mar, lanzó la jávega y tiró de la cuerda. Advirtió que pesaba más que la vez anterior, siguió tirando hasta que consiguió llevarla a la orilla, vio que contenía otra mona con los dientes muy separados, ojos alcolados y manos teñidas de aleña, llevaba un harapo en la cintura y reía. Jalifa exclamó, loado sea Dios, que ha transformado todos los peces del mar en monas. Se acercó a la que estaba atada al árbol y le dijo, mira el mal consejo que me has dado. Solo he conseguido esta otra mona. Me has amenizado la mañana con tu cojera y tu ojo tuerto, me encuentro vencido, fatigado y no poseo ni un direm ni un dinar. Empuñó el látigo, lo restalló en el aire tres veces consecutivas y se dispusó a dejarlo caer sobre el animal. Este le pidió perdón, diciendo, te conjuro, por Dios, a que me perdones en gracia a mi compañero. Pídele lo que necesites y él te indicará cómo has de conseguirlo. Jalifa tiró el látigo y lo perdonó. Se dirigió hacia el otro mono y se plantó ante él. El animal le dijo, Jalifa, las palabras que vas a oír no te serán útiles a menos que me escuches y me obedezcas sin contrariarme, ya que yo voy a ser la causa de tu riqueza. Jalifa le preguntó, di lo que tengas que decir, pues obedeceré. Déjame atada en este lugar, vete a la orilla del río y arroja tu jávega. Ya te diré luego lo que tienes que hacer. Jalifa tomó la red, se dirigió a la orilla del río, la arrojó y esperó un rato. Después tiró de ella hacia la costa y notó que pesaba mucho. Siguió maniobrando con ella hasta conseguir subirla a tierra. Contenía otro mono, pero este era rojo, llevaba un paño en la cintura, a leña en pies y manos y los dos ojos alcolados. Jalifa, al verlo, exclamó, gloria a Dios, el grande. Gloria al rey de los reyes. Este día es bendito desde el principio hasta el fin, su ascendente es feliz, pues apareció la primera mona, el contenido de una página se conoce desde el inicio. Este día es el de los monos y en el río ya no queda ni un pez, hoy hemos salido a cazar monos, loado sea Dios que ha metamorfoseado los peces en monas. Dirigiéndose al tercer mono, le dijo, ¿qué eres tú, desgraciada? ¿Es que no me reconoces, Jalifa? No. Yo soy el mono de Abueles Haddad, el judío, el cambista. ¿Y qué le haces? Por la mañana lo acompaño y gano cinco dinares, hago lo mismo a la caída de la tarde y gano otros cinco. Jalifa se dirigió a la primera mona y exclamó, mira, desgraciada, qué buenos monos tiene la gente. Tú, en cambio, me das los buenos días con tu cojera y tu ojo tuerto. ¡Qué mal ascendente! Yo soy pobre, sin un céntimo y estoy hambriento. Levantó el látigo, lo chasqueó tres veces en el aire y trató de restallarlo sobre el animal. Pero el mono de Abueles Haddad intervino, déjalo, Jalifa. Levanta tu mano y ven conmigo para que te diga lo que has de hacer. Jalifa tiró el látigo, se acercó a él y le preguntó, ¿qué me dices, señor de todos los monos? Coge la jábega y tírala al río, yo permaneceré a tu lado con estos monos, tráeme lo que saques y yo te diré algo que te ha de alegrar. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 833, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que Jalifa replicó, o ir es obedecer. Cogió la jábega, la plegó en su mano y recitó estos versos. Cuando mi pecho se acongoja, pido auxilio a mi Creador, es todopoderoso y hace fáciles las cosas difíciles. En un abrir y cerrar de ojos, por gracia de nuestro Señor, queda en libertad un preso y se cura un enfermo. Confía a Dios todas las cuestiones, todo hombre perspicaz conoce sus favores. Y luego recitó estos otros. Tú eres quien ha arrojado a las gentes en la tribulación, pero tú apartas también penas y preocupaciones. No apetezco lo que no puedo alcanzar, cuántos ambiciosos no han podido alcanzar lo que deseaban. Jalifa, al terminar de recitar estos versos, se acercó al río, arrojó la red y esperó un rato. Después la arrastró y sacó un pez muerto, de cabeza grande, orejas como cucharones y ojos como dos dinares. El hombre, al verlo, se alegró mucho, pues jamás en su vida había visto nada parecido. Boquiabierto, se lo llevó al mono de Abueles Haddad, el judío, le parecía que era dueño de todo el mundo. El mono le dijo, ¿qué quieres hacer con esto, Jalifa? ¿Qué harás con tu mono? Te comunico, señor de todos los monos, lo que haré, primero me las ingeniaré para matar a esa maldita, a mi mona, te tomaré a ti en su lugar y cada día te daré de comer lo que apetezcas. Puesto que tú me has informado, yo te diré lo que has de hacer, de esta forma si Dios, ensalzado sea. Quiere, mejorarás tu situación. Medita en lo que te voy a decir. Prepara una cuerda para mí, átame al árbol, déjame así y vete al medio del dique, arroja la jávega en el tigris y aguarda un poco, después, sácala, hallarás un pez. Jamás en toda tu vida habrás visto otro más hermoso que él, lo cogerás y me lo traerás. Yo te diré lo que has de hacer después. Jalifa se marchó al momento, tiró la red en el tigris y la sacó. Encontró un pez blanco, del tamaño de un cordero, jamás en su vida había visto otro igual, era más grande que el pez anterior. Lo cogió y se lo llevó al mono. Este le dijo, toma un poco de hierba verde, coloca la mitad en una alcofa, pon el pez encima y cúbrelo con la otra mitad. Déjanos atados aquí, carga la alcofa sobre tus hombros, entra en la ciudad de Bagdad y no contestes a quien te hable ni te interrogue, hasta que hayas entrado en el soco de los cambistas. Al principio de éste encontrarás la tienda del maestro Abueles Haddad el judío, jeque de los cambistas. Verás que está sentado en su escabel, reclinado en cojines y que tiene delante dos cajas, una para el oro y otra para la plata, junto a el aim a melucos, esclavos y pajes. Acércate. Coloca la alcofa ante él y dile, Abueles Haddad, hoy he salido a pescar y he arrojado mi jávega pronunciando tu nombre. Dios, ensalzado sea. Me ha concedido este pez. Él dirá, lo ha visto otra persona. Contesta, no, por Dios. Lo cogerá y te dará un dinar. Devuélveselo. Te dará dos dinares. Devuélveselos. Cada vez que te dé algo más, devuélveselo siempre, y aunque te dé su peso en oro, no lo cojas. Te dirá, di lo que quieres. Responde, por Dios. Solo he de venderlo por un par de palabras. Te preguntará, ¿y cuáles son? Contesta, ponte en pie y di, atestigua todos los que estáis en el mercado de que cambio mi mono por el de Jalifa el pescador, cambio mi suerte por su suerte y mi destino por el suyo. Tal es su precio, pues yo no quiero oro. Si él lo hace, cada día, mañana y tarde, te saludaré y ganarás diez dinares de oro. En cambio, Abueles Haddad el judío tendrá por compañero a esta mona tuerta y coja, y Dios lo pondrá a prueba cada día con las penas que te afligían antes a ti. Así seguirá, quedará pobre y no poseerá nada jamás. Oye lo que te digo, serás feliz y te encontrarás en el buen camino. Jalifa el pescador, oídas las palabras del mono, le dijo, acepto tu consejo, rey de todos los monos. En cuanto a ese desgraciado, que la bendición de Dios no le llegue. No sé qué hacer con él. Échanos al agua a las dos. Oíres obedecer. El pescador se acercó a las monas, las soltó y las dejó en libertad, ellas se metieron en el río. Jalifa se acercó al pez, lo cogió, lo lavó, colocó en el fondo de la alcofa hierba verde, metió el pez, lo cubrió de hierba y, cargándolo en sus hombros, se echó a andar, cantando este magual. Confía tus asuntos al Señor de los cielos y estarás a salvo, haz el bien a todo lo largo de tu vida y no te arrepentirás. No frecuentes el trato de los sospechosos, pues serás sospechoso, guarda tu lengua y no injuries, pues serías injuriado. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 834, refirió, me he enterado, o rey feliz, de que anduvo hasta entrar en la ciudad de... Bagdad. La gente lo reconoció y empezó a gritar y a decir, ¿qué llevas, Jalifa? Pero él no se volvió hacia nadie. Así llegó al soco de los cambistas, pasó por delante de las tiendas, como le había aconsejado el mono. Vio que el judío estaba sentado en su tienda, los pajes estaban a su servicio y él parecía el rey de los reyes del jurasán. Jalifa lo reconoció. Avanzó hasta colocarse delante. El judío levantó la cabeza, lo vio y le dijo, Bienvenido, Jalifa. ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas? Si alguien te ha dicho algo o se ha querellado contra ti, dímelo para que te acompañe al gobernador, te hará justicia. No, por vida de tu cabeza. Cabeza de los judíos. Nadie me ha dicho nada. Hoy he salido de casa invocando tu suerte, me he dirigido al río, he echado mi jávega en el tigris y he sacado este pez. Abrió la alcofa y puso el pez ante el judío. Este, al verlo, se admiró y exclamó, juro por la Torah y las palabras. Ayer, durmiendo, vi en sueños al Todopoderoso, que me decía, Sabe, oh abueles a Hadad, que te he enviado un magnífico regalo. Debe ser sin duda este pez. Dirigiéndose a Jalifa dijo, Por tu religión. ¿Lo ha visto alguna otra persona? No, jefe de los judíos, lo juro por Dios y por Abu Bakr el verídico. Tú eres el único que lo ha visto. El judío se volvió a uno de sus pages y le dijo, Coge ese pez y llévalo a casa, deja que Saad alopriper, lo fría y lo hace, cuando termine mi trabajo iré a casa. Jalifa repitió, muchacho. Deja que la mujer del maestro lo fría y lo hace. El paje contestó, oíres obedecer, señor mío. Cogió el pez y lo llevó a la casa. El judío, por su parte, extendió la mano con un dinar y se lo entregó a Jalifa el pescador, diciéndole, quédate con eso, Jalifa, y gástatelo con tu familia. Pero Jalifa, al tenerlo en la mano, exclamó, Gloria al poseedor de la creación. Jalifa tomó el dinar como si jamás en la vida hubiera visto otro, y anduvo unos pasos, pero enseguida, recordando el consejo del mono, regresó, le devolvió el dinar y le dijo, Coge tu oro y devuelve el pescado que pertenece al prójimo. Es que vas a burlarte del prójimo. El judío, al oír estas palabras, creyó que bromeaba, le entregó dos dinares a más del anterior. Pero Jalifa insistió, dame el pez y no hagas bromas. Es que crees que voy a vender el pez por tal precio. El judío tendió su mano en busca de otros dos dinares y le dijo, quédate con estos cinco dinares, es el precio del pez, no seas ambicioso. Jalifa los cogió y se marchó lleno de alegría, contemplando el oro y admirándose de él. Decía, gloria a Dios. El califa de Bagdad no tiene hoy lo que yo poseo. Siguió andando hasta llegar a la entrada del mercado, entonces se acordó del consejo que le había dado el mono. Regresó al lado del judío y le tiró el oro. Este le preguntó, Jalifa, ¿qué es lo que pides? Es que quieres que te cambie los dinares en diremes. No quiero ni diremes ni dinares. Solo quiero que me devuelvas el pez del prójimo. El judío se enfadó y le gritó, pescador. ¿Me traes un pez que no vale ni un dinar? ¿Te pago cinco? ¿Aún no estás contento? ¿Es que estás loco? Dime por cuánto lo vendes. No te lo venderé ni por plata ni por oro, solo te lo venderé por un par de palabras. El judío, al oír dos palabras, notó que los ojos se le salían de las órbitas, respiró con dificultad y castañetearon sus dientes. Lo increpó, pedazo de musulmán. ¿Quieres que abandone mi religión a cambio de tu pez? ¿O que corrompa la creencia y la fe que vi practicar a mis padres? Llamó a sus pajes y éstos acudieron. Les dijo, hay de vosotros. Haceos cargo de ese hombre de mal agüero. Rompedle a palos la nuca. Pegadle en los oídos. Se abalanzaron sobre él y no pararon de pegarle hasta que cayó al pie de la tienda. El judío intervino, dejad que se levante. Jalifa se levantó, como si nada hubiese pasado. El judío le preguntó, ¿qué quieres como precio de ese pez? Te lo daré, ya que hasta ahora no has obtenido ningún bien nuestro. Jalifa replicó, no temas nada por los golpes administrados, maestro, yo admito tantos palos como diez asnos. El judío rompió a reír al oír aquellas palabras. Le dijo, te conjuro, por Dios, a que me digas que es lo que quieres, y yo lo prometo por mi religión, te lo daré. Solo me satisfará un par de palabras como pago de ese pez. Imagino que me pides que me convierta al islam. Por Dios, judío. Si te conviertes, ni serás útil a los musulmanes, ni perjudicarás a los judíos, si continúas siendo infiel, tu infidelidad no perjudicará a los musulmanes ni será útil a los judíos. Lo que yo te pido es que te pongas de pie y digas, sedme testigos, o gentes del soco, de que cambio mi mono por el mono de Jalifa el pescador, de que cambio mi suerte en este mundo por la suya, y mi destino por el suyo. El judío replicó, si tal es tu deseo, me es fácil complacerte. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 835, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que el judío se puso enseguida de pie y pronunció las palabras que le había indicado Jalifa el pescador. Después, volviéndose hacia este, le dijo, ¿quieres algo más de mí? No. Pues vete. Jalifa se marchó al momento, cogió su jávega, se fue al tigris y la echó. Al retirarla vio que pesaba mucho. La sacó con trabajo y la halló repleta de peces de todas clases. Se le acercó una mujer que llevaba un plato y le dio un dinar por un pez, se le acercó otro criado y compró por valor de un dinar, de este modo fue vendiendo peces hasta tener diez dinares. Cada día vendía por valor de diez dinares. Al cabo de diez días había reunido cien dinares de oro. El pescador vivía en una casa situada en el interior del pasaje de los comerciantes. Cierta noche, mientras descansaba, se dijo, Jalifa. Todas las gentes saben que eres un pobre hombre, pescador. Pero has reunido cien dinares de oro. El emir de los creyentes, Harun al-Rasid, se enterará de ello por algunas personas, y si necesita dinero te enviará a buscar y te dirá, yo necesito cierta suma de dinares. Me he enterado de que tú tienes cien dinares. Préstamelos. Yo le diré, emir de los creyentes, yo soy un hombre pobre, y quien te ha informado de que tengo cien dinares, ha mentido, no tengo ni poseo nada de todo eso. Entonces me entregará al gobernador, y le dirá, arráncale los vestidos y muélelo a palos hasta que confiese y saque el dinero que tiene. Para salvarme de tal desgracia, lo mejor que puedo hacer es levantarme ahora mismo y darme latigazos, así me acostumbraré a recibir palos. El hachís que había ingerido le sugirió, desnúdate. Se puso de pie al momento, se quitó los vestidos, cogió un látigo, y como tenía al lado un cojín de piel, empezó a dar un azote al cojín y otro a su piel. Gritaba, ¡ay! ¡ay! ¡por Dios! Eso es falso, señor mío. Mienten. Soy un hombre pobre, un pescador. No poseo ninguno de los bienes de este mundo. La gente oyó que Jalifa el pescador se atormentaba y azotaba el cojín con el látigo, los golpes que se propinaba y dejaba caer en el cojín se difundían en la noche. Entre las personas que lo oían estaban los comerciantes. Dijeron, quien supiera lo que le ocurre a ese desgraciado que grita así. Oímos que lo están azotando. Parece que los ladrones han entrado en su casa y lo atormentan. El ruido de los golpes y el alboroto de los gritos hizo que se levantasen todos. Salieron de su casa y fueron a la de Jalifa. Vieron que estaba cerrada y se dijeron, tal vez los ladrones hayan bajado por detrás de la habitación. Es necesario que subamos a la azotea. Treparon al techo, se metieron por la claraboya y vieron que Jalifa, desnudo, estaba castigándose. Le preguntaron, ¿qué te ocurre, Jalifa? ¿Cuál es tu historia? Sabed, o gentes, que me he hecho con algunos dinares y temo que se entere de ello el emir de los creyentes, Harun al-Rasid. Este me mandará comparecer y me pedirá el dinero y yo me negaré. Al negarme, temo que me haga atormentar, por eso estoy castigándome y preparándome para lo que venga. Los comerciantes rompieron a reír y le dijeron, deja de hacerlo. Que Dios no te bendiga ni a ti ni los dinares que has conseguido. Esta noche nos has inquietado y has turbado nuestro corazón. Jalifa dejó de azotarse y se durmió hasta el día siguiente. Se dispuso a marcharse al trabajo, pero, meditando en los cien dinares que poseía, se dijo, si los dejo en casa, los ladrones los robarán, si los coloco en la correa al alrededor de mi cintura, es posible que alguien los vea y me vigile, para sorprenderme en un lugar desierto, entonces me matará y me robará. Tengo un recurso magnífico. Se puso en pie al momento, cosió un bolsillo en el interior de la aljuba, metió los cien dinares en una bolsa, que cosió, y metió esta en el nuevo bolsillo. A continuación se puso de pie, cogió la jávega y el bastón y se echó a andar hasta llegar al tigris. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 836, refirió, me he enterado, o rey feliz, de que tiró la red y la sacó, pero no obtuvo nada, entonces se trasladó a otro sitio, tiró la red, pero no sacó nada. Siguió cambiando de sitio hasta llegar a mediodía de distancia de la ciudad, arrojaba la red, pero nunca sacaba nada. Se dijo, por Dios. Esta es la última vez que tiro mi jávega, tanto si tengo suerte como si no. La arrojó con gran fuerza, lleno de furia, la violencia hizo saltar la bolsa que contenía los cien dinares, la cual cayó en el centro del río y fue arrastrada por la corriente. El pescador soltó la red de la mano, se quitó los vestidos, que abandonó en la orilla, se metió en el agua y se zambulló tras la bolsa, buceó y salió a la superficie cerca de cien veces, perdió sus fuerzas sin dar con la bolsa. Cuando desesperó de alcanzarla, subió a tierra y solo encontró el bastón, la jávega y la alcofa. Buscó sus vestidos, pero no halló ni rastro. Se dijo, esto es más vil que lo que dice el refrán, la peregrinación no es completa si no se toma el camello. Arregló la red, la arroyó, tomó el bastón en la mano, colocó la alcofa en la espalda y empezó a trotar como un camello perdido, de derecha a izquierda, de atrás a adelante, cubierto de polvo, como si fuese un efrit rebelde escapado de la prisión salomónica. Esto es lo que hace referencia a Jalifa el pescador. He aquí ahora lo que se refiere al califa Harun al-Rasid. Este era amigo de un collero llamado Aibien Al-Rasid. Toda la gente, comerciantes, corredores y comisionistas, sabían que Aibien Al-Rasid operaba por cuenta del califa, por lo cual todos los regalos y objetos preciosos que se vendían en la ciudad de Bagdad no eran puestos en venta pública sin antes mostrárselos, y lo mismo se hacía con esclavos y esclavas. Cierto día, Aibien Al-Rasid estaba sentado en su tienda. Fue a verlo el síndico de los corredores, acompañado de una esclava como jamás se había visto otra igual, era la culminación de la hermosura y de la belleza, bien proporcionada y detalle esbelto. Tenía, como cualidades, el conocer todas las ciencias y las artes, saber componer versos y tocar toda clase de instrumentos musicales. Aibien Al-Rasid, el joyero, la compró por cinco mil dinares y la llevó ante el emir de los creyentes. Este pasó con ella la noche y la examinó en todas las ciencias y las artes. Se dio cuenta de que era experta en ciencias y oficios y comprendió que no había en su época otra muchacha igual. Se llamaba Kutalkulub y era tal como dijo el poeta. Clavo la mirada en ella cada vez que levanta el velo, pero su esquivez la rechaza. Cada vez que se vuelve, su cuello parece el de una gacela, las gacelas son proverbiales en cuanto a mover el cuello. Pero, ¿qué es eso en comparación de esto otro? ¿Quién me trae una morena cuyo cuello es como las lanzas de Samar, alto y esbelto? Ojos lánguidos, mejillas de seda, que vive en el corazón del amante extenuado. Al día siguiente, el califa Arun al-Rasid mandó llamar a Aibien Al-Irnas el joyero. En cuanto se presentó, le dio diez mil dinares como precio de aquella muchacha. El corazón del califa había quedado prendado de Kutalkulub, abandonó a la señora Subaida, hija de Al-Qasim, a pesar de ser este su tío, olvidó a todas sus favoritas y durante un mes solo se separó de aquella joven para hacer la plegaria del viernes, en cuanto terminaba, corría de nuevo a su lado. Esto les pareció mal a los grandes del reino, los cuales se quejaron del asunto al vizir, Shafar, el barmequí. Este esperó que llegara el viernes. Entonces entró en la mezquita, se reunió con el emir de los creyentes y le refirió las historias de amor más prodigiosas que le habían sucedido, con el fin de que el califa sacase a relucir lo que se lava. Este le dijo, Shafar, esto no me ha ocurrido voluntariamente. Mi corazón ha caído en la red del amor y no sé qué hacer. El vizir le replicó, sabe, o emir de los creyentes, que esa favorita, Kutal Kulub, está siempre a tus órdenes y forma parte de tus servidores, no se apetece aquello que se tiene en la mano. He de decirte otra cosa, aquello de que más se vanaglorian los reyes y sus hijos es la caza, la pesca y el saber aprovechar los motivos de diversión. Si tú te dedicas a esto, es posible que te distraigas y la olvides. El califa replicó, sí, es cierto lo que dices, marchémonos inmediatamente de caza y de pesca. Al terminar la oración del viernes, ambos salieron de la mezquita, montaron enseguida a caballo y se fueron de caza y de pesca. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 837, refirió, me he enterado, o rey feliz, de que anduvieron sin parar hasta que llegaron al campo. El emir de los creyentes y el vizir Chafar montaban en sendas muy ase e iban distraídos hablando. Los soldados los precedían. El calor era sofocante. Al-Rasid dijo, Chafar, tengo mucha sed. El califa lanzó una mirada y vio una facha en lo alto de una colina. Preguntó al vizir, ¿ves lo mismo que yo? Sí, emir de los creyentes. Veo una figura borrosa en una colina elevada. Debe ser el guardián de un jardín o el de un campo de cohombros, en cualquier caso, debe haber agua allí arriba. Iré hasta allí y te traeré agua. Al-Rasid replicó, mi mula es más rápida que la tuya, quédate aquí con los soldados, pues yo iré, beberé allí mismo, junto a aquella persona, y regresaré. El califa espoleó la mula y ésta partió como el viento cuando corre o como el agua de una acequia. Corrió sin parar hasta llegar, en un abrir y cerrar de ojos, a donde estaba aquella figura, que no era sino Jalifa el pescador. Al-Rasid vio que estaba desnudo, envuelto en la jávega, con los ojos inyectados en sangre que parecían tizones de fuego, tenía un aspecto aterrador, estaba sucio, cubierto de polvo, parecía un efrito o un león furioso. Al-Rasid lo saludó, y Jalifa, enfadado y sobreascuas, le devolvió el saludo. El soberano le dijo, hombre, ¿tienes agua? Le replicó, mira éste. ¿Estás ciego o loco? Tienes ahí mismo, detrás de esa colina, el tigris. Al-Rasid rodeó el montículo, bajó al tigris, bebió y dejó beber a su mula. Subió al momento y regresó a donde estaba Jalifa el pescador. Le preguntó, oh, hombre, ¿qué te sucede para estar aquí, en pie? ¿Cuál es tu oficio? Esta pregunta es más peregrina y extraña que el pedirme agua. ¿Es que no ves los útiles de mi oficio en el hombro? Parece ser que eres pescador. Sí. ¿Y dónde es tanto aljuba, tu turbante, tus zaragüeyes y tu vestido? Las ropas que habían quitado a Jalifa eran las mismas que acababa de enumerar el emir de los creyentes, creyó que hablaba con la persona que le había robado sus cosas en la orilla del río. Jalifa, bajó, más rápido que el rayo cegador, de la cima de la colina y agarró la rienda de la mula del Jalifa. Le dijo, hombre, devuélveme mis cosas y déjate de juegos y bromas. Por Dios, yo no he visto tus vestidos ni los conozco. Al-Rasid tenía las mejillas grandes y la boca pequeña. Jalifa le dijo, tal vez tu oficio sea el de cantante o músico. Pero si no me devuelves los vestidos por las buenas, te daré de palos con este bastón hasta que te orines encima o ensucies tu traje. El emir de los creyentes, al ver el bastón que tenía Jalifa, se dijo, por Dios. No podría soportar ni la mitad de un golpe de este mendigo con semejante bastón. Al-Rasid llevaba un manto de raso. Se lo quitó y dijo a Jalifa, hombre, toma este manto a cambio de tus vestidos. El pescador lo cogió y se lo puso. Dijo, mis vestidos valían diez veces más que esta capa de colorines. Póntela mientras te traigo tus ropas. Jalifa la cogió, se la puso y advirtió que le iba larga. En el asa de la alcofa tenía atado un cuchillo, lo cogió y cortó un tercio del faldón del manto hasta que solo le llegó a la rodilla. Se volvió hacia Al-Rasid y le dijo, por Dios, flautista. Dime cuánto pagas por mes a tu maestro para que te enseñe a tocar. Cada mes le pago diez dinares de oro. Por Dios, desgraciado. Me das pena. Yo gano diez dinares cada día. ¿Quieres trabajar a mi servicio? Yo te enseñaré a pescar y te asociaré a las ganancias. Cada día te daré cinco dinares, serás mi paje, y yo te protegeré, ante tu maestro, con este bastón. El califa contestó, acepto. Jalifa le dijo, apéate del asno y átalo para que pueda hacernos útil en el transporte del pescado. Ven para que te enseñe a pescar ahora mismo. Al-Rasid bajó de la mula, la ató y se remangó los vestidos hasta el cinturón. Jalifa le dijo, flautista. Coge esta red así, colócala encima de tu brazo de este modo y arrójala al tigris en este sentido. Al-Rasid, haciendo de tripas corazón, llevó a cabo lo que le había dicho Jalifa. Echó la red al agua y luego tiró de ella, pero fue incapaz de sacarla. Jalifa se acercó a ayudarlo, pero entre los dos no pudieron subirla a la orilla. Jalifa exclamó, flautista de mal agüero. Si la primera vez te he cogido el manto a cambio de mis vestidos, ahora veo que si mi red se rompe, te voy a coger el asno y te voy a moler a palos hasta que pierdas la vida. Al-Rasid le replicó, tiremos los dos a la vez. Tiraron los dos conjuntamente y lograron sacar la red, aunque con mucha fatiga. Al tenerla fuera la examinaron y vieron que estaba repleta de peces de todas clases y de todos los colores. Sarasad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 838, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que Jalifa exclamó, por Dios, flautista. Eres feo, pero si te dedicas a la pesca, serás un gran pescador. El buen consejo consiste en que montes en tu asno, vayas al mercado y me traigas dos cestas. Yo guardaré los peces hasta que vuelvas, los colocaremos, entre los dos, a lomos de tu asno. Yo tengo balanzas, pesos y todo lo necesario, lo llevaremos todo, y tú lo único que tendrás que hacer es sujetar la balanza y cobrar. Tenemos peces por valor de veinte dinares. Corre, tráeme las dos cestas y no tardes. Oíres obedecer, replicó el Jalifa. Dejó a Jalifa con los peces y asusó a la mula, lleno de alegría. Iba riéndose de lo que le había sucedido con el pescador. Diego junto a Chafar. Este, al verlo, preguntó, emir de los creyentes. Tal vez al ir a beber has encontrado un hermoso jardín, has entrado en él y has gozado a solas de sus delicias. Al racid, al oír las palabras de Chafar, rió aún más. Entonces todos los barmequíes besaron el suelo ante él y dijeron, emir de los creyentes. Que Dios haga durar tu alegría y aleje de ti toda preocupación. ¿Por qué has tardado tanto al ir a beber? ¿Qué te ha ocurrido? Me ha sucedido algo prodigioso, emocionante, magnífico. Y le refirió la historia de Jalifa el pescador y lo que le había sucedido con éste cuando le dijo, tú has robado mis vestidos, como le había entregado el manto y como lo había cortado al ver que le iba largo. Chafar intervino, por Dios, emir de los creyentes. Se me había ocurrido pedirte el manto, pero iré ahora mismo junto al pescador y se lo compraré. Por Dios. Pero sí ha cortado un tercio del faldón y lo ha estropeado. Chafar, me he roto los riñones pescando en el río, ya que he cogido numerosos peces que ahora se encuentran en la orilla junto a mi maestro, Jalifa, el cual está esperando que regrese con dos cestas para después marcharnos a venderlos al mercado y repartirnos las ganancias. Emir de los creyentes. Yo iré a comprarlos. Chafar. Juro por mis antepasados que daré un dinar de oro a todo aquel que me traiga uno de los peces que se encuentran ante ese Jalifa que me ha enseñado a pescar. El pregonero anunció a los soldados, iré a comprar peces para el emir de los creyentes. Los mamelucos corrieron a la orilla del río. Mientras Jalifa esperaba que el emir de los creyentes le llevara los dos cestos, los mamelucos cayeron sobre él como si fuesen cuervos, le arrebataron los peces y los colocaron en sus mandiles, bordados en oro. Jalifa exclamó, no cabe duda de que estos peces son del paraíso. Cogió dos con la mano derecha y dos con la izquierda, se metió en el agua hasta el cuello y exclamó, Dios, por la virtud de estos peces. Haz que tu esclavo, el flautista, llegue ahora mismo. En aquel momento apareció un esclavo, el jefe de todos los esclavos que estaban con el Jalifa. Se había retrasado porque su caballo tuvo que detenerse en el camino para orinar. Al llegar junto a Jalifa se dio cuenta de que ya no quedaban peces. Miró a derecha e izquierda y vio al pescador en medio del agua con algunos peces. Entonces le gritó, pescador, ven. Él replicó, vete sin más. El criado se adelantó hacia él y le dijo, dame esos peces y te pagaré su valor. Jalifa le replicó, ¿es que estás loco? No los venderé. El criado empuñó la masa. El pescador le dijo, desgraciado, no me pegues. La generosidad puede más que la masa. Le tiró los peces, el criado los cogió, los colocó en el mandil, metió la mano en el bolsillo pero no encontró ni un solo direm. Dijo, pescador, tienes mala suerte. Por Dios, no tengo ni un solo direm. Pero mañana ven a la sede del califato y di, conducime ante el eunuco Sandel. Los criados te llevarán a mi presencia. Cuando estés allí, te pagaré lo que te corresponde, lo cogerás y te marcharás a tus quehaceres. Jalifa exclamó, este es un día bendito, su buena suerte se manifiesta desde el principio. Se colocó la red encima del hombro y anduvo hasta entrar en Bagdad. Recorrió los socos. La gente se dio cuenta de que llevaba el manto del califa. Lo empezaron a observar, entró en un callejón en cuya puerta se encontraba la tienda del sastre del emir de los creyentes. El sastre del califa descubrió que el pescador llevaba un manto perteneciente a la guardarropía del soberano y que valía mil linares. Preguntó, Jalifa. ¿De dónde ha sacado este vestido? Le contestó, ¿qué te ocurre para ser tan curioso? Me lo ha dado una persona a la que he enseñado a pescar y que ahora es mi paje, pues lo he salvado de que le cortasen la mano, ya que me había robado los vestidos. Me ha entregado este manto a cambio de aquellos. El sastre comprendió que el califa habría pasado junto al pescador mientras este pescaba, se habría reído de él y le habría regalado el traje. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 839, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que el pescador, después, se marchó a su casa. Esto es lo que a él se refiere. He aquí ahora lo que hace referencia al califa Harun al-Rasid. Este había salido de casa y pesca con el único objeto de olvidar a la esclava Kutal-Kulub. Zubaida, al enterarse de la existencia de esta y de que el califa se había enamorado de ella, se puso celosa como se ponen las mujeres, se negó a comer y beber, perdió la dulzura del sueño y empezó a espiar las ausencias y viajes del califa para atender la red del engaño a Kutal-Kulub. Al enterarse de que el califa había salido de casa y pesca, mandó a las esclavas que alfombrasen la casa, que la adornasen y que sirviesen comidas y dulces. Hizo un pastel, que colocó en una bandeja de porcelana china, y en él metió un narcótico. Luego mandó a un criado que fuese a ver a la joven Kutal-Kulub y la invitase a comer con Zubaida, hija de Al-Kasim, esposa del emir de los creyentes, diciéndole, la esposa del emir de los creyentes toma hoy una medicina. Ha oído hablar de tu buena voz y desearía comprobar cómo ejecutas parte de tu repertorio. La esclava replicó, oíres obedecer a Dios y a la señora Zubaida, y se fue a verla, al momento, sin saber lo que el destino le reservaba. Tomó consigo todos los instrumentos necesarios y salió con el criado. Anduvieron sin parar hasta encontrarse ante la señora Zubaida. Al llegar ante ésta, besó el suelo muchas veces. Luego se puso en pie y dijo, la paz sea sobre la bien guardada, la inaccesible señora del estirpe Abbasí, la descendiente del profeta. Que Dios te conceda salud y bienestar en el transcurso de los días y de los años. La joven se quedó entre esclavos y criados. La señora Zubaida volvió la cabeza hacia ella, observó su belleza y hermosura y descubrió sus terzas mejillas, su rostro, como la luna, la frente, clarísima, y la mirada, de Uri, los párpados, lánguidos, su rostro irradiaba luz como si el sol saliera por la frente y las tinieblas de la noche por sus tirabuzones, su aliento olía al miscle, y su belleza resplandecía por todas partes, la luna aparecía por su frente, y la rama cimbreaba en su cintura, era como la luna llena cuando aparece por. Oriente en medio de las tinieblas, tenía ojos arrebatadores, las cejas en arco, y los labios de coral. Todo el que la veía quedaba prendado de su hermosura, embrujado por su mirada. Gloria a quien la creó e hizo perfecta sin par. Era tal y como dijo el poeta de una mujer que se le parecía. Cuando se enfada, ves que la gente muere, cuando está contenta, recupera la vida. Tiene en la mirada un embrujo con el cual mata o da la vida a quien quiere. Con sus ojos encadena a todo el mundo, como si este fuera su esclavo. La señora Subaida le dijo, bienvenida, Kutal Kulub. Siéntate y alégranos con tu trabajo y tu bello arte. Oíres obedecer, replicó ella. Se sentó, extendió la mano y cogió el adufe, del cual uno de sus descriptores ha dicho estos versos. Tú que tocas el adufe inflamas de amor mi corazón, mientras tú lo tocas, grita de pasión. Solo has capturado un corazón herido, el hombre apetece mientras tú tocas. Pronuncia palabras graves o agudas, toca lo que quieras, pues en cualquier caso conmueves. Sé bueno, descubre tus mejillas, amado, y ven, baila. Danza, agrada y encanta. La joven empezó a tocar y a cantar hasta que los pájaros detuvieron su vuelo en el cielo y la habitación se movió. Luego dejó el adufe y tomó la flauta, sobre la cual se ha compuesto este verso. Tienes ojos que, con auxilio de los dedos, dan un canto que, sin duda, es magnífico. O como dijo el poeta. Cuando la flauta hace llegar los cantos a su punto, el tiempo pasa feliz por la unión. Dejó la flauta, después de haber impresionado a todos los presentes, y tomó el laud, sobre el cual ha dicho el poeta. El laud de la cantante se parece a las frescas ramas, las personas nobles y virtuosas suspiran por él. Sus dedos lo tocan y lo tañen con arte celso, y sus cuerdas producen los hermosos tonos. Tensó las cuerdas, arregló sus resortes, lo apoyó en su seno y se inclinó sobre él del mismo modo que la madre se inclina sobre su hijo. Parecía como si el poeta hubiese aplicado a ella y a su laud estos versos. Hizo hablar claramente la cuerda persa, e hizo comprender al que no entendía. Explicó que el amor es un asesino que causa la pérdida de la razón al hombre musulmán. Es una muchacha, por Dios, que maravilla, que, con su mano, arranca palabras de algo que no tiene boca. Con el lauda de tenido el curso del amor, del mismo modo que el médico experto detiene el correr de la sangre. A continuación tocó de catorce modos distintos y cantó una pieza entera, todos los allí presentes quedaron perplejos, impresionados. Luego recitó este par de versos. Te ha llegado alguien bendito que da nueva alegría. Da alegría sin fin, y sus dones no se agotan. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 840, refirió. Me he enterado, por rey feliz, de que Kutal Kulub, después de haber tocado y cantado versos ante la señora Subaida, se puso de pie y realizó juegos de habilidad y de salón, de un modo maravilloso. La señora Subaida estuvo a punto de enamorarse de ella y se dijo, no se puede censurar a mi primo Al. Racide que se haya prendado de ella. Al fin, la joven besó el suelo ante Subaida y se sentó. Le acercaron la comida y los dulces y luego el plato en que se encontraba el narcótico. Comió. Apenas llegó el pastel a su estómago, le entraron mareos y cayó, inconsciente, al suelo. La señora Subaida dijo a las criadas, llevadla a una habitación cualquiera hasta que os mande a buscarla. Le contestaron, oíres obedecer. Dijo a un criado, haz una caja y tráemela. Luego ordenó que se construyera una especie de tumba y que se difundiera la noticia de que la esclava había muerto ahogada. Advirtió a todos sus familiares que cortaría la cabeza al que dijera que la muchacha aún vivía. El califa regresó entonces de la pesca y de la casa y lo primero que hizo fue preguntar por la joven. Se le acercó un criado, al cual había recomendado Subaida que dijera al califa, si le preguntaba. Ha muerto. El criado besó el suelo ante el soberano y le dijo, señor mío. Viva tu cabeza. Kutal Kulub ha muerto atragantada por la comida. El califa replicó, que Dios no te conceda ningún bien, esclavo de mal agüero. Entró en el Alcázar y oyó que todo el mundo hablaba de la muerte de la muchacha. Preguntó, ¿dónde está su tumba? Lo llevaron al mausoleo y le mostraron la tumba que se le había levantado. Le dijeron, esta es. Al verla, gritó, se abrazó al sepulcro, rompió a llorar y recitó estos versos. Por Dios, tumba. ¿Han desaparecido sus bellezas? ¿Aquel rostro sonriente se ha descompuesto? Tumba. Tú no eres ni jardín ni firmamento, como puedes reunir en ti la rama y la luna. El califa lloró amargamente y permaneció allí una hora. Luego se alejó, muy triste, de la tumba. La señora Zubaida se enteró de que su treta había dado resultado. Dijo al criado, tráeme la caja. Se la llevó. Mandó que le trajeran la esclava, la colocó en el interior y dijo al criado, procura vender esta caja con la condición de que quien la compre la adquiera sin abrirla. El dinero que obtengas dalo como limosna. El criado se llevó la caja dispuesto a cumplir las órdenes que había recibido. Esto es lo que a ellos se refiere. He aquí lo que hace referencia a Jalifa el pescador. Al hacerse de día, se dijo, hoy tengo que trabajar. Lo mejor que puedo hacer es marcharme a ver al eunuco que me compró los peces. Él me ha citado en el palacio califal. Salió, de su casa y se marchó a la sede del califato. Al llegar a éste encontró mamelucos y esclavos y criados que estaban de pie o sentados. Los observó y de pronto descubrió al criado que le había comprado el pescado. Estaba sentado y los mamelucos lo rodeaban dispuestos a servirle. Un paje de los mamelucos interrogó al pescador. El eunuco se volvió a ver de quien se trataba y descubrió a Jalifa. Éste, al darse cuenta de que lo había visto y de que era él mismo, le dijo, rubio, no me he retrasado. Así obran los hombres de palabra. El eunuco, al oír tales palabras, se echó a reír y le dijo, por Dios, dices la verdad, pescador. El criado Sandel quiso darle algo y se echó la mano al bolsillo. De pronto se elevó un gran griterío. El criado levantó la cabeza para ver qué ocurría y distinguió al vizir Chafar, el barmequí que salía de visitar al califa. Al verlo, se puso de pie, se colocó a su lado y se pusieron a hablar mientras andaban. Jalifa el pescador esperó un rato, pero el tiempo pasaba sin que el eunuco regresara. Harto de esperar, salió a su encuentro y, desde lejos, haciendo señas con la mano, le dijo, señor mío, rubio, dejas que me marche. El criado tuvo vergüenza de contestar, puesto que se encontraba ante Chafar, siguió hablando con éste, haciendo caso omiso del pescador. Jalifa lo increpó, tú, pagador moroso. Que Dios cargue de infamia a todas las personas pesadas y a todos aquellos que, después de haberse apoderado de los bienes de la gente, se desentiendan del pago. Te pido protección, señor de la tripa de salvado. Dame lo que me debes para que me vaya. El criado le oyó y quedó avergonzado porque Chafar había oído aquello. Éste había visto al pescador hacer señas y hablar con el criado, pero no entendió bien lo que quería decir. Preguntó al criado, eunuco. ¿Qué te pide ese desgraciado pedigüeño? ¿Es que no lo reconoces, señor vizir? Por Dios. No lo recuerdo. ¿De dónde he de conocerlo si acabo de verlo ahora mismo? Señor mío. Este es el pescador al que ayer quitamos sus peces en la orilla del tigris. Yo no pude coger ninguno, y me avergoncé de tener que volver junto al emir de los creyentes sin nada mientras que todos los mamelucos habían cogido lo suyo. Al llegar a su lado lo encontré en medio del agua rezando a Dios, tenía cuatro peces. Le dije, dame lo que tienes y cobra su precio. Al entregarme los peces metí la mano en el bolsillo para pagarle algo. Pero no encontré ni una moneda. Le dije, ven a verme mañana al Alcázar y te daré algo que pueda aliviar tu pobreza. Y ha venido a eso. Tenía metida ya la mano en el bolsillo para pagarle cuando viniste tú, y me he puesto a tu servicio desentendiéndome de él. Así, ha perdido la paciencia. Tal es mi historia y la causa de que es éste aquí. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 841, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que el vizir, al oír las palabras del eunuco, sonrió y le dijo, eunuco. ¿Qué? ¿Este pescador viene a verte en un momento en que necesita algo y no lo atiendes? Pero no lo conoces, jefe de los eunucos. No. Pues es el maestro y el socio del emir de los creyentes. El califa, nuestro señor, se encuentra con el pecho oprimido, tiene el corazón triste y está preocupado. Sólo este pescador es capaz de distraerlo. No permitas que se marche hasta que yo haya consultado con el califa y lo haya conducido ante él. Tal vez Dios lo distraiga y lo consuele, mediante califa, por la pérdida de Kutal-Kulub, quizá le dé algo que lo ayude, tú serías la causa de todo ello. El criado replicó, señor mío. Haz lo que quieras. Que Dios, ensalzado sea. Te conserve como pilar del imperio del emir de los creyentes, el haga que dure su sombra y conserve sus ramas y sus raíces. El vizir Chafar corrió al lado del califa. El criado ordenó a los mamelucos que no se separaran del pescador. Entonces, califa el pescador le dijo, rubio. ¡Qué estupenda es tu generosidad! El que reclamaba ha pasado a ser deudor. Yo he venido a pedirte mi dinero y me encarcelan por los impuestos que no he pagado. Chafar se presentó ante el califa, al que encontró sentado, con la cabeza baja y el pecho oprimido, pensativo. Salmodiaba estas palabras del profeta. Mis censores me exigen que me consuele, pero yo no tengo poder para que mi corazón obedezca más. ¿Cómo podría consolarme del amor de una joven si no supe tener paciencia cuando se alejó? No la olvidaré, la copa ha girado en ruedo entre nosotros, y el vino de sus miradas me ha emborrachado. Chafar, al encontrarse ante el califa dijo, la paz sea sobre ti, emir de los creyentes, protector de los fundamentos de la religión, descendiente del tío del señor de los enviados, él lo bendiga y lo salve, así como a su familia. El califa levantó la cabeza y contestó, sobre ti sean la paz, la misericordia y la bendición de Dios. Chafar siguió, concede permiso el emir de los creyentes para que su siervo hable con libertad. ¿Desde cuándo se te han puesto impedimentos para hablar siendo, como eres, el señor de los vicires? Di lo que quieras. Acababa de marcharme de tu lado, señor nuestro, y me dirigía a mi casa. Pero me he encontrado con tu maestro, tu profesor y tu socio, califa el pescador. Estaba perplejo por ti, ante la puerta, y se quejaba. Decía, gloria a Dios. Yo lo enseñé a pescar. Se marchó por un par de cestas y no regresó. ¿Dónde terminará la sociedad y el respeto que se debe a los maestros? Si te propones mantener la sociedad, sigue adelante, y, en caso contrario, díselo para que busque otro socio. El califa sonrió al oír estas palabras, y se le ensanchó el pecho. Dijo a Chafar, por tu vida. ¿Es verdad lo que dices de ese pescador? Está esperando en la puerta. Por vida tuya, emir de los creyentes. Está esperando en la puerta. Chafar, por Dios. He de esforzarme en satisfacer lo que le debo. Si Dios quiere que mi mano le cause una desgracia, la tendrá. Si mi mano le ha de conceder la felicidad, la tendrá. El califa cogió una hoja de papel, la partió en pedazos y dijo, Chafar. Escribe con tu mano veinte cifras en dinares, hasta mil, los cargos administrativos y los gobiernos de las provincias, desde el menor de los oficios hasta el califato, escribe también veinte clases distintas de castigos, desde el más insignificante hasta la muerte. Oíres obedecer al emir de los creyentes, replicó Chafar. Escribió en los pedazos de papel tal como se lo había mandado el califa. Luego éste le dijo, Chafar. Juro por mis puros antepasados, por mis ascendientes Sansa y Aquil, que quiero que comparezca aquí califa el pescador. Le ordenaré que tome una hoja de estas, cuyo contenido sólo conocemos tú y yo, le daré lo que indique la hoja, si le he de entregar el califato, yo mismo dimitiré y se lo entregaré sin regatear, pero si he de ahorcarle, cortarle algún miembro o matarlo, también lo haré. Ve. Tráemelo. Chafar, al oír estas palabras, se dijo, no hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. Tal vez ocurra una desgracia a ese pobre diablo y yo seré la causa. Pero el califa ha jurado y no me queda más remedio que llevarlo a su presencia. Sólo ocurrirá lo que Dios quiera. Fue en busca de califa el pescador y lo cogió de la mano para llevarlo ante el soberano. La razón abandonó la cabeza de califa, el pescador. Se dijo, que me habrá traído en busca de este esclavo rubio de mal agüero. Me ha dado a conocer a esta tripa de salvado. Chafar avanzaba sin cesar, precedido y seguido por esclavos y mamelucos. Califa se decía, no bastaba con tenerme prisionero, han de ponerme gente delante y detrás para impedirme que huya. Chafar siguió avanzando, cruzó siete pórticos y dijo a califa, hay de ti, pescador. Vas a encontrarte ante el emir de los creyentes, ante el defensor de la religión. Levantó la gran cortina. Los ojos de califa el pescador vieron al califa sentado en el trono, los grandes del reino estaban de pie, dispuestos a servirle. Al reconocerlo, se acercó a él y le dijo, bienvenido, flautista. No has hecho bien transformándote en pescador y abandonándome luego allí, junto a los peces, mientras tú te ibas para no volver. Antes de que pudiera darme cuenta de ello, se abalanzaron sobre mí mamelucos montados en distintas cabalgaduras y me arrebataron los peces mientras yo estaba solo. Todo eso me ocurrió por tu culpa. Si hubieses regresado enseguida, con las cestas, habríamos vendido el pescado por cien dinares. Yo he venido a reclamar lo que me deben y me han detenido. Tú también estás detenido aquí. El califa se sonrió, levantó la punta de la cortina, sacó la cabeza por debajo y dijo, acércate y coge una hoja de estas. Califa el pescador replicó al emir de los creyentes, tú eres pescador y hoy te has transformado en un astrólogo. Hombre de muchos oficios, pobre seguro. Chafar le dijo, coge inmediatamente, sin chistar, una hoja y obedece la orden del emir de los creyentes. El pescador se adelantó, extendió la mano y dijo, que este flautista no vuelva a ser mi paje ni a pescar conmigo. Cogió una hoja y se la entregó al califa. Exclamó, flautista. ¿Qué es lo que se me destina? No me ocultes nada. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 842, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que el califa la acogió y se la entregó al visir Chafar. Le dijo, lee lo que contiene. Chafar la miró y exclamó, no hay fuerza ni poder sino en Dios, el Altísimo, el Grande. Di lo que has leído. Emir de los creyentes. La hoja dice que hay que dar cien palos al pescador. Obedecieron su orden y dieron cien bastonazos a Jalifa. Este dijo al final, que Dios maldiga este juego, tripa de salvado. Es que la cárcel y los palos forman parte del juego. Chafar intervino, Emir de los creyentes. Este desgraciado ha venido al mar, como vamos a dejar que se vuelva sediento. Esperamos del espíritu caritativo del Emir de los creyentes que pueda coger otra hoja, tal vez obtenga algo con que pueda marcharse y le sirva de auxilio en su pobreza. El califa le contestó, por Dios, Chafar. Si saca una hoja y en ella está escrita la muerte, lo mataré y tú serás la causa. Si muere, descansará. Califa le dijo, que Dios no te conceda jamás una buena noticia. Es que os he hecho imposible la vida en Bagdad para que queráis darme muerte. Chafar le dijo, coge una hoja y pide a Dios, ensalzado sea. Que te conceda un bien. Extendió la mano, cogió una hoja y se la dio a Chafar. Este la tomó, la leyó y se quedó callado. El califa le preguntó, que te ocurre para que te quedes callado, hijo de Yaya. Emir de los creyentes. En la hoja ha salido que no darás nada al pescador. Pues no le daremos nada. Dile que se marche. Chafar intervino, por tus puros antepasados. Si le permitieras coger otra hoja, tal vez obtuviera algún beneficio. Pues que coja otra, y basta. El pescador extendió la mano y cogió la tercera hoja. En ella decía que había que entregarle un dinar. Chafar dijo a Jalifa, he buscado tu suerte, pero Dios solo te ha concedido un dinar. El pescador exclamó, cien palos por un dinar es un gran bien. Que Dios niegue la salud a tu cuerpo. El califa rompió a reír. Chafar tomó de la mano a Jalifa y lo sacó. Al cruzar la puerta lo vio Sandel, el criado, quien le gritó, pescador. Ven. Danos parte de lo que te ha concedido el emir de los creyentes, ya que ha bromeado contigo. Jalifa le replicó, dices la verdad, rubio. ¿Quieres compartir conmigo, piel negra, los cien palos que he aguantado y quedarte con el dinar? Quédatelo. Tiró el dinar al criado y salió, las lágrimas corrían por sus mejillas. El criado, al darse cuenta de la situación en que se encontraba, comprendió que decía la verdad. Se volvió hacia él y gritó a los pajes, traédmelo. Se lo llevaron. Metió la mano en el bolsillo y sacó una bolsa roja. La abrió y la vació en sus manos, contenía cien dinares de oro. Dijo, pescador, este oro es el precio de tus peces. Vete a tus quehaceres. Jalifa se alegró mucho, cogió los cien dinares a más del dinero del califa y se marchó, sin acordarse ya de los golpes. Pero Dios, ensalzado sea, quería que se realizase lo que tenía dispuesto. Jalifa el pescador cruzó por el soco de las doncellas y vio un corro en el que había mucha gente. Se dijo, ¿qué pasará? Se acercó y cruzó entre la muchedumbre compuesta de comerciantes y otros. Los comerciantes dijeron, haced sitio al piloto tunante. Le hicieron un hueco, y Jalifa pudo ver a un anciano que estaba de pie, ante él tenía una caja, y a su lado había un criado sentado. El jeque gritaba y decía, comerciantes. Hombres ricos. ¿Quién se arriesga e invierte el dinero en esta caja de contenido desconocido? Proviene del palacio de la señora Subaida, hija de Al-Qasim, esposa del emir de los creyentes, Al-Rasid. Que Dios os bendiga. ¿Cuánto dais? Un comerciante exclamó, por Dios. Esto constituye un riesgo. Pero diré unas palabras, por las cuales no se me podrá censurar, me la quedó por 20 dinares. Otro gritó, doy 50. Los comerciantes fueron pujando hasta llegar a los 100. El pregonero gritó, comerciantes. ¿Alguno de vosotros da más? Jalifa el pescador chilló, me la quedó por ciento un dinar. Los comerciantes, al oír las palabras de Jalifa, creyeron que bromeaba. Rompieron a reír, y dijeron, eunuco. Véndesela a Jalifa por ciento un dinar. El criado dijo, por Dios que solo he de vendérsela a él. Pescador. Que Dios te bendiga. Dame el oro. Jalifa sacó el dinero y se lo entregó. Concluida la operación, el criado dio como limosna el dinero obtenido en aquel sitio y regresó al Alcázar para informar a la señora Zubaida de lo que había hecho. Esta se alegró. A continuación, Jalifa el pescador cargó la caja sobre sus hombros, dado lo mucho que pesaba, no pudo transportarla. Se la puso encima de la cabeza y se marchó a su barrio. Una vez en este, se la bajó de la cabeza, completamente extenuado. Se sentó a meditar en lo que le había ocurrido y empezó a decirse, ojalá supiera lo que contiene esta caja. Abrió la puerta de su casa y, como pudo, consiguió meterla y después se las ingenió para abrirla. Pero no lo logró. Se dijo, pero, ¿cómo se me habrá ocurrido comprar esta caja? Es necesario que la rompa y vea lo que contiene. Removió la cerradura, pero no pudo abrirla. Se dijo, lo dejaré para mañana. Se dispusó a dormir, pero no encontró sitio donde hacerlo, ya que la caja tenía el mismo tamaño de la habitación. Entonces se subió encima y se durmió. Así transcurrió un tiempo. De pronto, algo se movió. Jalifa se asustó, el sueño lo abandonó y perdió la razón. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 843, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que Jalifa, dijo, parece ser que contiene un genio. Loado sea Dios que ha hecho que no la pudiera abrir. Si la hubiese abierto, me habría acometido en medio de las tinieblas y me habría matado, no habría obtenido ningún bien. Volvió a su sitio y se durmió, la caja se movió de nuevo con más fuerza que la vez anterior. Jalifa se desveló y dijo, vuelve a repetirse, y esta vez aterroriza. Corrió a buscar una lámpara, pero no la encontró, además no tenía dinero para comprarla. Salió de la casa y gritó, gentes del barrio. Casi todos estaban durmiendo y se despertaron al oír sus gritos. Preguntaron, ¿qué te ocurre, Jalifa? Dadme una lámpara. Los genios me han acometido. Se rieron de él, pero le dieron la lámpara. La cogió, volvió a entrar en su casa, golpeó la cerradura con una piedra y la rompió. Abrió la caja y apareció una joven que parecía un aurí, dormía en su interior, aletargada por el narcótico, que acababa de vomitar en aquel momento. Se despertó, abrió los ojos y, al notarse aprisionada, se movió. Jalifa, al verla, le dijo, te conjuro por Dios, señora. ¿De dónde vienes? La joven abrió sus ojos y le dijo, tráeme jazmín y narciso. Jalifa le replicó, solo tengo a leña. La muchacha, al reponerse del todo, se fijó en el pescador y le preguntó, ¿quién eres? ¿Dónde me encuentro? Estás en mi casa. No estoy en el alcázar del califa Harun al-Rasid. ¿Qué dices de al-Rasid, loca? Tú eres mi esclava y hoy mismo te he comprado por ciento un dinar y te he traído a mi casa, estabas metida en esa caja y dormías. La esclava, al oír estas palabras, preguntó, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Jalifa, pero, ¿qué hace mi estrella que ahora me es favorable? Jamás he conocido así a mi estrella. La muchacha se rió y dijo, déjate de tonterías. ¿Tienes algo de comer? Por Dios que no. Y tampoco tengo nada de beber. Llevo dos días que no como nada, ahora mismo necesito un bocado. Pero no tienes ni un dirrem. Que Dios conserve esta caja que me ha empobrecido. He gastado en ella cuanto tenía y no me ha quedado ni un céntimo. La muchacha se echó a reír y le dijo, pide algo de comer a tus vecinos, pues tengo hambre. Jalifa salió de su casa y gritó, gente del barrio. Estaban durmiendo y se despertaron. Preguntaron, ¿qué te ocurre, Jalifa? Vecinos, tengo hambre y ahora no dispongo de nada. Uno de ellos le dio un panecillo, otro, una rebanada de pan, un tercero, un pedazo de queso y otro, un cohombro. Con la falda del traje llena regresó a su casa y colocó todo ante la muchacha. Le dijo, come. La mujer se rió de él y le dijo, ¿cómo he de comer esto si no tengo un vaso de agua para beber? Temo que se me atragante un pedazo y muera. Te llenaré de agua esta jarra. La cogió, corrió al centro de la calle y gritó, vecinos. Le replicaron, ¿qué desgracia te ha ocurrido esta noche, Jalifa? Vosotros me habéis dado de comer, pero yo tengo sed. Dadme de beber. Uno le bajó un vaso, el otro, un aguamanil, y otro, un ánfora. Así llenó su jarra y volvió a entrar en su casa. Dijo, señora mía. ¿Necesitas algo más? No, no necesito nada más. Pues habla y cuéntame tu historia. Hay de ti. Si no me conoces, voy a decirte quién soy, me llamo Kutal Kulub y soy la favorita del califa Harun al-Rasid. La señora Zubaida ha tenido celos de mí, me ha narcotizado y me ha metido en esa caja. Lo adosé a Dios que ha hecho del asunto una cosa fácil y sin consecuencias. Todo esto me ha sucedido a causa de tu buena estrella. No cabe duda de que obtendrás grandes riquezas del califa al-Rasid, que serán la base de tu enriquecimiento. Pero, al-Rasid no es ese en cuyo palacio he estado prisionero. Sí. Por Dios. No he visto nunca persona más avara que ese flautista. Es poco desprendido y carece de entendimiento. Ayer me mandó dar cien bastonazos y solo me regaló un dinar, a pesar de ser yo quien le enseñó a pescar y lo asoció al negocio. Me ha traicionado. No digas eso, abre los ojos y sé educado cuando vuelvas a verlo. Obtendrás tu deseo. Jalifa oyó estas palabras como si estuviese soñando, se desveló, y Dios descorrió el velo que ocultaba su perspicacia, con el fin de hacer su felicidad. Dijo, estoy a tus órdenes, y añadió, te conjuro, por el nombre de Dios, a que duermas. La joven se durmió, y Jalifa hizo lo mismo separado de ella. Al día siguiente por la mañana, la joven le pidió tintero y papel. Él se los llevó. Ella escribió al comerciante amigo del califa y lo informó de su situación, de lo que le había ocurrido y de que se encontraba en casa de Jalifa el pescador, el cual la había comprado. Le entregó la hoja y le dijo, coge esta carta, llévala al mercado de los joyeros y pregunta por la tienda de ahí bien al Irnas. Entrégasela y no digas nada. Jalifa replicó, oíres obedecer. Cogió la hoja, corrió al soco de los joyeros y preguntó por la tienda de ahí bien al Irnas. Le indicaron dónde estaba. Se acercó a él y lo saludó, el otro le devolvió el saludo, vio que el pescador era un ser insignificante y le preguntó, ¿qué necesitas? Jalifa le entregó la hoja. La cogió y no la leyó, pues creyó que se trataba de un pobre que pedía una limosna. Dijo a uno de sus criados, dale medio direm. Jalifa intervino, no necesito limosna, sino que leas la hoja. La cogió, la leyó y comprendió su contenido. Al darse cuenta de lo que quería decir, la besó y la colocó encima de su cabeza. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 844, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que se puso de pie y le preguntó, hermano mío, ¿dónde está tu casa? ¿Qué quieres de mi casa? ¿Te propones ir a ella para robarme la esclava? No. Quiero comprar algo para que podáis comer los dos. Mi casa está en tal calle. Magnífico. Que Dios no te conceda salud, desgraciado. Llamó a dos de sus esclavos y le dijo, acompañada a este hombre a la tienda de Musim el cambista y decidle, Musim, dale mil dinares de oro. Luego volvéis aquí con él. Los dos esclavos acompañaron a Jalifa a la tienda del cambista y dijeron, Musim, da mil dinares de oro a este hombre. Él se los dio. Jalifa los cogió y regresó con los dos esclavos a la tienda de su señor. Lo encontraron montado en una mula parda que costaba mil dinares, los mamelucos y los pajes estaban a su alrededor, al lado de su montura había otra mula encillada y embridada. Dijo a Jalifa, en el nombre de Dios. Monta en esta mula. Por Dios que no montaré. Tengo miedo de que me tire. El comerciante ahí bien al irnas, dijo, por Dios que es necesario que montes. Jalifa se acercó para subir, se colocó al revés, se agarró a la cola y chilló, el animal lo tiró al suelo. Todos se rieron de él. Se incorporó y le dijo, no te he dicho que no quería montar en un asno tan grande. Ahí bien al irnas dejó a Jalifa en el mercado y se marchó a ver al emir de los creyentes para darle noticias de la esclava. Después regresó y llevó a esta a su casa. Jalifa volvió a su casa para ver a la esclava. Encontró a todos los vecinos de la calle reunidos. Decían, Jalifa se encuentra hoy en mala situación. Ojalá supiéramos de dónde le ha venido la esclava. Otro dijo, ese es un alcahuete que está loco. Tal vez la haya encontrado en su camino, ebria, y la ha traído a su casa. Se ha ido al comprender la falta cometida. Mientras así hablaban, llegó Jalifa. Le dijeron, ¿cuál es tu situación, desgraciado? Es que no sabes lo que te ha ocurrido. No, por Dios. Acaban de llegar los mamelucos, se han apoderado de tu esclava y te han buscado, pero no te han encontrado. ¿Y cómo me han quitado la esclava? Uno de los presentes le dijo, si te llegan a encontrar, te matan. Jalifa no les hizo caso y regresó a la tienda de ahí bien al irnas. Lo encontró montado a caballo. Lo increpó, por Dios. No está bien lo que has hecho. Me has entretenido mientras enviabas a tus mamelucos a robar mi esclava. Loco. Ven y calla. Lo llevó consigo a una casa bien construida. Entró con el y halló a la esclava sentada en un estrado de oro. A su alrededor había diez jóvenes que parecían lunas. Ahí bien al irnas, al verla, besó el suelo. La joven preguntó, ¿qué has hecho de este mi nuevo señor, que me compró por todo lo que poseía? Señora mía, le he dado mil dinares de oro. Ahí bien al irnas le refirió, desde el principio hasta el fin, todo lo que le había sucedido con. Jalifa. La joven se echó a reír y le dijo, no lo reprendas. Es un infeliz. Volviéndose hacia el pescador, añadió, estos otros mil dinares son un regalo que te hago. Pero si Dios, ensalzado sea, quiere, obtendrás del califa lo que ha de enriquecerte. Mientras estaban hablando se presentó un criado del califa, que iba en busca de Kutal Kulub, puesto que sabía que estaba en el domicilio de ahí bien al irnas, el califa, al saber lo ocurrido, como no podía pasar sin ella, le enviaba a buscar. La joven se llevó consigo a Jalifa y se presentó al emir de los creyentes. Una vez ante él, besó el suelo. El soberano salió a su encuentro, la saludó, le dio la bienvenida y le preguntó cómo se había encontrado con su comprador. Ella contestó, ese hombre se llama Jalifa el pescador y está esperando en la puerta. Me ha contado que nuestro señor, el emir de los creyentes, tiene que liquidar con él las cuentas de una sociedad que formaron para la pesca. Y está esperando. Sí. El soberano lo hizo entrar. Pasó, besó el suelo ante el califa e hizo los votos de rigor. El soberano se quedó admirado y luego rompió a reír. Le dijo, pescador, ayer fuiste mi socio de verdad. Jalifa comprendió la intención de estas palabras, haciendo de tripas corazón, replicó, juro por aquel que te designó para la sucesión de tu primo, que no la conozco y que nuestras únicas relaciones han sido las miradas y las palabras. Y le contó todo lo que le había ocurrido, desde el principio hasta el fin. El califa no hacía más que reírse. A continuación le refirió la historia del criado y lo que le había sucedido con él, y como éste le había dado cien dinares además del dinar que le había entregado el propio califa. Le refirió también cómo había entrado en el mercado y había comprado una caja, cuyo contenido ignoraba, por ciento un dinar. Le contó toda la historia, desde el principio hasta el fin. El califa se rió y cesó la congoja que sentía. Le dijo, nosotros te concederemos lo que deseas, pues devuelves los bienes a su legítimo poseedor. Cayó y mandó que entregasen al pescador cincuenta mil dinares de oro, un traje de corte como sólo tenían los más poderosos califas, y una mula le regaló esclavos negros para que los sirviesen y el pescador se convirtió en una especie de rey por su opulencia. El califa estaba muy contento por el retorno de su esclava y comprendió que todo había sido una maniobra de la señora Subaida, la hija de su tío. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 845, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que el califa se enfadó mucho y permaneció largo tiempo apartado de ella, sin ir a visitarla ni demostrarle el menor afecto. Subaida se dio cuenta de que todo esto le ocurría por el gran enfado que tenía su marido, su rostro perdió el color y palideció. Agotada la paciencia, escribió a su primo, el emir de los creyentes, pidiéndole perdón y confesando su falta. Terminaba con los siguientes versos. Recurro a la satisfacción que teníais para poner fin a mi pena y a mi tristeza. Señores míos, tened compasión de mi cariño. Basta ya con lo que he recibido de vuestra parte. Oh, amado mío, mi paciencia se ha agotado con vuestro alejamiento, habéis amargado mi vida, que era tranquila. Mi vida depende de que cumpláis vuestras promesas, si no las cumplís, moriré. Sed indulgente, aunque yo haya cometido una falta. Por Dios. Qué dulce es el amado cuando perdona. Cuando la carta de Subaida llegó al emir de los creyentes, éste la leyó, se dio cuenta de que confesaba su falta y de que le había escrito pidiéndole perdón por lo que había hecho. Se dijo, Dios perdona todos los pecados, él es indulgente y misericordioso. Le contestó con una carta que contenía palabras de perdón y olvido por lo que había pasado. Subaida se alegró mucho al recibirla. El califa asignó a Jalifa una renta mensual de 50 dinares como recompensa, y el pescador ocupó un rango elevado y un puesto de honor y prestigio junto al soberano. Antes de marcharse, Jalifa besó el suelo ante el emir de los creyentes y salió tranquilamente. El eunuco que le había dado los 100 dinares lo reconoció al cruzar la puerta y le dijo, pescador, ¿cómo has obtenido todo esto? Jalifa le refirió todo lo que le había ocurrido, desde el principio hasta el fin. El criado se alegró de haber sido en la causa de su enriquecimiento. Le dijo, no me haces ningún regalo con todos esos bienes que has obtenido. Jalifa se metió la mano en el bolsillo, sacó una bolsa que contenía mil dinares de oro y se la entregó. El criado le dijo, quédate con tus bienes y que Dios te los bendiga. Jalifa quedó admirado de su nobleza y desprendimiento, a pesar de que era pobre. El pescador dejó al eunuco y salió montado en una mula, los criados lo seguían. Anduvo hasta llegar a su barrio, las gentes lo observaban y se admiraban del alto rango que había alcanzado. Una vez descabalgado, los vecinos se le acercaron y le preguntaron por el origen de su buena suerte. Les refirió todo lo que le había ocurrido, desde el principio hasta el fin. Luego compró una casa bien construida, invirtió gran cantidad de dinero en su arreglo y se instaló en ella, recitó estos versos. Mira esta casa que parece ser el paraíso, disipa las penas y cura al enfermo. Fue edificada para las más altas cosas y el bien reside permanentemente en ella. Una vez instalado en su domicilio, pidió por esposa a la hija de uno de los notables de la ciudad, que era muy bella, y consumó el matrimonio. Vivió con la máxima felicidad, con suerte y viene siempre en aumento y en el más completo bienestar. Al verse tan feliz, dio gracias a Dios, gloriado y ensalzado sea, por los grandes dones y los ininterrumpidos favores que le hacía. Se mostró reconocido con su señor y cantó los siguientes versos. A ti se te deben las loas, señor, que das tu gracia sin cesar. Tu generosidad es inmensa, enorme. A ti debo yo mis loas, acéptalas, pues me acuerdo de tu generosidad, beneficios y favores. Me has abrumado con tus dones, presentes y regalos, y ahora te doy las gracias. Todo el género humano abreva en el mar de tu generosidad, tú le concedes auxilio en las adversidades. Tú, señor, nos has concedido abundantemente las huellas de tus favores, tú perdonas mis faltas. Por la gracia de aquel que tiene misericordia de la gente, del profeta generoso, sincero y puro. Que la bendición de Dios descienda sobre él, sus auxiliares y su familia, mientras lo visite un peregrino. Sobre sus nobles compañeros, sabios e ilustres, durante todo el tiempo que cantan en el bosque los pájaros. Jalifa hizo frecuentes visitas al califa Harun al-Rasid y fue siempre bien recibido, el soberano lo colmaba de regalos y favores. Jalifa siguió viviendo en el más completo bienestar, fue respetado y querido, sus bienes fueron en aumento, su rango, creciendo, su vida fue tranquila y feliz, llena de goces serenos, hasta que se le presentó el destructor de todas las dulzuras, el que separa a los amigos. Gloria a Dios todopoderoso y eterno. Él vive eternamente, jamás muere. Historia del comerciante Masrur y de su amada Sein Al-Mavasif. También se cuenta que en lo antiguo del tiempo, en las épocas y siglos pasados, vivía un hombre que se llamaba Masrur, era uno de los más hermosos de su época, tenía mucho dinero, vivía desahogadamente, gustaba pasearse por los arriates y jardines y le complacía el amor de las mujeres hermosas. Cierta noche, mientras dormía, se vio en sueños, estaba en un magnífico huerto en el cual había cuatro pájaros y, entre estos, una paloma blanca como la plata más pura. La paloma le gustó y quedó enamorado apasionadamente de ella. Poco después se abatió encima de ésta un pájaro enorme y se la arrebató de las manos. Esto le apenó mucho, se despertó, pero no encontró la paloma y fue presa de la pasión hasta que llegó la mañana. Se dijo, he de ir hoy, sin falta, a un onerólogo para que me interprete el sueño. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 846, refirió, me he enterado, o rey feliz, de que salió, corrió a derecha e izquierda, se alejó de su casa pero no halló nadie que le explicase este sueño. Después regresó a su casa. Mientras recorría el camino le pasó por la mente entrar en el domicilio de un comerciante. Pertenecía a una persona rica. Al llegar oyó una bosquejosa, propia de un corazón triste, que recitaba estos versos. El céfiro de la aurora sopla desde su campamento trayendo un perfume que cura al enfermo. Permanecí junto a los vestigios del campamento preguntando, pero las ruinas no contestaban a las lágrimas. Dije, Céfiro, por Dios, dime, ¿recuperará esta casa su esplendor? Para que yo pueda gozar de una gacela que inclinó hacia mí su persona y cuyos párpados lánguidos me consumieron con su ardor. Masrur, al oír esta voz, miró al interior de la casa, vio el jardín más hermoso que imaginarse pueda. En su interior había una cortina de brocado rojo bordado con perlas y aljófares, en él, detrás de la cortina, había cuatro esclavos entre los cuales se hallaba una adolescente menor de quince años y mayor de catorce, parecíase a la luna llena cuando brilla. Tenía ojos alcolados, cejas arqueadas y una boca que parecía el sello de Salomón, los labios y los dientes parecían perlas y coral, arrobaba el entendimiento con su belleza, hermosura, talle y proporciones. Masrur, al verla, entró en la casa y siguió adelante hasta alcanzar la cortina. La adolescente levantó la cabeza y le miró. Él la saludó y ella le devolvió el saludo con dulces palabras. Al verla y contemplarla el joven perdió el entendimiento y el dominio de su corazón. Miró el jardín, estaba repleto de jazmines, alelíes, violetas, rosas, naranjos y toda clase de flores olorosas. Los árboles estaban cargados de frutos y el agua corría desde cuatro pabellones que estaban unos enfrente de otros. Masrur miró hacia el primero y vio que tenía escrito en círculo, con vermellón, este par de versos. Oh, casa. Ojalá jamás penetre en ti la tristeza ni el tiempo traicione a tu dueño. Qué bella es la casa que acoge a cualquier huésped aunque éste se encuentre angustiado. En el segundo pabellón vio escrito en círculo, con oro rojo, estos versos. Brille en ti el vestido de la suerte, oh casa, mientras canten en las ramas del jardín los pájaros. Perduren en ti los penetrantes perfumes y en ti disfruten la felicidad los amantes. Que tus moradores vivan en el poder y el bienestar todo el tiempo que el lucero recorra el firmamento. Contempló el tercer pabellón y vio que tenía inscrito, en círculo, con lápiz lázul y azul, este par de versos. Ojalá perdures, oh casa, en el poder y el bienestar mientras la noche despliegue sus tinieblas y el día levante sus luces. Que la felicidad resida en tu puerta, acoja a todos los que entren y conceda bienes sin cese a quien atibaya. Contempló el cuarto pabellón y vio que tenía inscrito, en círculo, con tinta amarilla, este verso. Esto es el jardín y ese el estanque, un magnífico lugar y un dueño comprensivo. En el jardín había pájaros, tórtolas, palomas, ruiseñores, pichones, todos cantaban. La adolescente se balanceaba, su belleza, hermosura, talle y proporciones ponían a prueba a todo el que la veía. Preguntó, hombre, ¿qué es lo que te ha traído a una casa que no es la tuya? ¿Por qué has venido a ver, sin permiso del dueño, unas jóvenes que no te pertenecen? Le contestó, señora mía. He visto este jardín y me ha gustado su bello color verde, el aroma de sus flores y el canto de sus pájaros. Entrado para pasar en él un rato, luego seguiré a mis quehaceres. De mil amores. Masrur el comerciante, al oír sus palabras, cruzó la mirada con ella, se fijó en la esbeltez del talle y en la hermosura del jardín y de los pájaros. Todo esto le hizo perder la razón, quedó perplejo por lo que le sucedía y recitó estos versos. Es una luna que aparece con toda su prodigiosa belleza entre colinas, brisas y aromas. El mirto, el escaramujo y la violeta difunden su aroma desde las ramas. Oh, jardín que encierras todas las cualidades, que contienes toda clase de flores y ramas. La luna resplandece bajo la sombra de sus ramas mientras los pájaros improvisan sus mejores melodías. La tórtola, el ruiseñor y la paloma y también la filomela excitaron mi pasión. Pasión que por su belleza quedó indecisa en mi corazón igual que la perplejidad de los borrachos. Sein Al-Mavasif, al oír los versos de Masrur, dirigió a éste una mirada que le iba a causar mil pesares y a robarle el entendimiento y el corazón. Le contestó con estos otros. No esperes unirte con aquella de la que te has prendado y corta las esperanzas que acaricias. Abandona lo que esperas, no podrás apartar a la hermosa de la que te has enamorado. Mis miradas cosechan amantes, pero a mí no me saben mal las palabras que te he dicho. Masrur, al oír estos versos, se hizo el fuerte y tuvo paciencia ocultando en su interior lo que le ocurría y disimulándolo. Se dijo, la pena no tiene más remedio que la paciencia. Siguieron juntos hasta la caída de la noche. La adolescente mandó que llevaran la mesa, se la colocaron delante, contenía toda suerte de guisos, codornices, palomas y carne de cordero. Comieron hasta hartarse. Mandó luego que quitaran la mesa, se la llevaron. Les ofrecieron los utensilios para lavarse las manos y se las lavaron. A continuación ordenó que colocasen los candelabros y pusieron en ellos velas de cera alcanforada. Sein Alma Basif dijo después, por Dios. Esta noche tengo el pecho acongojado, tengo fiebre. Masrur le contestó, que Dios te consuele y te quite la pena. Masrur. Estoy acostumbrada a jugar al ajedrez, ¿sabes? Sí, sé. Les llevaron el tablero, era de ébano con incrustaciones de marfil, el marco era de oro reluciente, las figuras tenían embutidas perlas y jacintos. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 847, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que Masrur quedó perplejo al verlo. Sein Alma Basif se volvió hacia él y le preguntó, ¿quieres las blancas o las rojas? Hermosa señora. Adorno de Laura Matutina. Coge tú las rojas porque son bellas y te convienen más, déjame las piezas blancas. Estoy conforme. Cogió las rojas y las colocó enfrente de las blancas. Alargó la mano hacia la pieza con la cual pensaba iniciar la partida. El joven miró la punta de sus dedos y vio que eran muy blancos. Quedó admirado de sus dedos y de su magnífica belleza. La joven se volvió hacia él y le dijo, Masrur. No te distraigas, ten paciencia y calma. Le contestó, señora de la hermosura, que estás por encima de la luna cuando te contempla el amante, como he de tener paciencia. Mientras él se encontraba así ella le dijo, ja que mate, y le ganó. Sein Alma Basif, que se había dado cuenta de que estaba loco de amor, le dijo, Masrur. No jugaré contigo si no es apostando una prenda dada o una suma conocida. O ir es obedecer. Júramelo y yo te prestaré el mismo juramento para que nadie engañe a su adversario. Ambos prestaron juramento. La joven dijo, Masrur. Si te venzo te cogeré diez dinares, pero si tú me vences yo no te daré nada. El muchacho creyó que la iba a ganar y contestó, señora mía. Se fiel a tu juramento, pues veo que eres experta en el juego. Estoy de acuerdo. Empezaron la partida moviendo los peones, ella los hizo seguir por la reina, los alineaba, acercaba a ellos la torre hasta que juzgó oportuno avanzar los caballos. Sein Alma Basif llevaba encima de la cabeza un paño de brocado azul, se lo quitó y remangó una manga, apareció una columna de luz. Alargó la mano hacia las piezas rojas y dijo, ten cuidado. Masrur se quedó admirado, perdió el entendimiento y el corazón, miraba su exquisitez, la dulzura de sus rasgos y quedó desorientado y confuso, extendió la mano hacia las blancas, pero fue a parar a las rojas. La joven le dijo, Masrur. ¿Dónde tienes la razón? Las rojas son las mías y las blancas las tuyas. Quien te mira pierde la razón. Sein Alma Basif, al verlo en esta situación, cogió las rojas y le dio las blancas. Jugó con aquellas, pero la joven volvió a vencerlo. Siguieron jugando. Ella ganaba y él le pagaba, cada vez, diez dinares. Sein Alma Basif, al darse cuenta de que el muchacho solo pensaba en su amor, le dijo, Masrur. No obtendrás lo que deseas a menos de que me hayas vencido tal y como te lo has propuesto, no seguiré jugando contigo a menos de que apuestes cien dinares por partida. De mil amores, replicó. Volvieron a jugar y la joven le fue venciendo, el muchacho pagaba cien dinares por partida y así siguieron hasta la mañana sin que él la hubiese vencido ni una vez. El muchacho se puso de pie. La joven le preguntó, ¿qué quieres, Masrur? Marcharme a mi casa y traerte mis bienes. Tal vez así consiga mis deseos. Haz lo que bien te parezca. El joven marchó a su casa y le llevó todos sus bienes. Al encontrarse de nuevo a su lado recitó este par de versos. En sueños vi un pájaro que cruzaba junto a mí en un jardín acogedor cuyas flores sonreían. Lo capturé en cuanto apareció. De ti, si eres fiel, espero la interpretación del sueño. Cuando estuvo junto a ella con todo su dinero, empezó a jugar y ella a vencerlo sin que él consiguiera el triunfo ni en una sola partida. Siguieron jugando durante tres días y la joven le ganó sus bienes. Cuando los hubo perdido le preguntó, Masrur, ¿qué es lo que quieres? Apostar la tienda de droguista. ¿Cuánto vale? 500 dinares. Jugó cinco partidas y volvió a ganarle. Siguió jugándose las esclavas, las fincas, los jardines y las cosas. La joven le quitó así todo cuanto poseía, después se volvió hacia él y le dijo, te queda algún dinero para jugar. Juro por aquel que me ha hecho caer en las redes de tu amor que ya no poseo nada, ni bienes ni cosa parecida sea poco o mucho. Masrur. Una cosa que ha tenido buen principio no puede tener mal fin, si estás arrepentido recoge tus bienes y vete a tus placeres. Yo te considero libre en lo que a mí respecta. Juro por aquel que nos ha destinado estas cosas que si te complaciera el arrebatarme la vida esto me parecería bien poca cosa con tal de complacerte. Solo te amo a ti. Entonces, Masrur, ve a buscar al Kadí y a los testigos y pon a mi nombre todos tus bienes y fincas. De mil amores. Se puso en pie al momento, fue a buscar al Kadí y los testigos y los llevó a su domicilio. El Kadí, al verla, perdió el entendimiento y el corazón y su pensamiento quedó turbado al contemplar la belleza de sus dedos. Le dijo, señora mía, no firmaré el acta sino esa condición de que tú compres las fincas, los esclavos y las posesiones y que todo esto pase a ser tu propiedad y tu dominio. Sein Alma Basif le dijo, estamos de acuerdo en ello. Escribe el contrato en que conste que las esclavas, tierras y fincas de Masrur pasan a ser propiedad de Sein Alma Basif por tal y tal cantidad. El Kadí lo puso por escrito, los testigos pusieron sus firmas y la joven cogió el documento. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 848, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que la joven dijo, Masrur, vete a tus quehaceres. La esclava Ubu se volvió hacia él y le dijo, recítanos algunos versos. El muchacho recitó los siguientes acerca del ajedrez. Me quejo al tiempo por lo que me ha sucedido, me quejo de la pérdida, del ajedrez y de la mirada. Por el amor de una muchacha esbelta y delicada que no tiene igual en el género humano ni entre varones ni hembras. Las flechas de su mirada han hecho mella en mí y ha avanzado hacia mí con ejércitos que vencen a los hombres. Rojos y blancos, caballeros dispuestos al combate. Me incitó a la lucha y me dijo, ponte en guardia. Al mover la punta de los dedos me anonadaron en el ala de la oscura noche que parecían los cabellos. No pude librar a las blancas de sus movimientos, la pasión me hacía derramar abundantes lágrimas. Peones y torres, con su reina, atacaron, las blancas se replegaron vencidas. Sus ojos me habían aceteado con las flechas de su mirada y mi corazón estaba desgarrado con ese dardo. Ella me dejó escoger entre los dos ejércitos y yo tomé al azar el ejército blanco. Dije, este ejército blanco me conviene, es lo que deseo. Para ti el rojo. Jugó conmigo una prenda y yo acepté, pero no conseguí satisfacer mi deseo. Pobre corazón mío, oh, mi deseo y mi pena por haber querido unirme a una muchacha que parecía la luna. Mi corazón no arde ni está triste por la pérdida de mis bienes, solo se preocupa de tus miradas. Quedé perplejo, atónito y temeroso reprendiendo al destino por todo lo que me había ocurrido. Ella preguntó, ¿por qué estás perplejo? Respondí, el que bebe vino puede evitar la embriaguez. Un ser humano me ha arrancado el entendimiento con su figura, si su corazón que parece de piedra fuese indulgente. Mantuve quieto el ánimo y dije, hoy la poseeré como prenda sin temor ni preocupación. Mi corazón deseó continuamente unirse a ella hasta que quedó pobre en los dos sentidos. El amante apasionado puede desistir de su amor, aunque éste le dañe. ¿Cuándo está metido en el mar de la pasión? Ha pasado a ser un esclavo sin riquezas, es un prisionero del amor ardiente que no ha conseguido su propósito. Zayn al-Mabasif, al oír estos versos, quedó admirada de la elocuencia de su lengua y le dijo, Masrur. Deja esa locura, recupera tu razón y vete a tus quehaceres. Has perdido tus bienes y tus fincas jugando al ajedrez sin llegar a conseguir tu propósito, no tienes ningún medio para alcanzarlo. El joven se volvió hacia la muchacha y le contestó, señora mía. Pídeme cualquier cosa que desees, pues yo te traeré y te colocaré delante lo que pidas. Masrur. Si no te queda dinero. Extremo límite de los deseos. Si nada me queda los hombres me ayudarán. Aquel que hacía regalos va a ser un pedigüeño. Tengo parientes y amigos y me darán cualquier cosa que les pida. Pues te pido cuatro vesículas de almizcle aromático, cuatro onzas de algalia, cuatro libras de ámbar, cuatro mil linares, cuatrocientos mantos de regio brocado recamado. Si me traes todo esto, Masrur, te concederé mis favores. Todo esto me es fácil de conseguir, oh, tú que avergüenzas las lunas. Masrur se separó de ella para ir a buscar lo que le había pedido. La joven despachó, en posuyo, a Ubu para que ésta averiguase la influencia que tenía con las personas que había mencionado. Mientras el muchacho recorría las calles de la ciudad dio media vuelta y vio a Ubu a los lejos. Se detuvo y dejó que le alcanzase. Le preguntó, Ubu, ¿a dónde vas? Mi señora me ha mandado que te siga para ver tal y tal cosa, y a continuación le refirió todo lo que la había dicho Zainal Mabasif desde el principio hasta el fin. El joven exclamó, por Dios, Ubu, no poseo ni un céntimo. ¿Y por qué se lo prometiste? ¿Cuántas promesas no se cumplen? En el amor hay que hacer grandes promesas. La muchacha, al oírlo, le dijo, Masrur. Tranquilízate y alegra tus ojos. Yo seré la causa de que te reúnas con ella. La joven le dejó y se marchó. Corrió a presentarse a su señora llorando amargamente. Le dijo, Señora mía. Por Dios. Es un hombre de grandes recursos y muy respetado por la gente. Su dueña replicó, no hay astucia que nos libre del decreto de Dios, ensalzado sea. Este hombre no nos ha encontrado con un corazón misericordioso, ya que le hemos arrebatado todos sus bienes y no ha hallado en nosotros ni afecto ni compasión para que le concediéramos favores. Si accedo a su deseo temo que el asunto se divulgue. Ubu le dijo, Señora mía. Nos preocupa su situación y el haberle quitado todo lo que poseía. Pero tú solo me posees a mí y a tu esclava Sakub, ¿cuál de nosotras podría hablar de lo que hace si somos tus esclavas? La joven inclinó su cabeza hacia el suelo. Las esclavas le dijeron, Señora mía. Nuestra opinión consiste en que mandes a buscarlo, le concedas tus favores y que no le dejes ir a pedir algo a personas de baja estofa. Cuán amargo es tener que pedir. Zainal Mabasif aceptó el consejo de las esclavas, pidió papel y pluma y le escribió estos versos. Masrur. La hora de la unión se acerca, alégrate sin dudar. Cuando el ala de la noche se extienda, ven al acto. Muchacho. No pidas dinero a seres reprobables. Yo estaba ebria y ahora he recuperado la razón. Todo lo que te pertenecía te será devuelto y por encima te daré, Masrur, mis favores. Ya que has tenido paciencia y dulzura frente a la tiranía del amado que te ha tratado injustamente. Corre a gozar de lo que deseas y sé feliz y no te descuides para que mis familiares no se enteren. Ven a nuestro lado rápidamente, sin demora y come, del fruto del amor, en la ausencia del marido. Dobló el escrito y lo entregó a su esclava. Esta lo cogió y fue a buscar a Masrur. Le encontró llorando y recitando estos versos. El céfilo del amor sopló sobre mi corazón y las entrañas se conmovieron por el excesivo dolor. Después de la marcha de los seres amados mi pasión ha crecido y mis párpados desbordan con el llanto siempre creciente. Se me ocurren tales ideas que si las expusiese, los guijarros y las piedras se apiadarían enseguida. Ojalá supiera si volveré a ver a la que me alegra y conseguiré, según espero, la realización de mi deseo. Y que las noches de la separación que han seguido a su marcha cesen y que los dolores que en mi corazón residen tengan fin. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 849, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que Masrur se encontraba en el extremo límite de él. Deseo. Mientras recitaba sus versos y los repetía, Ubu, que estaba escuchándole, llamó a la puerta. Abrió. La joven entró y le entregó la carta. La cogió, la leyó y dijo, Ubu, ¿qué otras noticias me traes de tu señora? Señor mío, esa carta contiene lo suficiente para evitar que yo tenga que contestarte. Tú eres inteligente. Masrur se alegró muchísimo y recitó este par de versos. Ha llegado la carta, su contenido me ha alegrado y he querido guardarla en mi corazón. Mi pasión ha aumentado desde el instante en que la he besado, parece que encierra en sí la perla de la pasión. A continuación escribió una carta de contestación y se la entregó a Ubu. Esta la cogió y se la llevó a Saint Alma Basif. Cuando llegó junto a la joven empezó a alabar las cualidades, la hermosura y la generosidad del muchacho ayudándolo así a conseguir su propósito. Saint Alma Basif le dijo, Ubu, tarda en venir a nuestro lado. Vendrá enseguida, le replicó. Apenas terminaba de pronunciar estas palabras cuando ya llegaba el joven y llamaba a la puerta. Le abrió, le condujo y le hizo sentar junto a su señora Saint Alma Basif. Esta lo saludó, lo acogió bien e hizo que se colocase a su lado. Dijo a su esclava Ubu, tráeme mi más hermoso traje. La joven le entregó un manto bordado en oro. Lo cogió e hizo que se lo pusiera Masrur mientras ella misma se ponía otro preciosísimo y tocaba su cabeza con una redesilla de perlas relucientes. Encima de ésta colocó una cinta de brocado recamado con perlas, aljófares y jacintos. Por debajo de la cinta descendían dos trenzas en cada una de las cuales había un rubí engastado en oro brillante. Sus cabellos caían como si fuesen la noche tenebrosa, se perfumó con aloe y se saumó con almizcle y ámbar. Ubu le dijo, que Dios te guarde del mal de ojo. Saint Alma Basif empezó a pasear contoneándose y balanceándose. La esclava recitó estos estupendos versos. Sus pasos avergüenzan a las ramas de sauce y sus miradas embrujan a los enamorados. Es una luna que aparece entre las tinieblas de sus cabellos y resplandece como el sol entre sus rizos. Feliz aquel junto al cual pasa la noche su belleza, jura por su vida y muere por ella. Saint Alma Basif le dio las gracias. Después se acercó a Masrur como si fuese la luna llena en todo su esplendor. El joven, al verla, se puso en pie y le dijo, si mi razón dice la verdad esta no es un ser humano sino una de las esposas del paraíso. La joven pidió la mesa. La llevaron. En sus extremos tenía grabados los siguientes versos. Entra con la cuchara en el campo de las sopas y disfruta con los fritos y los asados. Encima hay un plato que siempre me gusta, magníficos pollos y gallinas. Qué estupendo es el asado en que brilla lo dorado y la verdura cubierta por el vinagre de la escudilla. Qué bueno es el arroz con leche en el que se mete la mano hasta los brazaletes. Qué pena la de mi corazón por esos dos platos de pescado junto a dos panecillos de Tawarich. Ambos comieron, bebieron, disfrutaron y gozaron. Después retiraron la mesa y colocaron el servicio del vino, la copa y el vaso giraron en rueda y fueron la delicia del alma. Masrul llenó la copa y dijo, oh, tú de quien soy esclavo, señora mía, y a continuación recitó los siguientes versos. Me maravilla el que mis ojos puedan saciarse de una hermosa muchacha cuya belleza resplandece. No hay, en su época, quien se la parezca por la delicadeza de su cuerpo y la hermosura de su naturaleza. La rama desausa envidia al esbeltez de su talle cuando se mueve, con mesura, en el interior del vestido. Tiene una cara que resplandece y avergüenza a la luna en medio de la tiniebla y una raya que compite, en luz, con la luz del creciente. Cuando se mueve sobre la tierra, extiende un aroma que alcanza llanuras y montes. El joven terminó de recitar estos versos y ella le dijo, Masrur, nos es necesario dar lo que merece a aquel que se ha mantenido firme en su religión y ha comido nuestro pan y nuestra sal. No te preocupe, pues yo te restituiré tus bienes y todo lo que te he cogido. Señora mía, todo lo que has citado te pertenece lícitamente, aunque tú hayas violado el juramento que existía entre nosotros dos. Yo voy a hacerme musulmán. La joven Ubu intervino, señora mía. Tú eres muy joven y sabes mucho. Yo pido a Dios, el Grande, que interceda junto a ti, si no me haces caso y no me atiendes, no pasaré esta noche en tu casa. Ubu. Solo he de hacer lo que tú quieras. Ponte en pie y arréglanos otra habitación. La criada les preparó y les arregló una cámara, la perfumó con los mejores aromas, tal como gustaba y prefería a su dueña, preparó comida, sirvió vino y el vaso y la copa giraron entre ellos haciendo la delicia del alma. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 850, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que Sein Alma Basif dijo, Masrur. Ha llegado el momento del encuentro y de la unión. Si pretendes estar celoso de mi amor recita un verso de ideas peregrinas. Masrur recitó esta casida. Soy prisionero y tengo en el corazón una llama que arde a causa de que el ligamen del amor se rompió con la separación. Por el amor de una muchacha cuya silueta desgarró mis entrañas y cuyo terzo rostro arrobó mi entendimiento. Tiene cejas unidas, mirada de Uri, cuando sonríe, su boca compite, en resplandor, con el relámpago. Tiene sólo catorce años, mis lágrimas, por su amor, parecen ser la sangre del dragón. La vi entre el río y el jardín, su rostro sobrepujaba a la luna llena cuando aparece por el horizonte. Se inclinó, cual rama de sauce, bajo sus vestidos y consintió en la unión antes prohibida. Pasamos una noche satisfaciendo el deseo de estar unidos, besando y chupando labios rojos. No hay delicia en el mundo comparable a la de tener a quien amas a tu lado y poder disponer de él. Al aparecer la aurora se puso en pie y se despidió con una hermosa cara que superaba a la luna del cielo. En el momento de la despedida, mientras las lágrimas que resbalaban por la mejilla formaban un collar, recitó. Mientras viva entre hombres no olvidaré el pacto contraído ante Dios, ni la belleza de la noche ni el solemne juramento. Zainal Mabasif se emocionó y dijo, Masrur, qué bellas son tus palabras. Ojalá perezca aquel que es tu enemigo. Entró en su habitación y llamó al joven. Este pasó, la tomó en sus brazos, la abrazó, la besó y obtuvo de ella lo que deseaba, alegrándose de conseguir la bella unión. Después, Zainal Mabasif le dijo, Masrur, no es lícito que continúe teniendo tus bienes legalmente ahora que somos amantes. Le devolvió todas las riquezas que le había arrebatado y le dijo, Masrur, tienes un jardín al que podamos ir a pasear. Sí, mi señora. Tengo un jardín que no tiene par. El joven se marchó a su casa y ordenó a sus criadas que preparasen un magnífico banquete en una hermosa sala y dispusiesen una hermosa compañía. Después invitó a Zainal Mabasif a ir a su casa. Esta acudió con sus criadas. Comieron, bebieron, disfrutaron y se divirtieron. La copa y el vaso giraron en ruedo y fueron la delicia del alma. El amante quedó a solas con su amado. La joven le dijo, Masrur, me pasan por la cabeza unos versos delicados. Querría recitarlos acompañándome del aúd. Recítalos. La muchacha tomó el aúd en la mano, lo afinó, tocó sus cuerdas, moduló y recitó estos versos. La alegría de las cuerdas me afecta, bebemos el vino puro en el momento de la aurora. El amor descubre un corazón enamorado y la pasión aparece cuando se desgarran los velos. Su belleza resplandece con el vino como el sol que brilla en manos de las lunas. Todo esto en una noche que nos trajo su alegría borrando, con su tranquilidad, todas las contrariedades. Al terminar de recitar estos versos dijo, Masrur, di uno de tus versos y permite que gocemos de tus frutos. El joven recitó este par de versos. Nos ha impresionado una luna que sirve el vino y la melodía de un laúd en los arriates en que nos encontramos. La tórtola ha cantado, las ramas se han inclinado durante la aurora, en aquel lugar está el límite de la pasión. Al terminar de recitar esto, Seinalma Basif le dijo, si es que realmente me amas recita versos en que se aluda a lo que nos ha sucedido. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 851, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que Masrur replicó, de mil amores, e improvisó la siguiente casida. Detente y escucha lo que me ha sucedido por el amor de esta gacela. Una gacela que me ha disparado un dardo y cuya mirada me ha herido. La pasión me dominó y me he quedado sin recursos en el amor. Me enamoré de una bella protegida por un valladar de flechas. La vi en el centro de un jardín, su cuerpo era bien proporcionado. La saludé. Contestó, la salud, al oír mis palabras. Le pregunté, ¿cómo te llamas? Contestó, mi nombre corresponde a mi belleza. Me llamo Seinalma Basif. Le dije, apiádate de mi situación. En mí hay un gran amante, no hay ningún otro enamorado como yo. Me dijo, si me amas y quieres unirte conmigo sabe que quiero grandes riquezas, que superan a todos los regalos. Quiero que me des costosos vestidos de seda. Y un cuarto de quintal de almiscle por pasar una sola noche conmigo, perlas y cornalina de alto precio. Plata y oro purísimos para los adornos. Yo hice gala de la hermosa paciencia a pesar de lo grande de mi preocupación. Ella me concedió sus gracias, qué hermosa unión. Si el prójimo me censurase yo diría, hombres. Tiene cabellos largos del color de la noche. Sobre sus mejillas hay rosas iguales a la llama cuando arde. Sus párpados son la funda de las espadas y sus miradas son como dardos. Su boca es roja y su saliva como agua purísima. Sus dientes son un collar de perlas blanquísimas. Su cuello parece ser el de una gacela, estupenda en su perfección. El pecho parece de mármol y los senos colinas. El vientre tiene un recoveco perfumado con los mejores aromas. Debajo de esto hay algo que constituye el objeto de mi esperanza. Redondeado, carnoso, es tan magnífico, señores. Parece que sea el solio de un rey a quien he de exponer mi situación. Entre sus muslos se encuentran estrados elevados. Pero su descripción es capaz de extraviar la razón de los hombres. Tiene grandes labios y un umbral como el de los mulos. Se muestra con el color rojo del ojo y la baba de un camello. Cuando te acercas a él, resuelto a la acción. Encuentras una cálida acogida, afectuosa y satisfactoria. Rechaza el combatiente extenuado que no está presto para el combate. Alguna vez lo encuentras con barba larga. Te lo anuncia un hombre hermoso y bello. Al igual como Sein Alma basifes hermosa en sus perfecciones. Una noche me llegué hasta ella y obtuve, lícitamente, sus favores, que noche la que pasé con ella. Sobrepuja a todas las otras noches. Al llegar la aurora se incorporó mientras su rostro parecía el creciente. Vibraba todo su cuerpo como vibran las más largas lanzas. Se despidió de mí y dijo, cuando volverán estas noches. Contesté, luz de mis ojos. Ven cuando quieras. Sein Alma basif se alegró muchísimo al oír esta casida y llegó al límite máximo de satisfacción. Dijo, masrur. Llega ya la mañana y no queda más remedio que separarnos para evitar un escándalo. Contesté, de mil amores. Se puso de pie, acompañó a la muchacha hasta su casa y después se marchó a su domicilio meditando en sus hermosuras. Al día siguiente por la mañana, cuando brilló la luz del día, preparó un estupendo regalo para ella y se lo llevó. Se sentó a su lado. En esta situación pasaron cierto número de días viviendo en la más cómoda y feliz de las vidas. Pero cierto día la joven recibió una carta de su esposo en la que éste le anunciaba que llegaría en breve. La muchacha se dijo, que Dios no le salve ni le conceda la vida. Si viene a nuestro lado nos va a amargar la existencia. Ojalá hubiese desesperado ya de su vida. Cuando masrur llegó a su lado, se sentó y habló con ella como tenía por costumbre. La joven le interrumpió, masrur. Acaba de llegarnos una carta de nuestro esposo. Dice que dentro de poco estará a nuestro lado de regreso de su viaje. ¿Qué hay que hacer si ninguno de nosotros dos puede soportar la separación del otro? No sé lo que ocurrirá. Tú estás más informada. Explícame las costumbres de tu esposo. Sobre todo, tú eres una mujer muy inteligente y conoces los engaños, ya idearás algo mejor que lo que puedan hacer los hombres. Él es un hombre difícil. Tiene celos incluso de las gentes de la casa. Cuando haya regresado del viaje y tú te hayas enterado de su llegada, ven, salúdale, siéntate a su lado y dile, hermano mío. Yo soy un droguero. Comprale algún producto y trátale con frecuencia, habla mucho con él y haz cualquier cosa que te mande sin rechistar. Tal vez lo que yo ideé tenga éxito. Masrur replicó, o ir es obedecer. El joven se marchó de su lado llevando prendida, en el corazón, la llama del amor. Al llegar a su casa el marido de la joven, ésta demostró gran alegría, lo acogió bien y lo saludó. El marido clavó la vista en la cara de su mujer y vio que estaba pálida, así era porque antes se la había lavado con azafrán empleando una de las tretas de las mujeres. Le preguntó cómo se encontraba y le replicó que ella y las esclavas se habían puesto enfermas desde el mismo instante en que había emprendido el viaje. Añadió, tu larga ausencia ha llenado de preocupación nuestro corazón. Siguió quejándose ante el de las penas de la separación y lloró a mares. Le dijo, si hubieses ido con un compañero mi corazón no hubiese experimentado toda esta pena. Te conjuro por Dios, señor mío, a que no vuelvas a emprender un viaje si no va contigo un amigo, no vuelvas a interrumpir tus noticias para que yo pueda tener el corazón y el pensamiento tranquilos. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 852, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que el marido le contestó, de mil amores. Tu idea es buena y tu consejo certero. Juro por el aprecio que tiene mi corazón a tu vida que ha de ser tal como deseas. Trasladó parte de las mercancías a la tienda, las abrió y se sentó a vender en el soco. Mientras estaba en su tenducho apareció Masrur. Se aproximó, lo saludó, se sentó a su lado y pronunció las fórmulas de rigor. Estuvo hablando un rato con él. A continuación sacó una bolsa, la desató, sacó algo de dinero, se lo entregó al marido de Zainal Mabasif y le dijo, dame unas drogas a cambio de estos dinares para que yo las pueda vender en mi tienda. O ir es obedecer, y le entregó lo que le había pedido. Masrur le frecuentó durante varios días. El esposo de Zainal Mabasif, volviéndose hacia él, le dijo, tengo el propósito de asociar un hombre a mi comercio. Pues yo soy el otro, replicó Masrur, yo busco un hombre para asociarlo a mi negocio ya que mi padre era un mercader del Yemen que me legó una gran riqueza. Temo perderla. El marido de Zainal Mabasif volviéndose hacia él, le dijo, ¿te complacería ser mi compañero? Yo sería el tuyo, sería tu socio y amigo tanto en los viajes como en la ciudad, te enseñaría a vender y a comprar, a tomar y a dar. Masrur replicó, de mil amores. El otro se lo llevó a su casa, le invitó a sentarse en el vestíbulo y corrió a presentarse a su esposa Zainal Mabasif. Le dijo, he encontrado un compañero y lo he invitado a comer. Prepáranos una buena hospitalidad. La mujer se alegró, ya que se dio cuenta de que se trataba de Masrur. Preparó un magnífico banquete y hizo sabrosos platos de tanta alegría como tenía al ver a Masrur y lo que había conseguido con su astucia. Cuando el joven llegó a la casa del matrimonio, el marido dijo a la mujer, sal conmigo, recibele bien y dile, nos haces felices. Zainal Mabasif se enojó y replicó, ¿es que me vas a presentar a un hombre extraño? Busco refugio en Dios. Aunque me cortaras a pedazos no me presentaría ante él. ¿Pero de qué te avergüenzas si es un cristiano y nosotros somos judíos? Seremos amigos. Yo no quiero dejarme ver por un hombre extranjero al cual ni he visto antes ni conozco. El marido se creyó que decía la verdad y siguió tratándola con miramientos hasta convencerla. La joven se incorporó, se puso el velo, tomó la comida y se presentó ante Masrur y le dio la bienvenida. Este inclinó la cabeza hacia el suelo como si se avergonzase. El marido, al ver el gesto, dijo, no cabe duda de que se dedica al ascetismo. Comieron hasta hartarse. Después quitaron la mesa y sirvieron el vino. Zainal Mabasif se sentó enfrente de Masrur y empezó a mirarlo, en la correspondía. Así transcurrió el día. Entonces Masrur se fue a su casa, la llama del amor había prendido en su corazón. El marido, en cambio, estaba pensativo, por la dulzura y hermosura de su compañero. Apenas llegó la noche, la esposa le sirvió la cena conforme tenía por costumbre. El marido poseía un ruiseñor en la casa. Cuando se sentaba en la mesa, el pájaro acudía a comer con él y aleteaba encima de su cabeza. Dicho pájaro se había familiarizado con Masrur y acudía a posarse en la cabeza de éste cada vez que se sentaba a comer. Pero cuando el muchacho se hubo ausentado y regresó el dueño, el pájaro no quiso reconocer a éste ni se le aproximó. El marido empezó a meditar acerca del pájaro y en el modo que tenía de apartarse de él. Por su parte, Zainal Mabasif no dormía, pues tenía el corazón pendiente de Masrur. Lo mismo ocurrió la segunda y tercera noches. El judío pensó en todo, observó con atención a su mujer mientras estaba ocupada y notó algo raro. La cuarta noche, se despertó a mitad del sueño y oyó que su mujer, mientras dormía apoyada en su seno, pronunciaba el nombre de Masrur. El marido disimuló y ocultó lo que ocurría. El día siguiente, por la mañana se marchó a la tienda y se sentó. Mientras así estaba llegó Masrur, lo saludó y le devolvió el saludo. Le dijo, «Bienvenido, amigo. Tenía ganas de verte». Se sentó y charló con él durante una hora. A continuación le dijo, «Amigo mío, acompáñame a mi casa y confirmaremos nuestra amistad». «De mil amores», replicó Masrur. Al llegar a su domicilio, el judío informó a Zainal Mabasif de la llegada del joven y de que estaba dispuesto a asociarle en su negocio. Le dijo, «Prepara una hermosa fiesta, es necesario que tú estés con nosotros y que observes nuestra amistad. Por Dios que no he de mostrarme ante ese hombre extraño. No tengo por qué presentarme ante él». No le contestó y ordenó a las criadas que sirviesen la comida y la bebida. A continuación llamó al ruiseñor, pero éste fue a posarse en el seno de Masrur sin reconocer a su dueño. Entonces preguntó, «Señor mío, ¿cómo te llamas?» Masrur. Pero el caso era que su esposa había estado pronunciando este nombre a todo lo largo de la noche. Levantó la cabeza y vio a ésta que estaba haciendo señas y guiños al contertulio y se dio cuenta de que había tenido éxito la treta que había empleado con él. Dijo, «Señor mío, permíteme un momento, voy en busca de mis primos para que vean nuestro pacto de fraternidad». «Haz lo que bien te parezca», le replicó Masrur. El esposo de Sein Almabasif se puso de pie, salió de la casa y rodeando a ésta fue a colocarse detrás del salón. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 853, refirió, «Me he enterado, oh rey feliz, de que se plantó allí, pues había una ventana desde la que podía verlos, se acercó y los observó sin que ellos pudieran verlo». Sein Almabasif preguntó a su criada Zakub, «¿A dónde ha ido tu señor? Ha salido de casa. Cierra la puerta, asegúrala con el cerrojo y no la abras hasta que llame y solo después de haberme informado». «Así será», replicó la criada. Todo esto sucedía bajo la mirada del marido. Sein Almabasif cogió la copa, la perfumó con agua de rosas y almizcle en polvo y corrió al lado de Masrur. Éste salió a recibirla. Le dijo, «Por Dios, tu saliva es más dulce que esta bebida». Empezaron a escanciarse mutuamente, después ella le roció con agua de rosas desde la cabeza hasta los pies, hasta que el aire de toda la habitación hubo quedado impregnado de aquel olor. Y todo esto ocurría bajo la mirada del marido, el cual se admiraba del gran amor que existía entre los dos. Pero su corazón se llenó de rabia ante lo que veía, la cólera y los celos más tremendos se apoderaron de él, corrió a la puerta y vio que estaba cerrada, llamó fuerte. La criada dijo, «Señora». «El Señor ha llegado. Ábrele la puerta y que Dios le niegue la salud». Sakub corrió a la puerta y la abrió. El marido preguntó a ésta, «¿Qué te ha ocurrido para cerrar la puerta?». «Mientras tú estás ausente permanece siempre cerrada, no se abre ni de día ni de noche». «Magnífico. Esto me gusta». Se presentó ante Masrur riendo y ocultando lo que le sucedía. Le dijo, Masrur. «Dejemos por hoy el pacto de fraternidad. Ya lo contraeremos otro día, o ir es obedecer». «Haz lo que quieras», le respondió el muchacho. Después se marchó a su casa mientras el marido de Zain al-Mavasif se quedaba pensando en lo que le sucedía, sin saber qué hacer, con el pensamiento lleno de amargura. Se dijo, «El ruiseñor no me ha reconocido y las esclavas me han cerrado la puerta en mis mismas narices puesto que tienen simpatía por otro». De tanto furor como tenía empezó a recitar estos versos. Masrur vivió, durante una temporada, feliz y contento de la dulzura de sus días mientras mi vida se truncaba. El transcurso del tiempo me fue infiel en aquel a quien amo mientras que mi corazón arde siempre más en el fuego de la pasión. El destino te fue favorable en el amor de una hermosa, pero ya ha pasado su época aunque sigas enamorado de sus gracias. Mis propios ojos habían contemplado sus encantos y mi corazón estaba apasionado por ella. Durante largo tiempo, con su amor, me dio a sorber, con su propia boca, su dulce saliva para apagar mi sed. «¿Qué te ocurre, ruiseñor, para abandonarme y pasar a ser esclavo de aquel que me ha sustituido en el amor? Mis ojos han visto cosas prodigiosas que me han hecho abrir los párpados cuando dormía. He visto que mi amado se ha desprendido de mi amor y que mi ruiseñor ya no revolotea a mi alrededor. Juro por el Señor de los mundos, aquel que cuando quiere imponer algo a las criaturas lo consigue. ¿Qué haré cuanto se merece ese injusto que imprudentemente se ha acercado y ha buscado su amor?» Todas las venas de Zainal Mabasif temblaron al oír estos versos, palideció y preguntó a su doncella, «¿Has oído la poesía? Jamás en mi vida he oído tales versos. Déjale que diga lo que le plazca». Cuando el marido se dio cuenta de que la cosa era seria empezó a vender todo lo que poseía. Se dijo, «Si no le saco de su tierra jamás volverán en sí de la situación en que se encuentran». Una vez tuvo vendidos todos sus bienes escribió una carta falsa y se la leyó a Zainal Mabasif, pretendía que era de sus primos los cuales le pedían que fuese a visitarlos. La joven le preguntó, «¿Cuánto tiempo pasaremos con ellos?» «Doce días». Le dio su conformidad y le preguntó, «¿Debo llevar conmigo alguna doncella? Llévate a Ubub y Sacub y deja aquí a Hatub». El marido preparó un hermoso palanquín para poder marcharse con las mujeres. Zainal Mabasif envió a decir a Marrur, «Si transcurrido el plazo fijado no hemos regresado debes entender que él nos ha engañado y nos ha tendido una trampa para separar al uno del otro. Pero tú no olvides ni los pactos ni los juramentos que tenemos. Yo temo cualquier cosa de su astucia y mala fe». El marido se preparaba para el viaje mientras Zainal Mabasif pasaba el tiempo llorando y sollozando, sin poder estarse quieta ni de día ni de noche. El marido se daba cuenta de ello, pero no le hacía caso. La mujer, al comprender que su esposo no iba a desistir del viaje, reunió sus ropas y enseres, lo depositó todo en casa de su hermana y la informó de lo que le había sucedido. Se despidió de ella y regresó, llorando, a su casa. El marido ya había reunido los camellos, colocado encima los fardos y reservado la montura más hermosa para Zainal Mabasif. Esta, al comprender que tenía que separarse de Marrur, quedó perpleja en el preciso momento en que su esposo salía para algunos quehaceres. Entonces, la mujer se acercó a la primera puerta y escribió estos versos. Zarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 854, refirió, «Paloma de la casa. Transmite nuestro saludo, el del amante al amado, en el momento de la separación. Dile que siempre estoy triste y que lamento el hermoso tiempo pasado. Que mi amor sigue siendo apasionado, que estoy apenada por la alegría transcurrida. Pasamos nuestros días felices y contentos, permanecíamos juntos de día y de noche. Pero cuando menos lo esperábamos, el cuervo de la separación empezó a grasnar anunciando la partida. Nos marchamos dejando vacías las mansiones, ojalá nunca hubiésemos abandonado estas casas». Después se acercó a la segunda puerta y escribió estos versos. Oh, tú, que llegas ante esta puerta. Te conjuro, por Dios, a que observes la belleza de mi amado en las tinieblas y le informes. De que lloro cuando recuerdo nuestra unión, que las lágrimas del llanto corren sin cesar. Dile, si no encuentras consuelo por lo que me ha sucedido, cubre de polvo y de tierra tu cabeza. Recorre el país por oriente y occidente y vive con resignación, pues Dios es todopoderoso. Después se acercó a la tercera puerta, lloró amargamente y escribió estos versos. Ten cuidado, Masrur, cuando visite su casa, recorre las puertas y lee sus líneas. No olvides el pacto del amor si eres fiel, cuántas veces ella gozó de dulzuras y amarguras en la noche. Te conjuro, Masrur, a que no olvides que la tuviste al lado y te dejó satisfecho y feliz. Llora por los días afortunados en que estabais juntos, cuando tú llegabas, ella corría a las cortinas. Por nuestra causa se marchó a lejanos países, síguela, afronta los mares y cruza los desiertos. Han pasado ya las noches en que estuvimos unidos y la intensidad de las tinieblas de la separación apagan su resplandor. Bendiga a Dios los días transcurridos. Qué felices eran cuando recogíamos las flores en el jardín de los deseos. ¿Por qué no han durado conforme yo esperaba? Quiera Dios que tal como han pasado, vuelvan. ¿Volverá el transcurso de los días a reunimos con nuestro deseo y podré ser fiel, cuando lleguen en votos, al Señor? ¿Sabe que todos los asuntos dependen de aquel que escribe sus líneas en la pizarra de la frente? Derramó de nuevo abundantes lágrimas, regresó a la casa y rompió a llorar y sollozar. Recordando todo lo sucedido exclamó, gloria a Dios que dispusó que nos sucediera todo esto. Siguió lamentándose por tener que separarse de los seres amados y verse obligada a dejar su domicilio. Recitó estos versos. Que la paz del Señor quede contigo, oh, casa vacía. Para ti se han terminado ya los días felices. Paloma de la casa. Sigue sureando por aquel que ha abandonado sus lunas y sus astros. Poco a poco, más Rur. Llora por nuestra separación, mis ojos han perdido la luz desde que han dejado de verte. Si hubieses contemplado con tus propios ojos el día de nuestra partida, mientras mis lágrimas asusaban el fuego de mi corazón. No olvides el pacto contraído a la sombra de un jardín que tendió sus velos mientras estuvimos juntos. A continuación se presentó ante su esposo. Este la colocó en el palanquín que le había preparado. Cuando estuvo en lomos del camello recitó estos versos. Que la paz de Dios quede contigo, oh, casa vacía. En ti, disfrutamos con creces en el tiempo pasado. Ojalá mi vida hubiese concluido mientras estaba bajo tu protección y hubiese muerto de pasión. Estoy desesperado por estar lejos, mi corazón queda en un refugio que le apasiona, pero no sé lo que le ha sucedido. Ojalá supiera si he de volver a verlo y si será tan acogedor como lo fue la primera vez. Su esposo le dijo, Sein Alma Basif. No te entristezcas por separarte de tu casa, dentro de poco volverás. Siguió tranquilizándola y tratándola con cariño. Se pusieron en marcha, salieron fuera de la ciudad y emprendieron la ruta. La joven se dio cuenta de que la separación era algo real y esto le dolió mucho. Mientras tanto, Marrur se encontraba sentado en su casa meditando en su caso y en el de su amada, el corazón presentía que se había marchado. Se incorporó al momento y se puso en camino hasta llegar a su domicilio. Encontró la puerta cerrada y descubrió los versos que había escrito Sein Alma Basif. Leyó los que estaban en la primera puerta y al terminar, cayó desmayado al suelo. Al volver en sí, abrió la puerta y llegó hasta la segunda, leyó lo que había escrito en esta y en la tercera. Una vez leídos todos los mensajes fue presa de la pasión, del deseo y del desvarío y salió corriendo en pos de sus pasos hasta conseguir alcanzar la caravana. Vio a la amada en la saga y al marido delante de todo debido a la disposición del equipaje. Al verla, se colgó del palanquín llorando, triste por el dolor de la separación recitó estos versos. Ojalá supiera a causa de qué pecado hemos sido aceitados para largos años por la flecha de la separación. Oh, deseo del corazón. Un día, cuando la llama de mi pasión por ti se avivó, acudí a tu casa. Pero la vi en ruinas, desierta, me quejé por la separación y mis gemidos. Fueron en aumento. Pregunté a los muros por todo aquello que deseo, a dónde fueron llevándose mi corazón prisionero. Contestaron, se marcharon de sus moradas amagando la pasión en sus entrañas. Ella me ha escrito unas líneas en las paredes tal y como hacen las gentes fieles de todo el mundo. Sein Alma Basif, al oír estos versos, supo que los recitaba Masrur. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 855, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que ella y sus esclavas rompieron a llorar. Dijo Masrur. Te conjuro, por Dios, a que te alejes de nosotras para que mi marido no nos vea. El joven, al oír estas palabras, cayó desmayado. Al volver en sí se despidieron. Él recitó. El camellero dio el grito de partida antes de amanecer, aún de noche, y el céfilo difundió su voz. Encillaron las asémilas y se pusieron en marcha. Esta fue en aumento cuando inició el camellero su canción. Perfumaron todas las partes del suelo y apresuraron el paso por aquel valle. En el momento de la partida se apoderaron de mi corazón y me dejaron, sobre sus huellas, bien de mañana. Vecinos. Tengo el propósito de no abandonarles hasta haber empapado el polvo con mis lágrimas tempranas. Después de su partida, ¡ay de mi corazón! ¿Qué ha hecho con mis entrañas a pesar mío? La mano de la separación. Masrur seguía la caravana llorando y sollozando mientras ella le rogaba que volviese atrás, antes de despuntar la mañana, pues temía un escándalo. El joven se acercó al palanquín, se despidió de nuevo de ella y cayó desmayado. Así permaneció durante una hora. Al volver en sí los había perdido de vista. Aspiró la brisa y declamó los siguientes versos. Si sopla el viento de la cercanía hacia el enamorado, éste se queja de la comezón del amor. El aura matinal ha soplado hacia él, pero al despertar ha visto que se encontraba en el campo. Tendido, por la consunción, sobre el lecho del enfermo, sus lágrimas, abundantes, eran de sangre. Por unos vecinos que partieron llevando con ellos, entre los viajeros que guiaba el jefe de la caravana, mi corazón. Por Dios. Basta con que sople el céfiro en mis cercanías para que yo clave mis pupilas en el horizonte. Malrón regresó a su domicilio presa de la pasión más agobiante, pero encontró que carecía de interés, que no había amigos. Rompió a llorar hasta dejar empapados los vestidos y cayó desmayado faltando poco para que el alma abandonara su cuerpo. Al volver en sí recitó este par de versos. Oh, casa. Ten piedad de mi humillación, desgracia, delgadez de mi cuerpo y fluir de mis lágrimas. Difunde entre nosotros el aroma de su céfiro que basta para sanar el pensamiento del atormentado. Masrur, una vez en su casa, quedó perplejo y llorando por causa de todo eso y así siguió durante diez días. He aquí lo que hace referencia a Zainal Mabasif, ésta se había dado cuenta de que el engaño empleado por su marido había tenido éxito. El viaje continuó durante diez días al cabo de los cuales llegaron a una ciudad. Zainal Mabasif escribió una carta a Masrur, la entregó a su esclava Ubu y le dijo, haz llegar esta carta a Masrur para que sepa que el engaño empleado con nosotros ha tenido éxito y que el judío nos ha traicionado. La joven tomó la carta y se la envió a Masrur. Éste se apenó mucho al recibirla y rompió a llorar hasta dejar empapado el suelo. Escribió una carta de contestación y se la envió a Zainal Mabasif, terminaba con estos versos. ¿Cuál es el camino que conduce a las puertas del consuelo? ¿Cómo ha de consolarse quien está en el ardor del fuego? ¿Qué suaves eran los tiempos ya pasados? Ojalá estuviesen cerca de nosotros en algunas ocasiones. La carta llegó hasta Zainal Mabasif, quien la acogió, la leyó y la entregó a su criada Ubu. Le dijo, escóndela. Pero el marido se enteró de que mantenía correspondencia. Entonces, cogió a Zainal Mabasif y a su esclava y emprendió un viaje durante veinte días al cabo de los cuales se instaló con ellas en otra ciudad. Esto es lo que hace referencia a Zainal Mabasif. Y aquí lo que hace referencia a Masrur, éste no conseguía conciliar el sueño ni podía estarse quieto ni tener paciencia. Siguió en esta situación hasta una noche en que vio en sueños a Zainal Mabasif. Esta se le acercaba cuando estaba en un jardín y lo abrazaba. Al despertarse no la encontró a su lado, perdió la razón, quedó confuso y sus ojos se le llenaron de lágrimas. Los mayores dolores hacían presa en sus entrañas. Recitó estos versos. Saluda aquella cuyo espectro me ha visitado en sueños, excitando mi pasión y aumentando mi desvarío. Me he despertado del sueño dolorido por la visión de un espectro que se me ha presentado cuando dormía. Pero los sueños me informan con certeza sobre quién amo, sacian mi sed ardiente de amor y curan mi enfermedad. Unas veces se presenta generosa, otras me abraza y en ciertos casos me habla con hermosas palabras. Pero cuando en sueños llegamos a los reproches, mis ojos se ensangrientan con el llanto. Sorbí la saliva de sus labios rojos como si fuese néctar cuyo perfume era de almizcle de marca. Quedé maravillado de cuanto en sueños ocurrió entre nosotros, pues obtuve de ella lo que era mi deseo y mi propósito. Me desperté y no encontré, de aquel espectro, más que mi comezón y mi dolor. Al verla me puse como un loco y quedé borracho sin necesidad de vino. Céfiro, te conjuro, por Dios a que les hagas llegar mis deseos y mis saludos. Diles, las vicisitudes del destino han escanciado la copa de la muerte a aquel con quien pactasteis. A continuación se marchó a su casa y llegó hasta allí sin dejar de llorar. Observó el lugar y vio que estaba desierto, pero la imagen de la amada brillaba siempre ante él como si estuviese realmente presente. El fuego que le atormentaba se avivó, la tristeza fue en aumento y cayó desmayado. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 856, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que al volver en sí recitó estos versos. He aspirado el olor de perfume y de sangre que exhalaban y me he alegrado con un corazón amoroso y atormentado. Cabizbajo y apasionado soporto mi pasión, en una morada desierta del amado y los amigos. La separación, el amor y el desespero me han puesto enfermo, pues me han recordado el tiempo pasado en compañía de mis amigos. Terminados de recitar estos versos, oyó un cuervo que grasnaba al lado de la casa. Rompió a llorar y exclamó, gloria a Dios. El cuervo solo grasna encima de las ruinas. Gimió, suspiró y recitó estos versos. ¿Por qué llora el cuervo ante la casa del amor mientras el fuego tuesta y abraza mis entrañas? Por el recuerdo del tiempo pasado en su amor mi corazón se ha extraviado en sus precipicios. Muero de pasión mientras el fuego del amor abraza mis entrañas y escribo cartas para las que no encuentro mensajero. ¡Qué pena tener el cuerpo extenuado! Mi amada ha partido. Ojalá volviesen sus noches. Aura matinal. Si la visitas de mañana, salúdala y quédate en su morada. Sein al-Mabasif tenía una hermana que se llamaba Nassim y que vigilaba a Masrur desde un sitio elevado. Al verlo en esta situación rompió a llorar, sollozó y recitó. ¿Cuánto tiempo durarán estas visitas, llorando, a su morada, mientras la casa gime de pena por aquella que la edificó? Antes de la partida de sus inquilinos albergaba la alegría y en ella brillaba el sol. ¿Dónde están las lunas que en ella surgían? Las vicisitudes del destino han borrado sus más espléndidas manifestaciones. Deja de pensar en aquella hermosa a la que frecuentaste y espera. Tal vez, el transcurso de los días la haga reaparecer. Si no hubiese sido por tu causa, sus moradores no hubiesen partido jamás y tú no habrías visto en su azotea al cuervo. Al oír tales palabras, Masrur rompió a llorar a lágrima viva, pues comprendió el significado de los versos y de la poesía. La hermana de Zayn al-Mabasif sabía la pasión y el amor que experimentaba, el afecto y el desvarío que le embargaba. Le dijo, te conjuro, por Dios, Masrur. Deja esta casa para que nadie pueda creer que vienes aquí por mí. ¿Ha sido la causa de la partida de mi hermana? ¿Quieres también que yo tenga que marcharme? Sabes perfectamente que de no ser por ti la casa no se hubiese quedado sin sus habitantes. Abandónala y déjala. Ha pasado lo que ha pasado. Masrur, al oír las palabras de la hermana, rompió a llorar y le contestó, Nassim. Si pudiese volar, remontaría el vuelo y correría a su lado de tanto como la quiero. Pero ¿cómo puedo consolarme? No tienes más remedio que tener paciencia. Te conjuro, por Dios, a que tú misma le escribas una carta y que me hagas llegar su contestación con el fin de tranquilizar mi pensamiento y apagar el fuego que abraza mi pecho. De mil amores. La joven cogió tinta y papel. Masrur le describió su gran pasión y lo mucho que le hacía sufrir el dolor de la separación. Decía, esta carta procede deja lengua del apasionado, triste, desgraciado y alejado amante que no encuentra reposo ni de noche ni de día, que derrama lágrimas abundantes las cuales le producen llagas en los párpados. La tristeza le ha encendido una llama en sus entrañas. Grande es su desespero e inmensa su intranquilidad tal como ocurre al pájaro que ha perdido su pareja y cuyo fin está próximo. ¡Qué desgracia que estés lejos! ¡Qué angustia por no tener tu compañía! Mi cuerpo ha enflaquecido, mis lágrimas corren a raudales y montes y llanuras me parecen angostos. De tan grande como es mi pasión digo. Mi afecto por esas moradas continúa igual, mi pasión por sus habitantes ha crecido. Os he enviado el relato de mi pasión, pues el copero me ha escanciado del vaso de vuestro amor. Vuestro viaje, el alejamiento de vuestra casa ha hecho correr por los párpados lágrimas abundantes. Oh, tú que conduces las literas. Detente junto a la cerca pues el fuego crece en mi corazón. Da mis saludos al amado y dile, sólo estos labios rojos pueden curarlo. El destino le ha herido, le ha separado del amado y la flecha de la separación le ha arrancado el último aliento. Infórmale de mi pasión, de mi gran dolor, de la pena que sufro desde que se ha alejado de mí. Juro por vuestro amor que os he sido fiel al pacto y a la promesa. Jamás me he apartado ni me he consolado de vuestro amor, ¿cómo podría consolarse el enamorado fiel? Recibid mi saludo perfumado de almiscle que llevan las hojas. La hermana, Nassim, quedó admirada de la elocuencia de su lengua, de la belleza del contenido y de la delicadeza de los versos. Se apiadó de Masrur, selló la carta con almiscle puro y la perfumó con aloe y ámbar. La entregó a un comerciante y le dijo, dáselo únicamente a mi hermana o a su esclava Ugub, así lo haré, le replicó. Sein Al-Mavasif, al recibir la carta, se dio cuenta de que había sido redactada por Masrur y le reconoció por sus agradables palabras. La besó y la colocó encima de sus ojos, las lágrimas desbordaron de sus párpados y lloró sin cesar hasta caer desmayada. Al volver en sí pidió tintero y pluma y escribió la contestación a la carta describiendo en ella su pasión, su afecto y la nostalgia que sentía por estar separada de los seres amados. Se quejó de la situación en que se encontraba y de lo que le había ocurrido por el mucho afecto en que le tenía. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 857, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que, Zeyn al-Mavasif, decía, esta carta está destinada a mi señor, a mi dueño y poseedor, al que posee todos mis secretos y confidencias. Y después, el insomnio me turba, las preocupaciones van en aumento y no sé estar separada de ti, de ti cuya belleza sobrepuja a la del sol y la luna. La pasión me atormenta y el amor me mata y, ¿cómo no ha de ser así si soy un ser humano? Resplandor del mundo. Adorno de la vida. ¿Es que puede beber la copa aquel a quien le falta el aliento? Él no está ni entre los vivos ni entre los muertos. A continuación compuso estos versos. Tu carta, Masrur, ha excitado mi pena. Por Dios. Lejos de ti carezco de paciencia y de consuelo. Cuando leí tus letras mis miembros se enternecieron y seguía abrevándome, sin interrupción, con mis propias lágrimas. Si fuese un pájaro volaría en medio de la tiniebla nocturna, después de alejarme de ti no he vuelto a conocer el sabor de la comida ni el de la tranquilidad. Después de separarme de ti, la vida constituye para mí un pecado y no puedo resistir el ardor de la separación. A continuación secó la carta con polvo de almizcle y ámbar, la selló y la envió con un comerciante. Le dijo, Entrégasela únicamente a mi hermana Nassim. El comerciante se presentó ante ésta, quien a su vez la remitió a Masrur. Éste, al recibirla, la colocó encima de sus ojos y rompió a llorar hasta caer desmayado. Esto es lo que a ellos se refiere. He aquí lo que hace referencia al marido de Zainal Mabasif. Éste, al descubrir la existencia de correspondencia entre los dos amantes, empezó a viajar, con su esposa y su esclava, de un sitio a otro. Zainal Mabasif le dijo, Gloria a Dios. ¿A dónde nos llevas? Nos alejas de nuestra patría. He de alejarme, con vosotras, durante un año de marcha, hasta que no recibáis más cartas de Masrur. Ahora veo cómo me habéis arrebatado toda mi riqueza para dársela a Masrur. Pero todo lo que he perdido me lo cobraré en vosotras y veré si Masrur os sirve de algo o os puede salvar de mi mano. A continuación el marido se fue en busca del herrero y le hizo fabricar tres argollas de hierro. Regresó con ellas al lado de las mujeres. Les quitó los vestidos de seda y les puso otros de pelo y las ahumó con azufre. A continuación llamó al herrero y le dijo, pon estas argollas en los pies de esas muchachas. La primera en adelantarse fue Zainal Mabasif. El herrero, al verla, perdió la razón, se mordió la punta de los dedos y el entendimiento le voló de la cabeza al tiempo que quedaba enamorado. Preguntó al judío, ¿cuál es la falta de estas muchachas? Son mis esclavas, me han robado el dinero y han huido. Que Dios te defraude en lo que piensas. Por Dios. Si esta esclava estuviese en casa del Cadí de los Cadíes y cometiese cada día mil faltas, éste no la reprendería. Además no muestra indicios del hurto y no podrá soportar los grillos en los pies. A continuación le rogó que no la arrojase y siguió intercediendo ante el marido para que no la encadenase. Zainal Mabasif, al ver que el herrero intercedía por ella, dijo al judío, te ruego, por Dios, que no me hagas mostrar a ese hombre extraño. ¿Y cómo, pues, saliste ante Masrur? La joven no contestó. Entonces, el marido aceptó la intercesión del herrero y colocó en sus pies un grillete ligero colocando los más pesados a la esclava. Zainal Mabasif tenía un cuerpo esbelto, incapaz de soportar malos tratos. Ella y su esclava siguieron vistiendo los trajes de pelo día y noche hasta que su cuerpo se debilitó y perdieron el color. Por su parte el herrero había quedado locamente enamorado de Zainal Mabasif y se había marchado a su casa lleno de los pesares más profundos. Empezó a recitar estos versos. Herrero, sé que se tu diestra por haber arrojado aquellos pies y músculos. Has arrojado los pies de una esbelta dama, de una belleza creada de la más maravillosa de las maravillas. Si hubiese sido justo, sus ajorcas no hubiesen sido de hierro sino de oro. Si el cadí de los cadíes viese su belleza, se apiadaría de ella y la instalaría, orgulloso, en su estrado. El cadí de los cadíes cruzaba por delante de la casa del herrero mientras éste recitaba los versos. Le hizo comparecer y le preguntó, oh herrero, ¿quién es esa a la que mencionas y cuyo amor ocupa tu corazón? El herrero se puso de pie ante el cadí, le besó la mano y le replicó, que Dios prolongue los días de nuestro señor el cadí y le dé larga vida. Se trata de una esclava cuyo aspecto es este y este. Le describió la esclava y su mucha hermosura, belleza, esbeltez y agradables proporciones, le dijo que tenía un rostro perfecto, cintura delgada y pesadas nalgas. A continuación le explicó la situación humillante en que se encontraba, detenida, aerrojada y con escasa comida. El cadí le dijo, herrero, indícanos dónde está, condúcela ante nosotros para que esa esclava obtenga justicia, ya que eres responsable de ella. Si no nos lo indicas, Dios te castigará el día del juicio, o irés obedecer, replicó el herrero. Marchó al momento a casa de Sein Alma Basif. Encontró la puerta cerrada. Pero oyó una voz dulce que salía de un corazón triste, la joven recitaba en aquel momento estos versos. Estaba en mi patria reunida con mis amigos, el amor me llenaba las copas con vino puro. Circulaban entre nosotros con la alegría que deseábamos y no se alteraban ni por la mañana ni por la tarde. Pasamos una época en que la copa, el laud, el arpa y la alegría nos distraían. Pero el destino y las vicisitudes de la suerte nos separaron, el amor pasó y los tiempos tranquilos se alejaron. Ojalá el cuervo de la separación se aleje. Ojalá brille la aurora de la unión de amor. El herrero, al oír tales versos y tal composición, rompió a llorar como si fuese una nube. Después llamó en la puerta. Preguntaron, ¿quién hay en la puerta? Soy el herrero. A continuación les refirió lo que le había dicho el cadí y que éste quería recibirlas para que les pusiesen la querella y poder hacer justicia. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 850 y 8, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que el herrero les dijo que el cadí quería hacer justicia, castigando a su opresor. La joven dijo al herrero, ¿cómo hemos de poder ir si la puerta está cerrada, si tenemos los grillos puestos y el judío tiene las llaves? El herrero les contestó, haré llaves para tales cerraduras y abriré la puerta y los grillos, ¿y quién nos guiará a casa del cadí? Yo os la enseñaré. Zainal Mabasif preguntó, ¿y cómo hemos de ir a casa del cadí si estamos vestidas con vestidos de pelo que han sido sahumados con azufre? El cadí no osa de reprender dada vuestra situación. El herrero fabricó al momento llaves para las cerraduras y abrió la puerta y los grillos. Les quitó estos de los pies, las hizo salir y las condujo a la casa del cadí. A continuación la esclava Ubu quitó a su dueña los vestidos de pelo que llevaba, la acompañó al baño, la lavó y le puso vestidos de seda. Así recuperó su color. Para colmo de la felicidad, su marido se encontraba en un banquete en casa de cierto comerciante. Zainal Mabasif se arregló del modo más completo y marchó a casa del cadí. Este, al verla, se puso de pie y la saludó con dulces palabras y frases alameras, mientras tanto ella le asaetaba con los guardos de su mirada. Dijo, que Dios conceda larga vida a nuestro señor el cadí y auxilie, por su mediación, a los que pleitean. A continuación le explicó el asunto del herrero y el modo generoso con que éste se había comportado y le refirió los tormentos, capaces de aturdir cualquier entendimiento, que le había infligido el judío y añadió que él esperaba darles muerte de no haber quien las rescatase. El cadí replicó, doncella. ¿Cómo te llamas? Zainal Mabasif. Esta criada mía se llama Ubub. Tu nombre concuerda con quien lo lleva y sus palabras corresponden a su significado. La joven sonrió y tapó su rostro. El cadí la preguntó, Zainal Mabasif. ¿Tienes marido o no? Tengo marido. ¿Cuál es tu religión? La del Islam, la del mejor de los hombres. Júrame, según la Zaraa, aquella que contiene los versículos del Corán y las amonestaciones, que tú perteneces a la religión del mejor de los seres humanos. La joven lo juró y dio fe de ello. El cadí preguntó, ¿y cómo pasas tu juventud con ese judío? Sabe, oh cadí, que Dios alargue tus días felices, te haga conseguir tus deseos y recompense tus actos del mejor modo. Que mi padre, al morir, me legó quince mil dinares, cuya administración confió a ese judío para que negociase con ellos y que partiese los beneficios con nosotros. El capital quedaba garantizado según las prescripciones de la Zaraa. Muerto mi padre, el judío me apeteció y me pidió a mi madre como esposa. Mi madre le replicó, ¿cómo he de obligarla a salir de su religión y hacerse judía? Por Dios, te denunciaré a la autoridad. El judío se asustó de estas palabras, tomó consigo el dinero y huyó a la ciudad de Aden. Cuando nos enteramos de que estaba en esta ciudad, corrimos en su busca. Al llegar a su lado nos recordó que él comerciaba con mercancías, que compraba fardo tras fardo. Siguió engañándonos hasta que consiguió encarcelarnos, ponernos en grillos y hacernos gustar los peores tormentos. Nosotros somos extranjeros y no tenemos más auxilio que el de Dios, ensalzado sea, y el de nuestro señor el Cadí. El juez, al oír la historia, preguntó a la criada Uguv, ¿es esta tu señora? Vosotras sois extranjeras y ella no tiene marido. Es cierto. Cásame con ella y yo me comprometo a manumitir mis esclavos, ayunar, peregrinar y hacer limosna si no os concedo frente a ese perro aquello a lo que tenéis derecho después de haberlo castigado por su acción. Uguv le replicó, a ti es a quien hay que oír y obedecer. El Cadí siguió, ve, tranquilízate y tranquiliza a tu señora. Si Dios, ensalzado sea, quiere, mañana enviaré a buscar a ese infiel y os obtendré aquello a que tenéis derecho, verás cosas portentosas en su castigo. La joven se despidió de él y se marchó, dejándole presa de amor, de pasión y de cariño. Ella y su señora se marcharon y preguntaron por la casa del segundo Cadí. Les indicaron dónde vivía. Al hallarse ante este último le informaron de lo que ocurría. Lo mismo hicieron con el tercero y con el cuarto, con lo cual su asunto quedó en conocimiento de los cuatro Cadíes. Cada uno de estos la había solicitado en matrimonio y la joven le había contestado que sí. Pero ninguno de los Cadíes había lo ocurrido con los demás y cada uno de ellos ansiaba poseerla, sin que el judío supiese nada, ya que estaba en un banquete. Al día siguiente, la joven se levantó, se puso su vestido más precioso y se presentó ante los cuatro Cadíes en el juzgado. Al encontrar a los cuatro a la vez, palideció y se cubrió la cara con el velo. Lo saludó y le devolvieron el saludo, ya que todos la habían reconocido. A uno de ellos, que estaba escribiendo, se le cayó la pluma de la mano, a otro, que estaba hablando, se le trabó la lengua, el tercero, que estaba contando, se equivocó en la cuenta. Le dijeron, hermosa señora, portento de belleza, que tu corazón sea feliz. Es necesario que te hagamos justicia y permitamos que consigas tu deseo. La joven pronunció las palabras de ritual y se marchó. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 859, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que a todo esto el judío seguía en el banquete, en casa de sus amigos, sin saber nada de lo que ocurría. Zainal Mabasif pedía a los magistrados y funcionarios que la ayudaran contra ese incrédulo hereje y que la libraran del tormento doloroso. Rompiendo a llorar recitó estos versos. Oh, ojos. Derramad lágrimas como si se tratase del diluvio, tal vez las lágrimas laven y me limpien de penas. Después de llevar trajes de seda recamados, mis vestidos han pasado a ser como los de los monjes. El perfume de mis ropas es aumerio de azufre, ¿qué diferencia hay entre el ámbar gris y el arrayán? Oh, Masrur. Si supieses cuál es nuestra situación, no tolerarías nuestra humillación e ignominia. Ugub se encuentra presa en argollas de hierro a causa de quien no cree en el único, en el retribuidor. He repudiado los ritos judíos y su religión y hoy, mi fe, es la más noble de todas. Me inclino ante el clemente como se inclina un musulmán y sigo la Sará de Mahoma. No olvides, Masrur, el afecto que entre los dos existe y guarda el pacto de amor y de fe. Por tu amor he cambiado de fe, pero mi gran pasión por ti siempre permanece oculta. Si has conservado nuestro amor, tal como lo guardan los seres generosos. Corre a nuestro lado sin retraso. A continuación escribió una carta en la que refería todo lo que el judío había hecho con ella desde el principio hasta el fin y en ella insertó los versos. Dobló la carta y se la entregó a la joven Ugub. Le dijo, guarda esta carta en tu bolsillo hasta que podamos enviarla a Masrur. Mientras hablaban llegó el judío. Al ver que estaban alegres les preguntó, veo que estáis contentas, es que habéis recibido alguna carta de vuestro amigo Masrur. Zainal Mabasif le replicó, contra ti no tenemos más auxilio que el de Dios, gloriado y ensalzado sea. Él es quien nos va a salvar de tu tiranía. Si no nos devuelves a nuestro país y a nuestra patria, mañana elevaremos pleito contra ti ante el gobernador y los jueces de esta ciudad. El judío preguntó, ¿y quién os ha librado de los grillos que teníais en los pies? No me va a quedar más remedio que el haceros grillos de diez ratl de peso y mandaros dar la vuelta a la ciudad. Ugub le replicó, sí. Dios quiere, todo lo que nos has preparado recaerá sobre ti. Del mismo modo como nos has alejado de nuestra patria, mañana te conduciremos ante el gobernador de la ciudad. Así continuaron hasta la llegada de la aurora. Entonces el judío se levantó y fue en busca del herrero para que le fabricase grillos. Por su parte Zainal Mabasif y su doncella se fueron al palacio del gobierno y entraron. Encontraron a los cuatro cadíes y los saludaron. Los cuatro les devolvieron el saludo. El cadí de los cadíes dijo a los que estaban a su alrededor, esta muchacha es un sol, todo aquel que la ve queda prendado de ella y se humilla ante su belleza y hermosura. El cadí mandó con ella cuatro nobles como mensajeros. Les dijo, tráedme a su ofensor a viva fuerza. Esto es lo que a ella se refiere. Y aquí lo que hace referencia al judío, una vez tuvo hechas las argollas, se marchó a su casa. No encontró a la joven y quedó perplejo. Mientras se encontraba en esta situación llegaron los mensajeros, se apoderaron de él, le dieron tremendos golpes y le arrastraron de bruces hasta llegar ante el cadí. Este, al verlo, le gritó a la cara, ¡ay de ti, enemigo de Dios! Has llegado hasta el punto de hacer esto y esto. Has alejado a esas personas de su país, les has robado sus riquezas y quieres que se conviertan al judaísmo. ¿Cómo te atreves a pedir a un musulmán que sea infiel? El judío replicó, ¡señor mío! Es mi esposa. Todos los jueces a la vez, al oír tales palabras, le gritaron, ¡estended este! Perro en el suelo. Golpeadle la cara con las sandalias y hacedlo del modo más doloroso posible. Su falta no tiene perdón. Le quitaron los vestidos de seda, le pusieron otros de pelo, le arrojaron al suelo, le arrancaron la barba y le golpearon en la cara con sus sandalias del modo más doloroso posible. Después le obligaron a montar en un asno con el rostro hacia atrás y ataron la cola del asno a su mano. Le hicieron recorrer la ciudad poniéndole en la picota en todos los barrios. Después le condujeron de nuevo ante el cadí, se encontraba terriblemente humillado. Los cuatro cadíes sentenciaron que tenían que cortarle las manos y los pies y después crucificarlo. El maldito quedó estupefacto ante tales palabras y perdió la razón. Dijo, señores cadíes, ¿qué es lo que queréis de mí? Di, esta joven no es mi esposa, mis bienes le pertenecen y yo la he ofendido y la he alejado de su patría. El judío lo confesó todo y levantaron el acta de prueba. Le quitaron sus bienes y se los entregaron a Zainal Mabasif, junto con el atestado. La joven se marchó, todos los que veían su belleza y hermosura quedaban perplejos. Cada uno de los jueces creía que ella terminaría perteneciéndole. Una vez en su casa preparó todo lo que necesitaba y esperó la llegada de la noche. Entonces tomó lo que tenía poco peso y mucho valor y se marchó junto con su doncella aprovechando las tinieblas. Viajaron sin cesar durante una distancia de tres días con sus noches. Esto es lo que hace referencia a Zainal Mabasif. He aquí lo que hace referencia a los cadíes. Una vez se hubo marchado la joven dieron orden de encarcelar al judío, su esposo. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 860, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que al día siguiente, por la mañana, los jueces y los testigos esperaban que acudiese Zainal Mabasif. Pero ésta no se presentó. Entonces, el juez ante quien ella había comparecido primero, dijo, hoy quiero salir fuera de la ciudad, pues tengo algo que hacer. Montó en su mula, tomó consigo un paje y empezó a recorrer todo lo largo y ancho de las calles de la ciudad en busca de Zainal Mabasif. Pero no pudo hallar ninguna noticia. Mientras se encontraba en esta situación tropezó con los restantes cadíes, pues cada uno de ellos creía ser el único en tener una cita con ella. Les preguntó la causa de que hubiesen montado a caballo y de que recorriesen las callejas de la ciudad. Le refirieron lo que le sucedía. Entonces se dio cuenta de que estaban en su misma situación y de que su problema era el suyo propio. Todos juntos se lanzaron en su busca, pero no encontraron ningún rastro, por lo cual cada uno de ellos se marchó enfermo a su casa y tuvo que meterse en la cama extenuado. Entonces el cadí de los cadíes se acordó del herrero y le mandó a buscar. Una vez le tuvo delante le dijo, herrero, ¿sabes algo de la joven sobre cuya pista nos pusiste? Por Dios, si no me das noticias te haré moler a latigazos. El herrero, al oír las palabras del cadí, recitó estos versos. Aquella que se ha enseñoreado de mi amor posee todas las bellezas, sin que le falte ni una. Mira como una gacela, huele como el ámbar, resplandece como el sol, se mueve como las ondas del estanque y se curva como la rama. A continuación el herrero siguió, señor mío. Desde el instante en que me marché de tu noble presencia no la he vuelto a ver, a pesar de que se ha enseñoreado de mi razón y de mi entendimiento y sólo sé hablar o pensar en ella. He ido a su domicilio y no la he encontrado ni hallado a nadie que me informara de lo que ha hecho. Parece ser como si se hubiese sumergido en las profundidades de las aguas o hubiese trepado al cielo. El cadí, al oír estas palabras, dejó escapar un sollozo y poco le faltó para perder la vida. Exclamó, por Dios. No teníamos ninguna necesidad de verla. El herrero se marchó y el cadí cayó encima de su cama y se puso enfermo de la consunción que experimentaba por ella. Lo mismo ocurrió a los testigos y los jueces restantes. Los médicos acudieron a visitarlos, pero ellos no tenían una enfermedad que necesitara médicos. Las gentes notables acudieron a ver al primer cadí. Le saludaron y le preguntaron por su salud. Suspiró y descubrió lo que celaba su pensamiento recitando estos versos. Basta de censuras. Tengo suficiente con el dolor de la enfermedad. Excusaba a un juez que sentencia entre las gentes. Que me perdone aquel que me censuraba por amor, que no me reprenda, pues la víctima de la pasión no es censurable. Fui juez y los hados me ayudaron con mi suerte y con mi pluma a escalar altos puestos. Hasta el momento en que fui herido por una flecha ante la cual no sirve el médico, la mirada de una muchacha que vino a derramar mi sangre. Como una musulmana que se queja de una injusticia, su boca presentaba una hilera de raras perlas engarzadas. Debajo del velo, que había descorrido, una luna llena brillaba en medio de las tinieblas nocturnas. Era un rostro resplandeciente, una boca cuya sonrisa mostraba prodigios, la belleza la comprendía desde la raya de la cabeza hasta los pies. Por Dios. Mis ojos no han visto jamás un rostro como el suyo entre las criaturas árabes o persas. Oh, qué bella promesa la que me hizo al decir, si prometo, cumplo, cadí de las gentes. Tal es mi situación y esta es la desgracia que me aflige. No me preguntéis por mi sufrimiento, gentes de buen consejo. El cadí, al terminar de recitar estos versos, rompió a llorar a lágrima viva. Sufrió un estertor y el alma abandonó su cuerpo. Al darse cuenta de lo ocurrido le lavaron, lo amortajaron, rezaron por él, lo enterraron y sobre su tumba escribieron estos versos. Aquel que yace en la tumba fue víctima del amado y de su apartamiento, pero tuvo todas las cualidades de los amantes. Entre los vivos fue un juez cuyas sentencias mantenían en la vaina la espada de los malhechores. Pero el amor sentenció contra él. Jamás, antes, hubo entre los hombres quien trátate con más deferencia al esclavo. Apiadándose de él se marcharon a visitar al segundo cadí. El médico le acompañaba. Pero encontraron que no tenía dolor o enfermedad que necesitase doctor. Le preguntaron cómo se encontraba y que le preocupaba. Les informó de lo que le sucedía. Entonces le reprendieron y censuraron por encontrarse así. Pero les contestó declamando estos versos. Me encuentro desahuciado, pero a personas como yo no se la censura. Me ha herido el dardo lanzado por la mano de un arquero. Acudió ante mí una mujer llamada Ubu, que cuenta el tiempo año tras año. La acompañaba un adolescente que tenía un rostro que sobrepujaba a la luna llena cuando brilla en medio de las tinieblas. Mientras se querellaba mostró sus bellezas, las lágrimas fluían de sus párpados. Escuché sus palabras, la miré y una boca sonriente me estenuó. Mi corazón se marchó con ella y me dejó rehén de mi pasión. Tal es mi historia, apiadaos de mí, nombrad cadí, en mi lugar, a mi hijo. A continuación sufrió un estertor y el alma se separó de su cuerpo. Lo prepararon, lo enterraron y se apiadaron de él. Fueron a ver al tercer cadí. Lo encontraron enfermo. Le sucedió lo mismo que al segundo. Lo mismo pasó con el cuarto. A todos los encontraron enfermos de amor. También los testigos habían enfermado de amor. Todo aquel que la había visto murió de amor, y si no murió vivió sufriendo el aguijón de la pasión. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 861, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de lo que hace referencia a Zainal Mabasif. Esta marchó rápidamente durante unos días y así recorrió una gran distancia. Ella y su esclava encontraron un convento junto al camino. En él vivía un superior que se llamaba Danis. Gobernaba a 40 monjes. Al ver la belleza de Zainal Mabasif le salió al encuentro y la invitó diciendo, descansad en nuestra casa durante diez días. Después seguí del viaje. Ella y su esclava se hospedaron en el convento. El superior, al ver su belleza y hermosura, perdió su propia fe, se enamoró de ella y empezó a enviarle monje tras monje para que la solicitasen. Pero todo aquel a quien enviaba quedaba enamorado de ella y la solicitaba para sí mismo. La joven se excusaba y se negaba. Danis la siguió enviando monje tras monje y así fueron a verla los 40. En cuanto la contemplaban se enamoraban de ella, la trataban galantemente y la solicitaban sin acordarse ni del nombre de Danis. Ella se negaba y les contestaba con malos modos. La paciencia del superior se acabó y al mismo tiempo la pasión se hizo más violenta. Se dijo, el autor de los proverbios dice, solo mis uñas rascan el cuerpo y mis pies me conducen al objeto de mis deseos. Se puso de pie, preparó una comida exquisita, la cogió con sus propias manos y fue a colocarla ante la joven. Aquel día era el noveno de los diez que había convenido con ella que duraría su estancia de reposo en el convento. Al dejar la comida ante la joven le dijo, honrame, en nombre de Dios. Es la mejor comida que tenemos. La joven alargó la mano y dijo, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Ella y su esclava empezaron a comer. Al terminar, el superior le dijo, señora mía, quiero recitarte unos versos. Recítalos. Empezó. Te has apoderado de mi corazón con tus miradas y tus mejillas, mi prosa y mis versos cantan tu amor. ¿Me dejarás abandonado, presa de amor, de pasión, sufriendo de querer incluso en sueños? No me abandones presa de inquietud, he plantado mis deberes con el convento para después del placer. Muchacha, has tenido por lícito, en el amor, derramar mi sangre, apiádate de mi situación y sé generosa con mis lamentos. Sein Almabasif, al oír estos versos, le replicó con este pareado. Oh, tú que buscas la unión amorosa. No te engañe la esperanza en lo que a mí respecta. Oh, hombre, desiste de tal petición. No hagas que el alma apetezca lo que no ha de poseer. Los deseos van junto con la muerte. El superior, al oír estos versos, regresó pensativo a su celda sin saber qué había de hacer para conseguirla. Pasó aquella noche en el peor de los estados. Al caer las tinieblas, Sein Almabasif dijo a su esclava, levántate y vámonos, pues no podemos hacer frente a cuarenta monjes, cada uno de los cuales me solicita para sí mismo. La esclava respondió, de mil amores. Montaron en sus caballos y salieron, de noche, por la puerta del convento. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 862, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que las muchachas salieron por la puerta del convento y corrieron sin cesar hasta encontrar una caravana en marcha. Se sumaron a ella, era una caravana de la ciudad en que había estado Sein Almabasif, Adén. Los viajeros habían oído referir la historia de la joven y sabían que los cadíes y los testigos habían muerto de amor por ella, teniendo que nombrar los habitantes de la ciudad otros jueces y otros testigos. Estos habían sacado de la prisión el marido. Sein Almabasif, al oír estas palabras se volvió a su criada y la preguntó, Ubuv. ¿No has oído esas palabras? Si los monjes, cuya regla les impide amar a las mujeres, se han enamorado de ti, ¿qué han de hacer los cadíes cuya fe dice que en el islam no existe el ascetismo? Marchemos con ellos hacia nuestra patría mientras podamos ocultar nuestra historia. Así continuaron su viaje rápidamente. Esto es lo que hace referencia a Sein Almabasif y a su criada. Y aquí lo que hace referencia a los monjes, al hacerse de día corrieron todos en busca de Sein Almabasif para saludarla, pero vieron que su habitación estaba vacía. La enfermedad hizo mella en sus entrañas. El primer monje desgarró sus vestidos y empezó a recitar estos versos. Amigos míos, venid. Dentro de poco me separaré de vosotros y me iré. En mis entrañas reside una enfermedad y un dolor y mi corazón muere por el suspiro del enamorado. Por una muchacha que vino a nuestra tierra y que era igual a la luna llena cuando aparece por el horizonte. Se marchó, pero me dejó víctima de su belleza, las flechas me alcanzaron en las partes vitales. El segundo monje recitó estos versos. Oh, tú, que al marcharte llevaste mi sangre. Ten piedad de quien has hecho desgraciado y concédele el favor de tu regreso. Marcharon y mi tranquilidad se fue en pos de ellos, se alejaron mientras la dulzura de sus palabras resonaba en mis oídos. Se fueron instalando, lejos, su morada, ojalá me concedáis el favor de presentaros en sueños. En el momento de partir me arrancaron mis entrañas, dejándome sumergido en mis lágrimas. El tercer monje recitó estos versos. Mi corazón, mis ojos y mis oídos reconstruyen vuestra imagen, mi corazón y todo mi ser os sirven de asilo. Vuestro recuerdo me es más dulce que la miel en la boca y corre, como el espíritu vital, entre mis costillas. Me habéis transformado, por consunción, en algo así como una astilla y me habéis ahogado en la pasión con mis lágrimas. Dejadme que os vea en sueños, tal vez refresquéis mis mejillas de los ardores del llanto. El cuarto monje recitó estos versos. La lengua ha enmudecido y apenas hablo de ti, el amor es mi sufrimiento y mi enfermedad. Oh, luna llena que resides en el cielo. Por ti crece mi amor y mi pasión. El quinto monje recitó estos versos. Amo a una luna de hermosas formas cuya esbelta cintura se queja de fatiga. Su saliva es como el mosto o el vino de calidad y sus pesadas nalgas constituyen la delicia de los humanos. El corazón se enciende de pasión y el amante cae muerto durante la noche. Las lágrimas resbalan sobre mi mejilla como la lluvia que corriese sobre la roja cornalina. El sexto monje recitó estos versos. Oh, tú, que con tu alejamiento me has herido de amor. Oh, rama de sauce cuya buena estrella se ha levantado. Me quejo ante ti por mi tristeza y mi pasión. Oh, tú, que me abrazas en el fuego de las rosas de tu mejilla. ¿Hay algún amor como el mío que me lleva a traicionar mis votos y a dejar de inclinarme y prosternarme? El séptimo monje recitó estos versos. Ha aprisionado mi corazón, dado vuelta a mis lágrimas, despertado mi amor y desgarrado mi paciencia. Qué amarga es la separación de ese ser de dulce apariencia. En el momento del encuentro azatea el corazón con sus flechas. Censor. Deja de criticarme y arrepiéntete del pasado. Tú no puedes ser verídico en los asuntos de amor. De este modo todos los monjes y ermitaños lloraron y recitaron versos. Su superior, Danis, lloró y gimió con fuerza al no tener medio de unirse con ella. Después declamó los siguientes versos. Perdí la paciencia el día en que se marchó mi amado, se apartó de mí quien era mi extremo deseo y mi amor. Oh, tú que conduces las literas. Azusa con cuidado a los animales, tal vez así me concedan la gracia de regresar a mi domicilio. El día de su marcha mis párpados se negaron al sueño, mis penas se renovaron, mis dulzuras cesaron. Me quejo a Dios por los sufrimientos que me causa su amor, ha extenuado mi cuerpo y ha destruido mi fuerza. Cuando los monjes perdieron la esperanza de que regresase, se pusieron de acuerdo en retratarla en un cuadro que conservaron hasta que se les presentó el destructor de las dulzuras. Esto es lo que se refiere a los monjes que vivían en el convento. Aquí lo que hace referencia a Zainal Mabasif, siguió viajando en busca de su amado masrur. Así, sin descansar, llegó a su casa, abrió la puerta y entró. Mandó llamar a su hermana Nassim. La hermana, al enterarse, se alegró muchísimo y le ofreció tapices y telas preciosas, cubrió la casa de alfombras, la adornó, corrió las cortinas ante la puerta, la aromatizó con aloe, incienso, ámar y almiscle de la mejor clase hasta impregnar todo el ambiente del modo más suave. A continuación, Zainal Mabasif se puso sus más preciosos vestidos y se engalanó de la manera más perfecta. Todo esto sucedía sin que masrur supiese que había regresado, al contrario, se encontraba completamente agobiado de pena y de tristeza. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 863, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que después, Zainal Mabasif se sentó para hablar con sus criadas, con aquellas que no la habían acompañado en el viaje. Les contó todo lo que le había sucedido desde el principio hasta el fin. Volviéndose a Ubu, le dio unos diremes y le mandó que se marchase y regresara con algo de comer para ella y sus esclavas. La doncella salió y regresó con los alimentos y bebidas que le habían pedido. Una vez hubieron terminado de comer y beber, Zainal Mabasif mandó a Ubu que fuese en busca de Masrur, averiguase dónde se encontraba y viese la situación en que se encontraba. Masrur no podía estarse quieto ni tener paciencia. Cuando la pena, la pasión, el amor y el desvarío le vencían, se consolaba recitando versos, yendo a su casa y besando las paredes. Un día, Masrur se dirigió al lugar en que se habían despedido y recitó estos magníficos versos. He ocultado lo que me sucede por su causa, pero es bien manifiesto. El sueño de mis ojos se ha transformado en insomnio. Cuando mi corazón fue esclavo del pensamiento, grité, oh, destino. Líbrame de tus cambios y no me atormentes. Mi vida se encuentra entre la pena y el peligro. Si el sultán del amor hubiese sido equitativo conmigo, el sueño no se hubiese apartado de mis ojos. Señores míos, tened piedad de un amante moribundo y lamentad la situación de quien fue el jefe de la gente y hoy se encuentra humillado. En la ley del amor, cuántos ricos se empobrecen. Los censores se cebaron en ti, pero yo no los escuché, cerré mis oídos y los ignoré. Guardé la promesa hecha a los que amo. Dijeron, amas a quien se marchó. Contesté, basta. Cuando se cumple el destino la vista está ciega. Entonces el joven regresó, llorando, a su casa. El sueño le venció. Durmiendo vio que Zainal Mabasif llegaba a su domicilio. Se despertó llorando y se marchó a la casa de Zainal Mabasif recitando estos versos. ¿Puedo olvidar a aquella que me hizo prisionero con su amor? Mi corazón está sobre un fuego más ardiente que la brasa. Me he enamorado de aquella que me hace quejar ante Dios por su lejanía, por el mudar mis noches y los sucesos de mi destino. Cuando nos reuniremos, oh, límite extremo del corazón y del deseo, y podré gozar, o luna llena, de nuestra unión. Recitó los últimos versos de la poesía mientras cruzaba por la calle de Zainal Mabasif. Aspiró su aroma penetrante, perdió la cabeza, el corazón marchó de su pecho, la pasión se apoderó de él y creció su desvarío. En ese momento Wub se dirigió hacia él para cumplir el encargo. Vio que se le acercaba desde el otro extremo del callejón. Al darse cuenta de que la muchacha iba en su busca experimentó una gran alegría. La joven lo saludó y le dio la buena nueva de la llegada de su señora, Zainal Mabasif. Le dijo, ella me ha ordenado que te buscara. Masrur experimentó una alegría sin igual. Wub lo acompañó hasta Zainal Mabasif. Esta, al verle, bajó de su estrado, la acogió bien, lo besó y lo abrazó, él también la estrechó entre sus brazos. Siguieron besándose y abrazándose hasta que cayeron desmayados. Permanecieron así largo rato por lo mucho que se querían y por la angustia que les había causado la separación. Al volver en sí del desmayo la joven mandó a su esclava Wub que le llevase una jarra llena de un sorbete azucarado y otra con un sorbete de limón. La joven le llevó todo lo que le había pedido. Comieron, bebieron y pasaron el tiempo hasta que llegó la noche. Se contaron lo que les había ocurrido desde el principio hasta el fin. Después la muchacha le explicó que se había convertido al islam. El muchacho se alegró y se convirtió también, lo mismo hicieron las restantes esclavas y todos se arrepintieron ante Dios, ensalzado sea. Al día siguiente por la mañana mandaron llamar al Cadi y a los testigos, les dijeron que la joven era viuda, que había cumplido el retiro y que quería casarse con Masrur. Escribieron el contrato matrimonial y vivieron en la más dulce de las vidas. Esto es lo que hace referencia a Zainal Mabasif y Masrur. He aquí lo que hace referencia al esposo judío. Una vez que la gente de la ciudad lo sacó de la prisión, se puso en viaje dirigiéndose a su país. Viajó sin descanso hasta llegar a tres días de distancia de la ciudad en que estaba Zainal Mabasif. Esta se enteró, llamó a su esclava Ubu y le dijo, ve al cementerio de los judíos, abre una tumba, planta a rayanes y rodea a los de agua. Si el judío se presenta y te pregunta por mí responde, mi señora murió de dolor por ti. Han transcurrido ya veinte días desde su muerte. Si te dice, muéstrame su tumba, condúcelo a la fosa y procura ingeniártelas para enterrarlo vivo, o ir es obedecer, replicó Ubu. Los novios se levantaron de la cama y escondieron ésta en una buhardilla. Zainal Mabasif se fue a casa de Marrur y permanecieron juntos, comiendo y bebiendo, durante los tres días. Esto es lo que a ellos se refiere. He aquí lo que hace referencia a su esposo, en cuanto llegó del viaje llamó a la puerta. Ubu preguntó, ¿quién hay en la puerta? Tu señor. Le abrió la puerta. El judío vio que las lágrimas le corrían por las mejillas. Le preguntó, ¿qué te hace llorar? ¿Dónde está tu señora? Ha muerto de dolor por ti. El judío, al oír estas palabras, quedó perplejo y rompió a llorar amargamente. Luego dijo, Ubu, ¿dónde está su tumba? Le acompañó al cementerio y le mostró la tumba que había abierto. Entonces, el judío reanudó su llanto y recitó este par de versos. Hay dos cosas por las que, si mis ojos derramaran lágrimas de sangre hasta casi desaparecer. No pagarían ni la décima parte de su valor, la flor de la juventud y la separación de los seres amados. Siguió llorando y recitó estos versos. Ah, qué pena. Mi cuerpo me traiciona y muero de dolor por encontrarme separado de mi amado. Ah, ¿qué es lo que me ha ocurrido lejos de él? Tengo el corazón desgarrado por obra de mis propias manos. Ojalá hubiese callado el secreto toda mi vida y no hubiese revelado la pena que agitaba mi corazón. Vivía en una vida feliz y tranquila, pero después quedé humillado y envilecido. Ubu, tú me has llenado de pena al informarme de la muerte de quien, prescindiendo de las demás criaturas, era mi sostén. Sein Alma Basif. Ojalá nunca hubiese existido la ruptura que me separa el alma del cuerpo. Me arrepiento por no haber cumplido el pacto y mi alma me censura por lo exagerado de mi resolución. Al terminar de recitar estos versos rompió a llorar y a quejarse. Galló desmayado. Mientras estaba sin sentido, Ubu le arrastró y le depositó, vivo pero sin conocimiento, en la tumba. Cerró ésta, regresó al lado de su señora y le informó de lo ocurrido. Sein Alma Basif se alegró muchísimo y recitó este par de versos. El destino había jurado que me causaría amarguras, pero asfaltado al juramento, oh, tiempo, paga el precio de la expiación. El censor ha muerto y tengo al lado aquel a quien amo. Vea el que la alegría y ciñete el vestido. Después se dedicaron a comer, a beber, a jugar y a distraerse hasta que les llegó el destructor de las dulzuras, el separador de los amigos, el que hace morir hombres y mujeres. Historia de Nuraldín y Marjam la cinturonera. Se cuenta que en lo antiguo del tiempo, en lo más remoto de las épocas y siglos pasados, vivió un comerciante egipcio llamado Tachaldín. Era uno de los mayores traficantes y de los más fieles indicados. Le gustaba visitar todos los países y tenía tendencia a recorrer campiñas, desiertos, llanuras, lugares abruptos e islas del mar en busca de diremes y dinares. Tenía esclavos y mamelucos, criados y esclavas. Había pasado peligros y afrontado calamidades capaces de hacer encanecer a los niños pequeños. Era el comerciante más rico de su tiempo, el que mejor hablaba, poseía caballos, mulos, camellos, dromedarios, sacos grandes y medianos, mercancías y riquezas, telas sin par, tejidos de homs, vestidos de balbeck, piezas de raso, trajes de mer, confecciones indias, botones de Bagdad, albornoces magrebíes, así como mamelucos turcos, criados avicinios, esclavas romanas y pajes egipcios. Los trapos que tapaban sus fardos eran de seda, pues poseía enormes riquezas. Era muy hermoso, de buenos andares, llamaba la atención tal y como dijo de el uno de sus descriptores. He visto un comerciante entre cuyos admiradores ardía la guerra. Preguntó, ¿por qué arma la gente ese alboroto? Contesté, por tus ojos, comerciante. Otro, que hizo una magnífica descripción, dijo en este sentido. Un comerciante nos ha visitado de buen talante, el corazón queda perplejo ante sus miradas. Me dijo, ¿qué es lo que te ha aturdido? Respondí, tus ojos, comerciante. Aquel mercader tenía un hijo varón que se llamaba Nuraldín. Este parecía ser la luna cuando brilla en la noche de su plenilunio, era de extraordinaria belleza y hermosura, gracioso talle y de armónicas proporciones. Cierto día el muchacho se sentó, como tenía por costumbre, en la tienda del padre para vender y comprar, tomar y dar. Los hijos de los demás comerciantes lo rodeaban y él, entre ellos, parecía ser la luna cuando brilla entre las estrellas, frente clara, mejillas sonrosadas, voz oscuro y cuerpo como el mármol. Tal como dijo de él el poeta. Un hermoso joven me ha dicho, descríbeme, tú eres experto en las descripciones. Respondí brevemente, todo lo que hay en ti es hermoso. O bien como dijo uno de sus descriptores. Tiene un lunar en la superficie de la mejilla que parece ser un punto de ámbar en una superficie de mármol. Sus miradas son espadas que gritan, al acometer al que desobedece en amor, Dios es grande. Los hijos de los comerciantes lo invitaron diciendo, señor mío Nuraldín, nos gustaría que hoy nos acompañases a visitar tal jardín. Les contestó, esperaba que pida consejo a mi padre. Yo no puedo marcharme sin su consentimiento. Mientras hablaban así llegó su padre, Tachaldín. El muchacho lo miró y le dijo, padre mío. Los hijos de los comerciantes me invitan para que los acompañe a visitar tal jardín, me lo permites. Sí, hijo mío. Le dio algún dinero y le dijo, ve con ellos. Los hijos de los comerciantes montaron en asnos y mulos. Nuraldín subió a una mula y los acompañó a un jardín en el que había cuanto podía apetecer al ánimo y distraer la vista. Estaba sólidamente construido, los muros eran altos y tenía una entrada de bóveda de cañón que parecía un salón, una puerta celeste que asemejaba a las del paraíso. El portero se llamaba Ridvan y encima había cien parras de uva de todos los colores, rojas como el coral, negras como las narices de los sudaneses, blancas como huevos de paloma. Había además ciruelas, granadas, peras, albaricoques y manzanas de todas las clases sueltas o aisladas. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 864, refirió, me he enterado, o rey feliz, de que había frutas, tal y como dijo el poeta. Uva cuyo gusto es el mismo del vino, el color negro es como el del cuervo. Aparece entre las hojas y la ves como si fuese las puntas de los dedos de las mujeres, libres de aleña. O como dijo también un poeta. Racimos que cuelgan de una rama y que se asemejan a mi cuerpo extenuado. Se parecen a la miel y al agua en un ánfora, tras haber sido ácido se transforma en vino. Después se dirigieron hacia las parras del jardín, descubrieron a Ridvan, el portero, que estaba sentado debajo de su sombra. Parecía ser el Ridvan que guarda el paraíso. En la puerta de entrada de la pérgola vieron escritos este par de versos. Riegue Dios un jardín del que cuelgan los racimos cuyo jugo abundante hace que se inclinen las ramas. Cuando el soplo del céfiro las hace bailar la lluvia las cuaja de perlas. En el interior de la pérgola vieron escritos este par de versos. Amigo, entra con nosotros en un jardín que aleja las penas del corazón. El céfiro tropieza con su propio faldón y la flor sonríe en el cáliz. En aquel jardín había árboles frutales de distintas especies, pájaros de todas clases y colores tales como palomas, ruiseñores, chorlitos, tórtolas y pichones que cantaban en sus ramas, ríos que llevaban agua corriente y en cuyas orillas crecían flores y frutos sabrosos. Tal y como de ellos dijo el poeta en este par de versos. El céfiro corre entre las ramas que se asemejan a una hermosa que tropieza con sus magníficas ropas. Sus riachuelos parecen espadas en el momento en que la mano de los caballeros las sacan de la vaina. O como ha dicho otro poeta, el río avanza hacia las ramas y refleja el cuerpo de éstas en su corazón. Hasta el punto de que el céfiro, cuando se da cuenta, tiene celos, corre hacia ellas y las aparta de su lado. Los árboles del jardín tenían dos especies de cada fruto, entre ellos había granadas que parecían pelotas de plata. Tal y como dijo, acertadamente, el poeta. Granadas de piel terza que parecen senos vírgenes cuando aparece el varón. Si las pelo aparecen granos como rubíes ante los que queda absorta la mente. Y como dijo el poeta. Redondo, muestra, a quien lo busca, un interior de rubíes rojos escondidos en un magnífico envoltorio. Es una granada, cuando la miras parece ser un seno virgen o una cúpula de mármol. Guarda en sí la curación y la salud del enfermo y sobre ella existe una tradición del profeta puro. Acerca de ella ha dicho Dios, grande es su majestad. Unas palabras certeras que figuran en el libro escrito. Había en aquel jardín unas manzanas azucaradas y almizcladas que dejaban perplejo a quien las miraba. Tal como dijo el poeta. Una manzana que tiene dos colores a la vez, los de las mejillas del amado y del amante están juntas. Brillan en la rama como los dos extremos de un prodigio, una oscura y la otra resplandeciente. Ambas se abrazan, al aparecer el sensor una se sonroja de vergüenza y la otra palidece de pasión. En aquel jardín había melocotones almendrados y alcanforados, unos de chilán y otros de antáf. Tal como dijo el poeta. El melocotón almendrado parece un amante al que la llegada del amado haya dejado perplejo. Lo que en sí encierra basta para describir al amante, pálido exteriormente y despedazado por dentro. Otro poeta ha dicho muy bien. Mira el melocotón, en sus flores hay jardines cuyo resplandor recrea la pupila. Cuando brotan las flores parecen estrellas. La rama brilla con ellas entre las hojas. En el mismo jardín había albaricoques, cerezas y uvas capaces de curar al enfermo de todos sus males, los higos de color entre rojo y verde colgaban de las ramas de tal modo que la vista y el entendimiento quedaban estupefactos. Tal y como dijo el poeta. Los higos que muestran rojo y verde entre las hojas del árbol parecen ser. Muchachos griegos plantados en lo alto del castillo que, caídas las tinieblas, montan la guardia. Que bien dijo otro. Bienvenidos los higos alineados en la bandeja. Parecen una mesa doblada que queda cerrada sin anillo. Que bien dijo otro. Dame un higo de buen sabor y bien vestido. Su aspecto externo da noticia del interior. Cuando lo pruebas da aroma de camomila y gusto de azúcar. Si los colocas en el plato parecen ser bolas hechas de seda verde. Que bien dijo otro. Cuando ya me había acostumbrado a comer higos prescindiendo de los demás frutos me preguntaron. ¿Por qué prefieres los higos? Les contesté. Unos prefieren los higos y otros el psicómoro. Que bien dijo otro. Los higos me gustan más que los restantes frutos cuando, maduros ya, se pliegan a la rama. Parece que sea una zeta que, cuando la nube derrama la lluvia, deja escapar lágrimas por temor de Dios. En aquel jardín había peras del Sinaí, de Alepo y de Grecia, formando grupos o aisladas. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 865, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que había peras cuyos colores, que iban del amarillo al verde, dejaban admirados a cuantos los veían. Tal y como dijo el poeta. Que te sienten bien las peras cuyo color es el de un amante muy pálido. Parecen ser vírgenes que están en su habitación y se han cubierto con el velo. Había en aquel jardín ciruelas sultaníes con colores distintos que iban desde el amarillo al rojo. Tal y como dijo el poeta. Las ciruelas que están en el jardín y que se han recubierto con sangre de dragón parecen ser. Avellanas de oro amarillo cuya superficie se hubiese recubierto con sangre. Había en aquel jardín almendras verdes muy dulces que parecían ser meollo de palma, su carne estaba recubierta por tres membranas que constituían una de las obras del rey generoso, tal y como dijo el poeta. Tres membranas sobre la carne fresca, por obra del señor tienen distinta forma. Noche y día amenaza la muerte sin que el prisionero tenga la menor culpa. ¿Qué bien dijo otro? ¿Es que no ves la almendra cuando la arranca la mano del recolector de la rama? Las cáscaras nos muestran el corazón, parece una perla en el interior de la concha. ¿Qué bien dijo otro? ¡Qué hermosura de almendra verde más pequeña que el contenido de la mano! Parece como si sus pelillos fuesen el bozo que nace en el rostro del adolescente. Su cauce, amigo mío, es doble o sencillo. Como si fuesen perlas escondidas en el interior de una esmeralda. ¡Qué bien dijo otro! Mis ojos no han visto jamás nada tan hermoso como la almendra cuando aparecen sus flores. La cabeza se enciende de cabellos grises mientras se vuelve verde el bozo. En aquel jardín había frutos de loto de múltiples colores formando grupo o bien separados. Uno de sus descriptores dijo estos versos. Observa el loto, que se alinea en las ramas, parece ser magníficos melocotones que brillan en el árbol. Su color amarillo parece, ante los ojos de quien los mira, campanillas que se hayan teñido de rojo. ¡Qué bien dijo otro! El árbol de loto presenta cada día más encantos. Como si sus flores, los lotos, cuando se muestran ante los ojos, fuesen campanillas de oro colgadas de las ramas. En aquel jardín también había naranjos parecidos al naranjalán, tal y como dijo el poeta enamorado. Fruto encarnado, del tamaño de una mano, que por fuera parece de fuego y por dentro de nieve. Lo curioso es que la nieve no se funda con tanto fuego y que el fuego carezca de llamas. ¡Qué bien dijo otro! Cuando se mira fijamente a los naranjales, parece que sus frutos sean mejillas de mujer, cubiertas de galas en día de fiesta y vestidas de seda. ¡Qué bien dijo otro! Cuando sopla la brisa en las colinas de naranjales y sus ramas se balancean parecen. Mejillas hermosísimas a cuyo encuentro salen, en el momento del saludo, otras mejillas. ¡Qué bien dijo otro! Era una gacela. Le dijimos, descríbenos este jardín y sus naranjales. Me contestó, vuestro jardín es como mi rostro, quien recoge naranjas cosecha fuego. Tenía aquel jardín unas toronjas del mismo color amarillo, estaban colocadas en lo alto y pendían de las ramas como si fuesen barras de oro. Acerca de ellas dijo el poeta apasionado. ¿No ves la rama con las toronjas en flor? Inclinándose por el peso hace temer su fin. Cuando sopla el céfiro parece como si la rama agitase varitas de oro. También tenía aquel jardín limones grandes que colgaban de las ramas como si fuesen pechos de mujeres vírgenes, bellas cualgacelas, eran muy apetitosos. ¡Qué bien dijo el poeta! ¿Cuántos limones he visto en las ramas del jardín que parecen el talle de una persona? Cuando el viento los curva se inclinan como pelota de oro en pala de esmeralda. También tenía aquel jardín limones de aroma penetrante que parecían huevos de gallina, su color amarillo constituía el adorno de las cosechas y su olor placía al cosechero tal y como dijo uno de sus descriptores. ¿No ves el limón que cuando se muestra conquista la vista con su brillo? Parecen huevos de gallina a los que una mano haya recubierto de azafrán. En aquel jardín había toda clase de frutos, arrayanes y plantas, flores como el jazmín, la aleña, la pimienta, espigas ambarinas, rosas de toda clase, zaragatona, mirto y toda clase de flores. Aquel jardín no tenía igual y parecía un trozo del paraíso. Si entraba en el un enfermo salía de allí como un león furioso, no había lengua capaz de describirlo dados los muchos prodigios y maravillas que contenía y que solo se encuentran en el Edén. ¿Y cómo no iba a ser así si su portero se llamaba Ridvan? Pero, entre los dos sitios hay diferencia. Los hijos de los comerciantes recorrieron el jardín y después se sentaron debajo de uno de sus pabellones y colocaron a Nura Aldín en el centro. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 866, refirió. Me he enterado, o rey feliz, de que colocaron a Nura Aldín en el centro, encima de un tapete de cuero bordado en oro y colocado encima de un cojín relleno de plumas de avestruz, redondo, cubierto de armiño. Le ofrecieron un abanico de plumas de avestruz en que estaban escritos este par de versos. Un abanico de olor perfumado recuerda la época feliz. Y en cada momento lleva su aroma al rostro de un muchacho libre y generoso. Aquellos muchachos se quitaron los turbantes y los vestidos y se sentaron a hablar, a entretenerse y a decirse palabras amables. Todos contemplaban a Nura Aldín y examinaban su belleza y hermosura. Al cabo de un rato de estar tranquilos, apareció un criado llevando en la cabeza una mesa de comida que contenía platos de porcelana china y de cristal. Y esto porque uno de los hijos de los comerciantes lo había pedido a sus familiares antes de marcharse al jardín. La mesa contenía toda clase de animales que andan, vuelan o nadan en los mares, tales como perdices y codornices, pichones, corderos y peces finos. Colocó la mesa ante ellos, se acercaron y comieron según el apetito que tenían. Al terminar retiraron la mesa, se lavaron las manos con agua pura y jabón almizclado. Después secaron sus manos con toallas tejidas con seda y lino. A Nura Aldín le ofrecieron una toalla bordada con oro rojo. Se secó las manos. Sirvieron el café y cada uno de ellos bebió el que le apetecía. A continuación se sentaron para hablar. Entonces el jardinero se alejó para regresar con un cesto lleno de rosas. Preguntó, señores míos. ¿Qué decís de estas flores? Uno de los muchachos replicó, no hay inconveniente en aceptarlas, en especial las rosas no serán rechazadas. Sí, pero tenemos por costumbre el no dar las rosas más que a cambio de una tertulia. Quien quiera cogerlas debe recitar algún verso que corresponda al momento presente. Los hijos de los comerciantes eran diez. Uno de ellos dijo, dámelas y te recitaré lo que hace al caso. El jardinero le entregó un ramillete de rosas. Lo cogió y recitó estos versos. Apreció la rosa, pues no cansa. Todas las flores forman un ejército del que ella es el comandante en jefe. Cuando se ausenta todas se enorgullecen y discuten, pero cuando vuelve, se humillan. Entregó un ramillete de rosas al segundo, éste las cogió y recitó este par de versos. Señor mío, toma una rosa cuyo olor te recuerda el almiscle. Parece una esbelta muchacha que se ha cubierto la cabeza con sus pétalos porque la veía el amante. Entregó un ramillete de rosas al tercero, éste las cogió y recitó este par de versos. Preciosa rosa que alegra el corazón de quien la ve. Su olor parece el del ámbar gris. El talle la ha abrazado cariñosamente con sus propias hojas del mismo modo que quien presta su boca al beso. Entregó un ramillete de rosas al cuarto, éste las cogió y recitó este par de versos. ¿No ves el rosal que muestra maravillas engarzadas en sus ramas? Parecen jacintos que cercan las esmeraldas que contienen incrustaciones de oro. Entregó un ramillete de rosas al quinto, éste lo cogió y recitó este par de versos. Las soportan tallos de esmeralda cuyos frutos son lingotes de oro puro. La gota que cae encima de sus pétalos parece ser una lágrima vertida por los párpados. Entregó un ramillete de rosas al sexto, éste lo cogió y recitó este par de versos. Rosa. Reúnes en ti prodigiosa belleza. Dios ha depositado en ti sutiles secretos. Parece ser la mejilla del amado a la que, el amante, en el momento de la unión, ha punteado con un dinar. Entregó un ramillete al séptimo, éste lo cogió y recitó este par de versos. Dije a la rosa, tus espinas hieren instantáneamente a todo aquel que te acaricia. Me contestó, todas las flores constituyen mi ejército. Yo soy su jefe y la espina mi arma. Entregó un ramillete de rosas al octavo, éste lo cogió y recitó este par de versos. Guarde Dios la rosa amarilla fresca y resplandeciente como el oro, y la bella rama en la que ha florecido y que soporta pequeños soles. Entregó un ramillete de rosas al noveno, éste lo cogió y recitó este par de versos. Los arbustos de rosas amarillas renuevan la pasión en el corazón del enamorado. Prodigio es que el rosal, regado con agua como la plata, de frutos de oro. Entregó un ramillete de rosas al décimo, éste lo cogió y recitó este par de versos. ¿No ves el ejército de las rosas que resplandece, amarillo y rojo, en el avance? Las rosas con sus espinas parecen flechas de esmeralda tras un escudo de oro. Cuando les hubo distribuido las rosas, el jardinero les presentó el servicio del vino. Colocó ante ellos una jarra de porcelana con dibujos de oro rojo y recitó este par de versos. La aurora anuncia la luz, escancia el vino viejo que hace del cuerdo un loco. No sé, tal es su transparencia, si está dentro de la copa o la copa está dentro de él. El jardinero llenó la copa, bebió y así fue girando en ruedo hasta llegar a Nur Aldín, hijo del comerciante Tachaldín. El jardinero llenó la copa y se la entregó. El muchacho le dijo, sabe que ignoro lo que es eso y que no he bebido jamás, ya que el hacerlo constituye un gran pecado y está prohibido en el libro del Señor Todopoderoso. El jardinero replicó, señor mío, Nur Aldín. Si te abstienes de beberlo. Por el mero hecho de que es pecado, debes recordar que Dios, gloriado y ensalzado sea, es generoso, clemente, indulgente y misericordioso, que perdona las mayores faltas y que su indulgencia abarca todas las cosas. El tenga piedad del poeta que dijo, sé como quiera ser, pues Dios es generoso, no hay ningún mal en que cometas pecados. Excepción hecha de dos, el asociar a Dios otros dioses y el causar daño al prójimo. Uno de los hijos de los comerciantes dijo, te conjuro, por mi vida, señor mío Nur Aldín, a que bebas esta copa. Otro lo invitó jurando que repudiaría a su mujer y otro se le plantó delante. Nur Aldín se avergonzó, cogió la copa que le ofrecía el jardinero y tomó un sorbo que escupió enseguida diciendo, es amargo. El jardinero le replicó, señor mío Nur Aldín. Si no fuese amargo no tendría estas virtudes, es que no sabes que si se toma una cosa dulce, por vía de medicina, parece ser que es amarga. Este vino tiene muchas propiedades y entre ellas se cuentan, el que hace digerir bien, disipa la pena y la congoja, suprime los vientos, limpia la sangre, purifica el color, vigoriza el cuerpo, del cobarde hace un valiente y acrece el apetito sexual del hombre, que largo sería si tuviésemos que citar todas sus virtudes. Un poeta ha dicho, hemos bebido y el perdón de Dios nos llega por todas partes, he curado mis dolencias sorbiendo de la copa. Sé el pecado que es y sólo me ha extraviado las palabras de Dios, en él hay ventajas para los hombres. En aquel mismo momento el jardinero se puso de pie, abrió una de las habitaciones del pabellón, sacó un pan de azúcar refinado, partió un buen pedazo y lo colocó en la copa de Nur Aldín. Le dijo, señor mío, temías beber el vino por lo amargo que estaba, pero puedes beberlo ahora pues está dulce. El muchacho cogió la copa y la vació, se la llenó de nuevo uno de los hijos de los comerciantes y le dijo, señor mío Nur Aldín, soy tu esclavo. Otro le dijo, y yo soy tu criado. El tercero le dijo, bébela en mi honor. El cuarto exclamó, te conjuro por Dios, señor Nur Aldín, bebe a mi salud. Los restantes sobraron de modo parecido con el joven y así le hicieron beber diez copas, una por cada uno de ellos. El vientre de Nur Aldín estaba virgen de vino, no lo había bebido jamás hasta entonces, razón por la cual sus vapores se le subieron a la cabeza y se emborrachó de mala manera. Se puso de pie, pero tenía la lengua pesada y apenas podía articular una palabra. Dijo, compañeros, por Dios, sois hermosos y vuestras palabras son hermosas. Pero es necesario complacer al oído pues beber sin satisfacer a ese sentido carece de razón tal y como dijo el poeta en este par de versos. Haz girar la copa entre grandes y pequeños y cógela de la mano de la luna resplandeciente. No beba sin música, pues he visto que hasta los caballos beben al son del pífano. Entonces, se incorporó el dueño del jardín, montó en una de las mullas que pertenecían a los hijos de los comerciantes y se marchó. Regresó acompañado por una muchacha egipcia que parecía ser una aloe fresca, pura plata o un dinar que estuviese en una vasija o una gacela en la campiña, su rastro avergonzaba al del sol de la mañana, tenía ojos encantadores y unas cejas que parecían arcos curvados, mejillas sonrosadas, dientes como perlas, labios de azúcar, ojos lánguidos, senos eburneos, dientes sutil con pliegues recónditos, nalgas como cojines rellenos, dos muslos que parecían columnas sirias y entre ellos había una. Bolsita dentro de un envoltorio de tela. Tal y como dijo el poeta en estos versos. Si ella se presentase a los idólatras, tomarían su rostro como dios y prescindirían de los ídolos. Si ella se mostrase, en oriente, a un monje, éste dejaría de dirigirse a oriente para volverse hacia occidente. Si escupiese en el mar, y eso que el mar es amargo, sus aguas se volverían dulces gracias a su saliva. Otro recitó estos versos. Más brillante que la luna, con ojos negros, se ha mostrado como una gacela dispuesta a cazar cachorros de león. La noche de sus trenzas la ha levantado una casa de cabellos que no necesita pivotes para cerrarse. El fuego de la rosa de sus mejillas solo se alimenta de corazones derretidos y de entrañas. Si la viesen las hermosas de la época se pondrían en pie y dirían, la palma corresponde a la que viene. Que bien ha dicho un poeta. Tres cosas la impiden venir a visitarnos por temor del espía y el miedo del envidioso enfadado. La luz de su frente, el tintineo de las joyas y el perfume de ámbar que exhalan sus miembros. Puede tapar la frente con la manga y quitarse las joyas pero, ¿cómo podrá suprimir su fragancia? Esa muchacha era como la luna cuando aparece en la catorceava noche, llevaba puesta una túnica azul, un velo verde cubría su radiante frente, dejaba aturdido el entendimiento y perplejos a aquellos que piensan. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 867, refirió, me he enterado, o rey feliz, de que el jardinero condujo a la adolescente que hemos descrito y que era extraordinariamente bella y hermosa, de esbelta estatura y bien proporcionada. Tal y como aludió el poeta. Se ha presentado vestida de azul lapislázuli, color del cielo. En esos vestidos he reconocido la luna de verano en las noches de invierno. Que bien dijo otro poeta. Llegó velada y le dije, descubre tu rostro, luna resplandeciente y brillante. Replicó, temo deshonrarme. Le dije, habla poco. Que el transcurso de los días no te asuste. Levantó, de encima de sus mejillas, el velo de la hermosura y el cristal caía sobre la perla. De tanto como la quería me decidí a matarla con el fin de que fuese mi acreedor en el día de la resurrección. Y que fuésemos, el día del juicio, los primeros amantes que se querellacen ante el sumo señor. Para poder decir, prolonga nuestro juicio y así seguiré gozando de la visión de la amada. El joven dueño del jardín dijo a la adolescente, sabe, señora de las bellas y de todos los astros que brillan, que te hemos traído a este lugar para que entretengas a este hermoso muchacho, nuestro señor Nuraldín, pues jamás, hasta hoy, ha venido a nuestra casa. Le replicó, si me lo hubieses dicho hubiera traído todo lo que poseo. Señora mía, voy a buscártelo y regreso. Haz lo que bien te parezca. Dame una señal. La muchacha le entregó un pañuelo. Entonces se marchó enseguida, estuvo ausente una hora y regresó con una bolsa de seda de raso verde con dos lazos de oro. La adolescente lo cogió, lo desató y la vació, salieron 32 pedazos de madera, montó unos encima de otros, macho sobre hembra y hembra sobre macho, se descubrió las muñecas, los montó y construyó un magnífico laud liso de tipo indio. Se inclinó sobre el como la madre se dobla sobre el hijo y le pulsó con las yemas de sus dedos. El laud resonó y gimió por las antiguas moradas recordando las aguas que las habían regado, la tierra en que había germinado y crecido, los leñadores que lo habían cortado, los barnizadores que lo habían preparado, los comerciantes que lo habían exportado y los buques que lo habían transportado. Chilló, gritó y gimió como si la muchacha le hubiese preguntado todo eso y él contestase, de acuerdo con las circunstancias, recitando los siguientes versos. Era un tronco que servía de refugio a los ruiseñores, tenía afición por ellos y mi rama era verde. Cantaban en mi copa y yo comprendía sus trinos, pero estos fueron causa de que mi secreto fuese conocido. Sin culpa alguna por mi parte, el leñador me derribó al suelo y me transformó, como me ves, en un madero delgado. Por las pulsaciones que yo soporto dicen que soy una víctima paciente entre las criaturas. Por esto todo comensal que oye mi canto se embeleza y embriaga. El Señor ha hecho que sus corazones tengan compasión de mí, por encima de todos los pechos, paso yo. Las más hermosas abrazan mi talle y lo mismo hace la gacela flexible con mirada de Uri. Que Dios no separe de nosotros a los enamorados. Que no exista ningún amado que se separe y se aleje. La adolescente cayó un momento. Después apoyó el laud contra su seno como la madre que se reclina sobre su hijo y tocó una serie de tonadas para volver a recoger la primera y cantar estos versos. Si ellos volviesen hacia el enamorado o le visitasen, pronto quedaría libre de sus graves preocupaciones. ¿Cuántos ruiseñores cantan sobre las ramas como si fuesen enamorados que están lejos de la morada? Levántate. Despierta. Las noches de la unión están iluminadas por la luna. Parece que sean auroras por la alegría que dan. Hoy no se fijan en nosotros los envidiosos y las cuerdas nos invitan al placer. ¿No ves las cuatro delicias que hoy se han reunido? ¿El mirto y la rosa, el alelí y la anémona? Hoy se han juntado cuatro cosas bajo la mirada, el amante, el amigo, la bebida y el dinar. Disfruta, según tu destino, en este mundo pues sus dulzuras son perecederas y solo quedan tradiciones y relatos. Nur Aldín al oír estos versos de la adolescente la miró con ojos de amante y de tanta pasión como sentía apenas pudo contenerse. La muchacha se encontraba en idénticas circunstancias, pues después de haber examinado a todos los hijos de los comerciantes allí reunidos y a Nur Aldín había visto que éste era como una luna entre las estrellas, que tenía dulces palabras, coqueto, desbelto talle, resplandeciente, hermoso, más ligero que el céfiro, más suave que el cesnín. Tal y como se dice en estos versos. Juro por sus mejillas, por el nombre de su boca, por las flechas que dispara con sus gracias. Por la delicadeza de su cuello, por los dardos de su mirada, por la nitidez de su frente, por lo negro de sus cabellos. Por los escorpiones que avanzan por sus aladares y que se apresuran a matar al amado con su desvío. Por la rosa de sus mejillas y el mirto de su gozo, por el coral de su sonrisa y las perlas de su boca. Por la rama esbelta de su cintura adornada con frutos de granada que adornan el pecho. Por sus nalgas tiernas cuando se mueve o está en reposo, por lo estrecho de su talle. Por la seda que viste, por su propia ligereza, por toda la belleza que contiene su ser. Juro por el aroma de almiscle que exhala su aliento y la brisa que lo difunde por doquier. El sol resplandeciente vale menos que ella y la luna increciente es sólo un recorte de su uña. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 868, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que Nur Aldín, al oír las palabras y los versos de esa adolescente, quedó admirado de lo hermosos que eran. La embriaguez le venció y empezó a alabarla diciendo. La tocadora de la UD se inclinó hacia nosotros, dada la embriaguez del vino. Las cuerdas dijeron, Dios nos ha concedido el don de la palabra. Apenas acabó Nur Aldín de pronunciar estas palabras y de recitar esta composición, la adolescente clavó en él una mirada amorosa que aumentó el amor y la pasión que el joven sentía. La muchacha estaba admirada de la belleza, hermosura, esbeltez detalle y bellas proporciones de Nur Aldín. No pudiéndose contenerse abrazó por segunda vez al laúd y recitó estos versos. Me censuran porque le miro, pero él me rehúye a pesar de que mi alma está en sus manos. Me aleja cuando sabe que está en mi corazón, parece como si Dios se lo hubiese revelado. He dibujado su imagen en la palma de mi mano y he dicho a mis ojos, llorad encima. Mis ojos jamás vieron uno igual y mi corazón, a su lado, no sabe tener paciencia. Corazón, te arrancaré de mi pecho, pues tú eres uno de quienes me lo envidian. Si digo, corazón, ten paciencia, mi corazón sigue inclinándose por él. Cuando la joven terminó de recitar estos versos, Nur Aldín estaba impresionado por la hermosura de la composición, la elocuencia de sus palabras, la elegancia de su dicción y la facundia de su lengua. La pasión, desvarío y amor le hicieron perder la razón, fue incapaz de esperar ni un instante, se inclinó hacia ella y la estrechó contra su pecho. La joven se pegó a él y se le entregó por completo besándole entre los ojos, él la besó en la boca y, después de estrecharla por la cintura, empezó a jugar con ella, besándola, como si fuesen un par de palomos que se dan el pico, la muchacha le correspondía del mismo modo. Los allí reunidos, sintiéndose incómodos, se pusieron de pie. Nur Aldín se avergonzó y retiró de ella las manos. La muchacha, entonces, tomó el laud, tocó numerosas melodías y, volviendo a la primera, recitó estos versos. Es una luna que, cuando se inclina, desenvaina de sus párpados la afilada. Espada y, cuando mira, toma a burla la gacela. Es un rey cuyos prodigiosos encantos le sirven de ejército y que, en el momento del combate, utiliza su estatura como lanza. Si la extenuación del talle estuviera en su corazón no sería dura ni cruel con quien ama. Cuán duro es su corazón y cuán delicado es su talle. ¿Por qué no será al revés? O tú que censuras el amor en que la tengo. Quédate con su belleza eterna, yo me contento con la perecedera. Cuando Nur Aldín hubo oído sus dulces palabras y exquisito de su música, quedó maravillado y se prendó de ella. No pudiendo contenerse recitó estos versos. La he retenido hasta estar alto el sol de la mañana, el amor que irradia me abraza el corazón. ¿Qué la impide saludarme con un gesto, con la extremidad de los dedos o guiñando los ojos? El calumniador vio su rostro y perplejo ante los encantos que irradiaba su belleza, dijo. ¿Es esta la que amas perdidamente de pasión? Tienes disculpa. Repliqué, esa es. Me aceteó intencionadamente con una mirada y no se ha apiadado de mi situación, ni de mi abatimiento, ni de mi malestar, ni de mi enajenación. Con el corazón arrobado, apasionado, gimo y lloro a todo lo largo del día y de la noche. Cuando Nur Aldín hubo terminado de recitar estos versos, la adolescente quedó boquiabierta de su elocuencia y de la delicadeza de sus palabras. Tomó el laud, tocó diversos movimientos y volviendo a la primera melodía recitó estos versos. Por tu cara, vida de las almas. No me alejaré de ti tenga que desesperar o no. Si tú me eres cruel, tu imagen acude ante mí, si te pierdo de vista, tu recuerdo es mi compañero. Oh, tú que has alterado mi mirada. Sabes que nunca, fuera de tu amor, me he sentido feliz. Tus mejillas son rosas, tu saliva es vino, porque no me las has ofrecido en esta reunión. Nur Aldín quedó impresionado del modo emocionante con que recitaba la muchacha. Quedó estupefacto y le contestó con estos versos. Desveló su rostro cual sol en medio de la noche para eclipsar a la luna llena que estaba en el horizonte. Mostró, ante los ojos de la aurora, su trenza, para preservar la raya con la penumbra. Recoge el fluir de mis lágrimas engarzadas cual cadenas y haz que te cuenten la historia de amor del modo más breve. ¿Cuántas veces he dicho a una lanzadora de dardos, ve con cuidado con tus dardos, pues mi corazón está partido? Si mis lágrimas son como la corriente del Nilo, tu amor tiene relación con la tierra de Malak. Contestó, trae todas tus cosas. Repliqué, cógelas. Dijo, y también el sueño. Repliqué, cógelo de mis pupilas. El corazón de la adolescente, al oír las dulces palabras de Nur Aldín y su estupenda elocuencia, empezó a palpitar y quedó conmovido. El amor ocupó las entretelas de su corazón y le estrechó contra su pecho y empezó a besarle del mismo modo como el palomo da el pico a la paloma. El muchacho también la besaba, pero el mérito corresponde al que empieza. Cuando hubieron terminado de besarse, la joven cogió el laud y recitó estos versos. Hay de él y hay de mí por los reproches de quien me censura. Me quejaré a él o les pondré mi nerviosidad. Oh, tú, que me rehúyes. No pensé que llegara a merecer tu desprecio, amándote, mientras tú me perteneces. He tratado injustamente a los amantes apasionados y por ti he ofrecido mi humillación a quien te censuraba. Ayer criticaba a los que amaban y hoy encuentro disculpa para todo amante apasionado. Si tu separación me ha causado pena, invoco a Dios con tu nombre, oh, Ali. Una vez hubo terminado de recitar estos versos, la adolescente recitó este par. Los enamorados dicen, si no nos escancia su saliva o el vino de su boca. Rogamos al Señor de los mundos que nos escuche y todos diremos, oh, Ali. Nuraldin, al oír estas palabras, verso y poesía de la adolescente, quedó admirado de su elocuencia y le dio las gracias por su seductora gentileza. La joven, al oír los elogios que le hacía Nuraldin, se puso enseguida de pie, se quitó todos los vestidos y pulseras que llevaba puestos, se lo arrancó, se sentó sobre sus rodillas y le besó entre los ojos y en las lunares de sus mejillas, le hizo ofrenda de todo aquello. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 869, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que la joven le hizo ofrenda de todo aquello que tenía y le dijo, sabe, amigo de mi corazón, que el regalo es siempre proporcionado a quien lo hace. Nuraldin lo aceptó y después se lo devolvió, la besó en la boca, en las mejillas y en los ojos. Cuando todo se hubo terminado, y no hay nada que dure si no es el viviente, el subsistente, el que conserva la vida al pavó y al búho, Nuraldin se retiró de la reunión, se puso en pie. La adolescente le dijo, ¿a dónde vas, señor? A casa de mi padre. Los hijos de los comerciantes le rogaron que pasase la noche allí, pero él se negó, montó en la mula y anduvo sin parar hasta llegar a casa de su padre. Su madre le salió a recibir y le dijo, hijo mío, ¿cuál es la causa de que hayas estado ausente hasta ahora? Por Dios, tu ausencia nos ha hecho estar intranquilos a mí y a tu padre. Estábamos preocupados. La madre se acercó para besarle en la boca y percibió el olor del vino. Le dijo, después de haber rezado y hecho tus devociones te pones a beber vino y a desobedecer a quien es dueño de todas las criaturas y del destino. Mientras hablaban llegó el padre. Nuraldin se estiró en la cama y se durmió. Aquel preguntó, ¿qué le ocurre al chico para estar así? La madre contestó, parece ser que el aire del jardín le ha causado dolor de cabeza. El padre se acercó para preguntarle que le dolía y saludarlo. Percibió el olor del vino. Ese comerciante, llamado Tachaldín, no era partidario de beber vino. Le increpó, ¡ay de ti, hijo mío! Es que tu necedad llega hasta el extremo de beber vino. El muchacho, borracho, al oír estas palabras levantó la mano y lo abofeteó. El destino tenía dispuesto que dicha bofetada cayese sobre el ojo derecho del padre, el cual se desprendió de su sitio y resbaló por la mejilla. El padre cayó desmayado al suelo y permaneció así un rato. Lo rociaron con agua de rosas y cuando volvió en sí quiso dar una paliza al muchacho. La madre lo impidió y el padre juró que repudiaría a su mujer si al día siguiente no hacía cortar la mano diestra del muchacho. El pecho de la madre quedó oprimido al oír las palabras de su marido y temió que ocurriese algo a su hijo. Procuró calmar y tranquilizar al padre hasta que el sueño le venció. La mujer esperó a que saliese la luna y fue en busca de su hijo cuya borrachera había ya desaparecido. Le dijo, Nur al-Din, ¿qué es esa fea acción que has realizado con tu padre? ¿Qué es lo que he hecho a mi padre? Le has dado una bofetada en el ojo derecho y este ha resbalado por su mejilla. Ha jurado, por el repudio, que mañana te ha de hacer cortar la mano derecha. Nur al-Din se arrepintió de lo hecho cuando ya de nada le servía el arrepentimiento. La madre siguió, hijo mío. Este arrepentimiento no te sirve de nada. Necesitas levantarte ahora mismo y huir en busca de tu salvación, sal y escóndete hasta llegar junto a uno de tus compañeros y espera a que Dios decida. Él hace que una situación suceda a otra. Su madre abrió el cofre en que estaba el dinero y sacó una bolsa que contenía cien dinares. Le dijo, hijo mío, toma estos dinares y atiende con ellos tus necesidades. Cuando se te terminen las que me informen para que te pueda enviar más. Cuando me los hagas pedir aprovecha para darme, confidencialmente, noticias tuyas. Tal vez Dios te conceda alguna escapatoria y regreses a tu casa. La madre se despidió de él llorando del modo más amargo. Nur al-Din cogió la bolsa con los dinares que le daba su madre y se dispuso a salir. En aquel momento vio una bolsa muy grande que su madre había olvidado al lado del cofre y que contenía mil dinares. El joven la cogió. Se ató las dos bolsas a la cintura y salió a la calle dirigiéndose, antes de que apareciese la aurora, hacia Bulac. Al amanecer, a la hora en que se levantan todas las criaturas proclamando la unidad del rey todopoderoso saliendo cada uno de su casa para ir a obtener lo que Dios le concede, llegó a Bulac. Empezó a pasear por la orilla del río y descubrió un buque con la escala en tierra, por ella subía y bajaba la gente, sus cuatro anclas estaban clavadas en tierra y los marinos estaban prestos. Nur al-Din les preguntó, ¿a dónde vais? Contestaron, a la ciudad de Alejandría. Llévatme con vosotros. De buen grado. Sé el bienvenido, hermoso joven. Nur al-Din corrió inmediatamente al mercado, compró los víveres que necesitaba, una colchoneta y una sábana y regresó al barco cuando éste estaba aparejado. El muchacho subió a bordo y tuvo que esperar poco, pues se puso enseguida en movimiento. El buque navegó sin cesar hasta llegar a la ciudad de Rasid. Al llegar a ésta, Nur al-Din descubrió una barquichuela que se dirigía a Alejandría. Embarcó en ella, atravesó el canal y navegó sin parar hasta llegar a un puente que se llamaba Babsidra y Dios le hizo pasar inadvertido de tal modo que ninguno de los que estaban en ella se dio cuenta de él. Nur al-Din siguió andando hasta llegar a Alejandría. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 870, refirió. Me he enterado, o rey feliz, de que vio que ésta era una ciudad de sólidas murallas, de hermosos paseos, que complacía a sus habitantes e invitaba a tomarla por morada, el invierno con sus fríos se había ido y había llegado la primavera con sus rosas, las flores habían abierto sus capullos, los árboles se habían cubierto de hojas, los frutos estaban maduros y los arroyuelos corrían a borbotones. Era una ciudad bien trazada y construida y sus habitantes eran los mejores soldados. Cuando se cerraban las puertas sus moradores quedaban bien protegidos. Era tal y como se dice en estos versos. Un día dije a un amigo de elocuente palabra, describe a Alejandría. Replicó, es una hermosa frontera. Pregunté, y en ella se puede vivir. Replicó, si sopla el viento. Un poeta ha dicho. Alejandría es una ciudad fronteriza de dulce saliva. Qué hermoso sería reunirse en ella con el amado si no existiese el cuervo de la separación. Nuraldín recorrió la ciudad y no cesó de andar hasta haber visitado el soco de los carpinteros, el de los cambistas, el de los vendedores de fruta seca, el de los fruteros y el de los drogueros. Estaba admirado de dicha ciudad, ya que su descripción estaba de acuerdo con su nombre. Mientras recorría el soco de los drogueros tropezó con un hombre muy anciano que salía de su tienda. Lo saludó, lo cogió de la mano y le condujo a su domicilio. Nuraldín vio un hermoso callejón barrido y regado, en el que soplaba fresca la brisa y al que daban sombra las hojas de un árbol. En dicho azukaque había tres casas y en el fondo se encontraba otra cuyos fundamentos se sumergían en el agua y cuyos muros se elevaban a la cúpula de los cielos, habían barrido y regado la plaza que estaba delante. Quien iba a ella percibía el aroma de las flores y era acariciado por el céfiro tal y como si estuviese en el paraíso terrenal. El principio del callejón estaba barrido y regado y el fin con pavimento de mármol. El anciano entró en aquella casa con Nuraldín y le ofreció algo de comer. Comieron juntos. Una vez hubieron terminado el anciano le preguntó, cuando has llegado desde el Cairo a esta ciudad. Esta noche, padre. ¿Y cómo te llamas? Alí Nuraldín. Hijo mío, Nuraldín. Me forzarás a pronunciar el triple repudio si tú, mientras permaneces en esta ciudad, te separas de mí. Yo te arreglaré un lugar en el que puedas vivir. Nuraldín replicó, señor mío. Anciano. Explícame parte de tu historia. El viejo refirió, hijo mío. Un año fui al Cairo con mercancías, las vendí y compré otras, pero me hicieron falta cien dinares y tu padre Tachaldín me los dio sin necesidad de escritura a pesar de no conocerme y esperó hasta que yo hube regresado a esta ciudad desde donde despaché a un paje para que se los devolviera y le entregara un regalo. Cuando yo te conocí tú eras pequeño. Si Dios, ensalzado sea, lo quiere, te pagaré parte del favor que me hizo tu padre. Nuraldín al oír estas palabras se llenó de alegría, sonrió y sacando la bolsa en que tenía los mil dinares se la entregó al viejo y le dijo, guárdame esto en depósito hasta que haya comprado algunas mercancías para comerciar. Nuraldín permaneció unos días en la ciudad de Alejandría, cada día recorría sus callejas, comía, bebía, se divertía y disfrutaba. Así concluyó los cien dinares que tenía para sus gastos. Entonces fue a visitar al viejo droguero para recoger una parte de los mil dinares y gastarla. Pero no lo encontró en la tienda. Se sentó a esperar a que regresara y se entretuvo en contemplar a los comerciantes y mirar a derecha e izquierda. Mientras estaba allí, entró un persa en el mercado, montaba en una mula y a su grupa iba una esclava que parecía cero plata purísima o peces del Nilo o una gacela de la estepa, su rostro avergonzaba al sol resplandeciente, ojos embelezadores, senos de marfil, dientes cual perlas, vientre delgado, costados redondeados, muslos como cola de carnero. Su belleza era perfecta, el talle esbelto y bien proporcionado. Tal y como dijo de ella uno de sus descriptores. Ella es como tú puedes desearlo, ha sido creada del modo más hermoso, ni alta ni baja. Ante sus mejillas la rosa se sonroja de vergüenza y la de su talle muestra los frutos. La luna es su cara, el almiscle, su aliento, la rama, su cuerpo, ningún ser humano la iguala. Parece como si ella hubiese sido moldeada en agua de perlas, la belleza de cada uno de sus miembros asemeja a la luna. El persa se apeó de la mula e hizo desmontar a la adolescente. Llamó al corredor y este corrió a su lado. Le dijo, toma esta muchacha y ofrécela por el mercado. El corredor la cogió, la condujo al centro del mercado, estuvo un momento ausente y regresó con una silla de ébano con incrustaciones de marfil blanco. Colocó la silla en el suelo e hizo sentar en ella a la adolescente. Después le quitó el velo de la cara y debajo apareció un rostro que parecía ser un escudo dailamí o un lucero resplandeciente. Parecía la luna cuando se muestra en la noche decimocuarta con todo su brillo deslumbrante. Tal como dijo el poeta. La luna, estúpidamente, quiso competir con su bella figura, pero quedó eclipsada y se fue furiosa. Si el tronco de Sauce osa compararse con su esbeltez, perezcan las manos de quien acarree su leña. ¡Qué hermoso es lo que dijo el poeta! Dí a la hermosa de velo dorado que has hecho de una seta consagrado a Dios. La luz de tu velo debajo del cual brilla la de tu rostro ha puesto en fuga, con su resplandor los ejércitos de las tinieblas. Si mis ojos consiguen lanzar una mirada furtiva a su mejilla, allí tropieza con unos guardianes que la saetean con un lucero. El corredor gritó entonces a los comerciantes, ¿cuánto dais por una perla del buceador, por una presa del cazador? Un comerciante gritó, 100 dinares. Otro, 200. El tercero, 300. De este modo los comerciantes fueron pujando por aquella esclava hasta llegar a los 950 dinares. Aquí se detuvo la puja en espera del contrato de compraventa. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 871, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que entonces el corredor se acercó al persa, su dueño, y le dijo, tu esclava ha subido hasta 950 dinares, las sedes y tomas el precio. El persa preguntó, ¿ella está conforme? Quiero tratarla con miramientos, ya que cuando me puse enfermo en el curso del viaje, esta esclava me trató de modo excelente y yo juré que sólo la vendería a quien ella quisiera y deseara. He confiado la venta a sus manos. Pídele consejo y si ella está conforme, véndela a quien ella desea. Si dice que no, no la vendas. El corredor se dirigió a su lado y le dijo, señora de las hermosas, sabe que tu dueño te ha confiado a ti misma la venta. Tu precio ha subido hasta 950 dinares. Permites que realice tu venta. La esclava dijo al vendedor, muéstrame quién quiere comprarme antes de hacer la venta en firme. El corredor le llevó un comerciante, era un anciano decrépito. La muchacha le examinó durante una hora y después se volvió al corredor y le dijo, corredor, ¿es que estás loco o tienes mal la cabeza? ¿Por qué me dices tales palabras, señora de las hermosas? Es que Dios te permite vender a un ser como yo a ese viejo decrépito que ha dicho de su mujer estos versos. Me dijo estando enfadada en su orgullo de mujer, pues me había incitado a algo que no tuvo lugar. Si no haces conmigo lo que el hombre debe a su mujer no me censures si te transformas en un cornudo. Tu miembro tiene la maleabilidad de la cera, cuanto más lo froto, más tierno está. Y refiriéndose al miembro dijo, tengo un miembro que duerme en la ignominia y en la deshonra. Al amanecer, cuando me encuentro solo en casa, quiere alancear y combatir. Refiriéndose también al miembro dijo, tengo un miembro pésimo y muy cruel que trata mal a quien le honra. Si duermo se incorpora y si me incorporo se duerme, que Dios no tenga piedad de quien le tiene misericordia. El anciano comerciante al oír la dura sátira de la adolescente se enfadó enormemente, hasta un límite extremo, y dijo al corredor, oh, corredor de infame agüero. Te has presentado ante nosotros, en el soco, con una esclava vituperable que se propasa conmigo y me expone a la burla de los comerciantes. El corredor cogió a la muchacha y se separó del anciano. Le dijo, señora mía, no tengas tan poca educación. El anciano al que has ofendido es el síndico y el almotacén del mercado y el mejor consejero de los comerciantes. La joven rompió a reír y recitó este par de versos. Es propio de los gobernantes de nuestros días y eso es lo que se debe a la autoridad. Ahorcar al gobernador en su puesto y apalear al almotacén con el alguacil. A continuación la muchacha dijo al corredor, por Dios señor mío, no quiero ser vendida a ese viejo, véndeme a otro ya que éste, avergonzado de mí, me vendería a otro y pasaría a ser una criada y no es propio de mí que yo me humille sirviendo. Sé que el asunto de mi venta está en mi mano. O ir es obedecer, replicó el corredor. La condujo hacia un comerciante muy importante. Al llegar con ella ante aquel hombre preguntó, señora mía, te venderé a este, mi señor Sarafaldín, por 950 dinares. La joven le observó y vio que era viejo a pesar de que tenía la barba teñida. Le contestó, ¿estás loco o mal de la cabeza para querer venderme a este viejo decrépito? ¿O es que yo estoy hecha para que vaya paseándome de anciano en anciano? Ambos son como un muro que está a punto de caer o como un demonio caído de un lucero. Del primero dicen las circunstancias, estos versos. La he pedido un beso en los labios. Contestó, no. Por aquel que creó las cosas de la nada. No necesito aliarme con la blancura de las canas, es que en plena vida el algodón ha de ser el relleno de mi boca. Qué hermosos son los versos del poeta. Han dicho, la blanca canicia difunde una luz resplandeciente que reviste el rostro de respeto y luz. Pero hasta que no aparezca la línea de canas junto a mi raya desearé no verme privada de las tinieblas. Aunque la barba de un hombre encanecida constituye la página de sus buenas acciones, el día del juicio él preferirá no tenerla blanca. Qué hermoso es lo que dijo otro poeta. Un huésped sin vergüenza se ha instalado en mi cabeza, la espada haría, en las trenzas, una obra mejor que él. Y dos lejos, cana sin blancura. Ante mis ojos sois más negras que las tinieblas. En cuanto al otro tiene defectos y faltas y se ha ennegrecido las canas de la peor manera posible. A él hacen referencia este par de versos. Ella me ha dicho, veo que te has teñido las canas. Le contesté, oído mío, vista mía. Te las he escondido. Ella se carcajeó y dijo, es maravilloso, tu falsedad ha crecido hasta alcanzar los cabellos. Qué bien dijo el poeta. Oh, tú, que te tiñes de negro las canas con el fin de retener y preservar la juventud. Ah, tiñete una vez con el negro de mi suerte. Te garantizo que ésta no destine. El anciano que tenía la barba teñida, al oír estas palabras de la joven, se enfadó terriblemente e increpó al corredor o, el más infausto de los corredores. Hoy nos has traído al mercado una adolescente necia que injuria a todos los que están en el soco uno después de otro, que los satiriza con versos y con malas palabras. Este comerciante salió de su tienda y se marchó enfadado. Dijo, por Dios. Jamás en mi vida he visto una muchacha que tenga menos vergüenza que tú. Hoy me has hecho perder mis ingresos y los tuyos y has hecho que, por tu causa, todos los comerciantes se hayan enfadado conmigo. Un comerciante lo vio por el camino y pujó la oferta en diez dinares. Dicho comerciante se llamaba Siabaldín. El corredor pidió permiso a la muchacha para venderla. Le contestó, muéstramelo para que pueda verle y pedirle una cosa. Si la tiene en su casa seré vendida a él, de lo contrario no. El corredor la dejó allí, se acercó al comerciante y le dijo, Señor mío Siabaldín, sabe que esa joven me ha dicho que te pedirá una cosa, que si la tiene se venderá a ti. Pero tú has oído lo que ha dicho a tus compañeros, los comerciantes. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 872, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que el corredor prosiguió, por eso, yo, por Dios, no me atrevo a presentártela pues hará contigo lo mismo que ha hecho con tus vecinos y yo me cubriré de vergüenza ante ti. Sólo si tú me concedes permiso para presentártela te la traeré. El otro le contestó, tráemela. Oíres obedecer, replicó el corredor. Le llevó la joven. Esta lo miró y dijo, Señor mío Siabaldín, ¿tienes en tu casa cojines rellenos con retales de piel de armiño? Sí, señora de las hermosas. En casa tengo diez cojines rellenos con retales de piel de armiño, pero te conjuro, por Dios, a que me digas qué harás con ellos. Esperar a que te quedes dormido y colocarlos encima de tu boca y de tu nariz para que te mueras. A continuación la joven se volvió hacia el corredor y le dijo, oh, el más vil de los corredores. Parece que estás loco. Hace un rato me presentaste a dos viejos cada uno de los cuales tenía dos defectos, pero ahora me presentas ante mi señor Siabaldín que tiene tres, el primero, que es bajo, el segundo, que tiene la nariz grande, el tercero, que tiene la barba larga. De él ha dicho un poeta. No hemos visto ni hemos oído decir que haya una criatura como esta entre todas las criaturas. Tiene una barba larga, de un codo, una nariz de un palmo y solo tiene un dedo de estatura. Otro ha dicho. El alminar de la mezquita está en su casa y se yergue delgado como el meñique dentro del anillo. Si el universo entrase por su nariz, el mundo se quedaría sin pobladores. El mercader Siabaldín, al oír a la joven estas palabras, salió de la tienda, agarró por el cuello al corredor y le dijo, oh, el más infausto de los corredores. ¿Cómo nos presentas una esclava que se burla de nosotros y nos satiriza a uno en pos de otro en sus versos y sus vanas palabras? El corredor cogió a la muchacha y se fue de su lado. Le dijo, por Dios, he pasado todo lo largo de mi vida en esta profesión y jamás he visto una esclava menos educada que tú ni estrella más nefasta para mí que la tuya. Me has quitado mi sustento del día de hoy y solo me has dado a ganar un pescozón en la nuca y un apretujón de cuello. Se plantó con la esclava ante un comerciante que tenía esclavos y pajes y le preguntó, ¿quieres ser vendida a este comerciante? Mi señora la Aldín. La muchacha le miró y se dio cuenta de que era jorobado. Le contestó, este es jorobado. El poeta ha dicho, sus hombros se han encogido y sus vértebras alargado, se parece a un demonio que haya tropezado con una estrella. Como si él hubiese gustado la primera vez y sentido la segunda transformándose en un jorobado. Un poeta dijo también, cuando vuestro jorobado monta en una mula, los hombres le señalan, es que no hace reír. No os admiréis si la mula se asusta debajo de él. O como dijo un poeta. ¿Cuántos jorobados tienen otros defectos a más de su fea joroba que todos los ojos rehuyen? Parece que sea una rama encogida y seca que se haya doblado bajo el peso de las toronjas. Entonces el corredor se precipitó sobre ella, la cogió y la llevó ante otro corredor. Le. Preguntó, te venderás a este. Le miró y vio que era legañoso. Replicó, este es legañoso, como me vas a vender a él, del cual ha dicho un poeta. Al hombre cuyo ojo supura la enfermedad le aniquila la fuerza. Gentes, poneos en pie y mirad estos polvos que tiene en el ojo. El corredor la cogió y la llevó a otro comerciante. Le preguntó, te venderás a este. Lo miró y vio que tenía una barba frondosa. Contestó, hay de ti. Este hombre es un carnero cuya cola le ha crecido en el mentón. ¿Cómo has de venderme a él, oh, el más infausto de los corredores? ¿Es que no sabes que todo hombre de larga barba tiene poco entendimiento y que cuanto más larga sea la barba menos razón hay? Esto es bien sabido de las gentes inteligentes, como dijo un poeta. Jamás la luenga barba de un hombre ha hecho crecer su prestigio lo que pierde en entendimiento, que era largo, lo gana su barba. O como dijo también un poeta. Tenemos un amigo cuya barba Dios alarga sin ninguna utilidad. Parece que fuese una noche de invierno larga, oscura y fría. El corredor la cogió y se la llevó. La joven le preguntó, ¿dónde vas? En busca de tu señor, el persa. Lo que hoy, por tu causa, nos ha sucedido, basta. Tu escasa educación ha impedido que él y yo nos ganásemos hoy el sustento. La joven miró el mercado, se volvió a derecha e izquierda, hacia atrás y hacia adelante y, porque así estaba decretado, su mirada cayó sobre Nur al-Din al-Misri. Se dio cuenta de que éste era un hermoso muchacho, imberbe, esbelto, que tenía catorce años, prodigiosa hermosura, belleza, maneras elegantes, parecía la luna llena cuando se muestra en la noche decimocuarta, frente brillante, mejillas sonrojadas, cuello cual mármol, dientes como perlas y una saliva más dulce que el azúcar. Tal y como dijo uno de sus descriptores. Se mostró para competir, con su belleza, con la luna y las gacelas. Le dijo, quédate. Vosotras, gacelas, guardaos de competir con ella y vosotras, lunas, no os preocupéis. Qué bello es el decir de un poeta. Esbelta detalle, por su cabello y su frente los seres humanos se encuentran en las tinieblas y en la luz. No despreciéis el lunar que tiene en su mejilla, todas las anémonas tienen un punto negro. Apenas la joven vio a Nuraldín, éste le hizo perder la razón, su entendimiento quedó profundamente impresionado y su corazón quedó prendado de su hermosura. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 873, refirió. Me he enterado, o rey feliz, de que se volvió hacia el corredor y le preguntó, ese joven comerciante que está sentado entre los demás, que se tapa con una túnica de trapo, no ha pujado nada en mi precio. Señora de las hermosas, este es un joven extranjero, cairota, cuyo padre es uno de los más importantes comerciantes de El Cairo y está por encima de todos sus mercaderes y magnates. El muchacho hace poco que vive en esta ciudad, reside en el domicilio de un hombre que es amigo de su padre. Pero en lo que a ti se refiere ni ha pujado ni ha regateado. La muchacha, al oír las palabras del corredor, se quitó del dedo un valioso anillo que tenía un jacinto y dijo al corredor, condúceme junto a ese hermoso joven, si me compra, este anillo es para ti como recompensa por tu trabajo de hoy. El corredor se alegró y la condujo hacia Nuraldín. Cuando se encontró al lado de éste le contempló y le vio como si fuese una luna llena, ya que su belleza era prodigiosa, esbelto y bien proporcionado. Como dijo uno de sus descriptores, el agua de la belleza purifica su rostro y sus miradas lanzan venablos. Si castiga al amante con la amargura de la separación, éste se sofoca. Yo deseo la unión. Su frente límpida, su persona y mi amor constituyen el colmo de la perfección entre las perfecciones. Sus hermosos vestidos se abrochan sobre un cuello arqueado como la luna en creciente. Su pupila, su trenza y mi estado constituyen la noche más negra entre las noches. Sus cejas, su rostro y mi cuerpo constituyen un creciente en un creciente de un creciente. Sus mejillas han servido en ruedo un vaso de vino entre los enamorados que amarga mi dulce. Ha calmado mi ardiente sed con el agua pura de la sonrisa de su boca en el día de la unión. Mis bienes, mi sangre y mi honor le pertenecen en la más lícita de las licitudes. La joven, a continuación, miró a Nuraldín y le dijo, señor mío. Te pregunto, por Dios, soy hermosa. Señora de las hermosas. Hay en el mundo otra más bella que tú. ¿Y cómo has estado callado, sin pronunciar palabra ni pujar tan siquiera un dinar en mi precio mientras todos los comerciantes intervenían en la subasta? Parecía, señor mío, que no te gustaba. Señora mía, si hubiese estado en mi ciudad te hubiese comprado con todas mis riquezas. Señor mío, no te voy a decir que me compres contra tu voluntad, pero si hubieses pujado en algo mi precio me hubieses complacido, aunque luego no me hubieses comprado, pues así hubiesen dicho los comerciantes, si esta muchacha no fuese hermosa, este comerciante cairota no pujaría, ya que las gentes del Cairo entienden de mujeres. Nuraldín se avergonzó y se sonlojó al oír las palabras dichas por la muchacha. Preguntó al corredor a cuánto ha llegado el precio de la muchacha. Solo a 950 dinares. Los derechos del sultán van a cargo del vendedor. Nuraldín dijo al corredor, dámela por mil dinares, corretaje y precio incluidos. La joven se apartó y dijo al corredor, yo me vendo a este hermoso joven por mil dinares. Nuraldín se había quedado callado. Uno de los concurrentes dijo, vendida. Otro, le conviene. Un tercero, maldito sea el hijo del maldito que puja y no compra. Un cuarto, por Dios. Son el uno para el otro. Antes de que Nuraldín se hubiese dado cuenta, el corredor ya había hecho acudir al Cadí y a los testigos. Pusieron por escrito el acta de venta y compra y el corredor la entregó a Nuraldín diciéndole, coge a tu esclava. Que Dios te bendiga, pues solo tú le convienes a ella y ella a ti. A continuación recitó este par de versos. La felicidad se ha dejado conducir hacia él arrastrando su manto. Ella solo le convenía a él y él no convenía más que a ella. Entonces Nuraldín, avergonzado ante los comerciantes, se levantó al momento y pesó los mil dinares que había dejado en depósito en casa del droguero amigo de su padre. Cogió a la joven y la condujo a la casa en que le había instalado el anciano droguero. La muchacha, al entrar, vio que contenía un tapiz en harapos y un viejo tapete de cuero. Dijo, señor mío, ¿es que no merezco aprecio y no soy digna de que me conduzcas a tu casa particular, aquella en la que tienes tus bienes? ¿Por qué causa no me has presentado a tu padre? Nuraldín le replicó, señora de las hermosas. Esta es la casa en que vivo, pero pertenece a un anciano droguero de esta ciudad que la ha preparado y me ha aposentado en ella. Ya te dije que soy un extranjero, que soy un cairota. La joven replicó, señor mío. La más pequeña basta hasta que regreses a tu país, pero, señor mío, te conjuro por Dios a que vayas a buscarme algo de carne asada, de vino y frutas secas y frescas. Por Dios, señora de las hermosas. No tenía más dinero que los mil dinares que pesé como tu precio y, prescindiendo de ellos, no poseo nada más. Tenía unos cuantos diremes que gasté ayer. ¿Y no tienes en esta ciudad un amigo que te preste 50 diremes para traerlos aquí? Yo te diré lo que has de hacer con ellos. No tengo más amigo que el droguero. Nuraldín se marchó al acto en busca de aquel y le dijo, la paz sea sobre ti, tío. Le devolvió su saludo y le preguntó, hijo mío, ¿qué has comprado hoy con los mil dinares? Una esclava. Hijo mío, ¿estás loco para comprar una sola esclava por mil dinares? Ojalá supiera de qué raza es esta esclava. Tío, es de la raza de los francos. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 874, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que el viejo le aconsejó, hijo mío. Sabe que los francos de más categoría cuestan en esta nuestra ciudad 100 dinares. Por Dios, te han preparado una encerrona con esta muchacha. Si la amas pasa la noche con ella, satisface tu deseo y al amanecer llévala al mercado y véndela aunque hayas de perder 200 dinares, piensa que los has perdido en el mar o que te los han robado los ladrones. Dices la verdad, tío, pero tú sabes que yo solo tenía los mil dinares con que he comprado la esclava y que no me queda nada, ni un solo direm, para poderlo gastar. Quiero pedir de tu generosidad y bondad que me preste 50 diremes. Los gastaré de hoy a mañana, venderé la esclava y te los devolveré de su importe. Te los doy de buen grado, replicó el viejo. Pesó los 50 diremes y le dijo, hijo mío, eres un muchacho de poca edad y esa joven es hermosa. Es posible que tu corazón se enamore de ella y te sea difícil venderla. Tú, que no posees nada, gastarás de estos 50 diremes y los terminarás. Volverás de nuevo a verme y te prestaré por primera, segunda, tercera vez y así, hasta la décima. Pero si vuelves, aún después, no te devolveré el saludo y se perderá el afecto que tenía por tu padre. El jeque le entregó los 50 diremes. Noraldín los cogió y se los llevó a la esclava. Esta le dijo, señor mío, ve al mercado ahora mismo y tráeme 20 diremes de seda de cinco colores distintos, con los otros 30 diremes trae carne, pan, frutos, sorbetes y flores. El muchacho se marchó al mercado y compró todo lo que le había pedido su esclava y luego regresó. La muchacha se puso a trabajar enseguida, remangó las mangas e hizo una magnífica y estupenda comida. Dio de comer a Noraldín y ambos comieron juntos hasta hartarse. Después sirvió el vino, ambos bebieron. La esclava le fue llenando la copa y le trató cariñosamente hasta enviagarle y dejarlo dormido. Entonces la joven se puso en pie, sacó de su equipaje un saco de piel de Taif, lo abrió, sacó dos agujas, se sentó y empezó a trabajar hasta dejar terminado un magnífico cinturón, después de haberlo limpiado y pulido lo envolvió en un paño y lo colocó debajo del cojín. Entonces se desnudó, se tendió a dormir al lado de Noraldín y se pegó a este quien, al despertarse, se encontró al lado de una adolescente que parecía plata purísima, más suave que la seda, más embrujadora que la cola de una oveja, más visible que una bandera y más hermosa que un camello rojo, tenía una estatura de cinco pies, senos notorios, cejas cual arcos para disparar flechas, ojos como los de las gacelas, mejillas cual anémonas, vientre con repliegues, ombligo capaz de contener una onza. De un cuento de sauce, muslos como almohadas rellenas de plumas de avestruz y entre ellos se encontraba algo que la lengua es incapaz de describir y a cuya sola mención fluyen las lágrimas. Parece como si el poeta aludiese a ello en los siguientes versos. Sus cabellos son la noche, la raya, es la aurora, sus mejillas son rosas y su saliva, vino. Unirse a ella constituye un refugio, separarse, equivale a ir al fuego del infierno, sus labios son rosas y su cara, la luna. Qué bello es el decir del poeta. Aparece cual una luna, se contonea cual rama de sauce, exhala aroma de ámbar y tiene miradas de gacela. Parece como si la tristeza se hubiese enamorado de mi corazón, en el momento en que la amada se aleja de mí, aquella consigue la unión. Tiene un rostro que supera las pléyades y la luz de su frente sobrepuja al creciente. Un poeta dijo. Se desvelaron cual lunas y brillaron como el creciente, se balancearon cual ramas y volvieron la cabeza cual corzos. Entre ellas hay una de ojos negros por la cual, las pléyades, se transformarían en polvo para sus pies. Nuraldín se volvió al acto hacia la joven, la estrechó contra su pecho y le chupó el labio superior, después el inferior, introdujo la lengua entre sus labios, se colocó encima de ella y vio que era una pena sin perforar y una montura que jamás había cabalgado nadie antes de él. Le arrebató la virginidad y la poseyó, ligando entre ambos el amor lazos inseparables e indestructibles, sus besos caían en la mejilla de la muchacha como los guijarros caen en el agua y se movía como la lanza que golpea en una dura algara, ya que Nuraldín ansiaba abrazar muchachas con ojos de orí, chupar sus labios, soltar sus cabellos, abrazar su pecho, morder sus mejillas, apretar sus senos con movimientos cairotas, con coqueterías yemeníes, ardor avicinio, abandonos indios, ardores nubianos, enojos campesinos, gemidos de damieta, ardores de sed y descansos alejandrinos. Y esa muchacha poseía todas esas ventajas junto con una extraordinaria belleza y coquetería. Tal como dijo el poeta. A esta no podré olvidarla a lo largo del tiempo ni podré inclinarme hacia quien no se le parezca. Por la constitución de su figura parece la luna. Gloria a su creador, a su hacedor. Mi falta es grave por amarla, pero no me arrepentiré el día que pueda esperar en ella. Me ha vuelto triste, enamorado, enfermo, el corazón está perplejo pensando en sus cualidades. He recitado un verso que sólo puede comprender el joven iniciado en las rimas de la poesía. La pasión sólo la conoce quien la sufre y el amor sólo lo experimenta quien lo siente. Después Nuraldín y la muchacha pasaron la noche hasta el día siguiente. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 875, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que, pasaron la noche, en medio de dulzuras y regocijos, revestidos por la túnica bien cerrada de los abrazos, aseguro de las vicisitudes de la noche y del día, pasaron la noche en el mejor de los estados sin preocuparse, en medio de la unión, de lo que se dice y dirá. Tal como acerca de ambos dijo el excelente poeta. Visita a quien amas y no te preocupes de las palabras del envidioso. La envidia, en asuntos de amor, no sirve de nada. El Clemente no ha creado cosa más hermosa de ver que un par de amantes sobre el mismo lecho. Abrazados, vestidos con el traje de la felicidad, teniendo por almohada la muñeca y el brazo. Si los corazones están de acuerdo en el amor, las gentes golpean en hierro frío. Oh, tú, que censuras el amor de los amantes, ¿puedes curar a un corazón enfermo? Si en toda tu vida se te aparece un solo amigo, excelente amigo, vive. Para el solo. Al día siguiente, al hacerse claro, Nur Aldín se despertó del sueño. Se dio cuenta de que la muchacha ya le había preparado el agua. Los dos, después de las abluciones, rezaron la plegaria al Señor. Tras esto la muchacha le ofreció de comer y beber cuanto podía serle grato. Nur Aldín comió y bebió. La muchacha, después, metió la mano debajo de la almohada, sacó el cinturón que había hecho por la noche, se lo entregó a su dueño y le dijo, Señor mío, coge este cinturón. Le preguntó, ¿de dónde viene? Señor mío, es la seda que ayer compraste por veinte diremes. Sal, ve al mercado de los persas y dáselo al corredor para que lo saque a subasta. Véndelo únicamente por veinte dinares cabales. Señora de las hermosas. Algo que ha costado veinte diremes y que ha de venderse por veinte dinares puede ser hecho en una noche. Señor mío, tú no conoces el precio de esto. Pero ve al mercado, dáselo al corredor y cuando lo anuncie te darás cuenta de su valor. Nur Aldín cogió el cinturón que le entregaba la joven, lo llevó al mercado de los persas, lo entregó al corredor y le ordenó que lo anunciase. El muchacho se sentó en el banco de una tienda. El corredor permaneció ausente un rato y regresó diciendo, ven y toma el precio de tu cinturón, te quedan limpios veinte dinares. Nur Aldín al oír estas palabras se quedó muy admirado y se estremeció de emoción. Se incorporó para cobrar los veinte dinares sin saber si tenía que dar crédito o no a la noticia. Una vez tuvo el dinero en su poder corrió a comprar con ellos sedas de distintos colores para que la joven las emplease, por completo, en fabricar cinturones. Después regresó a su casa, le entregó la seda y dijo, empleala toda en hacer cinturones y enséñame también a fabricarlos. Jamás en mi vida he visto un oficio mejor que este ni que de mejores beneficios. Por Dios, es mil veces mejor que el comercio. La joven rompió a reír ante estas palabras y le dijo, señor mío Nur Aldín, ve a ver a tu amigo el droguero y pídele en préstamo treinta diremes, mañana se los devolverás, junto con los cincuenta que le pediste anteriormente, de lo que cobres por el cinturón. Nur Aldín se incorporó y fue a ver a su amigo el droguero. Le dijo, tío, préstame treinta diremes y mañana, si Dios, ensalzado sea. Lo quiere, te devolveré los ochenta diremes de una sola vez. El anciano tendero, entonces, le pesó los treinta diremes. El joven los tomó, se marchó al soco y con ellos compró pan, frutas secas y frescas y flores del mismo modo como había hecho el día anterior. Se lo llevó a la esclava. Esta se llamaba Miriam la cinturonera. Tomó la carne al momento, preparó una hermosa comida y la colocó delante de su señor Nur Aldín. Después arregló el servicio del vino, se lo ofreció y ambos bebieron juntos, ella llenaba el vaso y le daba de beber y él hacía lo mismo con ella. Una vez el vino se hubo enseñoreado de su razón, la muchacha admirada de la delicadeza y buenos modos del joven, recitó este par de versos. Digo a un joven esbelto que ha brindado con una copa sellada con su hálito. Es que lo has exprimido de tus mejillas. Contestó, no. Desde cuando el vino se exprime de las rosas. La joven siguió invitando a Nur Aldín y este a ella, la muchacha le daba el cáliz y la copa y le pedía que se los llenase y le sirviese el líquido que regocija al alma. Cuando el muchacho le ponía la mano encima esquivaba con coquetería. La embriaguez había aumentado su belleza y hermosura, por lo que Nur Aldín recitó este par de versos. Una esbelta que gustaba del vino dijo a su amante que temía sus fastidios en una tertulia agradable. Si no haces girar en rueda el vaso y me escancias, te dejaré pasar la noche solo. El muchacho temió sus fastidios y sirvió. Así siguieron hasta que la embriaguez se apoderó del joven y se quedó dormido. Ella se incorporó al momento y empezó a trabajar en el cinturón como tenía por costumbre. Una vez hubo terminado lo arregló y lo envolvió en una hoja de papel. Después se desnudó y pasó al lado de Nur Aldín. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 876, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que la joven pasó al lado de Nur Aldín y, entre ambos, hasta la aurora, ocurrió la unión que ocurrió. Entonces el joven se levantó y una vez estuvo arreglado, la muchacha le entregó el cinturón y le dijo, ve al soco y véndelo por 20 dinares tal y como ayer vendiste el otro. Nur Aldín lo cogió, se marchó al soco y lo vendió por 20 dinares. Fue a visitar al droguero, le devolvió los 80 diremes, le dio las gracias por su bondad e hizo por él los votos de rigor. El viejo le preguntó, hijo mío, has vendido la joven. ¿Cómo he de vender mi alma y mi cuerpo? Y a continuación le refirió toda la historia desde el principio hasta el fin y le explicó todo lo que le había ocurrido. El viejo droguero se alegró muchísimo, de un modo indescriptible. Le dijo, por Dios, hijo mío, me has dado gran alegría. Si Dios quiere tú estarás siempre en el bienestar. Yo, por afecto hacia tu padre y la larga amistad que tengo con este, solo te deseo bien. A continuación Nur Aldín se separó del anciano droguero, se marchó enseguida al soco, compró carne, frutas, bebidas y todo lo que según tenía por costumbre necesitaba y lo llevó a la muchacha. Nur Aldín y la joven siguieron comiendo, bebiendo, jugando, distrayéndose, gozando de su amor y de su compañía durante un año entero. Ella hacía cada noche un cinturón, al día siguiente el muchacho lo vendía por 20 dinares que invertía en comprar lo que necesitaba y lo que sobraba se lo entregaba a la muchacha para que ésta lo guardase para un caso de necesidad. Transcurrido el año la muchacha le dijo, señor mío, Nur Aldín. Mañana, cuando hayas vendido el cinturón, cómprame con su importe seda de seis colores distintos. Me ha pasado por la cabeza el hacerte un pañuelo para que con él puedas cubrirte los hombros, los hijos de los comerciantes y de los reyes no se alegrarán con otro igual. Nur Aldín, entonces, se dirigió al soco, vendió el cinturón, compró la seda de colores conforme le había mandado la muchacha y se la llevó. Miriam la cinturonera empleó una semana entera en hacer el pañuelo, ya que cuando terminaba de confeccionar, de noche, el cinturón trabajaba un poco en el pañuelo. De este modo lo concluyó y se lo entregó a Nur Aldín. Este se lo puso sobre los hombros y fue con el al soco. Los comerciantes, las gentes y los magnates de la ciudad formaron dos filas a su lado para poder admirar su hermosura, el pañuelo y lo bien hecho que éste estaba. Cierta noche Nur Aldín, que estaba durmiendo, se despertó y encontró a la joven llorando y recitando estos versos. Se aproxima y se acerca el momento de la separación del amado, qué pena causa la partida, qué pena. Mis entrañas se desgarran doloridas por las noches que transcurrimos en medio de la alegría. Sin duda el envidioso nos mira con malos ojos y conseguirá su deseo. ¿Qué cosas no son más dañosas que la envidia, los ojos de los censores y del espía? Nur Aldín le preguntó, Miriam, señora mía, ¿qué te hace llorar? Lloro por el dolor que me causa la separación. Mi corazón la presiente. Señora de las hermosas, ¿quién ha de separarnos? Yo soy de todas las criaturas la que más te ama y te adora. Y yo experimento por partida doble lo que tú sientes. Pero cuando las gentes piensan bien del destino les acomete la desgracia, que bien dijo el poeta. Has pensado bien del transcurso de los días mientras te eran propicios y no has temido el daño que te podía traer el destino. Las noches te han sido favorables y te has engañado con ellas, en medio de la noche apacible nace la desgracia. En el cielo hay innumerables astros, pero solo se eclipsan el sol y la luna. ¿Cuántas plantas verdes y secas se hallan sobre la tierra? Pero solo se apedrean las que dan fruta. ¿No has visto que en el mar flotan las carroñas y que solo, en lo más profundo, se encuentran las perlas? Añadió, señor mío Nur Aldín. Si quieres evitar la separación ponte en guardia frente a un hombre franco que es tuerto del ojo derecho, cojo del pie izquierdo, es un viejo de cara oscura y espesa barba. Este va a ser la causa de nuestra separación. He visto que ha llegado a esta ciudad y creo que solo ha venido en mi busca. Nur Aldín replicó, señora de las hermosas. Si mis ojos lo ven, lo mato y así servirá de ejemplo. Señor mío, no lo matarás, ni le hablarás, ni lo venderás, ni lo comprarás, ni lo tratarás, ni lo frecuentarás, ni lo acompañarás, ni hablarás jamás con él una sola palabra. Ruega a Dios para que nos proteja de sus tretas y males. Al día siguiente Nur Aldín tomó el cinturón, lo llevó al mercado y se sentó en un banco para hablar con los hijos de los comerciantes. Le entró sueño y se durmió en aquel banco. Mientras estaba dormido, en aquel momento, el franco en cuestión, acompañado por otros siete, cruzó por el mercado. Descubrió a Nur Aldín que dormía encima del banco de la tienda con la cara envuelta en el pañuelo, uno de cuyos extremos sujetaba con la mano. El franco se sentó a su lado, cogió un extremo del pañuelo, lo examinó con la mano y siguió dándole vueltas durante un rato. Nur Aldín lo notó, se despertó del sueño y encontró al mismo franco descrito por la joven, sentado junto a su cabeza. Nur Aldín dio un alarido que asustó al otro, quien le preguntó, ¿por qué nos chillas? —Es que te hemos quitado algo. —Por Dios, maldito. Replicó el muchacho. Si me hubieses arrebatado algo ya te hubiese conducido ante el gobernador. Musulmán. Por tu religión y lo que crees. Dime de dónde te viene este pañuelo. Lo ha hecho mi madre. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 877, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que Nur Aldín dijo, lo ha hecho mi madre, con sus propias manos. Me lo vendes y cobras su precio. Por Dios, maldito, que no he de venderlo ni a ti ni a nadie. Solo lo ha hecho para mí y para nadie más. Véndemelo y te pagaré y te daré su precio ahora mismo, 500 dinares. Deja que quien te lo ha hecho te haga otro más hermoso aún. No lo venderé jamás, ya que en esta ciudad no se encuentra otro semejante. Señor mío. Tampoco lo venderás por 700 dinares de oro puro. El franco siguió aumentando el precio de 100 en 100 dinares hasta llegar a los 900 dinares. Nur Aldín exclamó, que Dios me abra la puerta de otros negocios. Yo no lo vendo ni por 2.000 dinares, ni por una suma mayor. El franco siguió haciendo ofertas al joven por dicho pañuelo hasta llegar a los 1.000 dinares. Un grupo de comerciantes allí presentes dijo, nosotros te lo vendemos, paga su importe. Nur Aldín exclamó, pero yo, por Dios, no lo vendo. Uno de los comerciantes intervino, sabe, hijo mío, que el precio de este pañuelo es de 100 dinares cuando más y eso si encontrases quien lo quisiera. Este franco te paga 1.000 dinares en total, luego tu beneficio es de 900 dinares. ¿Qué ganancia mayor que esta quieres? Mi opinión es que debes vender este pañuelo, coger los 1.000 dinares y decir a quien te lo ha hecho, que te haga otro más hermoso que este, así quitarás a este franco maldito, enemigo de la religión, 1.000 dinares. Nur Aldín, avergonzado ante los comerciantes, vendió al franco dicho pañuelo por 1.000 dinares. El extranjero le pagó al contado. El muchacho se dispuso a marcharse en busca de la joven Miriam para darle la buena noticia de lo que le había sucedido con el franco. Este dijo, comerciantes, detened a Nur Aldín. Vosotros y él seréis mis huéspedes esta noche. Tengo un ánfora de vino añejo griego, un cordero cebado, frutas del tiempo y secas y flores. Esta noche me honraréis con vuestra presencia. Que nadie se retrase. Los comerciantes dijeron, señor mío Nur Aldín, desearíamos que nos acompañases en una tal noche para poder charlar contigo. Esperamos de tu bondad y cortesía el que vengas con nosotros. Todos seremos huéspedes de este franco, ya que es un hombre generoso. Los comerciantes le conjuraron por el divorcio y le impidieron, por la fuerza, el marcharse a su casa. Enseguida cerraron las tiendas, tomaron con ellos a Nur Aldín y se marcharon con el franco a una hermosa y acogedora habitación que tenía dos pabellones. Los hizo sentarse, colocó ante ellos una mesa bien hecha, magníficamente acabada, que tenía esculpidas las figuras del vencedor y del vencido, del amante y del amado, del pedigüeño y del mecenas. El franco colocó en aquella mesa preciosos vasos de porcelana china y de cristal, todos ellos estaban repletos de frutas secas y del tiempo y flores. Después les ofreció un ánfora de vino añejo griego y mandó degollar al cordero cebado. El franco encendió el fuego, se dedicó a asar la carne y a dar de comer a los mercaderes, a escanciarles vino y hacía guiños a estos para que escanciasen abundantemente a Nur Aldín. Le sirvieron de beber hasta que perdió la razón y se embriagó. El franco, al ver que estaba completamente ebrio, le dijo, esta noche nos haces feliz, señor mío Nur Aldín. Bienvenido seas. Bienvenido seas. El franco siguió halagándolo con sus palabras. Después se acercó a él, se sentó a su lado y se dedicó a hablarle durante una hora. A continuación añadió, señor mío Nur Aldín, ¿me vendes la esclava que compraste hace un año por mil dinares ante todos estos comerciantes? Yo te daré ahora como precio cinco mil dinares, es decir, cuatro mil más. El joven se negó. El franco siguió dándole de comer, de beber y pujando en el precio hasta llegar a ofrecerle diez mil dinares por la esclava. Entonces, Nur Aldín, ebrio, dijo ante todos los comerciantes, te la vendo. Dame los diez mil dinares. El franco se alegró muchísimo ante estas palabras y pidió el testimonio de los comerciantes. Pasaron la noche comiendo, bebiendo y divirtiéndose hasta la llegada de la mañana. Entonces el franco gritó a sus pajes, traedme el dinero. Se lo llevaron y contó diez mil dinares en monedas para Nur Aldín. Le dijo, señor mío Nur Aldín, toma este dinero como precio de tu esclava que me vendiste anoche en presencia de todos estos comerciantes musulmanes. El muchacho le replicó, maldito. Yo no te he vendido nada. Me estás mintiendo. Yo no tengo esclavas. Me has vendido tu esclava y estos comerciantes son testigos de la venta. Los mercaderes dijeron todos a una, sí, Nur Aldín. Tú le vendiste la esclava delante de nosotros, nosotros somos testigos de que tú se la vendiste por diez mil dinares. Ven, coge el precio y entrégale la esclava. Dios te dará una mejor que ella. ¿Es que te parece poco, Nur Aldín, el haber comprado una esclava por mil dinares, el haber gozado durante año y medio todos los días y todas las noches de su hermosura, belleza, trato y posesión y después de todo esto ganar, por encima del precio primitivo, nueve mil dinares en la esclava? Además, cada día, te confeccionaba un cinturón que vendías por veinte dinares. ¿Tras todo esto te niegas a venderla y tienes en poco el beneficio? ¿Qué negocio hay mejor que éste? ¿Qué beneficio puede ser mayor? Si la amabas ya has quedado harto de ella durante este periodo. Coge su importe, compra otra que sea más hermosa que ella. Si lo prefieres te casaremos con una de nuestras hijas fijando una dote inferior a la mitad de esta suma, será más hermosa que tu esclava y el resto del dinero quedará en tu mano como capital. Los comerciantes siguieron hablando cariñosa y hábilmente a Nur Aldín hasta que éste aceptó tomar los diez mil dinares como precio de su esclava. Entonces, el franco, mandó a buscar inmediatamente a los jueces y los testigos los cuales pusieron por escrito el contrato de venta por parte de Nur Aldín de la esclava llamada Miriam la Cinturonera. Esto es lo que hace referencia al muchacho. He aquí lo que hace referencia a Miriam la Cinturonera, éste esperó a su señor durante todo el día hasta la puesta del sol y luego desde la puesta del sol hasta la medianoche. Pero su dueño no regresó. Se asustó y rompió a llorar amargamente. El viejo droguero oyó que lloraba y le mandó a su propia esposa. Ésta se presentó ante ella, la encontró sollozando y le preguntó, señora mía, ¿qué te ocurre para llorar? Madre mía, estoy esperando la llegada de mi señor Nur Aldín y hasta ahora no ha venido. Femó que alguien, y por mi causa, le haya enredado para que me venda y que él haya caído en la trampa y me haya vendido. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 878, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que la esposa del droguero le replicó, señora mía, Miriam, aunque entregasen a tu señor, a cambio de ti, toda esta habitación llena de oro no te vendería y eso por el amor que yo sé que te tiene. Pero, señora Miriam, puede ser que haya llegado un grupo de la ciudad de El Cairo, de junto a sus padres, y les haya invitado a comer en el sitio en que se hospedan, pues habrá tenido vergüenza de traerlos a este lugar ya que no es suficientemente amplio o porque su rango no fuese suficiente para traerlos a casa o porque haya querido ocultarle tu existencia. Pasará con ellos la noche hasta la aurora y luego mañana, si Dios, ensalzado sea. Lo quiere, vendrá a tu lado sano y salvo. No te preocupes ni te apenes, señora mía, porque esté separado de ti durante esta noche. Yo pasaré la noche contigo y te consolaré hasta que llegue tu señor. La esposa del droguero distrajo y consoló a Miriam con sus palabras hasta que la noche desapareció por completo. Apenas fue claro Miriam vio a su señor Nuraldin que entraba en su azucaque seguido por el franco y rodeado de un grupo de comerciantes. Los miembros de Miriam empezaron a temblar en cuanto los vio, palideció y se tambaleó como si fuese un avión azotado por un viento impetuoso en medio del mar. La mujer del droguero, al verla, le dijo, señora mía. Miriam, ¿qué te ocurre que veo que cambia tu estado, que tu cara palidece y se marchita? Señora mía. Por Dios. Mi corazón ha presentido la separación y el alejamiento. La esclava empezó a gemir con profundos suspiros y recitó estos versos. No te fíes de la separación, pues tiene un gusto amargo. El sol, cuando se pone, palidece por el dolor de la separación. Por eso mismo, cuando sale, su rostro resplandece por la alegría del encuentro. A continuación Miriam la cinturonera rompió a llorar amargamente, de modo inigualable, y quedó convencida de que iban a separarse. Dijo a la esposa del droguero, ¿no te había dicho que han tendido una trampa a Nur Aldín para que me venda? No hay duda de que esta noche me ha cedido a ese franco a pesar de que le puse en guardia sobre él. Pero de nada sirve estar en guardia contra el destino. Ahora te das cuenta de que era verdad lo que te decía. Mientras dirigía estas palabras a la esposa del droguero llegó su señor Nur Aldín y entró en la habitación. La joven vio que había perdido el color, que sus miembros temblaban y que en el rostro se veían las huellas de la tristeza y del arrepentimiento. Le dijo, señor mío Nur Aldín, parece ser que me has vendido. El joven rompió a llorar amargamente, gimió, y con un profundo suspiro recitó estos versos. De nada sirve estar en guardia frente a los hados, si tú te equivocas el destino no falla. Cuando Dios decreta que a un hombre le suceda algo, por más que tenga inteligencia, oído y vista. Los oídos se le tapan, la vista se le ciega y pierde la razón con la misma facilidad que un cabello. Una vez se ha cumplido en él su decreto, le devuelve la razón para que reflexione. No preguntes por lo ocurrido, como ocurrió, todas las cosas están predestinadas y ordenadas. A continuación Nur Aldín pidió perdón a la joven y le dijo, por Dios, señora mía, Miriam. La pluma escribe lo que Dios dispone. La gente, para conseguir que te vendiera, me ha tendido una trampa, yo he caído en ella y te he vendido cometiendo contigo la mayor injusticia. Es posible que quien ha dispuesto la separación nos conceda el favor de reunimos de nuevo. La esclava le replicó, te había advertido y esto me preocupaba. A continuación le estrechó contra su pecho, le besó entre sus ojos y recitó estos versos. Juro por vuestro amor que jamás me consolaré de vuestro cariño aunque tuviese que perder el alma por la pasión y el deseo. Me lamento y lloro todo el día y la noche del mismo modo como gime la tórtola sobre el árbol que crece encima de un montículo de arena. Amigos míos, mi vida es amarga desde vuestra partida. Desde el momento en que os habéis ausentado se me ha negado la reunión. Mientras ambos se encontraban en esta situación, el franco se adelantó, se acercó y besó las manos de la señora Miriam. Esta le dio una bofetada en la mejilla y le dijo, aléjate, maldito. Me has perseguido hasta conseguir engañar a mi dueño pero, maldito, si Dios, ensalzado sea. Lo quiere, el resultado será feliz. El franco rompió a reír ante sus palabras, se admiró de su acción y le pidió disculpa. Le dijo, señora mía. Miriam, ¿cuál es mi culpa? Te ha vendido este, tu señor Nuraldín, de buen grado y sabiendo lo que se hacía. Juro por el Mesías que si te hubiese amado no hubiese obrado contigo a la ligera, si no estuviese harto de ti no te hubiese vendido. Un poeta ha dicho, márchese de mi lado, inmediatamente, quien me fastidia, si volviese a acordarme de él, no estaría más en la buena dirección. El mundo entero no me parece tan pequeño para que me tengas que ver solicitando a quien no me quiere. Esta esclava era hija de un rey de Francia, ciudad amplia, con muchas industrias, maravillas y plantas, se parecía a Constantinopla. La causa de que esta muchacha hubiese abandonado la ciudad de su padre constituye un hecho prodigioso y un asunto admirable que expondremos con orden para que quienes escuchan disfruten y se deleiten. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 879, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que Miriam había sido educada al lado del padre y de la madre, en medio del respeto y de las atenciones. Había estudiado elocuencia, escritura, aritmética, equitación, había aprendido a coser, tejer, fabricar cinturones, pasamanería, repujar oro sobre plata y plata sobre oro y había practicado todos los oficios propios de hombres y mujeres hasta el punto de ser la perla única de su tiempo y constituir un caso singular en su época. Dios, gloriado y ensalzado sea, le había dado belleza, hermosura, distinción y cualidades que la hacían destacar entre todos sus contemporáneos. Los soberanos de las islas la habían pedido en matrimonio a su padre, pero éste se negaba a casarla con aquel que se la pedía de tan grande como era el amor en que la tenía y que no le permitía estar separado de ella ni un instante. No tenía ninguna hija más y en cambio, sin muchos hijos varones, pero la amaba a ella más que a los chicos. Un año la muchacha se puso gravemente enferma llegando a estar a punto de morirse, entonces hizo votos de que si se curaba de dicha enfermedad iría en visita piadosa a tal monasterio que se encontraba en determinada isla. Dicho monasterio era tenido en mucha estima por ellos los cuales cumplían sus votos en él y recibían sus bendiciones. Miriam se curó de la enfermedad y quiso cumplir la promesa que había hecho a aquel senovio. Su padre, el rey de Francia, la envió a dicho convento en una nave pequeña y mandó con ella a algunas de las hijas de los grandes y de los patricios de la ciudad para que la sirviesen. Cuando estuvieron cerca del monasterio le salió al encuentro una nave ocupada por musulmanes consagrada a combatir en la senda de Dios. Estos se apoderaron de todos los patricios, muchachas, riquezas y regalos que transportaba y vendieron lo que habían cogido en la ciudad de Caerban. Miriam fue a parar a poder de un comerciante persa impotente que no se acercaba a las mujeres y que jamás había desnudado a una de estas. La utilizó para su servicio. Después el persa se puso gravemente enfermo y estuvo a punto de morir. La enfermedad fue larga, duró varios meses y Miriam le sirvió de modo muy diligente hasta el punto de que Dios le devolvió la salud. El persa se acordó de las guión bajo atenciones y cuidados que le había prodigado, el servicio que le había hecho y quiso recompensaría por el bien que había recibido. Le dijo, Miriam, pídeme algo. Señor mío, te ruego que no me vendas más que a aquel a quien yo desee y quiera. Por Dios. Te lo concedo, Miriam. Solo te venderé a quien tú quieras. Tu venta queda en tu mano. La joven se alegró muchísimo. El persa le explicó la religión del Islam y ella se convirtió. Después le enseñó los ritos del culto y durante un tiempo la joven aprendió la religión y las disciplinas relacionadas con esta, le hizo saber de memoria el Corán, el Fik y las tradiciones proféticas pertinentes. Luego la llevó a la ciudad de Alejandría y la vendió a quien ella quiso, pues le había dejado el derecho de venderse a sí misma conforme hemos dicho. Ya hemos referido cómo la compró Nur al-Din. Esto es lo que hace referencia a la salida de Miriam de su país. Y aquí lo que hace referencia a su padre, el rey de Francia, cuando se enteró de lo sucedido a su hija y a quienes la acompañaban se puso enseguida en movimiento y despachó en pos de ella buques, patricios, caballeros y campeones. Pero después de haber hecho averiguaciones por las islas de los musulmanes y no haber encontrado noticias regresaron junto a su padre gimiendo, gritando de dolor y de la dureza del destino. El soberano se entristeció muchísimo por su pérdida y mandó en su búsqueda a ese tuerto del ojo derecho y cojo de la pierna izquierda que era el más importante de sus ministros, prepotente, vanidoso, maniobrero y astuto. Le ordenó que recorriese todos los países musulmanes hasta encontrarla y que la comprase aunque tuviese que pagar una nave repleta de oro. Aquel maldito la buscó por las islas del mar y por todas las ciudades, pero no encontró ni rastro hasta llegar a la ciudad de Alejandría. Aquí preguntó por ella y se enteró de que estaba en poder de Nuraldín el Cairota. Con éste le ocurrió lo que le ocurrió y le tendió una trampa hasta conseguir comprársela, conforme hemos dicho, después de haberla descubierto gracias al pañuelo que sólo podía haber hecho la propia princesa, él es quien se había puesto de acuerdo con los comerciantes y convenido con ellos la treta con que había de recuperarla. La joven, al encontrarse en el domicilio del vizir, lloró y gimió. Éste le dijo, señora mía. Miriam, abandona esta tristeza y este llanto, ven conmigo a la ciudad de tu padre, a la sede de tu reino, a la residencia de tu gloria, a tu patria, para vivir entre tus criados y tus pajes, deja esta humillación y esta vida en el extranjero. Basta ya con las fatigas y viajes que he hecho por tu causa, con el dinero que he gastado. Estoy cansado, pues llevo viajando casi un año y medio, ya que tu padre me ha ordenado que te comprase aunque tuviese que pagar un barco lleno de oro. A continuación el vizir del rey de Francia empezó a besarle los pies y a humillarse ante ella y seguía besándole manos y pies. Pero la cólera de la muchacha iba en aumento con todas esas pruebas de cortesía. Le dijo, maldito. Que Dios, ensalzado sea. No permita que alcances tu deseo. En aquel instante los pajes le acercaron una mula que llevaba una silla recamada. La ayudaron a montar y levantaron por encima de su cabeza un parasol de seda sostenido por varas de oro y de plata. Los francos la escoltaron disponiéndose a su alrededor y así salieron por la puerta del mar. La hicieron subir en una barca pequeña y remaron hasta llegar a un gran navío en el que la instalaron. Entonces, el vizir tuerto se incorporó y gritó a los marineros, levantad el mástil. Lo levantaron al momento, izaron las velas y las banderas, desplegaron el algodón y el lino, empezaron a remar y zarparon. Mientras sucedía todo esto, Miriam tenía los ojos clavados en Alejandría hasta que la perdió de vista. Lloró amargamente escondidas. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 880, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que Miriam, sollozó, derramó abundantes lágrimas y recitó estos versos. Morada de los amados. ¿Volverás a nuestro lado? No sé lo que Dios dispondrá. Los buques de la separación se alejan rápidamente, las lágrimas han llagado mis ojos. Por haberme separado de un amigo que constituye mi máximo deseo, en él se curaba mi enfermedad y desaparecían mis dolores. Dios mío, sé mi representante a su lado. A ti pertenece el día en que no se pierden los depósitos. Miriam, cada vez que se acordaba de Nur Aldín, lloraba y sollozaba. Los patricios corrían a su lado y la consolaban, pero ella no hacía caso de sus palabras y seguía sumergida en su pena de amor y pasión. Lloraba, gemía, se quejaba y recitaba estos versos. La lengua del amor habla de ti en mis entrañas y te dice que yo te quiero. Las brasas del amor han derretido mi corazón y este, herido, palpita por estar separado de ti. ¿Cuántas veces escondo el amor que me consume? Mis párpados están ulcerados y mis lágrimas corren a raudales. Miriam siguió en esta situación sin poder estar quieta ni conseguir tener paciencia durante toda la duración del viaje. Esto es lo que hace referencia a ella y al vizir tuerto. He aquí lo que hace referencia a Nur Aldín el Cairota, hijo del comerciante Tachaldín, después de que Miriam hubo embarcado y partido, el mundo le pareció angosto y perdió la paciencia. Regresó a la habitación en que había vivido con ella y vio que era oscura y tenebrosa, contempló los instrumentos que empleaba para hacer los cinturones y los vestidos que habían cubierto su cuerpo. Estrechó estos contra su pecho, rompió a llorar, las lágrimas rebosaron de sus párpados y recitó estos versos. Ojalá supiera si después de la separación, de mi pena y de mi dolor volverá la unión. ¡Ay de ti! Lo que fue en el pasado no vuelve, ¿tendré la suerte de reunirme de nuevo con mi amado? ¿Volverá a reunirme Dios con quien deseo, mis amigos, observarán los pactos de mi amor? ¿Conservará su amor aquel al que he perdido por mi ignorancia? ¿Observará las promesas que me hizo y los lazos que antes nos unían? Después de haberme apartado de él no soy más que un muerto, ¿algún día les parecerá bien mi muerte a los amigos? ¡Qué pena la mía si mi dolor sirviese de algo! Me consumo de pasión ante mi creciente pesar. ¿Ha pasado ya el tiempo en que estábamos juntos, será generoso el destino con mis deseos? Corazón, aumenta tu amor. Ojo, derrama las lágrimas y no las dejes en mi pupila. Oh, separación de los seres amados, paciencia perdida. Pocos son mis defensores cuanto más aumenta mi pena. Ruego al Dios de los mundos que sea generoso conmigo concediéndome el retorno de mi amado y la unión acostumbrada. Después. Noraldín rompió a llorar desesperadamente, de un modo inigualable, miró los rincones de la habitación y recitó este par de versos. Veo sus huellas y la pasión me derrite, derramo lágrimas sobre sus moradas. Ruego a quien ha decretado que me separase de ella que me conceda pronto el día de la reunión. A continuación el joven se puso de pie, cerró la puerta de la casa y corrió al mar donde contempló el lugar desde el cual había zarpado la embarcación llevándose a Miriam. Rompió a llorar, exhaló profundos suspiros y recitó estos versos. La paz sea sobre vosotros, pues nada más puedo hacer, estar cerca o lejos, tal es mi situación. En cada momento me acuerdo de vosotros y os deseo del mismo modo. Que el sediento ansia la fuente. Mi oído, mi corazón y mi vista se han quedado a vuestro lado. Recordaros es para mí algo más dulce que la miel. Qué pena la mía cuando vuestro buque zarpó. Con él se desvaneció el objeto de mis deseos. Nuraldín lloró, sollozó y gritó, Miriam. Miriam, te he visto en sueño o solo en una pesadilla. Al hacerse más hondos los suspiros recitó estos versos. Después de esta separación, ¿volverán a veros mis ojos y oiré, en casa, vuestra voz? ¿Volverá a reunimos la lar que nos era familiar de modo que a mí se me concedan los deseos de mi corazón y a ti los tuyos? Llevad mis huesos en el ataúd dondequiera que vayáis. Enterradme enfrente del lugar en que os instaléis. Si tuviese dos corazones, con uno viviría y el otro lo dejaría presa de vuestro amor y pasión. Si se me preguntase, ¿qué queréis pedir a Dios? Respondería. Merecer la satisfacción del clemente y luego la vuestra. Mientras Nuraldín se encontraba en esta situación diciendo, Miriam. Miriam desembarcó un anciano que le vio llorar y recitar este par de versos. Vuelve, hermosa Miriam. Las nubes repletas de agua dejan correr la lluvia a través de mis pupilas. Prescindiendo del vulgo, interroga a quienes me censuran. Sabrás que los párpados de mis ojos están anegados de agua. El anciano dijo, Hijo mío. Parece ser que lloras por la esclava que se llevó ayer el franco. Nuraldín cayó desmayado al oír las palabras del viejo y permaneció así durante una hora. Al recobrar el conocimiento rompió a llorar amargamente, de modo inigualable y recitó estos versos. Después de esta separación puedo esperar reunirme de nuevo con ella y que vuelva en su plenitud la delicia del amor? En mi corazón hay herida y pasión y me inquietan los dimes y diretes de los espías. Paso el día perplejo, absorto, por la noche espero que me visite su imagen. Por Dios. No me consolaré, ni por un instante de su amor, como podría resignarme si mi corazón está harto de los espías. Es una muchacha de miembros delicados, desvelta cintura, tiene una pupila que aceitea con sus dardos mi corazón. Su figura asemeja la rama de sauce en el jardín, su hermosura y su belleza avergüenzan la luz del sol. Si no temiese a Dios, ensalzado sea en su majestad, diría a la hermosa, exaltada sea tu majestad. El corazón del anciano se entristeció y se apiadó de la situación de Nur al-Din, al darse cuenta de su belleza, hermoso talle, equilibrio de proporciones, elocuencia de dicción y su delicadeza. Ese anciano era capitán de un navío que iba a partir hacia la ciudad de aquella joven llevando a cien comerciantes musulmanes creyentes. Le dijo, ten paciencia, pues, si Dios, gloriado y ensalzado sea. Lo quiere, solo te ha de llegar bien. Yo te conduciré a su lado. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 881, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que, el capitán prosiguió, yo te conduciré a su lado, si Dios, ensalzado sea, lo quiere. Nur al-Din preguntó, cuando emprendemos el viaje. Dentro de tres días, entonces zarparemos en paz y con bien. El joven se alegró muchísimo al oír las palabras del capitán y le dio las gracias por su bondad y el favor que le hacía. Después, acordándose de los días en que estaban reunidos y satisfacía su amor por aquella muchacha incomparable, rompió a llorar a lágrima viva y recitó estos versos. ¿El clemente me reunirá con vos? Señores míos, ¿podré o no conseguir el objeto de mis deseos? ¿Las vicisitudes del destino permitirán vuestra visita? ¿Cerraré, ávidamente, mis párpados al veros? Si vuestro amor se pusiera en venta le compraría a costa de mi alma, pero creo que vuestro amor vale más. Inmediatamente después Nur al-Din se dirigió al mercado, compró todos los víveres y útiles que necesitaba para el viaje y se presentó ante el capitán. Este, al verlo, le preguntó, hijo mío, ¿qué es esto que traes? Los víveres y lo que necesito para el viaje. El capitán se rió de sus palabras y dijo, hijo mío, ¿es que vas de paseo a las columnas de Pompeyo? Si el viento y el tiempo no son favorables, te separan dos meses de viaje del lugar al que te diriges. El anciano pidió unos diremes a Nur al-Din, se dirigió al soco y le compró todo lo que precisaba de modo imprescindible para el viaje y le llenó un barril de agua dulce. Nur al-Din vivió en la embarcación los tres días. Cuando los comerciantes hubieron terminado sus quehaceres y subido a bordo, el capitán desplegó las velas. Navegaron durante 51 días al cabo de los cuales le salieron al encuentro los corsarios, los piratas del mar, los cuales saquearon la nave y capturaron a todos los que iban en ella. Los condujeron a una ciudad de los francos y los presentaron al rey. Nur al-Din se encontraba entre ellos. El soberano mandó que los encarcelasen. En el momento en que salieron de la sala de audiencias yendo a la cárcel, llegó la galera que transportaba a la reina Miriam la cinturonera y el vizir tuerto. La galera atracó en la ciudad y el vizir desembarcó, corrió ante el rey y le dio la buena nueva de la llegada sana y salva de su hija Miriam la cinturonera. Los tambores repicaron y la ciudad revistió sus mejores galas. El rey, los grandes del reino y todo el ejército montaron a caballo y se dirigieron a la orilla del mar a recibir a la princesa. Al llegar ante la nave desembarcó su hija, Miriam, y el padre la abrazó y la saludó. La muchacha le devolvió el saludo. Le ofreció un corcel y ella montó. Al llegar a palacio su madre la abrazó, la besó y le preguntó cómo se encontraba y si seguía siendo virgen como antes, cuando estaba con ellos, o era ya una mujer experta. Miriam le replicó, madre mía, ¿cómo puede quedarse virgen una joven que ha sido vendida a un hombre del país de los musulmanes y ha pasado de mano en mano de los comerciantes? El que a mí me compró me amenazó con apalearme, me forzó y me arrebató la virginidad. Este me vendió a otro y este a otro. Para la madre, la luz se transformó en tinieblas al oír estas palabras. Contó al padre lo sucedido y este se indignó, le supo muy mal y expuso lo sucedido a su hija a los grandes del reino y a sus patricios. Le replicaron, oh, rey. Ella se ha ensuciado al tener relaciones con los musulmanes, solo la purificará la ejecución de cien de estos. Entonces el rey mandó que le llevasen los prisioneros que estaban en la cárcel. Hicieron comparecer a todos, incluido Nur Aldín, ante él. El soberano ordenó que les cortasen el cuello. El primer ejecutado fue el patrón de la nave. Luego cortaron el cuello a todos los comerciantes, uno en pos de otro, hasta que solo quedó Nur Aldín. Le arrancaron un pedazo del faldón de su traje, le vendaron los ojos, le condujeron al tapiz de la sangre y se dispusieron a cortarle el cuello. En aquel momento apareció una mujer anciana que se acercó al rey y le dijo, señor mío. Tú has hecho promesa de dar, a cada iglesia, si Dios te devolvía a tu hija Miriam, cinco esclavos musulmanes para consagrarlos a su servicio, ahora que has recuperado a tu hija, la señora Miriam, cumple la promesa que hiciste. El rey le contestó, madre mía. Juro por el Mesías y la religión verdadera. De todos los prisioneros solo me queda este al cual me disponía a matar. Cogelo. Él te auxiliará en el servicio de la iglesia hasta que tengamos más prisioneros musulmanes, entonces te enviaré otros cuatro. Si hubieras llegado antes de cortar el cuello de estos prisioneros, te hubiese dado todos los que hubieras querido. La vieja dio las gracias al rey por su acto e hizo votos para que viviese largo tiempo con poder y bienestar. A continuación la anciana se acercó a Nur Aldín, lo sacó del tapiz de la sangre y lo miró. Vio que era un muchacho hermoso, agradable, de buen ver y que su rostro parecía ser la luna llena cuando se muestra en su decimocuarta noche. Le tomó consigo y le llevó a la iglesia. Le dijo, hijo mío, quítate los vestidos que llevas, pues no son propios para servir al sultán. Luego entregó a Nur Aldín una aljuba y una capucha de lana negra y un ancho cinturón. Le puso la aljuba, le colocó la capucha y ciñó su talle con el cinturón mandándole que sirviese a la iglesia. Así trabajó en la iglesia durante siete días. Mientras él estaba en sus faenas llegó la anciana y le dijo, musulmán, coge tus vestidos de seda y póntelos. Toma estos diez diremesis a la hora mismo a distraerte durante todo el día, no te quedes aquí ni un instante, pues perderías la vida. Madre mía, ¿qué ocurre? Sabe, hijo mío, que la hija del rey, la señora Miriam la cinturonera, quiere venir, ahora, a la iglesia, para realizar una visita, santificarse en ella, hacer una ofrenda en acción de gracias por haber escapado del país de los musulmanes y cumplir los votos que hizo para el caso de que el Mesías la salvase. La acompañan cuatrocientas doncellas, cada una de las cuales es bella y hermosa. Entre ellas se encuentra la hija del vizir y las hijas de los emires y de los grandes del reino. Vienen ahora, si te viesen en esta iglesia serías pasto de las espadas. Nuraldín tomó los diez diremes que le daba la vieja y, tras haberse puesto sus vestidos, se dirigió al soco y empezó a pasear por las calles de la ciudad para conocer sus barrios y sus puertas. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche ochocientas ochenta y dos, refirió. Me he enterado, o rey feliz, de que después regresó a la iglesia y vio que Miriam la cinturonera, la hija del rey de Francia, había llegado a ésta acompañada por cuatrocientas doncellas de senos vírgenes que parecían lunas. Entre ellas estaba la hija del vizir tuerto y las hijas de los emires y de los grandes del reino. Miriam avanzaba entre ellas como si fuese la luna que rodean los luceros. Al verla, Nuraldín no pudo contenerse y un grito escapó de lo más hondo de su corazón diciendo, Miriam. Miriam. Las muchachas, al oír los gritos del joven que decía, Miriam, se abalanzaron sobre él y el acero. De las espadas brilló como un relámpago. Quisieron matarlo en aquel mismo instante. Miriam se volvió hacia él, lo observó y lo reconoció perfectamente. Dijo a las muchachas, dejadlo. Este muchacho, sin duda, está loco, ya que en su cara se ven claros los indicios de la locura. Nuraldín, al oír las palabras de su señora Miriam, descubrió su cabeza, desorbitó los ojos, gesticuló con las manos, curvó los pies, sacó baba por la boca y por la comisura de los labios. La señora Miriam añadió, ¿no decía yo que éste estaba loco? Acercádmelo y alejaos para que yo oiga lo que dice, pues sé árabe. Veré cuál es su estado y si su locura tiene o no remedio. Las muchachas lo cogieron y se lo llevaron. Después se alejaron. La princesa preguntó, ¿has venido hasta aquí por mi causa? Te has expuesto y te has fingido loco por mí. El muchacho replicó, señora mía. No has oído lo que dice el poeta. Me preguntaron, ¿te has vuelto loco por quien amas? Les contesté, solo los locos gozan de las dulzuras de la vida. Traed mi locura, traedme aquella que me ha vuelto loco. Si ella está conforme con mi locura, no me censuréis. Miriam le dijo, por Dios, Nuraldín, tú eres el propio culpable. Yo te había puesto en guardia sobre todo esto antes de que sucediese. Pero tú no hiciste caso de mis palabras y seguiste los impulsos de tu pasión. Yo no te había advertido ni por deducción, ni por fisiognómica, ni porque lo hubiera soñado, sino porque lo había visto con mis propios ojos, porque había visto al vizir tuerto y me había dado cuenta de que solo había ido a aquella ciudad en mi busca. Señora mía. Miriam. Busquemos refugio en Dios ante los resbalones del hombre sensato. La situación se había hecho penosa para Nuraldín, por lo que recitó estos versos. Perdona la culpa de aquel cuyo pie ha resbalado, al esclavo le pertoca la generosidad de sus señores. Aquel que ha cometido una gran falta le basta con un gran arrepentimiento cuando el arrepentimiento no sirve de nada. He hecho, lo confieso, algo que exige una reprimenda, pero ¿dónde está el perdón y la comprensión que requiere? Nuraldín y la señora Miriam la cinturonera siguieron haciéndose reproches que sería largo referir. Cada uno de ellos contó al otro lo que le había sucedido, le recitó versos y las lágrimas resbalaron por sus mejillas como si fuesen mares. Cada uno se quejó al otro de lo fuerte de su pasión, del dolor y la pasión que sentía por estar solo y así siguieron hasta que no les quedaron fuerzas para hablar. El día había desaparecido y las tinieblas llegado. La señora Miriam llevaba puesta una túnica verde bordada en oro rojo y cuajada de perlas y gemas que hacía resaltar su belleza, hermosura y encantos. ¡Qué bien lo dijo el poeta! Se mostró vestida con una túnica verde como si fuese la luna llena, botones desabrochados, cabellos sueltos. Le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Contestó, yo soy aquella que tuesta el corazón de los amantes sobre brasas. Soy la blanca plata y el oro que rescatan al preso de la dureza de la cárcel. Le dije, la separación me ha afectado. Contestó, te quejas a mí, que tengo el corazón de piedra. Le repliqué, tú tienes el corazón de piedra, pero Dios ha hecho brotar de la roca agua purísima. Al hacerse de noche, la señora Miriam se acercó a las jóvenes y les preguntó, ¿habéis cerrado la puerta? Le contestaron, la hemos cerrado. Entonces, la señora Miriam tomó consigo a las muchachas y las llevó a un lugar que llamaban Camarín de la Señora Virgen María, Madre de la Luz, ya que los cristianos creen que su espíritu y su secreto poder residen allí, las jóvenes empezaron a impetrar su bendición y dar vueltas por toda la iglesia. Una vez terminada la visita, la señora Miriam se volvió hacia ellas y les dijo, quiero entrar sola en la iglesia para implorar bendiciones, tengo gran deseo de ello a causa de mi larga ausencia en tierra de musulmanes. Vosotras, una vez hayáis terminado la visita, dormiréis donde queráis. Le replicaron, de mil amores. Tú haz lo que desees. Se separaron de ella, se desparramaron por la iglesia y se durmieron. Miriam, aprovechando su distracción, empezó a buscar a Nur Aldín. Lo encontró en un rincón sentado, como sobre brazas, esperándola. Cuando la princesa estuvo a su lado se puso de pie y le besó las manos. Se sentaron el uno al lado del otro. La princesa se quitó las joyas, la túnica y los preciosos vestidos, estrechó a Nur Aldín contra su pecho y lo colocó en su seno. Se besaron, abrazaron y jugaron la partida del amor sin descanso. Decían que corta es la noche de la unión y cuán largo el día de la separación. Recitaron las palabras del poeta. Oh, noche de la unión. Oh, virgen del destino. Tú eres la noche más clara de todas las noches. La aurora se ha levantado en el momento del ocaso, eres tú el colirio en los ojos de la aurora. O sueño en unos ojos enfermos. Oh, noche de la separación. Cuán larga eres. El fin empalma con el principio. Como si fuese una argolla fundida cuyo principio no se encuentra, el día del juicio tendrá lugar antes. Después de la resurrección el amante seguirá muerto por la separación. Mientras ambos se encontraban en esta gran dulzura, en esta profunda alegría, uno de los pajes de la virgen tocó el nakus en la azotea de la iglesia para recordar a los fieles los rezos de ritual. Era tal como dijo el poeta. Vi que tocaba el nakus. Le pregunté, ¿quién ha enseñado a la gacela a tocar el nakus? Me dije, ¿qué sonido es más doloroso, el del nakus o el que anuncia la separación? Mide. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 883, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que al oírlo, Miriam se incorporó y se puso sus ropas y joyas. Esto supo muy mal a Nur Aldín, quien se apenó y rompió a llorar con abundantes lágrimas y recitó estos versos. No paro de besar las mejillas de rosa fresca ni de morder, apasionado, lo que ella me ofrece. Hasta que, cuando gozábamos, mientras al espía se le cerraban los ojos de sueño. Tocó el nakus para despertar a sus fieles del mismo modo que el almueda no llama para la plegaria ritual. Ella se puso de pie y vistió, deprisa, sus vestidos temerosa de que el lucero de nuestro espía apareciese. Dijo, oh, mi deseo. Oh, pasto de mi corazón. Ha llegado la mañana con su blanco rostro. Juro que si algún día alcanzo el poder y soy un sultán poderoso. Destruiré hasta el último rincón de las iglesias y mataré a todos los sacerdotes de la tierra. A continuación, la señora Miriam estrechó a Nur Aldín contra su pecho, le besó en la mejilla y le preguntó, Nur Aldín, ¿cuántos días hace que estás en la ciudad? 7. ¿La has recorrido? ¿Conoces sus calles, sus salidas y sus puertas, tanto las que dan al mar como a la tierra? Sí. ¿Sabes dónde se encuentra la caja que está en la iglesia en que se guardan las ofrendas? Sí. Puesto que sabes todo eso, cuando haya transcurrido el primer tercio de la próxima noche ve a buscar la caja de las ofrendas y coge lo que desees y te guste, abre la puerta de la iglesia que da al pasadizo que conduce al mar, hallarás un barquichuelo con diez hombres marineros. El capitán, al verte, te extenderá la mano, dale la tuya y te hará subir a bordo, quédate con él hasta que yo llegue a tu lado y ten cuidado, pero mucho cuidado, en que el sueño no te venza esa noche, pues te arrepentirías cuando de nada sirviera el arrepentimiento. La señora Miriam se despidió de Nur Aldín y se marchó, enseguida, de su lado, despertó a las doncellas y a todas las muchachas que aún dormían, las tomó consigo, se dirigió a la puerta de la iglesia, llamó y la vieja la abrió. Al salir vio que los criados y los patricios estaban esperando, le ofrecieron una mula y montó en ella. Entonces los criados la cubrieron con un velo de seda, los patricios cogieron la mula por las riendas, las muchachas se colocaron detrás. Los soldados de escolta la rodearon con las espadas desenvainadas y la acompañaron hasta dejarla en el castillo de su padre. Esto es lo que hace referencia a Miriam la cinturonera. Aquí lo que se refiere a Nur Aldín el Cairota, continuó oculto detrás de la cortina que le había permitido estar a solas con Miriam hasta que se hizo de día, se abrió la puerta de la iglesia y acudió gran número de fieles. Entonces se mezcló con estos y se presentó a la vieja que custodiaba la iglesia. Le preguntó, ¿dónde has dormido esta noche? Le replicó, en un sitio de la ciudad conforme me mandaste. Has hecho bien, hijo mío. Si hubieses pasado la noche en la iglesia hubieses muerto de mala manera. Loado sea Dios que me ha salvado de los peligros de esta noche. Nur Aldín siguió prestando sus servicios a la iglesia hasta que se terminó el día y llegó la noche con sus oscuras tinieblas. Entonces, el joven se dirigió a la caja de las ofrendas, cogió las joyas que tenían poco peso y mucho valor y esperó a que hubiese transcurrido el primer tercio de la noche para salir por la puerta que daba al pasadizo que conducía al mar, rogando a Dios que lo ocultase. Anduvo sin descanso hasta llegar a la puerta, la abrió, se internó en el pasadizo, llegó hasta el mar y encontró anclado el navío junto a la orilla del mar, al lado de la puerta. El capitán era un anciano jeque de larga barba que estaba plantado en el centro del puente, diez hombres se encontraban delante suyo. Nur Aldín le alargó la mano conforme le había mandado Miriam. El otro se la cogió, tiró de él y le dejó en medio del buque. Entonces el jeque gritó a los marineros, levad las anclas del buque de tierra y navegad por el mar antes de que sea de día. Uno de los diez marinos le replicó, señor mío. Capitán, ¿cómo hemos de zarpar si el rey nos ha informado que mañana embarcará en el buque para hacer una gira por este mar y ver lo que hay en él, ya que teme que ocurra alguna desgracia a su hija Miriam a causa de los piratas musulmanes? El capitán les gritó, ¡ay de vosotros, malditos! Habéis llegado al punto de contradecirme y no hacer caso de mis palabras. A continuación, el anciano sacó la espada de la vaina, cortó el cuello del que había hablado y la espada salió brillante. Uno de los marinos le dijo, que falta ha cometido nuestro compañero para que hayas tenido que cortarle el cuello. El anciano alargó la mano a la espada y cortó el cuello al que había hablado. De este modo el capitán fue cortando el cuello de los marinos, uno en pos de otro, hasta haber dado muerte a los diez, los echó a la orilla del mar. Luego se volvió a Nuraldín y le dijo con un grito que le dejó aterrorizado, ¡ve a tierra y leva anclas! El joven, temiendo que le matase con la espada, se puso en movimiento, saltó a tierra, levó el palo y subió de nuevo a bordo más rápido que el relámpago. El capitán le decía, haz esto y esto. Mueve tal y tal. Observa las estrellas, y Nuraldín hacía todo lo que le mandaba el arraes, pues tenía el corazón aterrorizado. Después hizo la vela del navío y éste se adentró en el mar tumultuoso, cuyas olas entrechocan. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 884, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que el viento les fue favorable. Nuraldín sujetaba la vela con la mano mientras permanecía sumido en el mar de sus reflexiones, inmerso en sus propios pensamientos, pero ignoraba cuanto le guardaba oculto el destino, cada vez que miraba al capitán se quedaba con el corazón atemorizado, ignoraba a dónde le conducía el capitán y era presa de temores y preocupaciones. Así siguió hasta que se hizo de día, momento en el cual clavó la vista en el capitán. Éste cogió su luenga barba con la mano, tiró de ella y la arrancó del mentón. Nuraldín le examinó y vio que era una barba falsa, entonces contempló al capitán con miradas penetrantes y descubrió que era su enamorada, la señora Miriam, la amada de su corazón. Ésta había preparado una trampa al capitán, lo había matado y arrancado la piel de la cara con la barba y se la había colocado tal cual en su propia cara. Nuraldín quedó admirado de lo que había hecho, de la valentía de su corazón y perdió la razón de alegría, su pecho se alegró y dilató. Le dijo, «Bienvenida, amada mía, mi máximo deseo». A continuación, el muchacho se sintió presa de ardor y deseo y quedó convencido de que había conseguido lo que apetecía y ansiaba. Moduló la voz sobre las más dulces melodías y recitó estos versos. Dí a la gente que ignora mi pasión por un amante al cual no han conseguido alcanzar. Preguntaba a mis familiares por mi pasión, dulces son mis versos y delicado mi canto por amor de una gente que ha acampado en mi corazón. Cuando los recuerdos cesa la enfermedad de mi pecho y desaparece mi dolor. Mi pasión y mi amor van creciendo desde el momento en que el corazón ha quedado triste y enamorado, pasando a ser proverbial entre la gente. No acepto censuras por él ni busco nada que de él me distraiga. Pero el amor me ha causado un pesar que ha encendido una brasa en mi corazón. Y su ardor quema mis entrañas. ¡Qué maravilla! Han considerado natural mi enfermedad y mi desvelo a lo largo de la noche. ¿Cómo han buscado mi fin con su desvío y han considerado, como cosa lícita en el amor, derramar mi sangre? Pero aún, en su tiranía, han sido justos. ¡Oh! ¿Quién os ha recomendado apartaros de un joven que os amaba? Por vida mía y por aquel que os ha creado. Si los censores hablan una sola palabra sobre vos. Mienten, por Dios, en lo que refieren. Que Dios no cure mis males, no, ni calme el ardor que hay en mi corazón. El día en que me queje de estar harto de vuestro amor. Nadie, más que vos, me satisface. Atormentad mi corazón o, si lo preferís, uníos. Tengo un corazón que jamás ha faltado a vuestro amor a pesar de que soporta el pesar de vuestra separación. La pena y la alegría de vos proceden, haced lo que queráis de vuestro esclavo. Él, por vos, daría sin reparo la vida. La señora Miriam quedó muy admirada de los versos que acababa de recitar Nuraldín y le dio las gracias por sus palabras. Dijo, quien se encuentra en esta situación debe recorrer el camino de los hombres sin cometer villanías ni bajezas. La señora Miriam tenía un corazón fuerte y conocía el arte de conducir las embarcaciones por el mar salado, distinguía todas las clases de viento y sabía todos los caminos del mar. Nuraldín le dijo, por Dios, señora mía. Si me hubieses dejado más tiempo en esta situación hubiese muerto de pánico y de terror, dado que era presa de la llama de la pasión y del deseo, del dolor y del tormento de la separación. La joven se rió ante esas palabras, se puso de pie al momento, sirvió algo de comer y beber. Comieron, bebieron, gozaron y disfrutaron. Después sacó jacintos, gemas, distintos metales preciosos, objetos de gran valor y varias clases de oro y de plata, todo ello era fácil de llevar y tenía gran valor. Lo había tomado consigo arrebatándolo del palacio y de los tesoros de su padre. Se lo mostró a Nuraldín y éste se alegró muchísimo. Todo esto ocurría mientras soplaba un viento moderado y la embarcación seguía su curso. Navegaron sin descanso hasta dar vista a Alejandría, hasta avizorar sus monumentos, antiguos y nuevos, y contemplar la columna de Pompeyo. Nuraldín desembarcó del buque en cuanto llegaron al puerto, amarró la nave a una de las piedras de los bataneros, tomó consigo parte de las riquezas que había llevado la joven consigo y dijo a la señora Miriam, señora, quédate en el buque hasta que vuelva para conducirte a Alejandría conforme quiero y deseo. Le replicó, pero es preciso que resuelvas pronto tus asuntos, quien es moroso en los asuntos se arrepiente. No me entretendré. Miriam se quedó en el buque y Nuraldín se dirigió a la casa del droguero, amigo de su padre, para pedir prestado para su mujer un velo, un manto, un par de sandalias y una capa de las que llevan normalmente las mujeres de Alejandría. Pero no había tenido en cuenta las vicisitudes del destino, padre de las más grandes maravillas. Esto es lo que se refiere a Nuraldín y Miriam la cinturonera. He aquí lo que hace referencia a su padre, el rey de Francia. Al amanecer buscó a su hija Miriam, pero no la encontró. Preguntó por ella a sus doncellas y criadas. Le contestaron, salió de noche y se fue a la iglesia. Después no hemos tenido ninguna noticia más. Mientras el soberano conversaba con las doncellas y los criados oyó dos gritos penetrantes que hicieron eco, procedían de la parte baja del palacio. Preguntó, ¿qué ocurre? Le contestaron, rey. Se han encontrado diez hombres muertos junto a la orilla del mar y el buque del rey ha desaparecido, hemos visto abierta la puerta de la iglesia que da al pasadizo que conduce al mar, el prisionero que estaba al servicio de la iglesia ha desaparecido. El rey dijo, si mi buque, que estaba en la mar, ha desaparecido quiere decir, sin duda alguna, que mi hija Miriam se encuentra en él. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 885, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que llamó al acto al capitán del buque y le dijo, si no capturas, inmediatamente, con un grupo de guerreros, mi buque, y a quienes en él se encuentran, juro por el Mesías y la religión verdadera que he de darte la muerte más cruel y hacer de ti un escarmiento. El rey le lanzó un grito de amenaza y el capitán salió corriendo, temblando, en busca de la vieja de la iglesia. Le preguntó, has oído decir al prisionero que tenías algo acerca de su país y de la ciudad de que es. Decía, yo soy de la ciudad de Alejandría. El capitán, oídas las palabras de la vieja, regresó enseguida al puerto y gritó a los marinos, aparejad. Isad las velas. Hicieron lo que les había mandado, emprendieron el viaje y no pararon de navegar, ni de noche ni de día, hasta que avistaron la ciudad de Alejandría en el preciso momento en que Nur Aldín desembarcaba dejando sola a la señora Miriam. Entre los francos se encontraba el vizir cojo y tuerto que la había comprado a Nur Aldín. Vieron que el buque había atracado y lo reconocieron. Anclaron su buque lejos del que buscaban, tomaron una de sus chalupas que sólo desplazaba dos codos de agua y embarcaron en ella cien guerreros, entre los cuales se contaba el vizir tuerto y cojo que era un gigante prepotente, un demonio maligno y un ladrón astuto al que nadie podía enredar, parecía ser Abu Muhammad al-Batal. Remaron hasta llegar junto al buque, le acometieron con una carga inigualable, pero sólo encontraron a la señora Miriam. Se apoderaron de ella y del buque en que estaba, desembarcaron y estuvieron al acecho algún tiempo. Después, volvieron a bordo de sus naves habiendo conseguido su objetivo sin necesidad de combate y sin haber sacado a luz sus armas regresaron hacia los países cristianos. Navegaron con viento favorable y realizaron el viaje a buen seguro hasta llegar al país de Francia. Llevaron a la señora Miriam ante su padre que se encontraba sentado en el trono de su reino. La miró y la increpó, ¡ay de ti, traidora! ¿Cómo abandonas la religión de tus padres y de tus abuelos? Te levantas contra la protección del Mesías en el cual confiamos y sigues la religión del Islam que ha empuñado la espada contra la cruz y los ídolos. Miriam replicó, yo no tengo culpa alguna. Había salido de noche para ir a la iglesia a hacer una visita a la señora virgen e impetrar su bendición. Mientras yo estaba absorta cayó sobre mí una partida de piratas musulmanes, me amordazaron la boca, me sujetaron con cuerdas, me colocaron en el buque y zarparon conmigo dirigiéndose hacia su país. Yo les engañé, hablé con ellos acerca de su religión hasta que soltaron mis ligaduras, jamás hubiese creído que tus hombres pudiesen llegar hasta mí y salvarme. Lo juro por el Mesías y la religión verdadera. Juro por la cruz y quien en ella fue crucificado que me he alegrado muchísimo al ser rescatada, mi pecho se ha dilatado al verme salvada del cautiverio de los musulmanes. Su padre la replicó, mientes, desvergonzada, libertina. Juro por cuanto está mandado y prohibido en el verídico evangelio que he de matarte del modo más cruel que he de hacer contigo el escarmiento más ejemplar. No te bastaba con lo que hiciste la primera vez cubriéndonos de vergüenza para reincidir ahora con tus mentiras. El rey mandó matarla y crucificarla junto a la puerta del alcázar. Pero en este momento intervino el vizir tuerto, que desde hacía tiempo estaba enamorado de ella y dijo, oh, rey, no la mates. Cásame con ella, pues yo la custodiaré del modo más completo. No tendré relaciones con ella hasta haber construido un alcázar de dura roca y de tan altos muros que ningún ladrón podrá trepar hasta su azotea. Una vez terminado el edificio sacrificaré, ante su puerta, treinta musulmanes que constituirán una ofrenda al Mesías en nombre suyo y mío. El rey consintió en dársela en matrimonio y autorizó a sacerdotes, monjes y patricios a que la casasen con él. La casaron con el vizir y éste dispusó que se iniciase, inmediatamente, la construcción del elevado castillo que convenía a la joven. Los obreros empezaron el trabajo. Esto es lo que hace referencia a la reina Miriam, a su padre y al vizir Tuerto. He aquí lo que se refiere a Nur Aldín y al anciano droguero. El joven se presentó ante el amigo de su padre y pidió prestado a su esposa un manto, unas sandalias y vestidos de los que usaban las mujeres de Alejandría. Regresó con ello a orillas del mar y buscó el navío en que estaba la señora Miriam. Pero vio que el aire estaba vacío y que la meta se encontraba distante. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 886, refirió. Me he enterado, o rey feliz, de que el corazón se apenó, rompió a llorar desconsoladamente y recitó las palabras del poeta. El fantasma de Sada ha venido a llamar a mi puerta y me ha sobrecogido al amanecer, mientras mis compañeros aún dormían en el desierto. Cuando nos despertamos para acoger el fantasma que había llegado, encontré el aire vacío, la meta, lejana. Nur al-Din se dirigió a la orilla del mar, volviéndose a derecha e izquierda, vio gran número de gente reunida junto a la orilla. Decían, musulmanes. La ciudad de Alejandría ya no es inviolable desde el momento en que los francos entran en ella, la saquean y regresan a su país sin dificultad, sin que ningún musulmán, ningún guerrero de la fe, salga en pos de ellos. Nur al-Din preguntó, ¿qué ocurre? Le contestaron, hijo mío. Una nave de los francos que transportaba soldados acaba de atacar el puerto apoderándose de un buque y de quienes había a bordo, estaba anclado aquí y ha podido zarpar tranquilamente hacia su país. Nur al-Din al oír estas palabras cayó desmayado. Al volver en sí le preguntaron por su historia y les refirió todo desde el principio hasta el fin. Cuando la hubieron oído, todos lo increparon y lo censuraron diciéndole, ¿por qué no la bajaste a tierra sin manto y sin velo? Unos le dirigían palabras injuriosas, otros decían, dejadlo estar. ¿Le basta con lo que le ha sucedido? Todos le dirigían palabras ofensivas y le lanzaban dardos de reproche, el muchacho cayó desmayado. Mientras se encontraban con Nur al-Din llegó el anciano. Vio a los drogueros y se dirigió hacia ellos para averiguar lo que pasaba. Distinguió a Nur al-Din tumbado entre ellos, desmayado. Se sentó junto a su cabeza y lo hizo volver en sí. Cuando hubo recuperado el conocimiento le dijo, hijo mío, ¿cómo estás en tal situación? Tío, he traído aquí, desde la tierra de su padre, en una embarcación, pasando mil sufrimientos, a la esclava que había perdido. Al llegar a esta ciudad atraqué la embarcación a tierra, dejé en ella a la muchacha y me dirigí a tu casa. Tu esposa me dio las cosas que necesitaba la joven para poder entrar en la ciudad. Pero, entre tanto, llegaron los francos, se apoderaron del buque y de la esclava que estaba en él y se marcharon sin dificultad hasta sus propias embarcaciones. La luz se transformó en tinieblas ante la faz del anciano droguero al oír las palabras de Nur al-Din y se entristeció muchísimo. Le preguntó, ¿por qué no la hiciste desembarcar sin manto? Pero ahora ya no sirven de nada las palabras. Ven, hijo, acompáñame a la ciudad. Tal vez Dios te conceda una esclava aún más hermosa que te consuele de su pérdida. Loado sea Dios que no te ocasionó, con ella, ninguna pérdida y sin ganancia. Sabe, hijo mío, que la reunión y la separación están en la mano del rey Ecelso. Tío, yo no podré consolarme jamás y no pararé de buscarla aunque por su causa haya de apurar el vaso de la muerte. El droguero le preguntó, hijo mío, ¿qué piensas hacer? Voy a regresar al país de los cristianos, a entrar en la ciudad de Francia y a arriesgarme jugándome el todo por el todo. Hijo mío. Un refrán corriente dice que la jarra no se salva siempre. Si la primera vez no te hicieron nada es posible que ésta te maten, pues ahora, especialmente, te conocen a la perfección. Nur Aldín le replicó, tío, permite que me ponga en viaje y que muera por su amor inmediatamente antes de que sucumba de impaciencia y perplejidad por su abandono. Por voluntad del destino, había en el puerto, anclada, una nave que estaba preparada para partir. Su equipaje había terminado con todos los trabajos y en aquel momento levaban anclas. Nur Aldín embarcó. El buque navegó unos días. El tiempo y el viento fueron favorables a sus pasajeros. Mientras seguían su rumbo aparecieron unas naves de los francos que recorrían el mar encrespado, capturaban al buque que veían temerosos de que los piratas musulmanes capturasen a la hija del rey. Cuando se apoderaban de una nave conducían a todos los que estaban a bordo ante el rey de Francia y éste los degollaba cumpliendo así el voto que había hecho por causa de su hija Miriam. Descubrieron la nave de Nur Aldín, le dieron casa, se apoderaron de todos los que iban en ella y los condujeron ante el rey, padre de Miriam. Cuando estuvieron plantados ante él, el soberano se dio cuenta de que eran cien musulmanes. Mandó degollarlos inmediatamente. Entre ellos estaba Nur Aldín. Los degollaron a todos. Sólo faltaba éste, puesto que el verdugo le había dejado para el fin compadeciéndose de su juventud y de sus buenas formas. El rey, al verlo, le reconoció perfectamente. Le dijo, tú eres Nur Aldín, aquel que ya estuvo con nosotros una vez antes. Le replicó, jamás he estado con vosotros y no me llamo Nur Aldín, sino Ibrahim. Mientes. Clamó el rey. Tú eres Nur Aldín y yo te cedí a la anciana que cuida de la iglesia para que la ayudases en su servicio. Señor mío. Me llamo Ibrahim. Vendrá la vieja que cuida de la iglesia, te verá y sabrá si eres o no Nur Aldín. Mientras estaban hablando llegó el vizir tuerto que se había casado con la hija del rey, entró al momento, besó el suelo ante el soberano y le dijo, oh, rey. Sabe que el castillo está terminado, sabe también que hice voto al mesías de que cuando hubiese concluido de edificarlo, sacrificaría treinta musulmanes ante su puerta. Vengo a pedirte que me des treinta musulmanes a quienes degollar para cumplir así mi voto al mesías, te los tomaré como préstamo y tan pronto como consiga prisioneros, te los daré en cambio. El rey le replicó, juro por el mesías y la religión verdadera que solo me queda este prisionero. Y señaló a Nur Aldín. Cógelo. Mátalo ahora mismo y espera hasta que te pueda enviar el resto en cuanto reciba más prisioneros musulmanes. Entonces, el vizir tuerto tomó consigo a Nur Aldín y le condujo al alcázar para sacrificarlo en el lintel de la puerta, pero los pintores le dijeron, señor nuestro, aún tenemos trabajo para pintar dos días. Ten paciencia con nosotros y retrasa el sacrificio de este prisionero hasta que hayamos terminado de pintar. Es posible que entre tanto recibas los que te faltan hasta treinta y puedas sacrificarlos a todos de una vez y cumplir así tu voto en un mismo día. Entonces, el ministro mandó encarcelar a Nur Aldín. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 887, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que lo cogieron, lo encadenaron y lo dejaron hambriento y sediento, el joven se afligió por sí mismo, pues veía la muerte con sus propios ojos. Porque estaba destinado y decretado, el rey tenía dos caballos sementales hermanos uterinos. Uno se llamaba Zavik y el otro Laik. Los reyes persas apetecían tener uno de ellos. El uno era de un gris inmaculado y el otro negro como la noche oscura. Los reyes de las de ellos se puso enfermo de los ojos y el rey mandó que acudiesen todos los veterinarios para cuidarlo. Pero no tuvieron éxito. Entonces se presentó ante el soberano el vizir tuerto que se había casado con su hija. Se dio cuenta de que el rey estaba preocupado por el caballo y quiso quitarle la pena. Le dijo, oh rey, dame ese corcel y yo lo curaré. Se lo entregó y el vizir lo llevó al establo en que tenía encerrado a Nur al-Din. En el mismo momento en que el otro corcel se vio separado de su hermano lanzó un relincho penetrante y siguió inquieto, asustando a la gente. El vizir comprendió que tales relinchos eran por verse separado de su hermano, por lo que marchó a informar al rey. Cuando éste comprendió sus palabras le dijo, si él, que es un animal, no puede soportar estar separado de su hermano, ¿qué ha de ocurrir a los seres dotados de razón? Mandó a los pajes que llevasen al animal junto a su hermano que se encontraba en la casa del vizir, el esposo de Miriam. Les indicó, decida el vizir, el rey te dice, los dos caballos constituyen un regalo que te hace como dote de su hija Miriam. Mientras Nur al-Din permanecía en el establo, encadenado y sujeto, descubrió a los corceles. Vio que uno de ellos tenía los ojos cubiertos. El joven tenía idea de la hipología y práctica en la cura de caballos. Se dijo, por Dios, este es el momento oportuno, me dirigiré al ministro, le mentiré y le diré, yo puedo curar al caballo. Haré algo que le haga perder los ojos. El ministro me matará, pero yo descansaré de esta vida lamentable. El joven esperó a que el vizir entrase en el establo para visitar los caballos. Entonces le dijo, señor mío, ¿qué merecería yo que me diera si te tratase este caballo e hiciese algo que le curase los ojos? El vizir replicó, por vida de mi cabeza. Si le curas te rescataré del sacrificio y te permitiré que me pidas un favor. Señor mío, manda que se me quiten las cadenas. El vizir mandó que lo soltasen. Nur al-Din se puso de pie, tomó vidrio virgen y lo pulverizó, cogió cal viva y la mezcló con jugo de cebollas y después lo aplicó todo al ojo del animal y se lo sujetó. Se dijo, ahora sus ojos perderán la luz, me matarán y yo descansaré de esta vida vituperable. El joven durmió aquella noche con el corazón libre de la menor preocupación. Se humilló ante Dios, ensalzado sea, y dijo, señor mío, tu ciencia es suficiente para prescindir de peticiones. Al día siguiente por la mañana, al salir el sol por encima de las colinas y las llanuras, el vizir corrió al establo y quitó la venda que cubría los ojos del caballo, los observó y vio que estaban perfectamente bien gracias al poder del rey que todo lo puede. El vizir dijo, musulmán, jamás he visto en el mundo persona más experta que tú. Juro por el Mesías y la religión verdadera que me dejas admirado, pues todos los veterinarios de nuestro país han sido incapaces de curar a este animal. Se acercó a Nuraldin, le quitó los grillos de las manos, le hizo poner una túnica preciosa, le nombró jefe de sus cuadras, le asignó rentas y sueldos y le instaló en un departamento situado encima de la cuadra. El nuevo palacio que había construido para la señora Miriam tenía una ventana que daba a la casa del vizir y al piso en que se alojaba Nuraldin. Este pasó cierto número de días comiendo, bebiendo, disfrutando y distrayéndose. Daba órdenes y fijaba prohibiciones a los mozos de cuadra, a aquel que se ausentaba o al que no daba el pienso que estaba asignado al caballo lo tumbaba por el suelo, le pegaba despiadadamente y ponía grillos y hierros en sus pies. El vizir estaba muy contento, respiraba tranquilo y era feliz gracias a Nuraldin, pero él no sabía lo que el destino le reservaba. El muchacho bajaba cada día a atender a los caballos y los cuidaba con sus propias manos, pues sabía el aprecio y el cariño en que los tenía el ministro. El vizir tuerto tenía una hija virgen muy hermosa, parecía ser una gacela fugitiva o una rama curvada. Cierto día estaba sentada en la ventana que daba a la casa del vizir y al lugar en que vivía Nuraldin. Este cantaba y se consolaba de sus penas recitando estos versos. Oh, tú, que me censuras mientras vives feliz y te enorgulleces con tus delicias. Si el destino te mordiese con sus desgracias dirías, al probar sus amarguras. Ah, el amor con sus vicisitudes me abraza con fuerza el corazón. Pero hoy has escapado a su perfidia, a sus envidias, a su tiranía. No censures a quien ha quedado preso en él sin saber qué hacer y dice por exceso de pasión. Ah, el amor con sus vicisitudes me abraza con fuerza el corazón. Se indulgente con la situación de los enamorados y no auxilies a quien los vitupera. Guárdate de caer en iguales redes y de tener que apurar la amargura de sus penas. Ah, el amor con sus vicisitudes me abraza con fuerza el corazón. Antes de conocerte vivía entre los hombres como aquel que pasa la noche con el corazón tranquilo. Desconocía lo que era el amor y el gusto del insomnio hasta que éste me invitó a sus tertulias. Ah, el amor con sus vicisitudes me abraza con fuerza el corazón. No sabe lo que es el amor ni sus humillaciones sino aquel que lo ha sufrido largo tiempo. Aquel cuyo entendimiento ha quedado enajenado por el amor y que ha bebido su amargo cáliz. Ah, el amor con sus vicisitudes me abraza con fuerza el corazón. ¿Cuántos ojos de amante ha hecho velar en las tinieblas? ¿A cuántos párpados ha privado de las dulzuras del sueño? ¿Cuántas lágrimas mezcladas con sus penas ha hecho correr a raudales sobre las mejillas? Ah, el amor con sus vicisitudes me abraza con fuerza el corazón. ¿A cuántos seres humanos, heridos por la pasión, insomnes, lejos del sueño por el amor? ¿Los ha vestido con el traje de la consunción y de la enfermedad aquel que aleja de ellos el sueño? Ah, el amor con sus vicisitudes me abraza con fuerza el corazón. Como termina mi paciencia, se vuelven finos mis huesos y mis lágrimas fluyen como sangre de dragón. Una persona de talle delicado ha hecho amarga mi comida que antes tenía sabor dulce. Ah, el amor con sus vicisitudes me abraza con fuerza el corazón. Desgraciado es, entre las gentes, aquel que, como yo, ama y pasa en vela las tinieblas de la noche. Si nada en el mar de la separación se ahoga, se queja del amor y de sus suspiros. Ah, el amor con sus vicisitudes me abraza con fuerza el corazón. ¿Quién es aquel que no ha sido puesto a prueba por el amor, quien se ha salvado de la más simple de sus tretas? ¿Quién, con él, vive cual libre? ¿Dónde está el que ha encontrado su reposo? Ah, el amor con sus vicisitudes me abraza con fuerza el corazón. Dios mío. Preocúpate de quien ha sido puesto a prueba por él y protégelo, pues tú eres el mejor señor. Concédele la constancia más excelsa y se indulgente con él en todas sus calamidades. Ah, el amor con sus vicisitudes me abraza con fuerza el corazón. Al terminar Nur al-Din de recitar las últimas palabras de su composición la hija del vicir se dijo, por el Mesías y la religión verdadera. Este musulmán es un hermoso muchacho, pero no cabe duda de que es un amante separado de su amada ojalá supiera si su amada es tan bella como él y si ella sufre lo mismo que él o no. Si su amada es tan bella como él, hace bien en derramar lágrimas y en quejarse de su pasión, pero si no lo es, pierde la vida con sus suspiros privándose de gozar de sus dulzuras. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 888, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que el día anterior se había verificado el traslado al castillo de Miriam la cinturonera, la esposa del vicir. La hija de éste se enteró de que tenía el pecho oprimido y resolvió ir a verla y contarle la historia de aquel muchacho y los versos que le había oído. Pero no había terminado de pensar en su discurso cuando ya, la señora Miriam, esposa de su padre, la mandaba a buscar para distraerse con su conversación. La muchacha acudió a su lado y se dio cuenta de que tenía el corazón oprimido, que las lágrimas resbalaban por sus mejillas y que lloraba de modo inigualable, pero contuvo el llanto y recitó estos versos. Mi vida pasa, pero la vida del amor es eterna, mi corazón está agobiado por el exceso de pasión. Mi corazón se derrite por el dolor de la separación y espera la vuelta de los días de un nuevo encuentro. De modo que la unión llegue por sus pasos contados. Moderad las críticas de quien tiene el corazón robado y el cuerpo extenuado por el amor y la pena. Y no aceptéis su amor con la flecha del reproche, en todo el universo no hay persona más desgraciada que el amante. Pero la amargura del amor es dulce al paladar. La hija del vicir preguntó a la señora Miriam, ¿qué te ocurre, oh, reina? Tienes el pecho oprimido y el pensamiento ocupado. La señora Miriam, al oír las palabras de la hija del vicir y al recordar las grandes alegrías que había vivido, recitó este par de versos. Soportaré con paciencia la separación de mi dueño y mis lágrimas serán como un collar de perlas. Es posible que Dios me conceda la alegría, pues él esconde el consuelo debajo de la dificultad. La hija del vicir le dijo, oh, reina, no acongojes tu pecho y acompáñame ahora mismo a la ventana del alcázar. Tenemos en la cuadra un hermoso muchacho, de buen talle y de dulces palabras, que parece ser un enamorado separado de su amada. La señora Miriam preguntó, ¿y por qué señal sabes que es un amante separado de la amada? Oh, reina. Lo sé porque recita que cides y versos a todas las horas del día y de la noche. La señora Miriam se dijo, si es cierto lo que dice la hija del vicir, estos atributos corresponden al afligido y desgraciado Nur Aldín ojalá supiera si este muchacho que menciona la hija del vicir es él. La pasión, el desvarío, el amor y el cariño se avivaron en la joven. Se puso en pie al momento y, acompañada por la hija del vicir, se dirigió a la ventana. Miró por ella y vio a su amado, a su señor Nur Aldín, clavó la vista en él y le reconoció perfectamente a pesar de que estaba enfermo por el mucho cariño en que la tenía y que se hallaba consumido por la llama del amor, el dolor de la separación y de la tristeza, su cuerpo estaba extenuado. Recitó estos versos. Mi corazón es un criado y mis ojos son una doncella con la que ninguna nube puede competir. Llanto, insomnio, pasión, sollozos y tristeza sufro por los que amo. Y también llama, pena y comezón, o sea, que en total soporto ocho calamidades. Seguidas de seis por cinco, fijaos y escuchad mis palabras. Recuerdo, meditación, suspiros, estenuación, ardiente deseo, preocupación. Prueba, destierro, mal de amor, ardor y tristeza ves en mí. Mi paciencia y mi capacidad de soportar la pasión disminuyen, la paciencia se va y la desesperación se aproxima. En mi corazón aumentan las ansias de amor. Oh, tú, que preguntas por la naturaleza del fuego de mi amor. Porque las lágrimas me abrazan las entrañas y el fuego de mi corazón no para de arder. Date cuenta de que me anego en el diluvio de mis lágrimas y que la llama de este amor me mantiene en el infierno. La señora Miriam, al ver a su dueño Nur Aldín, al oír sus hermosos versos y su bella composición quedó convencida de que se trataba de él en persona. Pero le ocultó a la hija del visir y le dijo, juro por el Mesías y la religión verdadera. No creía que tú supieras nada de mi pena. A continuación se alejó de la ventana y volvió a su habitación mientras la hija del visir se marchaba a sus quehaceres. La señora Miriam aguardó durante una hora y después se dirigió a la ventana, se sentó y empezó a mirar a su señor Nur Aldín y a contemplar su belleza y sus bellas proporciones, le parecía que era la luna cuando está en su decimocuarta noche. El muchacho seguía suspirando y derramando lágrimas, pues recordaba el pasado. Recitó estos versos. He esperado unirme a mis amigos, pero no lo he conseguido jamás, en cambio he alcanzado la amargura de la vida. Mis lágrimas, en su correr, asemejan al mar, pero, cuando veo a mis sensores, los retengo. Ah, desgraciado aquel que ha deseado nuestra separación. Si pudiese alcanzar su lengua se la cortaría. No hay por qué reprender a los días por sus hechos, han mezclado en mi copa la bebida con bilis. ¿Cómo he de buscar a otro en vez de vos si he dejado mi corazón donde tú estás? ¿Quién me hará justicia frente a un malvado que tiñe cada vez más sus juicios con la arbitrariedad? Le he concedido poder sobre mi espíritu para que custodiase sus dominios, pero me ha perdido y ha perdido cuanto le había confiado. He dilapidado mi vida en su amor, ojalá me concediera la unión por lo que he gastado. Oh, gacela amada que estás en mis entrañas. Ya basta con la separación que he probado. Tú eres aquella en cuyo rostro se encuentran todas las bellezas, pero por el cual he perdido la paciencia. La he instalado en mi corazón y en él he introducido la aflicción, pero yo estoy contento con quien se ha alojado. Mis lágrimas fluyen como un mar encrespado. Si supiera dónde hay una senda la recorrería. Temo que voy a morir de pena y perder todo lo que había esperado. Miriam, al oír a Nuraldín, el pobre, el enamorado, el separado de la amada, tales versos, notó que se encendían en ella llamas y llorando a lágrima viva recitó este par de versos. Ansiaba hallar a quien amo y, al encontrarlo, no he podido dominar ni la lengua ni la vista. Había preparado cuadernos de reproche, pero, al reunimos, no he encontrado ni una letra. Nuraldín, al escuchar estas palabras, la reconoció y rompió a llorar amargamente. Dijo, por Dios. Este es sin duda ni vacilación ni conjetura el canto de la señora Miriam la cinturonera. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 889, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que Nuraldín prosiguió, ojalá supiera si lo que yo creo es verdad y si se trata de ella o de otra. Los suspiros de Nuraldín fueron en aumento y recitó estos versos. Quien me censura por mi pasión, al ver que había encontrado a mi amor en un sitio amplio. Y que, al encontrarlo, no le había dirigido ningún reproche, y cuántas veces el reproche constituye la cura del afligido. Dijo, ¿qué significa este silencio que te ha distraído de dar la respuesta certera? Respondí, oh, tú, que desconoces la situación de los enamorados como persona que duda. Es característico del enamorado callar cuando encuentra al amado. Cuando el joven terminó de recitar estos versos, la señora Miriam tomó tinta y papel y después de haber puesto la noble eulogía, escribió, la paz, la misericordia y la bendición de Dios sean sobre ti. Te informo de que tu esclava, Miriam, te saluda y te ama ardientemente. Esta es una carta que te envía. Ponte en movimiento en el mismo instante en que tengas esta hoja entre las manos y haz con el mayor celo lo que quiere. Guárdate, guárdate de desobedecerla o de dormirte. Cuando haya transcurrido el primer tercio de las tinieblas nocturnas llegará el momento más feliz. No tendrás más trabajo que el de ensillar los dos caballos y conducirlos fuera de la ciudad. A todo aquel que te pregunte, ¿a dónde vas?, contesta, los llevo de paseo. Si dices esto nadie te pondrá dificultades, pues la gente de esta ciudad confía en el cierre de las puertas. A continuación la señora Miriam envolvió la carta en un pañuelo de seda y, desde la ventana, se lo arrojó a Nur Aldín. Este lo cogió, leyó lo que contenía y reconoció la letra de la señora Miriam. Besó la misiva y la puso encima de sus ojos. Recordó todo lo que le había sucedido con ella y lo felices que habían sido juntos, rompió a llorar y recitó estos versos. He recibido vuestra carta en las tinieblas de la noche, me ha curado y ha avivado mi deseo de vos. Me ha recordado la vida que pasé a vuestro lado. Gloria al Señor que me ha puesto a prueba con la separación. Cuando la noche desplegó sus tinieblas, Nur Aldín se dedicó a preparar los dos corceles y esperó hasta que hubo transcurrido el primer tercio de las tinieblas. Entonces, tomó los caballos, les puso sus mejores sillas, salió por la puerta de la cuadra, que cerró, los llevó a la puerta de la ciudad y se sentó a esperar a Miriam. Esto es lo que se refiere a Nur Aldín. Aquí lo que hace referencia a la reina Miriam, ésta se marchó al momento al salón que le habían preparado en el castillo y encontró sentado, reclinado en una almohada rellena de plumas de avestruz, al vizir tuerto, quien se avergonzaba de alargar la mano hacia ella o de dirigirle la palabra. La muchacha, al verlo, rogó, con el corazón, a su señor, y dijo, Dios mío, no permitas que consiga su deseo y no decretes que yo quede manchada después de haber permanecido limpia. La joven se acercó hacia él aparentando tenerle cariño, se sentó a su lado, le trató con dulzura y le dijo, Señor mío, ¿por qué te apartas de nuestro lado? ¿Lo haces por orgullo o por coquetería? El autor de un proverbio corriente dice, si el saludo cae en desuso, los que están sentados saludan a los que están de pie. Señor mío, si no te acercas a hablar conmigo yo me aproximaré a ti y te dirigiré la palabra. El vizir le replicó, a ti pertenece la gracia y el favor, reina de todo lo largo y ancho de la tierra. Yo soy uno de tus criados, el más ínfimo de tus pajes, me avergüenzo al oír tu preciosa conversación, oh, solitaria. Mi rostro se encuentra a tus pies. Le replicó, déjate de tales palabras y tráenos de comer y de beber. El vizir llamó inmediatamente a esclavos y servidores y les mandó que sirvieran de comer y de beber. Les acercaron una mesa que contenía animales de carrera y de vuelo y peces del mar. Había codornices, perdices, palomos, corderos, gruesas gallinas asadas y animales de toda clase de formas y colores. La señora Miriam alargó la mano hacia la mesa, empezó a comer, a preparar bocados y a ofrecérselos al vizir y a besarlo en la boca. Comieron hasta quedar hartos. Se lavaron las manos y los levantaron la mesa de comer y sirvieron la del vino. Miriam servía el vino, bebía y le escanciaba cuidando del vizir con gran exquisitez, el corazón de éste estaba a punto de volar de alegría, su pecho se había tranquilizado y alegrado. Cuando la bebida hizo mella en él y perdió la justa razón, Miriam alargó la mano hacia su bolsillo, sacó una pastilla de purísimo narcótico magrebí, capaz de hacer dormir a un elefante de un año a otro con sólo haber aspirado una ínfima parte. Había preparado la pastilla para este momento, distrajo al vizir, la desmenuzó en su copa, llenó ésta de vino y se la alargó, la razón del vizir volaba de alegría y apenas podía creer que Miriam se lo ofrecía. Tomó la copa, la bebió y apenas le hubo llegado al vientre cayó tumbado, de repente, al suelo. Miriam se puso de pie, fue en busca de dos grandes alforjas, las llenó con las joyas, jacintos y distintas clases de gemas de poco peso y mucho valor, cogió algo de comer y de beber, se puso un traje de guerra y de combate, tomó armas y municiones y recogió aquello que podía ser útil a Nur al-Din, preciosos trajes reales y espléndidas armas. Cargó las alforjas encima de sus hombros y salió del Alcázar y se fue, valiente y resuelta, en busca de Nur al-Din. Esto es lo que hace referencia a Miriam. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 890, refirió. Me he enterado, o rey feliz, de lo que hace referencia a Nur al-Din, el pobre enamorado. Se sentó en la puerta de la ciudad en espera de la princesa conservando las riendas de los caballos. Dios, gloriado y ensalzado sea, le hizo entrar sueño y se durmió, loado sea aquel que no duerme. En aquella época los reyes de las islas ofrecían dinero como recompensa a quien consiguiese los dos caballos o uno de ellos. Durante estos días, un esclavo negro que había crecido en las islas, se encontraba en la ciudad, estaba especializado en el robo de caballos. Los reyes francos le habían ofrecido grandes riquezas para que robase uno de los dos caballos y le habían prometido que si conseguía los dos, le regalarían una isla entera y le darían un precioso traje de corte. Por eso, desde hacía largo tiempo, dicho esclavo recorría a escondidas la ciudad de Francia pero sin poder apoderarse de los corceles, puesto que ambos se encontraban al lado del rey. Cuando éste los regaló al vizir tuerto, quien los trasladó a su cuadra, el esclavo se alegró muchísimo y, ansiando tener a los dos, exclamó, juro por el Mesías y la religión verdadera que los robaré. Dicho esclavo se dirigía aquella noche a la cuadra para robarlos. Mientras recorría el camino, su vista tropezó con Nur Aldín, que estaba durmiendo con la rienda de los corceles en la mano. Les quitó el aparejo de la cabeza y se dispusó a cabalgar en uno y conducir al otro delante suyo. Pero, en este momento, apareció la señora Miriam cargada con las alforjas en la espalda. Creyendo que el esclavo era Nur Aldín, le entregó una de las alforjas que aquel colocó sobre el caballo, a continuación le dio la segunda, que colocó, sin decir palabra, en el otro caballo. La princesa seguía creyendo que era Nur Aldín. Luego ésta, acompañada por el esclavo que seguía mudo, salió por la puerta de la ciudad. Dijo, señor mío Nur Aldín, ¿qué te ocurre que estás callado? El esclavo, encolerizado, se volvió hacia ella y le replicó, ¿qué dices, criada? La princesa al oír su mala pronunciación se dio cuenta de que no se trataba de la lengua de Nur Aldín. Levantó la cabeza hacia él, le miró y vio que tenía unas narices como aguamanil. La luz se transformó en tinieblas ante su rostro. Le dijo, ¿quién eres, o, jeque de los hijos de Cam? ¿Cómo te llamas entre las gentes? Le replicó, muchacha desgraciada. Me llamo Mesud, el que roba los caballos cuando la gente duerme. La princesa no contestó ni una sola palabra, desenvainó al instante el sable, le golpeó en el cuello y la lámina salió reluciente de tendones mientras el esclavo caía tumbado por el suelo debatiéndose en su propia sangre. Dios apresuró la marcha de su alma hacia el fuego y qué pésima morada es. Entonces, la señora Miriam recogió los dos corceles, montó en uno de ellos, sujetó el otro con la mano y volvió en busca de Nuraldín. Le encontró durmiendo con las riendas en la mano en el sitio en que había quedado citado. Dormía de modo profundo y era incapaz de distinguir las manos de los pies. La joven se apeó del corcel y le sacudió con la mano. Se despertó sobresaltado. Le dijo, señora mía, loado sea Dios que llega salva. Ponte en pie. Monta en este caballo y calla. Se incorporó, montó en el corcel, la señora Miriam hizo lo mismo en el otro y ambos salieron de la ciudad. Caminaron durante una hora y, al cabo de esta, la señora Miriam se volvió a Nuraldín y le dijo, ¿no te había dicho que no te durmieses? Quien duerme no triunfa, señora mía. Yo me he quedado dormido gracias al fresco que experimentaba mi corazón desde el momento en que me diste la cita. Señora mía, ¿qué ha ocurrido? La princesa le refirió toda la historia del esclavo desde el principio hasta el fin. Nuraldín exclamó, loado sea Dios que nos ha salvado. A continuación apresuraron la marcha y confiaron su suerte al atento, al omnisciente. Siguieron andando hasta llegar al esclavo al que había dado muerte la señora Miriam, el joven le vio tendido en el polvo como si fuese un efrit. La princesa dijo al muchacho, apéate, quítale los vestidos y coge sus armas, señora mía. Yo no puedo bajar del lomo del caballo ni ponerme a su lado ni acercarme a él, Nuraldín estaba atónito ante su corpulencia. Dio las gracias a la señora Miriam por lo que había hecho y quedó admirado de su valentía y de la fuerza de su corazón. Continuaron viajando rápidamente durante el resto de la noche, hasta que amaneció, apareció la luz, se hizo de día y el sol se extendió por colinas y llanuras. Llegaron a un amplio prado en el cual pasían las gacelas, estaba cubierto de verde por todas partes, los frutos se encontraban en todos los lugares, las flores, de todos colores, parecían vientres de serpientes, los pájaros cantaban y los torrentes corrían de distintos modos tal como dijo feliz y exactamente el poeta. Un valle nos ha protegido del calor con la sombra espesa de sus árboles. Hemos acampado bajo su copa que se ha inclinado sobre nosotros con la ternura de la nodriza sobre el lactante. Nos ha dado a beber, para calmar nuestra sed, agua purísima más dulce que el vino para el contertulio. La floresta nos protegía de los rayos del sol, eclipsándolo y permitiendo el paso de la brisa. Los dijarros causaban la admiración de las vírgenes cubiertas de joyas que buscaban en ellos sus collares. O como dijo otro, es un valle en el que cantan pájaros y riachuelos, que gusta a los enamorados por la mañana. Sus orillas parecen las del paraíso, tienen sombras, frutos y agua corriente. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 891, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que en este valle comieron de sus frutos, bebieron de su agua y dieron suelta a los caballos para que pasieran comiendo y bebiendo en él. Nora Aldín y Miriam se sentaron a conversar, se contaron sus aventuras y lo que les había ocurrido, cada uno de ellos se quejaba a su compañero de lo que le había hecho sufrir el dolor de la separación y la pena que le había causado el apartamiento y la pasión. Mientras así estaban hablando se levantó un nube de polvo que cerró el horizonte, debajo de ella se oía el relincho de los caballos y el chocar de las armas. He aquí la causa, el rey había casado a su hija con el ministro y éste había pasado con ella la primera noche. Al día siguiente por la mañana el soberano quiso, como es costumbre que hagan los soberanos con sus hijas, dar los buenos días a Miriam. Se levantó, tomó consigo un traje de seda y monedas de oro y de plata para arrojarlas a las criadas y peinadoras. El rey, acompañado por un paje, anduvo hasta llegar al alcázar nuevo, halló al visir tendido en la cama incapaz de distinguir su cabeza de los pies. El rey recorrió el palacio a derecha e izquierda, pero no encontró a su hija. Esto le sentó mal y lo preocupó. Mandó que le llevase en agua caliente, vinagre puro e incienso. Cuando tuvo éste ante él, lo mezcló, lo hizo aspirar al ministro, le sacudió y éste expulsó el narcótico, que tenía en el estómago, como si fuese un pedazo de queso. Le hizo respirar la mezcla por segunda vez y se desveló. Le preguntó cómo se encontraba y que había sido de su hija. Le replicó, rey poderoso. Lo único que sé de ella es que, con su propia mano, me llenó una copa de vino. Desde entonces hasta este momento he perdido el conocimiento e ignoro lo que ha sido de ella. La luz se transformó en tinieblas ante la faz del rey al oír las palabras del ministro, desenvainó la espada, dio un mandoble en la cabeza de éste y la lámina salió reluciente por entre los molares. A continuación mandó llamar a pajes y escuderos, cuando los tuvo ante él les preguntó por los dos caballos. Le replicaron, oh, rey. Esta noche han desaparecido los caballos y nuestro jefe. Al despertarnos hemos encontrado abiertas todas las puertas. El rey exclamó, juro por mi religión y lo que creo firmemente que sólo mi hija puede haberse apoderado de los caballos y del prisionero que estaba al servicio de la iglesia. Al verlo, lo reconocí perfectamente y sólo lo salvó de mi mano este ministro que ya ha recibido la recompensa de su acción. El rey mandó llamar, al instante, a sus tres hijos que eran valientes héroes, cada uno de ellos era capaz de hacer frente a mil caballeros en el campo de batalla, en la palestra de la lanza y de la espada. Les dio un grito ordenándoles que montasen a caballo. El soberano, los patricios de la corte, los grandes del reino y los magnates hicieron lo mismo. Siguieron las huellas de los dos jóvenes y los alcanzaron en aquel valle. Miriam, al verlos, se puso de pie, montó en su corcel, ciñó la espada, empuñó sus armas y preguntó a Nur al-Din, ¿cuál es tu situación y cómo se comporta tu corazón en el combate, en la guerra y en el encuentro singular? Le contestó, mi firmeza en el combate es la misma que la de un palo plantado ensalvado. A continuación recitó, Miriam, deja de causarme dolor con tus reproches y no procures matarme con el largo tormento que me das. ¿Cómo he de ser yo un combatiente si me asusto del grasnido del cuervo? Cuando veo a un ratón me lleno de terror y el miedo me hace ensuciar los vestidos. A mí solo me gusta alancear a solas y la vulva conoce la violencia de mi miembro. Este es mi justo punto de vista, quien no lo ve así no está en lo cierto. Miriam, después de haber oído las palabras y los versos y la composición de Nur al-Din, rompió a reír. Le contestó, señor mío Nur al-Din, quédate en tu sitio, pues yo me bastaría para evitar que te causasen daño, aunque fuesen tan numerosos como los granos de arena. Se preparó en un instante, montó a lomos de su corcel, dio vuelta a las riendas y dirigió la punta de su lanza en dirección de las de los enemigos. El caballo que tenía debajo de ella salió raudo como el viento impetuoso o como el agua cuando escapa por un caño estrecho. Miriam era la persona más valiente de su tiempo y única en su época ya que su padre, cuando era pequeña, le había enseñado a montar a caballo y a sumergirse en medio de los mares de la guerra en plena tiniebla de la noche. Dijo a Nur al-Din, sube a tu corcel y quédate detrás mío, pero si fuésemos vencidos preocúpate solo de no caer, pues nadie puede dar alcance a tu montura. El rey, al ver a su hija, la reconoció perfectamente. Se dirigió al hermano mayor y le dijo, Bartaut, tú que te apodas Rasalquilaut. Esta es, sin duda alguna, tu hermana Miriam. Nos ataca y nos mueve guerra y combate, sal a su encuentro y acométela. Por el Mesías y la verdadera religión. Si la vences no la mates antes de haberle expuesto la religión de los cristianos. Si vuelve a su antigua fe, tráeme la prisionera, pero si no se convierte mátala del modo más horrible y haz con ella un escarmiento ejemplar, lo mismo harás con ese maldito que la acompaña. Hacen él un castigo ejemplar. Bartaut le replicó, o ir es obedecer, y salió, enseguida, a medirse con su hermana Miriam. Aquel la acometió y ésta le salió al encuentro, él cargó y ella se le acercó y aproximó. Bartaut le dijo, Miriam, ¿no te basta con haber abandonado la religión de tus padres y abuelos y seguir la religión de los vagabundos que corren por el país, es decir, la religión del islam? Si no vuelves a la religión de los reyes que fueron tus padres y tus abuelos y no te comportas conforme exige la buena educación, juro por el Mesías y la religión verdadera que he de matarte de mala manera y hacer en ti el peor de los escarmientos. Miriam rompió a reír al oír las palabras de su hermano y le replicó, ¡ay de ti! ¡ay de ti! El pasado no vuelve y quien murió no recupera la vida. Yo te voy a hacer tragar las peores angustias. Juro, por Dios, que no abandonaré la religión de Mahoma, hijo de Abdaya, cuyo recto camino se ha difundido por doquier y constituye la religión verdadera. No abandonaría la buena senda aunque tuviese que tragar la copa de la muerte. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 892, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que la luz se transformó en tinieblas ante la faz de Bartaut al oír las palabras de su hermana, le molestaron y le afligieron. Entre ambos se inició el combate, se avivó la guerra y el choque y se acometieron a todo lo largo y ancho del valle haciendo frente al peligro. Todas las miradas llenas de estupefacción estaban clavadas en ellos que evolucionaron un rato y se esforzaron durante largo tiempo. Bartauta cometía a su hermana Miriam con distintas formas de ataque, pero ella las paraba todas y lo rechazaba con arte, gracias a su fuerza, habilidad y conocimientos de caballería. En esta situación siguieron hasta que el polvo cubrió sus cabezas y los contendientes desaparecieron de la vista de los espectadores. Miriam siguió esquivando sin descanso, parando sus ataques, frustrando sus esfuerzos y deshaciendo sus combinaciones hasta que su hermano empezó a perder fuerzas. Entonces le golpeó con la espada en el cuello y el arma quedó reluciente con sus tendones. Dios precipitó su alma al fuego y qué pésima morada es. Hecho esto, Miriam caracoleó por el campo del combate, por la palestra de la guerra y de la lanza y ofreció combate y lucha diciendo, ¿hay algún guerrero? ¿Hay algún contendiente? Que hoy no se presente ni el cansado ni el impotente, enfrentenseme sólo los paladines enemigos de la religión para que les dé a beber la copa del ignominioso tormento. Adoradores de ídolos. Descreídos. Rebeldes. Este es el día en que resplandece el rostro de los fieles y se oscurece la faz de los que no creen en el misericordioso. El rey, al ver muerto a su hijo mayor, se abofeteó la cara, desgarró sus vestidos, llamó a su hijo mediano y le dijo, Bartes. Tú que te apodas Haralsuz. Combate, hijo mío, enseguida a Miriam, la asesina de tu hermano, venga a tu hermano Bartaut y tráeme la presa, humillada, vencida. Padre mío. Oíres obedecer. Ofreció combate a la joven y ella le salió al encuentro cargando contra él. Se combatieron de modo terrible, de una forma más violenta que en el combate anterior. Pero Bartes, dándose cuenta de que era incapaz de matarla, intentó fugarse y huir. No pudo hacerlo, pues ella, con su valor le atajaba cada vez que lo probaba acercándose a él, dándole caza y encerrándolo. Al fin le golpeó con la espada en la nuca y el arma salió reluciente por el cuello obligándole, así, a reunirse con su hermano. Hecho esto, Miriam caracoleó por el campo del combate, por la palestra de la guerra y de la lanza y gritó, ¿dónde están los caballeros y los valientes? ¿Dónde está el vizir tuerto y cojo que practica la religión falsa? El padre, con el corazón lacerado, con los ojos llenos de lágrimas, exclamó, has matado a mi segundo génito. Por el Mesías y la religión verdadera. A continuación llamó a su hijo pequeño y le dijo, Fasian, tú que te apodas Sal, hijo mío, a combatir con tu hermana y venga a tus dos hermanos. Atácala y venga a uno de los dos. Si tú consigues la victoria, mátala del modo más vil. El hermano pequeño salió a hacerle frente y ella avanzó a su encuentro con su habilidad y lo cargó con elegancia, valentía, experiencia de la guerra y de la caballería. Le increpó, enemigo de Dios. Enemigo de los musulmanes. Voy a reunirte con tus dos hermanos en la peor morada de los infieles. Sacó la espada de la vaina y de un golpe le cortó el cuello y los dos brazos reuniéndolo con sus hermanos. Dios hizo llegar, inmediatamente, su alma al fuego y qué pésima morada es. El corazón de los patricios y caballeros que habían acompañado al padre de los tres muchachos muertos, a pesar de ser los más valientes de sus contemporáneos, se llenó de terror ante la señora Miriam y quedaron perplejos. La angustia le sobrecogió e inclinaron la cabeza hacia el suelo, pues estaban seguros de que iban a perecer, morir, quedar envilecidos y arruinados. La llama del furor prendió en su corazón, volvieron la espalda y confiaron en la fuga. El rey, al ver a sus tres hijos muertos y a su ejército derrotado, quedó perplejo y aturdido mientras su corazón se abrazaba con una llama de fuego. Se dijo, la señora Miriam nos tiene en poca cosa. Si yo me arriesgase y, solo, me enfrentase con ella, es probable que me venciese, me matase de mala manera e hiciese en mí el peor de los escarmientos del mismo modo como lo ha hecho con sus hermanos, ella no tiene nada que esperar de nosotros y nosotros no deseamos su regreso. Lo mejor es que yo conserve mi honor y regrese a la ciudad. El rey dio rienda suelta a su caballo y volvió a la capital. Cuando estuvo de nuevo en el Alcázar notó que su corazón ardía por causa de la muerte de sus tres hijos, la derrota de su ejército y la mancha caída sobre su honor. Apenas había transcurrido media hora cuando ya convocaba a los magnates del imperio y a los grandes del reino. Se quejó ante ellos de lo que le había hecho su hija Miriam, había dado muerte a sus hermanos y le había vencido y apenado. Les pidió consejo y todos le dijeron, escribe una carta al califa de Dios en la tierra, el emir de los creyentes Harun al-Rasid e infórmalo de todo el asunto. Escribió a al-Rasid una carta en que decía, después del saludo al emir de los creyentes, tenemos una hija llamada Miriam la cinturonera a la que ha pervertido un prisionero musulmán llamado Nur al-Din, hijo del comerciante Tachaldín el-Kairota. Este la ha raptado una noche y se la ha llevado a su país. Yo ruego de la bondad de nuestro señor, el emir de los creyentes, que escriba a todos los países musulmanes para que la detengan y nos la devuelvan con un mensajero seguro. Sarasad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 893, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que la carta proseguía, y nos la devuelvan con un mensajero seguro, escogido entre los criados de su excelencia el emir de los creyentes. Entre otras cosas la carta añadía, a cambio de vuestro auxilio en este asunto os concederemos la mitad de la ciudad de Roma, la grande, para que podáis construir en ella mezquitas para los musulmanes y os pague el tributo correspondiente. Una vez escrita la carta, según el consejo de las gentes de su reino y de los magnates del imperio, la dobló y llamó al vizir que había nombrado en sustitución del tuerto. Le ordenó que sellase la carta con el sello real, los magnates del reino también estamparon sus sellos después de haber puesto su firma de puño y letra. Dijo al vizir, si traes a mi hija te cederé un par de provincias de mi imperio y te daré un vestido de corte con dos orlas bordadas. Le entregó la carta y le ordenó que se dirigiese a la ciudad de Bagdad, morada de la paz, y entregase la misiva en propia mano del emir de los creyentes. El ministro se puso en camino y cruzó valles y desiertos hasta llegar a la ciudad de Bagdad. Al entrar en esta descansó durante tres días, al cabo de los cuales preguntó por el alcázar del emir de los creyentes, Harun al-Rasid. Se lo indicaron. Al llegar pidió audiencia al emir de los creyentes. Se la concedió. Entró, besó el suelo ante él y le entregó la carta del rey de Francia y le hizo ofrenda de los regalos y ricos presentes propios del rango del emir de los creyentes. El califa abrió la carta, la leyó y comprendió el contenido. Mandó, inmediatamente, a sus vizires que escribiesen cartas a todos los países musulmanes. Así lo hicieron. En las cartas dieron la descripción de Miriam y de Nur al-Din, el nombre de ambos y comunicaron que eran fugitivos, quienquiera que los encontrase debía detenerlos y enviárselos al emir de los creyentes. Se advertía que debía hacerse sin demora, dudas ni negligencia. A continuación selló las cartas y las mandó con correos a los gobernadores. Estos se apresuraron a ejecutar la orden y empezaron a buscar por toda su provincia las personas de esas características. Esto es lo que hace referencia a los reyes y su corte. He aquí lo que se refiere a Nur al-Din el-Cairota y Miriam la Cinturonera, hija del rey de Francia. Ambos, inmediatamente después de haber derrotado al rey y a su ejército, emprendieron la marcha hacia Siria. El que todo lo oculta los protegió y llegaron a la ciudad de Damasco. Pero los mensajeros despachados por el califa habían llegado a la ciudad el día antes y el gobernador había sido informado de que tenía que detenerlos en cuanto los encontrase y hacerlos comparecer ante el califa. En cuanto los dos jóvenes entraron en la ciudad de Damasco, se les acercaron los espías y les preguntaron cómo se llamaban. Les contestaron la verdad, les refirieron toda su historia y les explicaron todo lo que les había ocurrido. Los reconocieron, los detuvieron y los condujeron ante el emir de Damasco. Este los remitió al califa que estaba en la ciudad de Bagdad, morada de la paz. Una vez llegados a la capital pidieron audiencia al emir de los creyentes, Harun al-Rasí. La concedió. Entraron y besaron el suelo ante él. Le dijeron, emir de los creyentes. Esta es Miriam la cinturonera, hija del rey de Francia y este es Nur Aldín, hijo del comerciante Tachaldín, el Kairota, es el prisionero que la ha seducido arrebatándosela a su padre, sacándola de su ciudad y de sus estados y huyendo con ella a Damasco. Los descubrimos cuando entraban en esta ciudad, les preguntamos sus nombres y nos contestaron la verdad, los hemos traído y aquí están delante tuyo. El emir de los creyentes miró a Miriam y se dio cuenta de que era esbelta, bien formada, de palabra elocuente, una hermosa entre las gentes de su tiempo, perla única de su época, de voz dulce, firme y resuelta. Miriam besó el suelo al hallarse ante el soberano e hizo los votos de rigor deseándole poderío, bienestar y el fin de todo daño y enemigo. El califa quedó admirado de sus bellas proporciones, de la dulzura de sus palabras y de la rapidez de su respuesta. Le preguntó, ¿tú eres Miriam la cinturonera, hija del rey de Francia? Sí, emir de los creyentes, imán de los que creen en un único dios, protector de la fe, primo del señor de los enviados. Entonces el califa se volvió hacia Nur al-Din y se dio cuenta de que era un hermoso muchacho, de bella constitución, padecía ser la luna cuando resplandece en el plenilunio. El califa le preguntó, ¿tú eres el prisionero Alí Nur al-Din, hijo del comerciante Tach al-Din el Kairota? Sí, emir de los creyentes, columna de los que obran rectamente. ¿Y cómo has raptado a esta muchacha en el propio reino de su padre y has huido con ella? Nur al-Din empezó a contar al califa todo lo que le había sucedido desde el principio hasta el fin. Cuando hubo terminado de hablar, el soberano quedó profundamente admirado y fue presa de una alegría indescriptible. Exclamó, ¿cuántas fatigas ha de sufrir el hombre? Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 894, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que, el califa, se volvió a la princesa y le dijo, Miriam, sabe que tu padre, el rey de Francia, me ha escrito acerca de ti, ¿qué tienes que decir? Califa de Dios en la tierra, mantenedor de la Asuna y de los preceptos de su profeta. Concédate Dios eterna prosperidad y guárdete de todo mal y daño. Tú eres el califa de Dios en la tierra y yo he aceptado vuestra religión, ya que esta es la verdadera, la cierta, he abandonado el credo de los infieles que mienten sobre el Mesías y creo en Dios, el generoso, admito la revelación de su misericordioso enviado, adoro a Dios, gloriado y ensalzado sea. Y le tengo por único Dios, me prosterno, humildemente, ante él y le glorifico. Digo, ante el califa, que atestigo que no hay Dios sino el Dios y doy fe de que Mahoma es el enviado de Dios, el cual lo mandó con la buena dirección y la religión verdadera para que se hiciera patente sobre todas las religiones por más que pese a los politeístas. Está en tu poder, emir de los creyentes, acceder a la carta del rey de los infieles y devolverme al país de los incrédulos que asocian dioses al rey omnisciente, tienen en gran estima a la cruz, adoran los ídolos y creen que Jesús es Dios a pesar de ser una criatura. Califa de Dios. Si haces esto conmigo, el día del juicio ante Dios me agarraré a los faldones de tu traje y me querellaré contra ti delante de tu primo, el enviado de Dios, al que éste bendiga y salve, en ese día las riquezas y los hijos no serán de provecho sino para quien a Dios se acerque con un corazón limpio. El emir de los creyentes contestó, Miriam. Dios me guardará siempre de hacer tal cosa. ¿Cómo he de entregar yo a una mujer musulmana, que cree en la unicidad de Dios y en su enviado, a quienes niegan a Dios y a su enviado? Miriam dijo, atestigo que no hay Dios, sino el Dios, doy fe de que Mahoma es el enviado de Dios. Que Dios te bendiga, Miriam, y mejore tu fe en el Islam. Como eres musulmana y profesas la unicidad de Dios tienes derechos sobre nosotros a los que no faltaré jamás, aunque para ello tenga que cubrir la tierra de perlas de oro, tranquilízate, regocija tus ojos, respira tranquilamente, pues sólo te han de ocurrir cosas buenas. Estás conforme en que este muchacho, Aliel Kairota, sea tu esposo y tu su esposa. Emir de los creyentes. ¿Cómo no lo he de aceptar por esposo si él me compró con sus riquezas? Me ha hecho innumerables favores y ha expuesto su vida, por culpa mía, muchísimas veces. Nuestro señor, el emir de los creyentes, la casó con él, le dio la dote y mandó llamar al cadí, a los testigos y a los grandes del imperio para que asistiesen a la redacción del contrato matrimonial. Aquel fue un día señalado. Después, el emir de los creyentes se volvió hacia el vizir del rey de los cristianos que estaba allí presente y le dijo, ¿has oído sus palabras? ¿Cómo he de devolverla a su padre, infiel, si ella es musulmana y cree en la unidad de Dios? Él le causaría daño y se enfadaría con ella y muy especialmente por haberle matado a sus hijos, ¿puedo yo cargar con tal culpa para el día del juicio? Dios, ensalzado sea. Ha dicho, Dios no ha concedido medio a los incrédulos para molestar a los creyentes. Vuelve junto a tu rey y dile, desiste de este asunto y no lo pretendas. El vizir, que era estúpido, contestó al califa, juro por el Mesías y la religión verdadera que no me es posible regresar sin Miriam, aunque ella sea musulmana. Si volviese junto a su padre sin ella, me mataría. El califa chilló, coged a este maldito. Matadlo, y recitó este verso. Esta es la recompensa de quien se revela contra su superior y me desobedece. A continuación mandó que cortasen el cuello al maldito vizir y que lo quemasen. Pero la señora Miriam intervino, emir de los creyentes. No ensucies tu espada con la sangre de este maldito. Ella desenvainó la suya. Le cortó el cuello y la cabeza saltó separada del cuerpo y fue a parar a la morada de la perdición, su refugio fue el infierno y que pésima morada es. El califa quedó admirado de la robustez de su brazo y de la firmeza de su ánimo. Después regaló a Nur al-Din un precioso traje de corte, asignó a los dos esposos una habitación en palacio y les concedió rentas, posesiones y fincas mandando que les entregasen cuantos trajes, tapices y vasos preciosos pudieran necesitar. Vivieron en Bagdad durante cierto tiempo la más feliz y tranquila de las vidas. Después Nur al-Din deseó ver a su madre y a su padre. Se lo expuso al califa y le pidió permiso para regresar a su país y hacer una visita a sus parientes. El califa mandó llamar a Miriam, ésta se presentó ante él y el soberano le autorizó a marcharse haciéndole grandes regalos y presentes de valor. Recomendó cada uno de los esposos al otro y luego mandó escribir a los príncipes, a los sulemás de El Cairo, la bien guardada, recomendándoles a Nur al-Din, sus padres y su esposa para que los tratasen con los máximos respetos. Cuando llegó a Egipto la noticia del regreso de Nur al-Din y se enteró de ello el comerciante Tachaldín, padre de aquel, se alegró mucho y lo mismo sucedió a su madre. Los magnates, los príncipes y los grandes del reino salieron a recibir a Nur al-Din a causa de la recomendación del califa. El día de su llegada fue un día solemne, estupendo, maravilloso, en el cual el amante se encontró unido a la amada y en el que el solicitante obtuvo lo que deseaba. En cada uno de los días siguientes se dio un banquete en casa de un emir, la alegría fue creciendo y trataron a los dos jóvenes con honores siempre crecientes. Cuando Nur al-Din se reunió con su padre y su madre todos se alegraron muchísimo cesando la pena y la angustia. Del mismo modo se alegraron de recibir a la señora Miriam, la trataron con el máximo respeto y le hicieron regalos y presentes todos los emires y grandes comerciantes, cada día tenían una nueva satisfacción y experimentaban una alegría más grande que la de los días festivos. Siguieron viviendo en la alegría, en medio de dulzuras y con el máximo bienestar comiendo y bebiendo y disfrutando durante un lapso de tiempo, hasta que les alcanzó el destructor de las delicias, el separador de los amigos, el que arruina casas y palacios y puebla el vientre de las tumbas. Abandonaron la vida, pasaron al mundo de los difuntos y se contaron en el número de los muertos. Gloria a Dios, el viviente, el que nunca muere. En su mano están las llaves del poder y del imperio. Historia del Saidí y de su esposa Franca. Se refiere también que el emir Satche al-Din Muhammad, gobernador de El Cairo, refirió, pasamos una noche en casa de un hombre que era de la región de Sed, nuestro huésped nos trató con el máximo respeto. Este hombre, ya muy anciano, tenía la tez de un moreno muy oscuro, mientras sus hijos pequeños eran blancos y son rosados. Le preguntamos, fulano, ¿cómo es que estos tres hijos son tan blancos mientras tú eres tan moreno? Contestó, la madre de estos es una mujer franca a la que yo tomé por esposa y con la que me ocurrió una historia prodigiosa. Le dijimos, regocíjanos con ella. Sí. Refirió, sabed que en este país yo había cultivado y cosechado lino invirtiendo 500 dinares. Después decidí venderlo, pero no podía obtener más dinero que el invertido. Me dijeron, ve a Ake, tal vez allí consigas un gran beneficio. En aquella época Ake estaba en poder de los francos. Fui a esta ciudad y vendí parte del lino con pago a seis meses vista. Mientras yo realizaba la venta pasó por mi lado una mujer franca, las mujeres francas tienen por costumbre ir al mercado sin velo y se acercó para comprar lino. Observé que era de una belleza tal que mi entendimiento quedó perplejo, le vendí algo haciendo rebaja en el precio. Ella lo cogió y se marchó. Al cabo de unos días volvió, le vendí algo haciendo una rebaja en el precio mayor que la primera vez. Empezó a frecuentarme y se dio cuenta de que yo estaba enamorado de ella. Tenía por costumbre hacerse acompañar por una vieja. Yo dije a esta, estoy enamorado de tu compañera, puedes preparar alguna treta que me permita reunirme con ella. Te lo arreglaré, pero ha de ser en secreto y no ha de salir de nosotros tres, yo, tú y ella. Y además tendrás que gastar dinero. Aunque tuviera que dar mi vida para reunirme con ella, no sería mucho. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 895, refirió. Me he enterado, o rey feliz, de que Sache Aldín prosiguió, así convino que le pagaría 50 dinares y que la vieja le llevaría a la cristiana. Él preparó los 50 dinares y se los entregó a la anciana. Esta tomó el dinero y le dijo, prepara un sitio en tu casa, esta noche acudirá a tu lado. El Zaidí prosiguió, me marché, preparé lo que pude, comida, bebida, velas y dulces. Todo esto ocurría en pleno verano. Mi casa daba al mar. Puse tapices en la azotea. La mujer franca acudió, comimos, bebimos. La noche extendió sus tinieblas y dormimos debajo del cielo, la luna nos iluminaba y nosotros contemplábamos cómo se reflejaban los luceros en el mar. Me dije, es que no tienes vergüenza delante de Dios, gloriado y ensalzado sea, tú eres un extranjero, te encuentras bajo el cielo, junto a la orilla del mar y desobedeces a Dios, ensalzado sea, teniendo relación con una cristiana, mereces el tormento del fuego, Dios mío. Atestigo que me abstendré esta noche de la cristiana por temor tuyo, por miedo de tu tormento. Pasé la noche hasta la mañana siguiente. Ella estaba enfadada conmigo, se marchó a su casa y yo me dirigí a mi tienda. Me senté en ella y vi cruzar a la joven, indignada, que parecía una luna, y a la vieja. Me sentí perdido y me dije, ¿quién eres tú para abstenerte de esa mujer? ¿Eres acaso al Sarí, al Zacati o Bisralafi o al Chuneid al Bagdadi o al Fadilbe y Ad? A continuación me acerqué a la anciana y le dije, tráemela. Juro por el Mesías que no volverá a tu lado por menos de cien dinares. Te daré los cien dinares. Le entregué los cien dinares y acudió por segunda vez. Cuando la tuve a mi lado me hice las mismas reflexiones que la primera vez, me abstuve de ella y la dejé estar por respeto a Dios, ensalzado sea. A continuación me marché y me dirigí a mi tienda. Al cabo de un rato la vieja, muy enfadada, pasó por mi lado. Le dije, tráemela. Replicó, juro por el Mesías que no te alegrarás con ella en tu casa por menos de quinientos dinares. Si no es así puedes morir de pena. Esto me asustó y yo me resolví a hacerme con todo el precio del lino y rescatar con ello mi vida. Apenas me había decidido cuando los pregoneros anunciaron, comunidad de los musulmanes, la tregua que existía entre nosotros ha terminado, concedemos a los musulmanes aquí presentes la prórroga de una semana para que puedan liquidar sus negocios y marcharse a su país. La muchacha había dejado de frecuentarme. Yo cobré el precio del lino que me habían comprado a crédito y liquidé el que me quedaba, compré hermosas mercancías y me marché de Aque con el corazón lleno de violento amor y cariño por aquella mujer franca que se había adueñado de mi ser y de mis bienes. Anduve sin descanso hasta llegar a Damasco, en donde vendí las mercancías que había comprado en Aque a un precio muy alto debido a que habían dejado de recibirse con motivo del fin de la tregua. Dios, gloriado y ensalzado sea, me concedió un buen beneficio y yo empecé a comerciar con esclavas cautivas para alejar de mi corazón el recuerdo de aquella franca. Continué este negocio durante tres años, durante los cuales ocurrió a Al-Malik al-Nasir con los francos lo que le ocurrió en los combates. Dios le concedió la victoria, hizo prisioneros a todos sus reyes y conquistó los países de la costa con la ayuda de Dios, ensalzado sea. Sucedió lo siguiente, un hombre vino a verme y me pidió una esclava para Al-Malik al-Nasir. Yo tenía una hermosa muchacha y se la mostré. Me la compró por cien dinares, pero solo me pagó noventa. Faltaban diez que no pudieron encontrar en el tesoro en todo aquel día, pues había gastado todas sus riquezas en la guerra contra los francos. Informaron de esto a Al-Malik al-Nasir y éste dijo, conducirle al campo de los cautivos y dejad que escoja una de las hijas de los francos a cambio de los diez dinares. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 896, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que Al-Malik al-Nasir prosiguió, dejad que escoja una de las hijas de los francos a cambio de los diez dinares que se le deben. Me condujeron al campo de las cautivas y observé su contenido, vi todas las esclavas y descubrí a la joven franca de la que me había enamorado, reconociéndola al instante, era la mujer de un caballero franco. Dije, dadme esta. Me la entregaron y la llevé a mi tienda. Le pregunté, ¿me reconoces? No. Yo soy el comerciante en lino y me pasó contigo lo que me pasó, te quedaste con mi dinero y me dijiste que no volverías a verme por menos de quinientos dinares, pero hoy eres de mi propiedad por solo diez dinares. Esto es un misterio de tu religión verdadera. Atestiguo que no hay Dios sino el Dios y que Mahoma es el enviado de Dios. Se convirtió al Islam de modo sincero. Me dije, no me acercaré a ella hasta verla libertado y haber informado al cadí. Corrí a ver a Ibn Sadat y le conté lo que me había ocurrido. Él me casó con ella. Después pasé con ella la noche y la dejé encinta. El ejército continuó su marcha y nosotros llegamos a Damasco. Habían transcurrido unos cuantos días cuando se presentó un mensajero del rey en busca de los prisioneros y de los cautivos debido a un acuerdo que se había concluido entre los reyes. Todo el mundo devolvió sus esclavos, fuesen mujeres u hombres, y solo se quedó la mujer que estaba conmigo. Dijeron, no nos han devuelto la mujer del caballero fulano. Preguntaron por ella, profundizaron en sus pesquisas e investigaciones y se enteraron de que yo la tenía. Me la pidieron. Yo me presenté ante ella fuera de mí, con la cara de mudada. Me preguntó, ¿qué te ocurre? ¿Qué desgracia te ha alcanzado? Le repliqué, ha venido un mensajero del rey en busca de todos los prisioneros y me piden que te entregue, no te preocupes. Condúceme ante el rey, pues yo sé lo que he de decirle. La tomé conmigo y la presenté ante el sultán Al-Malik Al-Nasir. El enviado del rey de los francos estaba sentado a su derecha. Dije, esta es la mujer que tengo. Al-Malik Al-Nasir y el mensajero le dijeron, ¿quieres marcharte a tu país o bien al lado de tu marido? Dios te ha librado, a ti y a los demás, del cautiverio. Contestó al sultán, yo me he convertido al islam y he quedado en cinta como veis en mi vientre. Los francos no obtendrían ninguna utilidad de mí. El mensajero le preguntó, ¿a quién prefieres, a este musulmano al caballero fulano? Le replicó lo mismo que había dicho al sultán. El mensajero dijo a los francos que le acompañaban, ¿habéis oído sus palabras? Contestaron, sí. El mensajero me dijo, coge a tu mujer y vete. El mensajero despachó un propio quien me alcanzó y me dijo, la madre de esa joven la ha enviado un depósito diciendo, mi hija está presa y sin nada. Quiero que le hagas llegar esta caja. Cógela y entrégasela. Cogí la caja, la llevé a casa y se la entregué. La abrió y encontró sus ropas. Yo hallé, en dos bolsas, mi oro, en una los cincuenta y en otra los cien dinares. Estaban atados con mi misma cuerda y no se había tocado nada. Di gracias a Dios, ensalzado sea. Estos son los hijos que he tenido con ella. Ella vive aún y es quien ha guisado la comida. Quedamos admirados de su historia y de la suerte que había tenido. Pero, Dios es más sabio. Historia del muchacho bagdadí y de la esclava que compró. Se refiere también que en lo antiguo del tiempo vivía en Bagdad un hombre que era hijo de gentes en posición desahogada y que había heredado de su padre grandes riquezas. Se enamoró de una esclava y la compró. Él la amaba y ella le correspondía. Él fue gastando dinero por ella hasta que hubo perdido todos sus bienes y no le quedó nada. Buscó algún medio con que poder subsistir, pero no lo encontró. Durante los días en que había sido rico, ese muchacho había frecuentado las tertulias de las gentes aficionadas al canto y había alcanzado un conocimiento cabal. Pidió consejo a un amigo. Este le contestó, el arte que sé que conoces mejor es el del canto, dedícate a él con tu esclava y ganarás grandes riquezas, comerás y beberás. Pero esto no gustaba ni al joven ni a la esclava. La muchacha le dijo, tengo una idea. ¿Cuál? Véndeme y así nos libraremos de esta dificultad los dos, yo viviré regaladamente, ya que mujeres como yo solo son compradas por gentes pudientes, yo me las ingeniaré para volver a tu lado. El muchacho la condujo al soco. El primero que la vio fue una simí de basora. Era un hombre educado, agradable y generoso. La compró por mil quinientos dinares. El dueño de la joven refiere. Una vez hube cobrado el dinero me arrepentí y rompí a llorar, la esclava hizo lo mismo y me pidió que anulase la venta. Pero el nuevo dueño no aceptó. Guardé el dinero en la bolsa y no supe a dónde dirigirme, ya que mi casa, sin ella, estaba desierta. Lloré, me abofeté y sollocé como nunca lo había hecho. Entré en una mezquita y me senté a llorar y era tal mi aturdimiento que no me reconocía. Me dormí colocando la bolsa debajo de mi cabeza como si fuese una almohada. Yo no noté nada, pero un hombre la retiró y se marchó rápidamente. Me desperté asustado e inquieto y no hallé el dinero. Me incorporé para perseguirlo pero tenía un pie atado con una cuerda por lo que me caí de bruces y empecé a llorar, a abofetearme y a decirme, te has separado de tu alma y has perdido tus bienes. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 897, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que el muchacho Bagdadí prosiguió, las circunstancias me cegaron, me dirigí al tigris, me tapé la cara con los vestidos y me arrojé al río. La gente que me vio exclamó, lo hace a causa de la gran pena que siente. Se echaron al agua en posmío, me sacaron y me preguntaron lo que me sucedía. Les expliqué lo que me había pasado. Se entristecieron. Un anciano que estaba entre ellos se acercó y dijo, has perdido el dinero, como quieres ahora perder el alma. Serías uno de los habitantes del infierno. Ven conmigo para que yo pueda ver tu domicilio. Así lo hice. Llegamos a mi habitación y se sentó a mi lado durante un rato hasta que yo me hube tranquilizado. Le di las gracias por lo que había hecho y se marchó. Apenas hubo salido estuve a punto de suicidarme pero, acordándome de la última vida y del fuego, salí huyendo de mi casa y me marché a la de un amigo. Le referí lo que me había ocurrido. Él rompió a llorar, tuvo compasión de mí, me dio 50 dinares y me dijo, acepta mi consejo. Vete ahora mismo de Bagdad y toma esta bolsa para tus gastos hasta que tu corazón se haya olvidado de su amor y se haya consolado. Tú sabes redactar, escribir, tienes buena letra y estás bien educado. Vete ante cualquier gobernador, preséntate ante él y ofrécete para servirle, tal vez Dios te reúna con tu esclava. Al oír esto recuperé el valor. Mi pena se hizo menor y me marché hacia Basit, ya que yo tenía parientes en ella. Me dirigí a la orilla del río, vi allí un barco anclado y que los marinos transportaban a el utensilio y telas preciosas. Les pedí que me llevasen con ellos. Contestaron, este buque pertenece a una simi y no podemos tomarte de esta manera. Les solicité ofreciéndoles dinero. Me dijeron, si es así no hay inconveniente. Quítate esos vestidos preciosos que llevas, ponte unos de marinero y quédate a nuestro lado como si fueses uno de nosotros. Volví a la ciudad, compré algunas ropas de marino, me las puse y fui al barco que zarpaba para Basora. Me instalé con los marinos y al poco rato descubrí a mi esclava acompañada por dos muchachas que estaban a su servicio. Calmé la nerviosidad que se había apoderado de mí y me dije, ahora oiré su canto hasta llegar a Basora. Al poco rato apareció el asimí montado a caballo y acompañado por algunos hombres. Embarcaron en el buque y éste zarpó. Sirvieron la comida y el asimí comió con la esclava, los restantes comieron en el puente de la nave. El asimí, después, dijo a la muchacha, cuánto tiempo vas a estar sin cantar, llena de tristeza y llanto, no eres la primera que está separada de quien ama. Así supe lo que le ocurría a causa de mi amor. Mandó que tendiesen una cortina en un rincón de la nave, colocó a la esclava detrás y llamó a los que estaban cerca de mí y los invitó a sentarse al otro lado del velo. Pregunté quiénes eran y supe que se trataba de sus hermanos. Les ofreció el vino y las frutas secas que podían necesitar y todas insistieron a la esclava para que cantase, hasta que ésta pidió el aúd, lo afinó, moduló el canto y recitó este par de versos. La caravana partió, con quien yo amaba, en medio de la tiniebla nocturna, no se han abstenido de emprender la marcha con el objeto de mis deseos. Después de la partida de sus monturas arde la brasa del amor en el corazón del amante. El llanto la venció, tiró el aúd y dejó de cantar. Los presentes quedaron conmovidos y yo caí desmayado, los allí presentes creyeron que yo era víctima de un ataque de epilepsia, unos recitaron exorcismos en mi oído al tiempo que insistían con delicadeza a la joven para que siguiese. Afinó el aúd, empezó a cantar y declamó. Me he detenido a sollozar cuando ya han emprendido la marcha, pero ellos, aunque se alejen y partan, están presentes en el corazón. Dijo también. Me he detenido ante los restos del campamento para preguntar por ellos, la ciudad estaba vacía, las moradas deshabitadas. La joven cayó desmayada y motivó el llanto de todos los presentes. Yo di un grito y caí desmayado. Los marineros se agitaron en torno mío. Un paje de la Simi preguntó, ¿cómo habéis traído a este poseso? Se decían unos a otros, cuando lleguemos a cualquier pueblo le haremos desembarcar y nos quedaremos tranquilos. Esto me causó una gran pena y un tormento doloroso. Haciendo un gran esfuerzo sobre mí mismo me dije, no tengo más remedio, si quiero escapar de sus manos, que informarla de que me encuentro a bordo para impedir que me expulsen. Seguimos navegando hasta aproximarnos a una aldea. El dueño del buque dijo, conducidnos a la orilla. Desembarcaron todos. La tarde había caído. Yo me dirigí a la cortina, tomé el aud, toqué algunos acordes y seguí con una música que yo le había enseñado. Después regresé a mi puesto en el barco. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 898, refirió, me he enterado, oh rey feliz, de que, el joven prosiguió, al poco rato la gente que había desembarcado volvió a la nave. La luna lucía sobre la tierra y el agua. El asimí dijo a la esclava, te conjuro por Dios a que no nos amargues la vida. La muchacha tomó el aud, lo pulsó con la mano y rompió a sollozar. Creyeron que el alma iba a abandonarle. Después dijo, por Dios. Mi maestro está con nosotros en esta nave. El asimí replicó, si estuviera con nosotros no le privaría de nuestra compañía, ya que es posible que aliviara tu pena y que pudiéramos oír tu canto. Pero es muy difícil que esté en el buque. No puedo tocar el laúd ni cambiar sus aires estando mi maestro con nosotros. Preguntaremos a los marinos. Hazlo. El asimí los interrogó y les preguntó, ¿habéis traído a alguien con vosotros? No, contestaron. Yo temí que aquí terminara el interrogatorio por lo que rompí a reír y dije, sí. Yo soy su maestro y le he enseñado cuando era su dueño. Ella intervino, por Dios. Estas palabras son de mi dueño. Los pages se acercaron y me condujeron ante el asimí. Al verme me reconoció. Exclamó, ¡ay de ti, cómo estás así, qué te ha sucedido para encontrarte en tal estado! Le referí lo que me había ocurrido y rompí a llorar. Los sollozos de la muchacha se elevaron desde detrás de la cortina. El asimí y sus hermanos lloraron amargamente y tuvieron compasión de mí. Dijo, por Dios. Ni me he aproximado a esta muchacha, ni la he poseído ni he podido oír, hasta hoy, su canto. Yo soy un hombre al que Dios ha concedido una vida desahogada. Vine a Bagdad para oír cantar y reclamar mis rentas al emir de los creyentes. Realicé las dos cosas y me decidí a regresar a mi patria. Me dije, oirás algunos cantos de Bagdad, y compré a esta esclava ignorando cuál era vuestra situación. Pero atestigo ante Dios que en cuanto llegue a Basora libertaré a esta esclava, la casaré contigo y os asignaré una renta que os será más que suficiente, con la única condición de que cuando desee oír cantarse tenderá una cortina y ella cantará desde detrás. Tú serás mi amigo y comensal. Yo me alegré muchísimo. El asimí metió la cabeza por la cortina y le preguntó, ¿está satisfecha? La muchacha hizo los votos de rigor y le dio las gracias. El asimí llamó a un paje y le dijo, coge de la mano a este joven, quítale esos vestidos, ponle unos que sean preciosos, perfúmalo y tráelo a nuestro lado. El muchacho me tomó consigo e hizo lo que le había mandado su señor llevándome de nuevo a su lado. Este me ofreció la misma bebida que tomaban los dos. Después, la esclava empezó a cantar las más hermosas melodías y recitó estos versos. Me han censurado porque mis lágrimas corrían cuando mi amante vino a despedirse. Pero ellos no han probado ni el gusto de la separación ni la comezón causada por la tristeza entre mis costillas. Sólo conoce la pasión el afligido que recorre aquellas tierras con el corazón alicaído. Estos versos impresionaron de manera extraordinaria a los reunidos. La alegría del muchacho creció y cogió el laúd a la esclava. Tocó las más hermosas melodías y recitó estos versos. Pide una gracia si la pides a un hombre generoso que sólo ha conocido la riqueza y el bienestar. Pedir a un noble es causa de honra, pedir al infame es causa de ignominia. Si no puedes evitar el humillarte, humíllate, cuando menos, pidiendo a los grandes. El alabar al generoso no constituye ignominia, la ignominia está en qué. Alaves a los menudos. Aquellas gentes se alegraron muchísimo y su satisfacción fue en aumento. Yo cantaba un rato y la esclava otro. Así nos acercamos a la orilla y el buque ancló. Todos los que estaban a bordo, incluyéndome a mí, desembarcaron. Yo estaba ebrio, me senté a orinar y el sueño me venció. Los pasajeros volvieron al buque y este zarpó. No se acordaron de mí, pues estaban ebrios. Yo había gastado mi dinero por la muchacha y no me quedaba nada. Ellos llegaron a Basora. A mí me despertó el calor del sol. Me puse en pie, di vueltas y no vi a nadie. Yo me había descuidado de preguntar a la Simi su nombre, la dirección de su casa en Basora y cómo poder encontrarlo. Me quedé perplejo, parecía que la alegría que había experimentado al encontrar a mi esclava era un sueño. Seguí sin saber qué hacer hasta que pasó ante mí una gran embarcación. Subí a bordo y llegué a Basora. No conocía a nadie en ella ni sabía dónde estaba la casa de la Simi. Me acerqué a un tendero, cogí tinta y papel. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 899, refirió. Me he enterado, por rey feliz, de que el joven prosiguió y me senté a escribir. Mi letra le gustó, se fijó en que mi vestido estaba sucio y me preguntó mi historia. Le dije que yo era un pobre extranjero. Me preguntó, ¿quieres quedarte conmigo y cada día te daré medio direm, te alimentaré y te vestiré a cambio de que me lleves las cuentas de la tienda? Sí. Me quedé con él, contabilicé un negocio y asenté las entradas y salidas. Al cabo de un mes aquel hombre se dio cuenta de que sus entradas habían aumentado y sus salidas disminuido. Me dio las gracias por ello y empezó a pagarme cada día un direm. Al cabo de un año me invitó a casarme con su hija y a asociarme en el negocio. Acepté. Me uní a mi mujer y permanecí fijo en la tienda, pero tenía el ánimo desechó y mi corazón estaba triste. El tendero bebía y me invitaba, pero yo me abstenía dada mi aflicción. En esta situación permanecí durante dos años. Cierto día, estando yo en la tienda, apareció un grupo de gente con comida y bebida. Pregunté al tendero qué ocurría. Me dijo, hoy es el día de las gentes alegres, músicos, juglares y jóvenes de vida alegre van a la orilla del río para comer y beber junto a los árboles que están en el canal de Uguya. Me entraron ganas de distraerme y pensé, tal vez uniéndome a esas gentes encuentre a quien amo. Dije al tendero, me apetece ir. El irte con ellos es asunto tuyo. Preparé comida y bebida y anduve hasta el canal de Uguya. Las gentes se desperdigaban y yo quise marcharme con ellos. En aquel momento apareció la nave en que estaban el asimí y la esclava cruzando el canal. Grité y el asimí y quienes la acompañaban me reconocieron y me llevaron con ellos. Me dijeron, aún estás vivo, y me abrazaron. Me preguntaron por mi historia y se la referí. Me dijeron, nosotros creíamos que te habías ahogado mientras estabas borracho. Les pregunté cómo se encontraba la muchacha. Me refirieron, al enterarse de tu desaparición, rasgó sus vestidos, quemó el laud y empezó a abofetearse y a sollozar. Una vez hubimos llegado con el asimí a basora le dijimos, deja de llorar y de estar triste. Contestó, yo me vestiré de luto, construiré una tumba junto a esta casa, me quedaré a su lado y dejaré de cantar. Le permitimos que lo hiciera y aún ahora se encuentra en esta situación. Me llevaron con ellos, llegamos a su casa y la encontré en el estado que me habían descrito. A él verme exhaló un sollozo profundo y yo creí que había muerto. La abracé durante largo rato. El asimí me dijo, cógela. Contesté, sí. Pero, conforme me prometiste, concédele la libertad y cásame con ella. Así lo hizo. Nos regaló objetos preciosos, muchísimos vestidos, tapices y 500 dinares. Dijo, esta es la suma que os asigno mensualmente con la condición de que seáis mis contertulios y pueda oír cantar a la muchacha. Después ordenó que nos preparase en una casa y mandó trasladar a ella cuanto necesitábamos. Al llegar vi que había sido recubierta de tapices y alfombras. Conduje allí a la muchacha y me marché a ver al tendero. Le referí todo lo que me había sucedido y le rogué que me permitiese repudiar a su hija, sin atribuirme la culpa. Le devolví la dote y todo lo que me había dado. Viví durante dos años con el asimí. Me hice dueño de grandes riquezas y volví a recuperar la posición que había tenido en Bagdad. Dios, el generoso, nos evitó las preocupaciones, nos colmó con toda suerte de bienes y puso, como meta de nuestra paciencia, la consecución de nuestro deseo, loado sea en esta y en la otra vida. Dios es más sabio. Historia de Wirtjan, hijo del rey Chilad. Se cuenta también que en lo antiguo del tiempo y en lo más remoto de los siglos y de las épocas, vivía un rey en el país de la India. Era un soberano poderoso, de elevada estatura, de buen aspecto, bien educado, de natural generoso, favorecedor de los pobres y amante de sus súbditos y de todos los habitantes de su reino. Se llamaba Chilad. En su imperio tenía 72 reyes y 350 jueces que le obedecían, tenía además 70 vicires y al frente de cada 10 soldados ponía un cabo. El más importante de sus vicires era una persona que se llamaba Simas, tenía 22 años y era de buenas costumbres, hermoso, de dulces palabras, perspicaz en las respuestas, experto en todos los asuntos, sabio, reflexivo, jefe a pesar de su corta edad, instruido en todas las ramas de la ciencia y educado. El rey lo quería muchísimo y se sentía atraído hacia él, dado los conocimientos que tenía de elocuencia, retórica y arte político y porque Dios le había concedido el ser misericordioso y bondadoso con sus súbditos. Aquel rey era equitativo con las gentes de su reino, respetaba a los inferiores, haciendo dones a grandes y chicos, a los que favorecía con regalos, paz y tranquilidad, aligeraba los tributos, apreciaba por igual a grandes y a chicos y los colmaba de beneficios y de atenciones, siguiendo con ellos una hermosa línea de conducta como no había tenido ninguno de sus antecesores. Pero, a pesar de todo, Dios, ensalzado sea, no le había concedido ningún hijo. Esto le preocupaba a él y a las gentes de su reino. Cierta noche en que el rey estaba acostado meditando en el futuro de su estado se quedó dormido. Viose en sueños regando la raíz de un árbol. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche novecientas, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que el rey se vio en sueños regando la raíz de un árbol alrededor del cual había muchos otros. De pronto, de aquel árbol surgió una llamarada que abrazó a todos los que tenía en torno. En este momento el rey se despertó sobresaltado y atemorizado. Llamó a uno de sus pajes y le dijo, ve ahora mismo y tráeme rápidamente al visir Simas. El muchacho fue en busca de éste y le dijo, el rey te llama ahora mismo, pues se ha despertado asustado y me ha ordenado que te hiciera comparecer ante él rápidamente. Simas se levantó al oír las palabras del muchacho, se marchó en busca del rey, se presentó ante éste y lo encontró sentado en la cama. Se prosternó ante él, hizo el voto de rigor deseándole largo poder y bienestar y añadió, que Dios no te entristezca, rey. ¿Qué es lo que te ha turbado esta noche? ¿Por qué me has llamado con tanta prisa? El rey le permitió que se sentara y obedeció. El soberano le refirió lo que había visto, diciendo, esta noche he soñado algo que me ha turbado, me ha hecho el efecto de que regaba la raíz de un árbol en torno del cual había muchos otros. Mientras yo hacía esto brotó una llamarada de su raíz y quemó a todos los que tenía en torno suyo. Esto me ha asustado, me ha llenado de pánico y me ha hecho despertar. Entonces te he mandado llamar, pues tú sabes muchas cosas, reconozco que tu ciencia es vastísima y muy agudo tu raciocinio. Simas inclinó la cabeza hacia el suelo un momento y después sonrió. El rey preguntó, Simas, ¿qué ocurre para que sonrías? Dime la verdad y no me ocultes nada. El visir le contestó, oh, rey. Dios, ensalzado sea. Ha accedido a tus deseos y te tranquiliza, pues este sueño solo augura toda clase de bien. Dios, ensalzado sea. Te concederá un hijo varón que heredará tu reino después que tú le hayas gobernado durante muchos años. Pero hay algo que no quiero aclararte en este momento, pues no conviene comentarlo. El rey se alegró muchísimo, su contento fue creciendo, desapareció el temor y su espíritu se tranquilizó. Dijo, si el asunto está así según la óptima interpretación del sueño, termina de completármelo cuando llegue el momento oportuno, ya que aquello que no conviene decir ahora habrá de ser aclarado en cuanto llegue su hora para que mi alegría sea completa. Yo lo único que deseo es complacer a Dios, gloriado y ensalzado sea. Simas, dándose cuenta de que el rey quería saber toda la interpretación, encontró un pretexto para negársela. Entonces el soberano llamó a los astrólogos y a todos los oneirólogos que había en su reino. Acudieron ante él y les refirió su sueño. Les dijo, deseo que me contéis su verdadera interpretación. Uno de ellos se adelantó y pidió permiso al rey para hablar. Cuando se lo concedió dijo, oh, rey. Tu visir Simas es capaz de interpretar esto, pero por respeto a ti y para calmar tu temor no te ha dado la explicación íntegra. Pero si me permites hablar, hablaré. Habla sin miramientos y di la verdad. El oneirólogo dijo, oh, rey. Tendrás un hijo que te sucederá en el reino después de tu larga vida, pero no se comportará con sus súbditos como tú, se apartará de tus normas, los oprimirá y le sucederá lo que al ratón con el gato, que Dios, ensalzado sea, nos guarde. ¿Y cuál es la historia del gato y del ratón? El oneirólogo dijo, que Dios conceda larga vida al rey. Historia del gato y del ratón. El oneirólogo explicó, una noche salió un gato a cierto campo en busca de algo que comer. Pero no encontró nada y el frío y la lluvia lo debilitaron. Empezó a meditar en lo que debía hacer. Mientras daba vueltas descubrió, al pie de un árbol, una ratonera. Se acercó, olfateó y ronroneó hasta convencerse de que en el interior había un ratón. Entonces empezó a estudiar cómo podía entrar a cogerlo. El ratón, al darse cuenta, le dio la espalda y empezó a escarbar con manos y pies para obstruir la puerta de la ratonera. Entonces el gato dijo con voz débil, no hagas esto, amigo mío. Yo busco refugio junto a ti y espero que tú tengas compasión de mí y me concedas alojamiento esta noche, pues me encuentro débil, dada mi mucha edad y la pérdida de mis fuerzas soy incapaz de moverme. Esta noche, al salir a este jardín, he invocado la muerte para descansar. Ahora me encuentro junto a tu puerta tiritando por el frío y la lluvia. Te ruego, por Dios, que tengas caridad para cogerme de la mano, hacerme entrar en tu casa y permitir que me refugie en el vestíbulo de tu ratonera, ya que soy extranjero y desgraciado. Se dice, aquel que acoge en su casa a un extranjero desgraciado tendrá por morada el paraíso en el día del juicio. Tú, amigo mío, te harás acreedor de mi recompensa si me permites pasar esta noche hasta que amanezca en tu casa. Después me iré a mis quehaceres. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 901, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que, el oneirólogo prosiguió, el ratón al oír sus palabras le replicó, como he de dejarte entrar en mi madriguera si tú eres mi enemigo natural y tu alimento lo constituye mi carne. Temo que me traiciones, pues tal es tu costumbre, para ti los pactos no existen. Se dice, no hay que confiar a un hombre adúltero la mujer hermosa, ni al pobre indigente riquezas, ni la leña al fuego. Yo no tengo por qué confiarme a ti, pues se dice, cuanto más débil es un individuo más fuerte es el odio de la naturaleza. El gato replicó con voz muy débil, como si estuviese muy mal, ciertamente lo que dices forma parte de los proverbios. No te lo niego. Pero te ruego que olvides la antigua enemistad que hay entre nuestras dos especies, pues se dice, aquel que perdona a una criatura que eso igual es perdonado por el creador. Antes era tu enemigo, pero hoy busco tu amistad. Se dice, cuando quieras hacer de un enemigo tu amigo, trátalo bien. Yo, hermano mío, te juro y te prometo ante Dios que jamás te causaré ningún daño. Pero, además, no tengo fuerzas para hacerlo. Confía en Dios, practica el bien y admite mi juramento y mi pacto. ¿Cómo he de aceptar el pacto de aquel con el cual ha nacido una enemistad tradicional, de aquel que acostumbra a traicionarme? Si nuestra enemistad fuera por cosas en las que no anduviera por medio la sangre, me sería fácil aceptarlo, pero esta es una incompatibilidad natural. Se dice, quien pide seguro para si a un enemigo, hace lo mismo que quien mete la mano en la boca de la víbora. El gato, encolerizado, replicó, mi pecho está oprimido, las fuerzas me faltan. Estoy en la agonía y dentro de poco moriré ante tu puerta, caiga mi sangre sobre tu cabeza, ya que tú puedes salvarme de la situación en que me encuentro. Estas son mis últimas palabras. El ratón se llenó de temor ante Dios, ensalzado sea, y la piedad se apoderó de su corazón. Se dijo, quien quiera tener la ayuda de Dios, ensalzado sea, frente a su enemigo, trate a este bien y con cariño. Yo confío a Dios todo el asunto y voy a salvar al gato de la muerte para conseguir la recompensa de la otra vida. El ratón, entonces, salió en busca del gato y lo metió en su madriguera arrastrando. Permaneció a su lado hasta que hubo recuperado fuerzas, descansado y repuesto un poco. Pero se quejaba de su debilidad, de sus escasas fuerzas y de los pocos amigos que tenía. El ratón lo trataba bien, lo halagaba, tomaba confianza y corría a su alrededor. El gato reptó por la madriguera hasta dominar la salida, pues temía que el ratón se le escapase. Este, queriendo salir, se acercó al gato como tenía por costumbre. El minino lo agarró y lo sujetó con sus uñas y empezó a morderlo y maltratarlo, lo agarraba con la boca, le levantaba del suelo, lo tiraba, corría en posullo, lo arañaba. Entonces el ratón pidió auxilio y buscó la salvación en Dios. Empezó a hacer reproches al gato y le dijo, donde está la promesa que me has hecho y los juramentos que prestaste, es esta la recompensa que me das por haberte introducido en mi madriguera y haberme fiado de ti. ¿Qué razón tenía quien dijo, el que pacta con el enemigo no debe buscar su salvación y quien se confía al enemigo merece la muerte? Pero confío en mi creador. Él me salvará de ti. Mientras le ocurría todo esto con el gato que quería atacarlo y despedazarlo, apareció un cazador acompañado por perros de caza. Uno de estos pasó junto a la boca de la madriguera y oyó que había un gran combate. Creyó que se trataba de una zorra que desgarraba algo. El animal se aprestó para agarrarla, cayó sobre el gato y lo atrajó hacia sí. Este, al verse entre las manos del perro, tuvo que preocuparse de sí mismo y soltó al ratón vivo y sin heridas. El perro lo hirió, le rompió la nuca y lo tiró, muerto, al suelo. Bien dice, pues, quien dijo, quien es misericordioso conseguirá que en su fin Dios tenga misericordia de él, pero el opresor será oprimido a su vez. Esto es, oh rey, lo que sucedió a los dos animales. Por tanto nadie debe faltar a los pactos de aquel que se fía. Al que los traiciona y los rompe le ocurre lo mismo que al gato, ya que el hombre cobra con la misma moneda con que paga y quien hace bien obtiene la recompensa. Pero no te entristezcas, oh rey, ni te apenes por ello, pues tu hijo, después de su tiranía e injusticia, tal vez adopte tu buena conducta. Este sabio que es tu vicir Simas no ha querido ocultarte nada de lo que te ha dado a entender. Ello es prueba de su sabiduría, ya que se dice, las gentes más timoratas son las más sabias y las más afortunadas. El rey, entonces, los trató con largueza, los honró y los despidió. Él se marchó a su habitación meditando en las consecuencias del asunto. Al llegar la noche fue en busca de una de sus mujeres, la que más respetaba y quería. Pasó con ella la noche. Al cabo de cuatro meses la criatura se movió en su vientre y la mujer tuvo una gran alegría. Informó de ello al rey y éste exclamó, mi sueño era verídico, por Dios, que concede el auxilio. Instaló a aquella mujer en el mejor aposento, la honró de modo extraordinario, le hizo grandes dones y le concedió muchas cosas. Después llamó a uno de los pajes y lo envió a buscar a Simas. Al tenerlo ante sí el rey le explicó que su esposa estaba embarazada. Él estaba muy contento y dijo, mi sueño se ha hecho verdad y he conseguido mi deseo. Es posible que se trate de un muchacho varón que herede de mí el reino, que dices, Simas. Éste cayó y no pronunció la respuesta. El rey le preguntó, ¿por qué veo que no te alegras con mi alegría y que no me contestas? ¿Es que esto no te parece bien, Simas? El ministro se prosternó ante el rey y dijo, oh, rey, que Dios prolongue tu vida. ¿De qué sirve ir a ponerse a la sombra de un árbol si de él brota fuego? ¿Qué alegría tiene quien bebe vino puro si se ahoga? ¿De qué sirve beber agua potable y fresca si se anega? Yo solo soy esclavo de Dios y tuyo, oh, rey, pero se dice que hay tres cosas de que no debe hablar el hombre inteligente antes de haberlas realizado, el viajero hasta haber concluido su viaje, el guerrero hasta haber vencido a su enemigo y la mujer en estado hasta haber dado a luz. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 902, refirió, me he enterado, oh, rey feliz, de que después añadió, sabe, oh, rey, que aquel que habla de algo antes de que haya concluido es igual como el azeta que tenía encima una jarra de manteca. El rey preguntó, ¿cuál es la historia de ese azeta? ¿Qué le ocurrió? Historia de la azeta y la jarra de manteca. Oh, rey, era un hombre que vivía bajo la protección de un noble de tal ciudad, era una azeta que recibía cada día lo que le daba aquel noble, esto es, tres mendrugos de pan, un poco de manteca y miel. Tenía una jarra en la que reunía cuanto le daban. Así la llenó. La colgó del techo, encima de su cabeza por miedo y precaución. Cierta noche, mientras estaba sentado en la cama con un bastón en la mano, le pasó por la cabeza una idea respecto a la manteca y lo cara que era. Se dijo, he de vender toda la manteca que tengo y comprar, con su importe, una oveja que confiaré a un campesino. Al cabo del primer año habrá dado a luz un macho y una hembra y al segundo año una hembra y un macho. Este ganado seguirá multiplicándose dando machos y hembras y llegará a ser muy numeroso. Entonces dividiré mi parte, venderé lo que me plazca y compraré tal terreno para plantar un jardín y construir un gran palacio, adquiriré vestidos y trajes, compraré esclavos y doncellas y me casaré con la hija de tal comerciante. Celebraré una boda cual nunca se haya visto, degollaré ovejas, guisaré platos exquisitos, dulces y pastas, invitaré a todos los juglares, artistas y músicos, prepararé flores, perfumes y toda clase de plantas aromáticas e invitaré a ricos, pobres, sabios, nobles y grandes del reino. A todo aquel que me pida algo se lo concederé, prepararé toda clase de comidas y bebidas y ordenaré, a un pregonero que grite, quien pida algo, lo obtendrá. Después me presentaré ante mi esposa cuando esté sin el velo y disfrutaré de su belleza y hermosura. Comeré, beberé, disfrutaré y me diré, has conseguido tu deseo. Descansaré de la devoción y el ascetismo. Mi mujer quedará encinta, dará a luz un hijo varón y yo me pondré muy contento con él. Daré banquetes con esmero y le enseñaré la ciencia, la literatura y la aritmética. Haré que su nombre sea célebre entre la gente y me vanagloriaré de él en las tertulias de los grandes personajes. Le ordenaré que haga lo que está establecido y no me desobedecerá, le prohibiré que cometa torpezas o actos reprobables y le prescribiré que sea piadoso, que haga bien y le daré preciosos presentes. Si veo que obedece aumentaré aún mis dones, pero si se inclina hacia el mal, le sacudiré con este bastón. En este momento levantó el palo para pegar a su hijo y alcanzó la jarra de manteca que tenía suspendida sobre la cabeza y la rompió. Los pedazos le cayeron encima y la manteca le pringó la cabeza, los vestidos y la barba. Esto constituye un ejemplo. Por esto, oh, rey, el hombre no debe hablar de algo antes de que suceda. Dices la verdad. ¡Qué excelente visir eres, puesto que dices la verdad cuando hablas e indicas el bien! Tu posición, junto a mí, es la que tú prefieras y siempre serás bien acogido. Sima se prosternó ante Dios y el rey e hizo votos por la duración del bienestar de éste. Dijo, que Dios prolongue tus días, oh, rey, y aumente tu poder. Sabe que yo no te oculto nada ni en público ni en secreto, que tu satisfacción es la mía y que tu enojo es el mío. No tengo más alegrías que las tuyas y no podría dormir si tú estuvieses enfadado conmigo ya que Dios, ensalzado sea. Me ha concedido toda suerte de bienes gracias a tu generosidad. Ruego a Dios, ensalzado sea. Que te proteja con sus ángeles y que sea generoso contigo cuando lo encuentres. El rey se puso muy contento con todo esto. Entonces Sima se marchó. Al cabo de un tiempo, la esposa del rey dio a luz un muchacho varón. Los mensajeros se presentaron ante el rey y le dieron la grata nueva del nacimiento de un hijo. El soberano se alegró muchísimo y dio fervientes gracias a Dios. Exclamó, loado sea Dios que me ha concedido un hijo cuando ya desesperaba. Él es indulgente y misericordioso con sus esclavos. A continuación el rey escribió a todas las gentes de su reino para darles cuenta de la noticia e invitarles a que acudiesen a palacio. Acudieron los emires, primates, elemas y magnates que estaban a sus órdenes. Esto es lo que hace referencia al rey. Y aquí lo que hace referencia a su hijo, los timbales repicaron y las fiestas se extendieron por todo el reino. Sus súbditos acudieron desde todas las regiones y llegaron los sabios, los filósofos, los letrados y los eruditos. Todos se presentaron ante el rey y cada uno de ellos ocupó su sitio. Entonces el soberano hizo signo a los siete principales ministros, aquellos que presidía Simas, para que hablasen por turno según su propio entender. Empezó su jefe, el vizir Simas. Este pidió permiso al rey para hablar y se lo concedió. Dijo, loado sea Dios que nos ha creado de la nada y nos ha traído a este mundo, que concede a los reyes, sus siervos, gente justa y equitativa, el poder y el recto camino poniendo en sus manos el sustento de sus súbditos. Lo ha hecho, en particular, con nuestro rey, el cual ha vivificado nuestro país gracias a los bienes con que Dios lo ha favorecido, nos ha concedido la paz, una vida cómoda y segura y la justicia. ¿Qué rey hace con sus súbditos lo que éste ha hecho con nosotros? Ha cuidado de nuestros asuntos, ha mantenido nuestros derechos y ha hecho justicia entre unos y otros, no se ha descuidado de nosotros y ha evitado los abusos. Una de las gracias que Dios hace a los hombres consiste en que el soberano se preocupe de sus asuntos y los proteja de sus enemigos, puesto que el fin del adversario consiste en triunfar del enemigo y tenerlo a su merced. Muchas personas ofrecen sus propios hijos a los reyes como criados. Así pasan a ocupar la categoría de esclavos con el fin de que los protejan de los enemigos. En cuanto a nosotros ningún enemigo ha hollado el país desde que gobierna nuestro rey. Esto constituye una gran felicidad, una inmensa fortuna que nadie puede describir puesto que es indescriptible. Tú, oh, rey, eres digno, puesto que has traído tan grandes bienes, nosotros estamos bajo tu protección, bajo la sombra de tu ala. Que Dios te conceda una hermosa recompensa y prolongue tu vida. Antes rogábamos a Dios, ensalzado sea, pidiéndole que te conservase y te concediera un hijo pío que te sirviese de consuelo. Dios, gloriado y ensalzado sea, ha escuchado y accedido a nuestras súplicas. Sarasat se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 903, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que, si más prosiguió, Dios ha accedido a nuestras súplicas y nos ha concedido un consuelo inmediato semejante al que dio a unos peces que se encontraban en un charco de agua. El rey preguntó, ¿y cuál es la historia de los peces? ¿Qué ocurrió? Historia de los peces y el cangrejo. Sabe, oh, rey. Refirió Simas, que en cierto lugar había un charco de agua con algunos peces, el agua empezó a disminuir y los peces se pegaron unos al lado de otros, no quedando agua suficiente estuvieron a punto de morir. Dijeron, ¿qué será de nuestra suerte? ¿Cómo nos las arreglaremos? ¿A quién pediremos consejo para salvarnos? Uno de los peces, el más sensato e inteligente, dijo, el único medio que tenemos de salvarnos consiste en rezar a Dios, pero pidamos al cangrejo su opinión, pues es nuestro jefe. Vayamos a su lado para ver cuál es su opinión, puesto que es más sabio que nosotros. Los otros peces encontraron que su idea era buena y fueron todos a ver al cangrejo. Le encontraron recogido en su sitio sin saber nada de lo que les ocurría. Le saludaron y le dijeron, Señor nuestro, es que no te interesan nuestras cosas, a pesar de que eres nuestro gobernador y nuestro jefe. El cangrejo les replicó, la paz sea sobre vosotros. ¿Qué es lo que os ocurre? ¿Qué queréis? Le refirieron su historia y lo que les iba a suceder por causa de la falta de agua, puesto que cuando se secase iban a morir. Dijeron, hemos venido aquí y esperamos tu opinión y el consejo que nos pueda salvar, pues tú eres nuestro jefe y eres más inteligente que nosotros. El cangrejo permaneció un rato con la cabeza gacha, después dijo, no cabe duda de que sois cortos de entendederas, puesto que desesperáis de la misericordia de Dios, ensalzado sea, y del cuidado que tiene para conceder el sustento a todas sus criaturas. Es que no sabéis que Dios, gloriado y ensalzado sea. ¿Alimenta sin cuenta a todas sus criaturas? ¿Qué antes de crear algo se ha preocupado ya de su alimento? Ha concedido un plazo de vida fija a cada persona y, con su poder divino, ha distribuido el sustento. ¿Por qué hemos de preocuparnos por algo que está escrito en lo desconocido? Mi opinión es que lo mejor que podéis hacer es rezar a Dios, ensalzado sea. Es preciso que cada uno de nosotros se reconcilie interna y externamente con su Señor y que ruegue a Dios para que nos salve y nos libre de las calamidades ya que Dios, ensalzado sea. No defrauda las esperanzas de quienes confían en Él, ni rechaza la petición de quien pide su mediación. Si sabemos corregirnos, nuestros asuntos mejorarán y obtendremos bienes y beneficios. Llegará el invierno y nuestra tierra, gracias a las rogativas de nuestros devotos, se verá inundada, nos daremos cuenta de que las buenas obras no se pierden. Mi opinión consiste en esperar y en confiar en lo que Dios haga. Si la muerte nos alcanza, como es su costumbre, descansaremos. Si nos sucede algo que nos obligue a huir, huiremos y nos marcharemos de nuestra tierra yendo hacia donde Dios quiera. Todos los peces dijeron con una sola voz, es cierto, Señor nuestro. Que Dios te recompense con bien. Cada uno de ellos se marchó luego a su sitio. Al cabo de pocos días, Dios les concedió una lluvia abundante que llenó la cuenca del charco más de lo que estaba antes. Así nosotros, oh, rey, estábamos desesperados porque no tenías ningún hijo. Ahora, cuando Dios nos ha concedido a nosotros y a ti este hijo bendito, rogamos a Dios, ensalzado sea, para que sea un buen hijo en el cual tú encuentres consuelo y sea un digno sucesor tuyo y que nos conceda con él lo mismo que nos ha concedido contigo. Dios, ensalzado sea, no defrauda a quien a él se dirige, nadie debe perder la esperanza en la misericordia de Dios. Entonces se levantó el segundo ministro, saludó al rey y éste le replicó diciendo, y sobre vosotros sea la paz. El ministro empezó, al rey se le llama rey únicamente cuando hace dones, es justo, gobierna bien, es generoso y se comporta bien con sus súbditos siguiendo las leyes y las costumbres de éstos, cuando es justo con todos, evita los crímenes, aparta de ellos el daño y se preocupa de atender a los indigentes. Cuida de grandes y pequeños y les concede los derechos que les corresponden, hasta el punto de que todos ejecuten sus órdenes. No cabe duda de que el rey que responde a esta descripción es amado por su pueblo y obtiene la preeminencia en este mundo y un puesto de honor y la satisfacción de su creador en la última vida. Y nosotros, el conjunto de tus esclavos, reconocemos, oh, rey, que reúnes los requisitos que hemos dicho. Se dice que la mejor de todas las cosas consiste en que el rey sea justo, sabio, experto, esté bien informado y obre según su propio juicio. Nosotros, ahora, disfrutamos de esta felicidad. Antes habíamos caído en la desesperación temiendo que no tuvieras un hijo que heredase tu reino. Pero Dios, excelso sea su nombre. No defraudó tu esperanza, aceptó tu plegaria por la confianza que depositaste en él. ¿Qué buena esperanza fue la tuya? Te ocurrió lo mismo que al cuervo con la serpiente. El rey preguntó, ¿qué ocurrió? ¿Cuál es la historia del cuervo y la serpiente?